¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos una vez más Otra vez soy Trending Topic con 7.000 o 8.000 tweets Eh, eh, pero, eh Pero ¿Cómo es esto posible? Y de repente veo que es porque ayer, eh, eh Ayer, bueno, es que básicamente el... Bueno, hay una serie de propuestas en las que se están proponiendo al gobierno y tal De que, eh, bueno, se trate a los streamers como si fuésemos canales de televisión y tal Con una barbaridad de restricciones y de movidas Os recomiendo que le echéis un vistazo Es una puta barbaridad Eh, y el caso es que ayer dije yo Bueno, esto es una puta locura Eh, yo no sé a quién es el puto imbécil al que se le ocurrió esto Pero es una puta barbaridad Es como lo que leímos el otro día de los autónomos Que es una puta barbaridad también O sea, que a un tío de... Que a un tío por cobrar 1.800 euros net brutos Le vayas a meter 600 euros de autónomo No tiene ningún sentido A mí me la suda Pero a un tío que cobre 1.700 es una puta locura Estáis mal de la cabeza Eh, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que es brutal Bueno, es un cambio, eh, gigantesco Y es una barbaridad Y entonces yo amenacé con irme a Andorra La amenacé, eh, de manera, eh, completamente De manera completamente exagerada Y de manera completamente tal Que nunca se sabe, pero que no No, yo me quiero quedar en España Yo, ya sabéis que amo mi país, joder Y que estoy aquí contento Además, no me quiero ir Eh, porque no me importa mucho el dinero Si no, ya me hubiese ido hace tiempo Eh, pero, claro, yo lo... Ya me entendéis cuando hago este tipo de comentarios Y de tal Y la peña lo coge ya como si ya me fuese Ya me estoy preparando el terreno Los putos randoms de mierda Y los nonames en Twitter llorando ¡Joder! El que representaba España se va No, yo no me voy a ninguna parte Yo estoy aquí de puta madre Me voy a comprar un piso en Madrid De hecho O sea, imagínate si estoy lejos de irme Pero el... Pero la gente ya... ¡El que decía que levantaba hospitales! Los putos randoms de... De... De 100 seguidores Llorando en Twitter Yo diciendo Tíos ¡Qué miserables y qué tristes sois! Eh, pero que me río mucho leyendos O sea Eh, me pusieron un tuit con No sé cuántos miles de menciones Diciendo ¡Oh, que se va! ¡Que no sé qué! Y yo diciendo ¿Me voy a dónde? Me voy a... Aquí al lado Aquí al lado Me voy a ir a un piso un poco más grande Porque soy muy bueno haciendo mi trabajo Soy Jesús Y me voy a ir a un piso más grande Porque sí, coño No es ostentación Es que Quiero vivir un poco mejor Ya que pago la mitad Eh, para que tu puta madre vaya al hospital Pues por lo menos vivir yo un poquito mejor Simplemente Y no, ya me voy a Andorra Me estoy preparando el camino Si no tengo otra cosa que hacer No tengo otra cosa que hacer Que... Que... Que irme yo allanando el camino Como si me importase Lo que vosotros tuvieses que pensar de mí Cuando me la sudáis a un nivel Que no os lo podéis imaginar Yo, de hecho No os he contestado ningún tuit ¿Por qué? Porque no me dan dinero Aquí sí Por eso os estoy contestando aquí Y riéndome de vosotros Si no ganase dinero por hacer esto Tampoco me preocuparía Porque lo que digáis Vale mierda O sea Así de claro os lo digo Preparándome el terreno Sí ¿Tú te crees que me tengo que preparar el terreno yo? Porque a mí me importe Lo que tengas tú que pensar Acerca de lo que yo haga Yo hago lo que me sale de los cojones Si no me dices Porque no quiero O sea, ni más ni menos No Es así de simple Eh, en cualquier caso Hombre Joder tíos Eh Parece que la gente aún esté aprendiendo Como yo hago mis streams Obviamente en mis streams Hay exageraciones Es como cuando tú le dices a tu madre ¡Mamá! ¿Cómo no me dejes esto? Con 16 años ¡Me voy de casa! ¿Te vas a dónde? Te vas ¿A dónde te vas a ir? Es una amenaza irreal Es una amenaza irreal Para darle más Poder a la argumentación O tú te crees que yo O tú te crees que yo tengo alguna necesidad A mí aunque me quiten un 5% más o un 10% más de lo que gano Sigo ganando más que todos vosotros Que todos los que estáis mencionándome en los tweets Así que callaos la puta boca ¿Tú te crees que a mí me hace falta? Cierra la boca anda Cierra la boca que no sabes ni con quién estás hablando Cállate un rato Y yo no tengo nada que preparar para irme Si yo me quiero irme voy Y punto O sea Así de claro te lo digo Vamos Yo lo único que hago es escupir realidades Nada más Y las medidas estas que están proponiéndole al gobierno Son una puta barbaridad Son una locura Y harán que aún más gente se vaya Porque sí Porque nosotros tenemos la opción Tú no Tú no tienes la opción de pagar impuestos Aquí Yo sí tengo la opción de no hacerlo Y de pagar mucho menos Y si quisiese irme me iría Si tanto me importase el dinero Como muchos de vosotros pensáis Me iría Yo lo que pasa es que a veces os restriago Que gano mucho dinero Porque sé que es lo que más os jode Lo que más os jode Es que encima De ser mucho mejor que vosotros En mi trabajo Encima gano mucho más dinero Y sé que es lo que más os jode Porque sois unos peseteros de mierda Y unos trozos de basura ¿Entendéis? Y si vosotros tuvieseis la oportunidad De iros a Andorra Claro que os iríais en mi situación Pero yo no lo hago Por ganar un 30% más de dinero Porque un 30% más de dinero En mi vida Supondrían cientos y cientos De miles de euros En un año ¿Entendéis? Pero no lo hago Porque no me sale a los cojones Así que cállate la boca Si tú estuvieses en mi piel Si tú calzases mis botas Lo harías sin pestañear Tanto que hablas en Twitter Tanto que dices mierda Cállate la boca anda Estoy a cien mil pasos Por delante de ti Nunca me alcanzarás Así que cállate ¿Te crees que tengo que preparar Algún camino? Cállate la boca anda Si yo me quedo en España Es porque amo este puto país Así que cierra la puta boca Eso es lo que tienes que hacer cabrón Eso es lo que tienes que hacer cabrón Es que De verdad Es que tienes muy poca vergüenza Para decir No es que está Está cambiando de opinión De opinión nada Mi opinión es la misma Que te dije hace un año La misma Exactamente la misma Podría cambiar de opinión Porque soy en la libertad De poder cambiar de opinión Pero no hay ninguna opinión Que cambiar Sigo pensando lo mismo Y opinando lo mismo Sigo pensando que obviamente La presión fiscal es gigantesca Y que habrían muchas cosas Que deberíamos de cambiar Y empezando por no Ni siquiera prestar atención A propuestas como las que Se le está proponiendo Al gobierno Que hagan con los creadores De contenido Y no hablo por mí Hablo por los creadores De contenido pequeños Que es a los que más le afecta Y por los que más hay que luchar No por mí Que a mí no me hace falta Que nadie luche por mí Te lo aseguro Te lo aseguro Yo no sé en qué mundo estás Ni en qué mundo vives Pero por los pies en la tierra Yo no necesito que nadie luche por mí Te lo prometo O sea que tranquilito Bueno dicho esto Bueno me ha hecho gracia Ser trending topic Por una gilipollez Si No no El tweet de De Vilkilgore Lo he puesto Lo he retuiteado Porque me ha hecho gracia También Una cosa más Que os quiero decir Oye La peña La peña se cree La peña se cree Que yo estoy Atacando a Pedro Sánchez O al Sol y tal Te aseguro Que si el que gobernase Fuese Rajoy En el PP Hace unos cuantos años Le hubiese metido El mismo hachazo O si hubiese sido Zapatero Unos cuantos años antes Le hubiese dado el mismo hachazo Y si hubiese sido Aznar Unos cuantos años antes Le hubiese dado el mismo hachazo Que esto no tiene que ver Con ningún bando político Lo que pasa es que A la gente Le gusta mucho Pensar Que yo soy Muy de derechas O muy de izquierdas Cuando pasa algo Yo creo que La mayor parte de la gente Que tenga cierto criterio Debe de vivir en el limbo Conmigo Porque como unos días Me ponen de máximo podemita Y otros días Me ponen de máximo De box Pues deben de tener Un rebumbio mental Muy muy grande Porque claro Como yo hago comentarios De muchos bandos políticos Porque me sudan la polla Los bandos políticos Y porque yo creo Que hay una pincelada De cada sitio Interesante Que plantear Tanto de forma social Como de forma económica Pues la gente Que intenta etiquetarme Debe de estar un poco perdida No debe de saber muy bien Y entonces claro A veces me utilizan Los progres Y otras veces me utilizan Los fachas Y otras veces me utilizan Porque claro Yo os etiqueto también A vosotros Porque como vosotros Estáis constantemente Intentando etiquetarme a mi Y yo he votado a izquierda Y he votado a derecha Y las dos me parecen una basura Pues como vosotros Me estáis etiquetando Yo también os etiqueto a vosotros Si no os importa Vale putos fachas de mierda Y putos progres de mierda Me chupáis la polla Sois unos payasos Sois todo el tiempo Intentando etiquetar a la gente Cuando a mi me la sudáis A mi me dais exactamente igual Es que no lo entendéis Que me dais asco Todos Me dais mucho asco Me dais mucha vergüenza ajena Y cuando utilizáis Mis argumentaciones Para librar Vuestras batallas políticas Me dais más vergüenza aún Pero no me importa Porque yo estoy sentado En una montaña de dinero Y en el completo éxito En mi trabajo En el completo Y absoluto éxito Entonces no me importa Lo que digáis Porque yo sé que soy bueno Haciendo mi trabajo Y eso es lo más importante En donde me queráis etiquetar O en donde me queráis situar O en donde me queráis poner Me importa una mierda Me importa una mierda Porque cualquiera De vuestros argumentos Son falaces Y son escoria Me dan asco Así que ni siquiera Los voy a reproducir aquí Porque me dan igual ¿Entendéis? Así que sí Seguidme utilizando Para vuestras Para vuestras argucias Que a mi Me importa una mierda De verdad Me importa bien poco Yo aquí porque cobro Y porque me dais tema De conversación Porque al fin y al cabo Para una persona como yo Que habla 12 horas al día Pues a veces tiene que sacarte Más de conversación Incluso de entre la basura Que sois vosotros Pero no os preocupéis Yo estoy encantado de hacerlo Si yo Mira A mi lo que más me divierte Es cogerte a ti Que eres una mierda Lanzarte al aire Y mientras se te va Despedazando la mierda Yo Pum Hago un disparo de precisión Y pum Estallas en el aire Como si fueses un cohete artificial Vale Y te convierto En 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 Contenido Te convierto en entretenimiento Así que No hay ningún problema Yo hasta con la peor mierda Soy capaz de hacer buen entretenimiento Así que no os preocupéis Esto no va de pandos políticos Esto va de sensatez O sea No No tiene ningún sentido Que se Que se le trate a un tío Que gana 1200 euros Brutos al mes De Twitch Que se le trate como una Como una televisión Como si fuese a 3 media Eres gilipollas tú O que cojones te pasa Que cosa es que tiene algún punto bueno Ese Tiene alguna cosa buena eso Quien ha regalado subs Oye Muchas gracias a Quien haya regalado subs Que no tengo sacado el No tengo sacado lo de stream element Muchas gracias a quien lo haya hecho Ahora te lo agradezco No te preocupes En cualquier caso Eso Que si queréis seguir haciéndome trending topic Y seguir mintiendo sobre mi Vale Si si que estoy poniendo un pie en andorra y tal Vale vale Pues espera sentado a que me vaya En cualquier caso Lo que dije ayer Lo mantengo Me parece una puta vergüenza Que se pueda Tomar en serio El beef que metí Tío Como si yo le desease algo malo A Pedro Sánchez o tal No Lo que pasa es que era el momento Y era el timing correcto Con el que hacerlo Y porque le dio mucho Mucho más énfasis a lo que yo tenía que decir No tiene No tiene ninguna Ni tiene ningún problema Oye Guille Siéntate un poquito Siéntate un poquito Que ya sé que tienes 16 años Cálmate un poquito No pasa nada Vale tío No te exacerbes Que esto es solamente un contenido demasiado puro para ti Aquí hay demasiada escama Ten cuidado Porque puede que no te siente bien Vale No estás acostumbrado Nada Solamente quería comentar eso un poquito Vale Por encima chicos Aquí que cada pala aguante su vela Ya sabéis lo que pienso Acerca de De todo este tema Pero joder Es que he dicho Es que he hablado Madre mía Ayer fue un Una charla de dos horas y pico De Just Chatting En el que hablamos un montón de temas Solo dije una vez Andorra Soy Trending Topic Y además no dije que me fuese a ir Fue una amenaza La misma amenaza Que le haces a tu madre Con 16 años Diciéndole Mamá Como no me Como no pueda hacer esto Me voy de casa No te vas a ir de casa Pero 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 la gente ya Que sí Que se va Que tiene un pie fuera Ya Sí Ahora me voy No tengo otra cosa que hacer No me doy movido aquí en Madrid A 500 metros de mi casa A vivir a un piso Que sea de más de 30 metros cuadrados ¿Te crees que me voy a ir a Andorra Con todo el petate? ¿Te crees que no tengo otra cosa que hacer? Además en Andorra casi no hay Just Eat Yo no podría vivir en Andorra Tío Tú Un paquete Tú pides un paquete en Amazon en Andorra Y te tarda dos semanas en llegar Aquí en Madrid Me llega a las 6 horas Yo me compro un paquete a las 6 de la mañana Y me llega a las 12 Yo no podría ir allí ¿Cuántos restaurantes de Just Eat ahí en Andorra? O de Uber Eats ¿Cuánto reparto Uber Eats allí en Andorra? Debe de haber 4 restaurantes Yo no puedo vivir allí ¿Con qué poca variedad? ¿Qué iba a pedir todo el día chino? Tengo otra cosa que hacer, hombre No te preocupes Yo estoy one step ahead, amigo No te estás dando cuenta Te lo llevo diciendo Desde que tengo 100 viewers Y aún no te has dado cuenta, coño Llevo dándote el mismo puto recital Desde 2018 Y aún no te has enterado, coño No te has enterado, tío Que utilizo la exageración Que utilizo hipérboles Que utilizo Muchas mecánicas lingüísticas Que no eres capaz de entender, tío Y sigues cogiendo las cosas al pie de la letra Necesito que leas entre líneas, tío No es tan complicado, tío Llevas viendo clips míos Todo el puto rato Sacados de contexto Y que no estás entendiendo Tío, dale una vueltecita Lee un libro De verdad, léete un libro De vez en cuando O un cómic Lee algo Algún artículo Lo que sea Pero lee más Porque no entiendes Lo que te están diciendo, tío No entiendes el lenguaje No entiendes lo que te están explicando, tío No te estás enterando R que R Que no te estás enterando, colega No te estás enterando No lo estás entendiendo, tío He dicho una palabra Una vez Andorra En todo el discurso Y ya Soy trending tome Pero qué pasa Qué os pasa, tío Estáis muy malitos, tío Estáis muy malitos Tenéis muchas ganas De que yo cometa un error Yo no cometo errores Que no lo estáis entendiendo Que no cometo errores Y si hay alguna cosa Que no me salga Tan como me gustaría Da igual Porque la voy a convertir En un arma Y con ella te voy a matar Es que no tiene más, tío No lo estáis entendiendo Joder No lo estáis entendiendo Que no podéis cancelarme No podéis vulnerarme Por mucho que saquéis clips míos De hace un mes De hace un año O de hace cuatro Cuando empecé O clips míos O cosas mías de 2011 Da igual No hay nada que ocultar, tío Lo que intentes convertir En un arma Lo convertiré yo De nuevo en un arma Contra ti Y volverá en tu contra Es que no lo estás entendiendo, tío Que no podéis vulnerarme Ya está, tío Ni fachas ni progres Me la chupáis los dos Sois una panda de escoria Es lo que sois Es que es lo que sois Y me dais igual Me dais completamente igual Me lo intentéis Pero me divierte Que me utilicéis Para De hecho Esto es muy gracioso Porque me sigue Podemos Y me sigue Vox En Twitter Es la hostia Soy Soy un híbrido Soy un híbrido Entre la extrema izquierda Y la extrema derecha Es increíble Es No es broma, eh De verdad Me siguen los dos Y me hace ilusión, coño Me hace ilusión Es divertido, tío Es como Es como Soy el yin y en yang Pero unido Pero sin grises Soy solo negros y blancos Negros y blancos Viene bien para hacer bromas esto Que acabo de decir Mira, es divertido Podéis hacer bromas en Twitter Si queréis con ello Eh, nada chicos Que seguidme utilizando Para vuestras argumentaciones Que me lo voy a seguir pasando Muy bien leyendo No os voy a contestar Porque Tengo cosas más importantes Que hacer Pero si que os voy a hacer Aquí una mención en Twitter Porque aquí Si Aquí en Twitch Porque aquí Si me pagan Y mucho además Así que Que os vaya muy bien Siguiendo Intentándonos Sacando Intentándome Sacar De De contexto Que así os va Nada bueno Solo lo quería comentar Porque me he levantado Y era Trendy Topic Digo yo Trendy Topic Porque si no la he liado No he dicho nada Tal Ah no Es que he dicho Andorra En mi argumentación Y ya soy Trendy Topic Digo yo Joder Pero si no he dicho nada Ha sido una amenaza A mi hombre Pedro Sánchez Porque Pedro Como apruebes eso Se acabo A mi hombre Pedro Pedro Tranquilo hombre Que no pasa nada Hombre Que es de pachanguero Que estas cosas le llegan ¿Vosotros creéis Que al presidente del gobierno No le llega nada Que vive en una burbuja Una polla Una polla Vive en una burbuja Todas estas cosas le llegarán Y la peña le hará bromas Y le llegarán whatsapps Y memes Y de todo ¿Qué os creéis? Que él no es un ser humano O que no tal Claro que le llega Le llega prácticamente Todo lo que tenga repercusión Le llega Otra cosa es que le quiera Prestar atención o no O que se lo tome bien O se lo tome mal Eso ya depende de la persona Pero todo llega Todo llega tío No vive en Marte Vive aquí Vive aquí O sea que no os preocupéis Se habrá ido a Andorra A lo mejor Miembre Pedro No sé si se habrá ido a Andorra También Hombre Con todas las medidas Que hay Contra Contra La creación de contenido Que supongo que es a lo que se dedicará ¿No? Cuando termine en el gobierno Bueno, claro Con un sueldo vitalicio Supongo que no te tienes que dedicar a nada ¿No? Cuando terminas De ser presidente del gobierno Bueno Bueno Dicho esto Cerramos un poco el tema Un poco de lado Que es de pachangueo Que es de coña Tranquilos chicos Es una broma A mi hombre Pedro Que no pasa nada Hombre Que no pasa nada chicos Vamos a empezar hoy Con una serie muy muy guapa Tíos Vamos a empezar una serie muy muy guapa Y que me hace mucha ilusión Porque No sabemos cuánto va a durar Porque esto es difícil Esto es muy difícil Vamos a juntarnos Ibai Barbe Necro Y Reven A tryhardear Conmigo A tryhardear Five man Flex ¿Vale? A diamante Es muy difícil esto Además de que va a ser muy difícil De jugar en general Porque va a haber muchos hijos De la gran puta ¿Vale? Pero vamos a ir Full tryhard Espera Antes de que pongan el nombre Espera Antes de que pongan el nombre Es importante que todos Lo pongamos al mismo tiempo Esperad un momento Un momento Barbe que es medio hacker Yo creo que A ver Vale Vamos a meternos ya en el tema ¿Vale? Bueno Los que queráis seguirme Buschando en Twitter Y pensando que me voy Ya a Andorra mañana Seguidlo haciendo Que me divierto mucho De verdad No os lo digo en plan mal Os lo digo para reírme de vosotros Que es lo que siempre hago Pero que no os siente mal O sea Igual que vosotros os intentáis reír de mí Yo me río De vosotros Que no pasa nada O sea Aquí cada uno en su posición ¿Vale? No estamos en el mismo bracket Ya lo sabéis No lo estábamos cuando yo tenía 100 vivos Y ganaba 300 dólares al mes Ahí tampoco estábamos en el mismo bracket Lo digo por si os creéis que No, se ha subido con el dinero No, no, no Esta mentalidad la llevo teniendo Desde que empecé Cualquiera que me vea Lo sabe Están aquí mis fieles Mis fieles siempre están por aquí Mira Es más Os voy a poner esto también Mirad Un momentito No, no Es bastante sencillo de entender Esto tú a lo mejor no lo puedes entender En tu minúsculo y diminuto cerebro No lo puedes entender Porque no eres nadie Ni lo vas a ser nunca Pero yo sí soy capaz de entender eso ¿Vale? Tú puedes pensar lo que tú quieras de mí Tú haz lo que te salga a los cojones Yo llevo siendo el mejor aquí Desde hace muchos años Y solo he conseguido materializarlo Nada más Pero es que esto ya está aquí desde hace mucho Así que dale tres vueltecitas ¿Vale? Dale tres vueltecitas Nada más, chicos Vale, vamos con el lo nuestro Que es lo realmente importante Y ya estaría Vale, vamos a ver Qué están haciendo estos hijos de puta Sí, tío Hola, chicos ¿Os habéis puesto el nombre ya? Estamos cool Estamos en lobby Qué cojitas, hijo Nice Perdonad por la tardanza Vale, no lo habéis puesto públicamente Porque si no ya estamos fuera ¿O sí? No, sí Está jodido Ah, vale Exacto A fumar porros Ah, pues a fumar porros No sé ni cómo se hace A ver, un momento A ver, ve a la tienda Ve a la tienda y en la cuenta Qué premal Qué premal Qué premal Vas a tienda y a la derecha Donde pone cuenta Y dicen todos los regalos en cuenta Sí, donde pone Donde está el regalito a la derecha Y hay otro círculo Que es una personita con esto Vale Pero, ¿y cuál es? Porque ni lo sé Es el último que pusiste, Barbe Eh, sí Vale Y vas abajo Donde pone cambiar nombre de invocador Y ya está Vale Oh, pues sí que lo tengo Aún no me lo había robado nadie De puta madre No sé si lo he puesto bien, la verdad Pero bueno Vale Vamos allá ¿Estáis preparados? Me dijo Me dijo Ibai Que Reven estaba haciendo tablas ya De countermatch A pito a la hostia O sea ¿Estás preparado para no spamear Gunplan? Solo O sea O vas a... ¿Qué es lo que has estudiado? Me da cuenta de que Gunplan es una mierda, tío No, no Reven lleva en streaming cuatro horas, eh No, broma Vale, vale, vale Vale, ok Agregadme, amigos Los de aquí, gente Porque así os acepto yo Eh... ¿Cómo? Me agregáis amigos Aquí en el lobby ¿Cómo se hace, tío? No hay como un... Os envío a todos En los tres puntitos de arriba Os envío a todos Vale ¿Cómo te llamas, Chocas? ¿Puede invitarte? Eh, pues yo se supone que Como deberíais estar vosotros O sea Ex-Koi Espacio Y el nombre Chocas ¿No? A ver Te invito Vale Va a entrar uno que va a poner la N-Word Vale, no que la ponga Te la pongo Te he invitado, eh No sé si eres tú Vale, me ha invitado Barbe Yo creo que sí Correcto Correcto Sí, tengo doble, de hecho Doble de placer Chicos, esto es historia, gente Oh my god Let's go Vamos Voy a mostrarlo aquí en directo Yo me dejaré Yo me dejaré agregar a Chocas ¿Qué cojones? Buah, es que a mí ya me están petando Esto de solicitudes Espera ¿Cómo las bloqueo? Arriba En notificaciones y eso Ahí lo tienes que tener todo Permitir invitaciones de partida solo de amigos Eso por ejemplo Vale, permitir invitaciones solo de amigos Perfecto Vale, os mando notificación a todos, ¿vale? O sea, os mando invite a todos Yo te he mandado yo, Chocas Pero Buah, pero esto A ver De hecho De hecho, gente La primera partida tenemos que tirarla Sin que la gente sepa que lo hemos tirado, ¿sabes? En plan Que no sean directos Claro, claro Que te hace el sonido del cliente Sí, sí, sí Yo pongo full cam Y no digo cuando metamos cola Yo también Yo también Vale, pues Piaz roll, ¿vale? Sí Yo he quitado todo Buah, espera, espera Una cosa muy importante Antes de empezar Vamos a empezar full triker ¿Os habéis metido en entrenamiento Y os habéis puesto la configuración correcta de vuestro juego? Yo sí Yo sí Vale, pues yo no Yo lo quiero hacer Pues yo Ah, bueno Yo lo voy a hacer Porque es que paso de meterme en partida Y decir Ay, no, es que me tengo que cambiar la opción ¿Dónde está? No, no, no Vamos a ponerlo todo bien Yo lo he hecho desde el cliente Es verdad Las roditas Que son las hotkeys y tal Se puede cambiar Nada, pero está bien Está bien hacerlo Ahora A ver, notificaciones Si te trae ningún segundo Ya está ¿Cómo se bloquea Para que no me puedan enviar notificaciones Y todo eso? ¿Dónde divisisteis que era? Porque notificaciones no es Creo que hay un límite de 50, ¿no? Gente ¿O no? Sí, no te preocupes Hay un límite de 50 O sea, llegas a 50 chocas Y ya para Vale, perfecto De puta madre Nada, pues entonces que sigan Vale En chat de amigos Es mostrar nueva solicitud de amistad Ahí lo tiene chocas Tenemos todas las skins del juego Tío Vaya puta locura Ya Eh, escucha Y mira si te vi los cromas Seguramente, ¿no? Ah, pues puede que sí, ¿eh? A ver, yo me voy a meter En una partida de entrenamiento Vamos a ver Vamos a ver, entrenamiento Sí, tenemos todo Tenemos todo Perfecto 3.000 cromas Eh Tenemos todos los cromas Soy feliz Soy feliz ¡WISE GOZ! ¡Chaval! Tenemos todo Pero, rollo Las skins esas Que son inconceguibles ¿Sabes? Las packs Y las movidas ¡Wow! Sí, sí, sí Está todo Está todo ¡Full GOZ! ¿Eh? Vamos full GOZ Esto Unbelievable Me va como caro el LoL A ver, Runeck A ver, ¿cuál tengo de Runeck? ¿Puedo buscar arriba? Yo, por ejemplo, he entrado en Blitzcrank Y está la de Blitzcrank oxidado Es que hay 25 skins de Blitzcrank O sea, es una barbaridad Y he buscado en Google Cuántas skins hay en total en el LoL Y... Había 1.310 el 28 de diciembre Y en la cuenta hay 1.330 O sea, las tenemos literalmente todas Porque veo 80 FPS es el juego Bienvenidos a la... Blitzcrank oxidado, chicos Salís aquí, gente Abriré caminos 30 segundos para los sub-10 ¿No habrá visto? ¿No está la V5 esta? ¿Dónde poner? ¡Alistar negro! ¡Está en Black Alistar! ¡Hostia, esa skin con la muchísima! ¡Alistar negro, tío! Sí, sí, sí No me lo puedo llegar a creer, tío Sí, sí, sí Alistar negro Y TF-Pax también, está todo Vale Vale Pues ya estamos en cola entonces, ¿no? Se han generado súbditos Sí, y está la de… ¿Cuál es? ¿Alguna rara, chicos? Que se os ocurra en el chat Es que Jack's Pax yo en verdad creo que la tenía Esta saldrá la de campeonato, ¿no? Ribbon de campeonato Edición ¿Alguna rara, gente? Rise, ¿no? Había una más rara Sibir Pax, ¿no? ¡Rápido! Esta cuenta es… ¡Gaaaaaah! Completamente gold, la verdad Vale, yo creo que lo tengo todo y me va de puta madre, yo creo O sea, no sé si me falta algo El de solo campeón es el autoataque ¡Uf! ¡Qué motivación tengo! No tiene ningún sentido, ¿eh? Ya no es victorioso, chavales Esto era por ser uno Season 2, creo Ese lo tengo yo a mano Full striker de Season 2, tú ¿Cuál, gente? Rise, ¿verdad? Ah, es verdad, la de Urf Urf… No, mira, Warwick Warwick tenía una muy rara Warwick tenía esta, tú Corki, Corki Ufo Warwick Grinch Warwick Grinch Urf… ¿Esta skin es rara o no? La de la túpula Grinch Mira, el Corki de esta, ¿no? A ver, ¿Corki? La de Warwick Urf yo la tengo, tío El OVNI es, ¿no? Corki OVNI Corki todo ok Corki Urf… No, pero Corki Urf no es tan rara, ¿no? No, 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 es la de OVNI La de OVNI no está disponible Me dicen la de Rise Rise y Rammus, ¿eh? Sí, la de Rise es la de… Rise Humano, ¿no? La que te daban con los torneos ¡Dios! ¡Rise Joven! ¡Me parto la polla, tío! ¡Rise Joven! ¿Qué skin es esta? ¡Rise Joven! ¡Rise Humano! Tú ¡Rise Humano, tío! La joven, pero tiene que ser la otra o la de los torneos ¿No es joven? ¿Cuál es? ¿Tío Rise? No, Tío Rise es… Rise victorioso, profesor… Ah, pues puede ser el joven, puede que sea el joven, sí Yo creo que es el joven, las demás a mí me suenan, ¿eh? Barba blanca, ese canté… Quitad el sonido del cliente, ¿vale? Vale. Para que no se hagan sniping. Sí, yo lo he quitao. Ah, es la victoriosa, la que he perdido yo. He perdido la persona, parece. Sí, esa es. Rey Rammus. Hostia, Rammus. Qué mítico, tío, el fucking Rammus, tío. Buah, esta se la compró Karim hace tiempo, tío. Esta… Qué guapas, tío. ¿Kale? A ver, ¿Kale? Sí, era de plata. Cuando estéis, avisad. Sí, sí, yo tardo un minutito. ¿Kale plateata? Sí, esa te la daban, creo, con la dirección física o una movida así. Dirección de coleccionista o no sé qué. Esta debe ser de las más exclusivas, eh. Porque con la dirección coleccionista, ¿no? ¿Qué coño tiene el LOL en físico, tío? Sí, la plateata… O sea, era movida física también. Luego tiene la de Alistar… Alistar negro, era. Esa era la otra. Alistar negro en su día valía mucha pasta. Lo que pasa, tío. ¿Qué tal las recomendaciones de Alistar? Jax y que la… Ah, y la de Blitzkran también. ¿Cómo se llama Blitzkran? La de… Oxidado. Oxidado, sí, que es más real esa de Blitzkran. Jax, Pax. Qué guapo. Nooooh. Oye, pero cuando estas estés cambiando… Yo en verdad no he cambiado tantas, eh. Yo he entrado, me he puesto todo lo de siempre. Que no se haga cuando le doy al A el círculo… Y el este… Y un poco más. Debería cambiar lo del este automático, ¿no? Nami… Sí, es verdad. Estos chavales, no sé si lo sabéis, pero… Efectivamente… Eh… Por aquí. Yo simplemente… Ah, no es raro. Existe. Las piedras ratonias. Estoy sin cromas, Ibai. Vaya locura. ¿Qué juego? Existe. Vaya locura. Ir al Twitter de Rockstar, se ve en el GTA 6. Vale, hazlo. No, no, el tema es que es verdad, eh. O sea, no es coña. ¿Es verdad que viene GTA 6? Sí. No, me han puesto un tuit de algo, de que están haciendo algo. Ah. Bah, no saben nada. Mentirosos. El tema es que se venga, pero claro, cuando se viene, ¿sabes? Es como se viene. ¿Se viene? ¿Cuándo se viene, hijo de perra? Vale, ehm… ¿Estáis ya? ¿Falta alguien? Eh, yo estoy preparado, eh. Vale, pues estamos release, eh. Vale, me salgo. Yo lo tengo todo. Metemos full cam sin volumen. Básicamente… Lo tienen en desarrollo, Ibai. Claro, pero no te dicen ni una fecha, ¿no? O sea, puede ser del 2027. Ah, pero que está en desarrollo… Creo que lo se vea todo el puto mundo, cabrón. Se han pronunciado, pero ya está. O sea, porque la gente, yo creo que les spamean. O sea, es real que va a haber un GTA VI. El tema es que igual es 2025, ¿sabes? Claro. A ver, yo sigo, cuando deje de meter el 5, ya veremos. Agregadme, amigos, por favor. Sí, yo os tengo que mandar invite también a Friends. Pa, pa, pam, pam, pam. Yo me puedo meter en tu… Tal, no. Poneos un icono o algo, tío. Que estamos muy pochos sin icono. Es verdad. ¡Hostia! Un momento, un momento. Sí, el del Golden por Willy. Pero una cosa. Vamos a ser honestos. Riot Games, tenemos la cuenta con todas las skills y los cromas y tengo estos putos emotes. Ah, que quieres más, que quieres más, que quieres más. Hombre, a ver, es que tienes más. Tengo los de la Season 1. Esto es lo de la puta Season 1. Yo me ponía la rosa esta para chavalas, no me jodas. Yo también llevo la rosa siempre. Chavalas, yo con la rosa. La rosa es de pro. La rosita esta. ¿Te ponías la rosa para las chicas? Uh. Es fe. Uh, uh. La puta valen, doña. Vale. El golem, vale. El golem de Willy. El golem que duerme se lo lleva a la corriente. Qué grande ese golem, coño. Yo no puedo entrar en tu partida, Ibai. No sé por qué. Vale, invítale tu barbecue. No, no acepto, no lo tengo en friends, así que no puede. O sí. No, no lo tengo en friends, así que no puede. Sí, agregame amigos, chocas. Vale, pero ¿me mandaste solicitud? Te he agregado, yo te he agregado a ti. Si te la mando yo, no te va a llegar, pero como a mí no me hace... Tengo solo a Ibai, no me puedo invitar a Ibai. Yo te invito, pero no te llega. Porque Ibai es el único que me mandó. ¿Sabéis que podéis invitar a los que no estén amigos? Joder, que soy más malos que el puto hambre, loco. Y ya es 20 años. No, porque lo ha cambiado. No, porque lo ha cambiado. Porque lo ha cambiado él en privacidad. Sí, pero... Vale, me lo quito. Un quítelo un momentito. Sí, te me lo quito, me lo quito. Dale. 3, 2, 1. Vale, he hecho. Notificación. Vale. Ok. Espera, que pongo esto. El enano este. Vale, alright. ¿Estáis preparados? Vamos a ir... Una cosa muy importante antes de que empecemos. Muy, muy importante. Lo más importante para ganar partidas es tener un buen mental. Es lo más jodido. Al principio vamos a ir muy bien. Ahora estamos todos muy contentos en la hostia. Qué guay, con mis amiguis. Es difícil mantener la menta cuando pierdes 3 partidas seguidas. Y más contra putos oros de mierda. Joder, yo no había ni quitado la... La... ¡Ah, coño! Bueno, da igual. Pues toma por culo. ¡Gana! ¡Ha saltado instantáneo! No, no, ha saltado instantáneo. O sea, si no se ha snipeado así, bueno, pues la han clavado. Un poco falta de respeto que Chocas esté hablando y el otro esté metiendo por la droga. Bueno, no hay problema. Nada, da igual. Estamos bien, ya. Estamos bien, ya. Vale, no hay problema. Vamos allá. Ok, sobre todo, por favor, no hagamos overlappings de mierda de... Barbe, que a ti te gusta mucho el... Mientras la partida sigue... ¡Uy, Kanekro, esa Q ha sido muy buena! Vamos a tomárnoslo en serio, ¿vale, Barbe? Que estás muteado. A mí me gusta que me chuquen la polla si lo hago bien. Yo quiero que eso siga así, obvio. Yo baneo a Axan, ¿ok? Yo baneo a Axan. Yo voy a banear a Bex. No sé qué es banear, tío. Bex, yo la voy a... Diana, si no la vamos a jugar, habría que banearla. Vale, la he baneado. Vale, perfecto. Eh, con todo el respeto. Yo no quiero ver gatos. O sea... Bien, bien, bien. Tendría que banearla también, eh, a la Zeddy. Eh, ¿qué pasa con Yasuo? ¿Se va a jugar o...? Bueno, se viene. Yo puedo jugar Yasuo, eh. Pero si ellos pillan Yasuo, tengo cosas preparadas. Está baneado, está baneado. Drey vendría. ¡Ay, no tengo páginas de runas! ¿Tenéis páginas de runas? Ah, vale, se pueden añadir ahora, es verdad. Se pueden añadir. Hostia, me cago en Jesucristo. Hostia, ya pensaba que era como antipadre. Ya estamos en partida. Pero has tenido un tiempo de preparar algo, cabrón. No, no he preparado nada. Me he fumado un borrazo. Lo has preparado mucho, ¿no, Nekro? Llegando a 4 y 20, ¿verdad? Bueno, pero yo no tienes todo hecho, eh. Yo he hecho los deberes. Yo he llegado y a la mesa puesta. ¡Pum! Ha llegado el Warbook terminado, tío. Claro, cabrón. Yo he preparado mucho counterpicks, eh. Yo si hago counterpicks, voy a estar muy bien. Eh, piquearía jungla y support. En mi opinión, ahora. Bueno, tú ya tienes el top laner. Ya tienes el top laner. A mí dame un Rakan. No, Zed es muy flex, en verdad, pero… Eh… ¿Rakan ahora? ¿Tan pronto? Sí, o sea, he dicho… En support, dámelo. ¿Qué es Lee Sin? Chocas, ¿qué es Lee Sin ya? Sí, lo pillo ya y que no lo piquen ellos. Aunque son putos oros, no creo que jueguen Lee Sin. Bueno, a ver, quién sabe. ¿Qué pasa con la camp, chicos? ¿Qué crees que haga? No, la camp ya la podéis enseñar. Una vez ya estamos en partida… Ah, me dicen que ponga la come en el mapa. Yo la cambio en el mapa de momento no la pongo. Ibai, yo aquí lo pillo al top, ¿eh? ¿Sabes que vas contra Zed o contra Bolivar? Contra Vayne, quién va bien. Contra Vayne, a ver. Oli es counter de Renec, pero cualquier cosa con rango… Claro, claro. Ibai, di tu top. Eh… Renec. Si quieres ir confident y quieres un Lucian, va bien, eh. Renecton, Canekro, Renecton. Estamos con Lucian. ¿Pique algo Canekro? Ya está, tranquilo, coño. Joder, de verdad, jugar con el abuelo Pocho, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver, coño. Y estaba en el segundo, tío. Acabo de hacer una gestión en 0,1 segundos que a veces lo veo reflejado en el juego, en serio. Stop, loco. ¿Puedo estar tranquilo, Canekro, coño? Una gestión… Vale, necesitamos mucho daño mágico aquí, eh. Tenemos una setup bastante engage, así que… Se viene. Tengo el pick. ¿Te apetece Casio? ¿Te apetece Ori? ¿Te apetece Ryze? Aquí es Casadin, aquí es Casadin. No piquea. Stop. No, da igual, da igual que se nos hagan. Es imposible que nos hayan ghosteado, eh. Eso es imposible. Es imposible, es imposible. Es ingosteable esta partida. O sea, ahora mismo no. Esto pasará un poquito más de Elo. No quieren jugar contra nosotros, tío. Qué puta pasada, tío. Venga, chicos. Nos podemos poner outfits, o sea, matching outfits, con todos los cromas que tenemos. Ya, eh. Brutal. Eso es la puta hostia. No, no, no. Que Leder no responda, por favor. Vaya, eres un invadero. No, no, no. La que sí, o sea, es muy contento, tío. Yo baneo siempre a Vex. Yo a Vex la puedo jugar, eh. Pero sí, prefiero banearla de momento, pero luego la podemos jugar. Cuando te apetezca jugarla, me lo dices. Es muy fácil de jugar, eh. Es muy fácil de jugar. Hay que decirlo, pero me he visto una guía y me he visto unas cuantas partidas. Sí, sí, sí. O sea, negro, tú alguna Lulú te quieres jugar? Sí, pero no la primera partida, cabrón, que quiero que haya viewers. Más tarde, más tarde, más tarde. Sí, obvio. Más tarde, más tarde, más tarde. Quiero dinero, güey, güey, güey. Algo que la gente flipes, ¿no es? Antonio, ¿puedo jugar buen top si quieres a Delmedio? ¿Algo rápido? ¿Algo blind pick, chicos? Eh… Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Lee Sin, yo creo. Blind pick a Lee Sin. Sí, sí, sí. Nos da igual lo que haya enfrente con Lee Sin. Estaría bien piquear una de carry que sea más o menos decente en late, porque si tenemos Renekton Lee Sin, tenemos bastante early. Entonces podríamos pillar un mago de control o algo que sea más o menos bueno late en medio. Y la de carry también. Tú piensa, Reven, y los demás, que si tú te pillas algo que tenga CC en medio, el de medio muere siete veces en los primeros diez minutos. De verdad. Si te pillas un tío que me meta una Q de Lux, una E de Ari, lo que sea, muere siete veces en medio. Porque puedo jugar Jarvan o Lee Sin y lo estompeo. ¿Lucian? Pilla bot lane aquí, ¿no? No, pilla… Ah, ¿vas a pillar esto? A mí me dais ir. Y aún no de late, la verdad. Eh… Pilla a Kaelin, si quieres. No me da tiempo. Me voy a pocho a Kaelin, además, con Rakan, ¿eh? Me gusta, eh… Rakan, Lucian, contra Jinx, ¿eh? Yashuo… Yashuo lo deberíamos banear, os lo tengo que decir. Deberíamos tener siempre baneado a Yashuo. Es mucho mejor Necro Nautilus, tío, que Rakan, en verdad, ¿eh? Gente, contra esto… Pero depende contra qué, ¿no? Un poco de engage… Es rumble, es rumble. Dadme rumble. Rumble, Renek. Estoy hablando con Pepinero y me ha dicho que contra Yasuo rumble… Pillo yo rumble, rumble yo, rumble yo, rumble yo, rumble yo. ¿Yo qué pillo? Renek, 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 Renekton, Renekton. Deja el WhatsApp, Barbe, deja el WhatsApp. Lo que haces, eh. No es WhatsApp, coño. Si no voy a decir nada… Yo creo que Wen un poquito mejor, Ibai, que Renek. No me gusta hacer setup, eh. Sinceramente. Os lo voy a decir ya, o sea, lo que he comentado antes, necesitamos un mago de control en medio que sea bueno en late y una de carry que sea bueno en late por si la partida se complica. Y tenemos todo de early. O sea, tenemos Lee Sin, Renekton, rumble… Bueno, pero vamos a topearles. Vale, pero si se pone la partida complicada, ellos tienen Yasuo Jinx. Y Zilean. Ya decir es de la partida. No, no, tenemos full early game nosotros, eh. Tenemos que ganar la partida rápida. Madre de Dios, madre de Dios. Y lo digo sin acritud, eh. No lo he dicho nada. Solo lo digo en plan… Madre de Dios. Tu voluntad. Mis manos. Pero lo dices. Vamos a ganar en 20 minutos y ya está. Y siguiente partida. Bien, eh… Vale, sí, vamos a intentarlo. De todas formas, ya os digo que no os preocupéis ahora los primeros games, pero sí que tenemos que ir intentando orientar las partidas hacia gente que juegue bien, aunque ahora no jueguen bien. Sí. Yo es que creo que el draft tiene que ser así. En plan, si pillamos un Renekton, pues pillamos un medio de control que tenga prioridad y que deje jugar a chocas y ya está. Y vamos arriba y gankeamos 20 veces, por ejemplo. ¿Sabes? Tampoco está tan mal, eh, jugar early. No está tan mal. La garen con Ignite van todos full gilipollas. Tranquilos, tranquilos. Vale, van todos full gilipollas. Aquí tenemos que hacernos tabis, eh. Son full AD. Sí, Reven, pero yo me iba a hacer… Yo voy a hacer las de CDR. Cracking. El cap a CDS, la verdad. Eh, musiquita, qué bonito este juego, eh. ¿Queréis ir aquí? Siempre hace… Eh, vamos por aquí, vale, pero tiene que ser por aquí, ¿no? Por aquí arriba. Por el río. Sí. Poneos en el mapa las horas a las que habla la gente. Nos lo tenemos que poner, eh, para luego los dragones y para esas cosas. Es importante. Y esta música, cojones, ¿eh? Yo el mapa de momento no lo estoy tapando, eh, por cierto. Lo llevamos sin tapar. Nada, Necro ya… Yo el mapa sí lo tapo, eh. Yo el mapa sí lo tapo. Pongo a la cámara ahí. O todos o ninguno. O todos o ninguno. Lo tapamos todos o… Yo en ese momento no lo temparía. Sí, sí, yo lo tapo, yo lo tapo. Sí, sí, obvio que lo tapo. Y más que sí, que sí. ¿Qué es esta música, tío? ¿Qué cojones? Es muy épica, porque se me abre la sangre. Aquí está, tíralo. Vale, obviamente, muy improbablemente nos están invadiendo. Ellos también. Pero aquí para salir tenemos que salir juntos, eh. No, 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 no salimos juntos. Nos lo hacemos, nos lo hacemos. Tapamos el mapa todos entonces, eh. Lo he tapado, eh. Tapamos el mapa. ¿Tapadlo? ¿Tapadlo? ¿Tapadlo, tapadlo, tapadlo? ¿Tapadlo? ¿Lo robamos o qué? Sí, sí, esto nos lo quedamos. Sí, sí, sí. Y luego revencedo a por medio. Hacemos la chisilada y vamos a dos. Yo de aquí me tengo que ir, eh. Vale, vete, 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 vete sin problema. Pero no aparezca desde este lado, eh. Aparece desde aquí. ¿Lo habéis tapado todos el mapa, chavales? Sí, sí. Puedes guardear el rojo, reven, por si acaso. Vale, ya subo en medio, eh. El rojo ni de coña. No sé si es maitear, eh. Probablemente es maite. Just in case. Mira, lo quiero el chisear. Voy bot, voy bot con vosotros, eh. Y empiezo con E, de segunda. Vale, vale. Voy bot con vosotros. Pégate con ellos. Canecro, directo. Vamos, pégate, pégate. Claro, gol. No, como el mapa. El flaco se lo predicto, quete. Buena. Nice. ¿No te mueres, verdad, chicas? Yo estoy bien, yo estoy bien. Ah, no, qué. Qué buena. No sé si va a quedar, la verdad. Te has llevado a la sangre, bueno. Sí. Si estás tú rojo, puedes hacerte los gorens, vaquear y comprar. Es que no sé si me hago los golems, la verdad. Vale, Gings va a venir a nivel 1, ¿vale? Lo que hacemos, eh. Tranquilito. Me acabo su puta madre. No tengo puesto él. Ay. Pero recuerda que yo voy a hacer el game, pero no puedo volver, eh. Está el 3. Eh, vale. ¿Qué vas a tener tú a nivel 1? Me voy a dar el escudo. Vamos, vamos, vamos. Buena. Lo siento, eh, Barber. Tranqui, tranqui, está bien. Tranqui. ¡Ah! Qué pedo de furia. Bueno, no lo tengo ni que pusear, eh. No, 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 vale. Mira cómo se queda, eh. Vale. Bueno. No, 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 no. No, no, no. Voy a... Ha flasheado en medio. Flash, 8. Muy bien cómodo. Eh... Nocturne en medio. Me ha tirado dos bombas. Voy a dar dos para que le ayude a Cilion, si no ni eso. Ya, es que es eso. Qué trampa. Cuando quieras, eh. Yo lo asheo y chalas encima de mí. Tira. No te lo matan. Joder. No pasa, no pasa, no pasa. Casi te matan, eh. Yo no quería gastargear. Te vieron. Te vieron que lo maté, estuvieron gastargear. Es que lo he visto que te mataban, loco. Eh, eh, nocturne me robó la jungla de arriba, ¿vale? Pero no pasa nada, estoy bien. Voy a smitar esto. Ay, perdón, que tengo la garganta un poco chunga. Me he fumado un pedazo de porro. Voy a pusear esto también, eh. Está bien. Arriba no tiene samba, no sé, caro. Vale. Yo estoy... Puedo ir arriba, ahora pasar... Voy medio, voy medio, eh. O sea, estoy aquí, eh. No tiene flash, eh. No tiene flash. Vale, si se tira con la EA ese minion... Voy, 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 voy. Está ralentizado, está ralentizado. No tiene flash. Hago mucho daño, le hago mucho daño Pégale, pégale Me cago en mi puta madre Vale, se muere también, eh No, no metió la W a tiempo No metió la W a tiempo Uy, my bad, eh, lo he jugado yo mal esto Yo mi flash ha sido un poco Le han cambiado la build a este objeto Creo que sí, ¿no? Sí, los objetos de jungla Los han cambiado en este último parche Bueno, de jungla y bruiser Lo he jugado yo mal, eh, Reven Tenía que haber ido un pelín más agro cuando te vi con el fuego cargado Como sea por el lanzamiento rápido de las teclas Sin que hacer todo esto Sin que te haga el movimiento ese raro Teclas rápidas y lanzamiento rápido Y tienes que desactivar la opción Tienes que desactivar la primera opción que te sale abajo ¿Sabes cuál te digo? ¿O no? La primera, esa mierda Ahora, ahora, ahora Ahora te funciona, ¿verdad? Ok, ya no te suele haga Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Estoy llegando abajo, ¿vale, chicos? Vale Estoy llegando abajo Nocturne en la zona de arriba ¿Quieres limpiar? Perfecto Estamos bien, estamos bien Tienes a Nocturne por aquí, Ibai O haciéndose golems Vale, voy abajo 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 Buenísima, Nekro No, no hace falta No hace falta No hace falta No tengo maestría No tengo maestría, tiro Dios, que puta Ya subo Le pegamos, le pegamos Le pegamos Si viene, le pegamos No puse Sí, perdón No puse esto Está en la mierda si ya subo, eh La meditación Lo das SEO y te tiras tú, tío Ya, ya, es que es la hostia Es eso, o sea, te puedes tirar tú Pero así no se lo esperan, ¿sabes? Como yo estoy atrás Estás pasándolo mal arriba Estoy yendo para allá No, la torre va a caer No, está bien Vale, queda un minuto y medio para Heraldo, ¿vale? Voy a jugar alrededor de arriba Ahora ¿Vengo para abajo? Tengo mucho movimiento por aquí, eh ¿Puedes entrar ya, Nekro? Llego, ahí, llego, llego Claro, era heliado, yo no tenía que haber tirado el Ignite Fallo mío Se ha quedado nada, pero no Sí Hostia, me han roto el pink Me han roto el pink Me han roto el pink Le iban poniendo otro pink, creo Creo que tenéis un pink aquí Matamos a Yasuo Matamos a Yasuo Dale, dale Ya, aún no tiene flash Vamos a usar ahí si nos interesa Una plaquita, ¿no? Vamos ¿Estás ralentizado? Buena Se muere, se muere Pushamos esto, eh Rápido Porque me gustaría hacerme el heraldo, la verdad Ahora cuando salga Salen 20 Esa otra más Es esta y nos vamos No, vale, vale Inténtalo perder autoataques Y nos vamos La tanqueamos si hace falta Hostia, pensad que le hagas tú Buah, pues pushea una Bueno, está igual Rómpele a tú Eh, si quieres vaquea La pinqueo yo esto y me lo hago yo solo Kencro, la matamos y va otra vez Vale Si, la verdad es que yo debería vaquear Vaquea, vaquea Si, por tempo vaquea Vamos mucho rato, yo creo Ah, no, me tengo que quedar, eh Me faltan 30 de oro para O sea, 100 de oro para Oh my god Va, tengo el smite malo Oh my god Es que no tengo dinero a la cara Oh Kencro fliando Estoy aquí Eh Mira, ya subo, eh Yo, yo, yo Yo me gustaría cascarlo en medio Porque rompemos torre Quedan dos, ¿no? Claro Lo casco en medio directo, yo creo, eh Lo casco ya, eh Directo, instantáneo Jinx medio, Jinx medio Pero no tiene nada, eh O sea, va súper mal Si viene Jinx, tírate a por ella Si viene Jinx, tírate a por ella A por ella, a por ella, a por ella, a por ella No está bien Están todos, están todos, eh Hay que irse aquí, hay que irse aquí ¿Tienes flash? Tengo R, tengo R No entra Flash no, pero R sí Te caerás la torre, eh Te caerás la torre Ella es súper tónica Está celeán, eh No me gusta esto Yo tengo muchísimo oro Yo creo que, creo que puedo escapar, eh Acércate, acércate, acércate Acércate, vale Pegamos No, no, va, 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 va No, 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 hay que irse, hay que irse Hay que irse, hay que irse Uy, no me entró De hecho, te vas por la vida rápida No, sí Ha sido my bad Tenía que haber vaqueado yo un poco antes Ah, sí, está en los cintos Llevo muchas placas, eh Llevo mucho aquí abajo ¿Tú neclo sigues el bot con él, o? Ya está volto Está, está muteado, perdón Que yo, yo estaba en Ah, quiero limpiar wifi, ya está ¿Se murió alguien de ellos? Un día nocturne Tengo R9, pero es que tengo 2300 de oro No has muteado para agradecer subs Que luego se os olvida desmutear No, no ha sido por eso, ha sido sin querer Porque estaba Tengo un botón y le he dado sin querer Bueno, hemos tirado medio No ha sido el mejor heraldo Pero bueno, está bien Supongo, podemos hacer el dragón ahora en un momento Sí Uy, te has llegado a first roll de torre, está bien Sí, sí, está bien Si, el tecnico es en medio, es super importante No es... Vale Hay a su un bot Y la Jynx, donde está Vamos aquí, vamos aquí Yo puedo venirse Están los dos en medio Está bastante gordo, eh Tengo el mítico ya Vale, está limpio Está por aquí en el este, cuidado Puxa conmigo, puxa conmigo, necro Deja todo lo demás Puxa conmigo por si viene alguien Había un este Ya no cunde ¿Y eso el Sterak está nerfeado o qué? Sí, lo han cambiado No es que esté nerfeado, pero está ajustado, creo Si no te lo pillas, un poco nerfeo estará Joder, pero entonces ha nerfeado a Lee Sin Que te cagas, ¿no? Porque es un objeto hipervisco, Lee Sin Eso es un poco invent, ¿no? O es una cosa de este parche Es 100% seguro el del Sterak Es que no sé si hacerme, ¿no? ¿Puedo venir bot, eh? Yo estoy, yo estoy para bot, eh Habría que limpiar toda la visión de aquí en medio, eh Porque hay mucha, mucha visión Vale No te ha caído la segunda de para trolearla ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya línea, tú! ¡Ay, si le vio, lo matamos! Estoy llegando a bot, eh Estoy llegando a bot, matamos, eh, en bot ¿Vale? ¿No hay turno muerto? Vale Está guardeado, si vienen a guardar lo mato ¡Pushad bot, pushad bot, pushad bot, pushad bot! No hay nadie aquí, ¿no? Vengo bot, si hace falta En bot, yo creo que vamos a estar bien ahora para tirar Necesito guardar el mato Sus golems no están Su azul tampoco Me tiraré aquí, eh, seguramente sirve a alguien Están viendo el streaming o algo, eh Nada, es que se han muerto dos en medio Yo creo que sí Está bien, está bien No tienen mucho ¡Eh, Yasuo! Dime, 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 dime Viene Garen detrás, eh, Garen es un bicho Ten cuidado Lo podemos pegar ahora Vale Lo podemos matar yo creo, eh, con mi True Damage Lo podemos matar con mi True Damage, eh Vale Si le doy a Zilean, si le doy a Zilean, tírate ¡Le doy a Zilean, le doy a Zilean! ¡Le doy a Zilean! ¡Oh, no le he dado! ¡Qué mierda! ¡Qué jodido de la tira! ¡Va, va, 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 va ¡Me va a matar a mí! Le estoy metiendo True Damage Te protejo ¡Oh, qué pena! Vale, Garen es un puto monstruo ¡Aguanta, chocas, aguanta, chocas! ¡Oh, no le he dado, qué pena! Ese Garen se muere, ese Garen se muere Yo me quedo aquí, eh Me estoy tirando potis Me estoy tirando potis No puede ser Y el otro cabrón, ¿dónde estaba? No entiendo, ¿cómo no me he matado? No sé si es que he fallado la R o qué Sí, supongo que se haya quedado por ahí Vale, tiramos torre Vete medio, Barbe ¡Tiramos nocturne, eh! ¡Tiramos nocturne! Fíjate como un puto loco Sí No creo que venga Tengo R en 40 Yo creo que baqueamos ¿O no? Pusheo, ahí está Vale, pusheo Pusheo un segundo Me voy a hacer el Esther a Kennyways, ¿vale? Luego me lo leo Y si no es bueno, pues me lo dejaré de hacer Hostia, su blue Dicen que es más o menos rentable a nivel 15 Por lo que he leído O sea, sigue siendo bueno en la build Pero a partir de nivel 15, ¿no? O sea, tercer objeto Vale, Garen aquí abajo, ¿eh? ¿Dónde se me necesita? Se calienta Garen, ¿eh? Se calienta muchísimo, ¿eh? Sí, sí, pero Garen está muy fuerte Claro, está muy por delante Y es un Garen Estoy aquí, estoy aquí, ¿eh? Se muere, ¿eh? El problema es la R de Cilean La de la otro, ¿eh? Tiene R de Cilean, tiene R de Cilean Vale, pero lo paráis ahí Lo matáis después Que se muera, que se muera Da igual, que se muera Y ahora Hostia Estoy yendo Ah, me cagó encima Me cagó encima Pensaba que seguía pa' aquí, tío ¿Lo mando o no? No, no Me pensaba que nos chaseaba, tío Está bien, está bien Yo no he tenido que ir, ¿eh? Está bien, está bien Está muy bien Tengo 2.000 de oro, ¿eh? Yo no me llevo ni una kill aún Tío, soy un puto desgraciado ¡Ey, ey, ey! ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¡Oh! Para hablar ¡Ja! Son... Vale, vale, vale El protobelt está broken ¡Ojo a esta, tío! ¡Ojo a esta, tío! ¿Eh, Jinx? Yo me tengo que ir, ¿eh? ¿Tengo dash? ¿Tengo dash? ¿Tengo dash? ¿Tengo por zoneo? ¿Te aparto de ti? ¿Tengo zunearte? ¿Sigue chocas? ¿Sigue? ¿Tengo contigo? ¡Oh, qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Buena! Vale, Drake en 34 ¡Ah! Tenemos el... Tenemos el este, ¿eh? El... El heraldo Voy, 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 voy Ahora mismo, ¿eh? Da igual, da igual Sigue le dando, sigue le dando Está bien, está bien, está bien Drake en 20 ¡Qué atleto, ve! Yo estoy ready y tengo todo Yo voy a... Me voy a quedar, ¿eh? Me voy a quedar porque quiero el Drake, tío Está en 16, tío Pero aún queda, ¿no? Pierdo tempo Lo turno es arriba, Ibai Lo hacemos en 0, sí Estoy contentista Bueno Llegando Para Dragon Vale, me gustaría ser meneraldo No está a tiempo, ¿eh? Venga, vamos ¿Sabéis de algún flash que no tengan? Eh... Jinx, puede ser Vas a ir topside Por hacerme el rojo, chocas Eh... No Hazte el rojo Voy directo al heraldo Vale, lo pinqueo y lo hago, ¿vale? Que pueda venir, que venga Voy a guardar yo por aquí Mira, puseo medio rápido Y te ayudo, heraldo Vale Voy a echarlo muy pequeño Vale, vale Ay, mierda Todos tiran top, ¿eh? Barbie, abajo, Barbie, abajo Pilladlo vosotros, eh, por favor Pilladlo vosotros Yo no puedo ir contra el Garen Pilladlo vosotros Pilladlo vosotros Pilladlo, pilladlo Vale, pues... Yo he pushado a top, ¿eh? Vamos a poner tier 2 O sea, vamos... 100%, 100%, 100% Sí, 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 100% Eh, pushamos aquí a este tío Matamos aquí a este tío No, tú no está muerto Tenemos heraldo, ¿verdad? No lo tiene en esa torre Vale, vale, vamos bien Quieramos todo, ¿eh? Literalmente hasta aquí No tienen... Está muerta, ¿no? No hace falta que... Ojo a Zilean Garen abajo, Ibai ¿Te puedes ir a defender? Es que es 11, tío No me jodas Hostia, no se que... Ah, termina Yo... Yo pusharé aquí No, está bien Quédate porque el Garen... Sí, sí, sí Vamos a tirar aquí Voy a tirar R Quizá incluso para zonear, ¿eh? Nos podemos pegar, ¿eh? Voy, 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 voy Tiene que haber alguien conmigo, tío Si no... No estabais ahí No me podía tirar Es que no tenía... Lo he visto ahora, ¿verdad? Lo he visto ahora, ¿verdad? Este se muere, ¿eh? Este se muere Yo yo ulti he motado, ¿eh? Esto está bien, ¿eh? Pégate, Garencro, ¿eh? Pégate, Garencro ¡Ven, ven! Pégale, 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 pégale Sí, pégale, pégale Pégale, pégale Ya, pero cuando estaba Barba ahí Que no se había peleado todos, la verdad Es que no teníamos visión de Nocturne Sí, lo que pasa es que nos hemos separado Yo la cosa es que no veía dónde estaba la gente No veía nada, porque la R de Nocturne no me ha dejado él Quería pegarme, pero no sabía qué estaba pasando Ha sido culpa de Miraz, también Todas caso, adelante, mi anillo Igualmente, diría que ninguno sabe jugar Y Garen va con Ignite y salta Ya está Ah, no, son valiosos Está... Aquellos que no conocen sus límites Jamás alcanzarán su... No hay Nultia de Nocturna hasta dentro de 20 segundos Se me ha quedado Vale, 1, 20 Drake, 30 Baron, ¿vale, chicos? Mirad, estos se mueren Si matamos a estos en medio Es Baron, ¿eh? En 25 segundos Que se muere con el Dot? Bien, 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 no, no, que se muera, que se muera, está bien Buena Esto es Baron, creo El Garen es lo que aguanta, loco Tirad esta torre si queréis Y vamos Baron Eh, no, es Torre y Baron Torre y Baron, 100% Nos da tiempo a todos La torre está estar bien Voy yendo para el Baron, ¿vale? Vamos Nocturna tendrá ulti, yo creo Alguien tiene para limpiar, aquí Tienes tú para limpiar Hay un Yasuo aquí a uno de vida, ¿eh? Hay un Yasuo aquí a uno de vida Seguid en el Baron, eh, seguid en el Baron Es que nocturna está vivo y se puede tirar con la R y es un 50% No tiene nada, no tiene visión, no tiene visión No tiene visión, claro Vamos al Dragon después de base o del tirón Eh, yo creo que deberíamos hacer el Dragon Sí, sí, deberíamos hacer el Dragon A ver si este no tiene maná Vale, buena Buena No tengo Drake O sea, no tengo Smite No vienen, ¿no? No, 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 está bien Vale, pushala Llevarla a Wave de Bot hasta la torre De hecho, Yasuo lo va a matar, eh ¿Quieres matarlo, Barbe? Venga, voy Vale, hacemos Ibai arriba, pushalamos Bot Y... Yo meto una oleada ya con Nashor Hasta aquí Madre mía, este Yasuo es de papel Ese Yasuo lo que es es plata 4, hijo de puta Vale, vamos a juntarnos, ¿no? Vamos a mí, por ejemplo ¿Es TP, Reven? No hay ningún tipo de trabajo No, yo no tengo TP ¿Los vamos a Gamebot? Sí, voy... Después del Projo voy para allá Yo estoy aquí en medio, pero puedo rotar, eh Si pusheáis me tienen que venir a parar a mí Van a matar arriba ¿Te he hecho yo una mano? ¿No está? Están arriba, están en top Pushead como locos Da igual, a mí que me maten me da igual No van a venir ahora Pero yo estoy bien, yo estoy bien Ay, oh my god Reven, metes que flipas ahora mismo Sí, sí A ver, llevan TCKids, ¿sabes? ¿Ha llevan TCKids? Joder Yo se lo he visto animarle A ver, jugador animador Son las bombitas ahora O sea, aquí lo malo es que no podemos hacer dice con el Cilia ni nada No Si llega a tener la Q buena, sí Pero tampoco se caliente, vaya Bueno, 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 bueno No tiene bombas Se muere, eh Nice Ya no hay Cilian Vale, ahora sí que se puede Lástima que haya avanzado dos ultis a un super Te protejo, te protejo Pero no revive ya, eh De hecho, mira, mira, mira ¡Métele, métele, métele! ¡Cállate la cara! Esa es Esa es Esa es Esa es Pushead, pushead como locos Acabamos, ¿no? Tengo un wave encima en las tres oleadas Ah, se han rendido Bueno Ye ye, chicos Ah, quedan cuatro Se ha leído la llave ¡Au, au, au! Se ha leído la llave ¡Venga! A ver, se me ha perdido al cliente ahora Bueno, todos funcionan, chicos A reflexionar Ok ¿Me va al cliente ahora? No, se han preparado Nada, eso, aunque cambies de cuenta Si tienes un problema con el LOL Te va a pasar todo No, si lo he reparado y desinstalado Pero aún así, no No, no va Bueno, este es el ROP de la top laner Igualmente, chicos O sea, cualquiera que no sepa lo que estoy jugando O cualquiera que sea top laner en el chat Es lo que hay O sea, no recibes ningún tipo de recursos Te van a ganar 80 veces Lo digo porque va a ser toda la tarde igual O sea, esto va a ser así toda la puta tarde La dura vida del top laner, tío Es lo que es Igualmente, creo que a veces tenemos Estos porque son malos Pero tenemos a veces un poco problemas de prioridad Porque rollo Hemos gankeado 40 veces a una Jinx 0-12 ¿Sabes? Si hay un Garen Pero porque Garen Pero porque Garen es irrelevante Es decir, si yo juego contra un Garen con Ignite Es súper fácil sacarle ventaja A cualquier personaje top que no lleve teleport Sí, sí, está claro Porque entonces No, bueno, Chokas o que sea O Reven o quien sea Es decir, cuando alguien va 0-8 en bot Ya está totalmente hundido Y me ha seguido a 50 minions Esto da igual Porque no saben jugar y vas a ganar igual Pero si otro top laner va con Ignite Va a jugar como un puto retrasado Súper agresivo Y solo va a querer matar uno contra uno ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que te doy ventaja a ti Y tú eres inútil porque eres top laner Es decir, si yo le doy ventaja a un AD Carry Pero da igual Porque el AD Carry no tiene ventaja Si Jinx iba a 0-7 Ha empezado 0-5, minuto 4 Sí, sí, pero O sea, sí, sí Es circunstancial, ¿eh? Porque Perdona, Chokas, te interrumpa Porque creo que, por ejemplo Si una figura se pone 3-0 Arriba no hay que subir nadie O sea, literalmente nadie Ah, no, no, eso ni de coña Eso ni de coña No, no, yo es que no te estoy diciendo Que subas cuando Fiori vaya 3-0 Te estoy diciendo que Hay que tener más en cuenta Cuando el otro top laner vaya con Ignite Porque ya se sabe cómo va a jugar Y van a haber Darius Va a haber Garen O sea, van a jugar igual No, sí, lo suelo hacer, ¿eh? O sea, yo en solo quiero lo suelo hacer Si Riven va de 0 Obviamente no va a subir a top Pero A ver Antes de que pase eso Es que, a ver Piensa que yo empecé con una ruta De empezar en sublu Es decir, que Claro, o sea Yo un passing normal Empiezo en red Y el primer ganqueo Suele ser tú, Ibai Sobre todo si el otro tiene Ignite Pero es que no ha sido un passing normal Claro, hemos hecho una asesiada Y eso ha cambiado mucho Mi passing de early game Si no hubiese caído De primero en top siempre Porque es un tío con Ignite, claro Pero Ay, perdón Que no estoy tapando el este No lo estaba tapando Da igual Que snipee un español Si quiere que snipee Que snipee De todas formas Es el Esperad Quitamos el volumen de aquí del cliente Claro, yo lo he quitado Vale, pues quitadlo O sea, si tú chocas El tema es que Si tú juegas un Renekton Yo con Renekton puedo ganar una partida Literalmente solo splitpushando una línea O en teamfights Si tú quieres jugar Por ejemplo, alrededor de Barbie Yo me piqué un Sion ¿Me entiendes? Es decir Yo no puedo jugar un lado débil con Renekton Esta partida da igual Porque son literalmente plata 4 Y Jinx llevaba 30 minions Yo te digo Si en algún momento son buenos Yo no puedo jugar un lado débil con Renekton Porque soy totalmente useless Si queremos jugar alrededor de Barbie Juego un Sion Entonces ahí me da exactamente igual Que vaya Garen con Ignite Que me gankeen 40 veces Da igual Porque soy un puto Sion ¿Sabes? Ya, ya, sí, sí Lo entiendo, lo entiendo Vale, vale, vale A ver, de todas formas te digo Ha sido por la chiseada O sea, el passing hubiese sido distinto Ha coincidido distinta la partida A ver Hoy probablemente Durante toda la tarde Realmente va a tocar Este tipo de nivelo parecido O sea, da igual Realmente Ahora mismo Supongo que no creo que toque nadie Buenísimo Bueno, espérate Si ganamos 7 games seguidos El MMR en la que se dice Es que no sé que MMR tendremos Te lo digo yo Plata Y también cuando nos snipee El típico máster en la cuenta De sus coleguitas Eso va a pasar Eso va a pasar Mucho, tío Mucho, mucho Ya veréis Aparte en FlexQ Lo que pasa mucho Es que se juntan amigos De diferentes niveles ¿Sabes? Entonces Te puedes encontrar literalmente A un challenger en FlexQ Que está jugando con sus colegas Que son oros ¿Sabes? Claro Sí, pero eso es diferente ¿Sabes? Si te toca un diamante Que está rodeado de plata Se puede ganar ¿Sabes? Baneada ya su Si alguno no quiere banear nada Baneo ya su Yo a Yumi que paso Baneo yo a Vale, el Champions Select ¿Ya lo enseñáis? ¿O sigo con la cámara? No, el Champions Select Yo creo que sí Obvio, crack Vale, vale Se me olvida Han baneo Gunplank, tú Hostia El miedo, eh El miedo ¿Qué piqueo? Nautilus, mi main Bueno Si quieres jugar Lyshin Juega Lyshin A mí no me importa Yo igualmente haría First pick de Nautilus O algo así Está picado O está baneado, perdón Leona me puede dar Leona, vale Sí, venga Leona 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 No está bien, ¿no? ¿Qué quieres? A mí Rekan me ha gustado, eh A mí Rekan me mola, eh Rekan Como Brian Pick Píale, píale, píale O no sé si quieres Para ir en otras confis Es que no podéis decirme las cosas Cuando queda un segundo Claro Tenéis que decírmelas Cuando quedan tres Para poder escribir el nombre Es que si no Chokas, tienes lag mental Cabrón No, pero tienes razón Chokas Es que a nosotros nos encanta En el último segundo Me va a decir Yo no quiero lo mío Yo no quiero lo mío Cabrón, eso es una puta patota caliente ¿Sabes? Hay que pillar a de Carly A de Carly A de Carly Juega, sí Porque si Kendra se pone por delante Me va a reventar el culo La verdad No, y además Que contra un Thresh Con Ezreal Estás muy tranquilo Muy, muy tranquilo Es inútil Thresh Vamos Qué creo más gusta, chicos Con los pal me pongo Reven ¿Vas a jugar con teleport Alguna vez en medio? Depende del campeón Si juego un Kasadin O así Sí, pero si no Mira, Draven Mira, pues en real Ni tan mal, eh Barbeto Puedes hacer hasta un poquito De armadura No sé si es viable El corazón este Ahora A Carly Corazón helado Corazón helado Si, contra Draven A mí me gusta eso Eh A Carly Que probablemente sea topo medio Va a ser la Carly tanque Eh ¿Qué queréis? Es que pillo yo Yo aquí Si queréis Cherath Lo que pasa es que Cherath Contra Carly Puede ser duro Rumble puede ir bien También, tío ¿Quieres jugar una D en medio Por Rebel? Vale Si quieres Me pillo un Jace Jace va muy bien Contra estos Dame Jace Y pídate tu turno AP Vale Vale Lo que pasa es que Las rugas va a estar chulo Face Rush Bueno, tenemos un par de melees No va mal Tenemos pokeo Y Wen es la que resuelve la pelea Bueno, está bien Podría ser interesante El engage lo veo un poco Bueno, no Con Rakan estamos bien Ok Yo puedo hacer engage también Decentillo Bueno Esto sí que nos complica El mundo No tienen nada mala setup No tienen nada mala setup Swapeame Reven Voy Son muy tankis Ellos Son muy tankis Uy Draven Thresh Qué susto Eh Lux ¿Qué tal se te da Canekrin? Bien, bien Sí, lo voy a jugar también Esa con Kaelin Sí queda bien Lux Kaelin Vamos a jugar alguna vez No me gusta Juegamos Lux Kaelin Y ahí si te llevas Kaelin A mí me gusta A mí me gusta Las atas que llevamos La verdad Con Ezreal Jace Tío A mí me mola Está bien Lo que pasa es que Nekro ahora quiere Llamar la atención de los viewers Y solo quiere jugar Campeones de engage Para hacer freestyle El hijo de Dios No se va a jugar una Lulú Hasta la cuarta partida He dicho que sí Bueno, no Puedes lo que quieras O sea Vamos a ver Yo he dicho Leona Dame Leona Ok La siguiente una Lulú Va por ti Te hago funeral Lulu serie En exgame Lulu está muy rota Tío Sí, hacemos eso La puta Lulú La siguiente una Lulú Coño Para que no se muera 24 veces Y va Y le tiro a Lulú Coño No me deja subirme la vida Cuidado por si la invade Chicos Voy a cubrir yo arriba Vale ¿Cubiréis vosotros aquí? A pesar que vamos a invadir Voy a cubrir arriba A pesar que vamos a invadir Al este It's ok Me he cambiado algo En los controles Que no me deja subirme El control Q ¿Qué pasa? Estáis tapando El mapa ¿Verdad? Sí Correcto Pero todo O sea El sonido del juego ¿No escucháis el juego? Sí Yo lo escucho Ah porque a lo mejor Lo has muteado tú en OBS Ibai No, no Que va, que va Se debe de escuchar Ah, que se escucha poco Bueno, es que a ver El volumen del LOL Y una gara Enviedas en red ¿Verdad, chocas? Eh, yes Vale, la pregunta es ¿Deberíamos ayudarle? ¿Verdad no? Sí, un poquito Un poquito Pero en competitivo No deberíamos ayudarle ¿No? Yo creo que en competitivo También, ¿no? O sea, un leash Un poquito solo Reven, no has comprado, eh ¿Cómo que no? Joder, sí Era por pararte tenso No se le dieron en el chat Y bueno Ah, iros, iros, iros ya Solo se escuchan tus teclas No, pero no se tienen que escuchar Chavales, no me jodas Se escuchan abajito Vale, aquí por lo que veo Poco enfrentamiento Dos para dos, ¿no? Porque No, hay que respetar a Draven Y ya está De hecho, cuidado con el gancho Cuidado aquí Ha empezado Akali 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 es mala ¿Sí? Eh, llevas cinco minions No seas tan Prepoteado No, es que Le estoy denegando experiencia, tío Solo por acercarme, ¿sabes? Vale que pierdas el minion Pero la experiencia no, bro Es que igual a nivel uno Es una mierda He puseado un poco Con escaneclin No hay que subir al dos, vale Si no podemos Pues no pasa nada, pero Pusea, pusea Lo que puedas ¿Dónde crees que estará su jungla, chocas? Eh, probablemente paseando hacia arriba Ha empezado de aquí, eh Le he quitado los picuchillos Nice O la puta marca, eh Va a pasear hacia ti Eh, el cerro es cuidado 100% Va a pasear hacia ti Se está haciendo el red ahora, seguramente Yo al 3 Testearía Limpis un poco, ¿no? A ver cómo se está ¿Tendrías que? Barbersito Testearía un poquito, ¿no? Al nivel 3 Contra la de optimidil En cuanto Si gasta gancho Si gasta gancho Guardiador en el río Doctor Mundo Ocho casi Perfecto Vale Te puedo ayudar, eh Para el cangrejo Que no pilla la marca Vale, perfecto Yo estoy aquí Estoy cerca Tengo galleta para un poco de maná, ¿vale? No sé si jugármela Si bien estoy, eh No, me lo foco ¿No se puede mover? Mundo Me he follado el cangrejo Me largo Me he follado el cangrejo Me he follado el cangrejo Pero sabéis, amigos, esto Joder, que negro, tío Claro, dale A ver, baiteale, baiteale A ver si se te tira No, no, no Es imposible No, no, es imposible Vale Vale Bueno, bueno Un poquito Sí, ¿me matamos? Sí, claro ¿Ha gastado real? Ah, está, está, está Me la ha pillado guarda Cógeme otra vez, crack Venga Esto le da a la Este tío se muere Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Se muere, está, sí, se muere Ojo, flash, flash, flash ¡Hostia! No se ha movido para atrás El hijo de la gran puta ¿Lo matas? Menos mal que lo matas Porque le acabo de cagar Que te cagas Claro, no, no A ver, que lo ha hecho, eh O sea, mal Yo iba a tirar la W aquí Estoy aquí, estoy aquí, eh Estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio, eh ¿Vamos? ¿Vamos, medio? Vamos, 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 vamos ¿No te enganchamos, Neko? ¿Eh? Ahí podemos haber hecho... Ya, ya, ya Mira, mira Estoy aquí Mátalo tú, mátalo tú Que no me quiero tirar No vaya a ser que me haga un combo Te ayudo a pushar, te ayudo a pushar Ya Vale Incluso... Si quieres denegar y tal ¿Sí? ¿Sí? Yo de hecho dejo la línea así, eh Vale, pues me voy, me voy, me voy Una frente... Aunque eso era monoplaca Voy a baquear porque quiero pasarme al... Es un poquito mediocre, pero bueno ¿El qué? A ver que se compra Se farmeando un poquito mediocre, pero está bien Vale Vale Mucha acción Mucha acción, literalmente, un tradeo El choque es Vengo, no sé qué Me ha ido en la cu, hostia, matalón No, pero ¿cómo ha hecho eso? Pero este tío, ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo lo ha hecho? Vete una hostia No, no, Barber es muy dramático, eh Antes iba a Jinx 3 o 10 y decía Necro, respeta, puede pasar cualquier cosa La vida, la vida es curiosa Yo me reservo el TP, la gasto el TP, eh Hasta punto de matarlo Eh, a Calibis, no, ha guardado la zona de arriba Te habrá guardado el típico push del río Vete, 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 vete Es que... Vale Este que podemos, eh Ay, me he llegado por muy poquito, loco Igualmente, a ver Ay, si lo llega a pegar, eso lo matamos Hay que jugar muy en torno a las marcas de Kindred, eh Cuando las vayáis revisando Vale, eh, voy a intentar ir a medio atrás Ah, mira, Kindred está aquí O la botlane Yo puedo venir, eh ¿La matamos? Vale, go, 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 Kindred Le voy al salto yo, le voy al salto yo ¡Qué buena! No se puede ir Nice Vamos aquí Vamos equipo La leída que le hemos pegado a los tres, hola Yes No tiene sentido, eh Eh, es Drake esto, eh Esto es Drake Sí, podemos possear un poquito, ¿no? ¿Puedo ir a prio o qué? Pierdo yo mucha vida, si no Sí, yo voy a ir a las ingreses Sí, yo voy a ir a las ingreses Sí, 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 sí Yo he meto doble escudo, ahorita A ver si doy una Q, bro De aquí no se van a mover, o sea, estáis viendo Tengo smite malo aún Tengo muchas placas gratis, la verdad Ah, pilladlos Estoy jugando otra vez alrededor Estoy jugando otra vez alrededor de objetivos Pero ahora Ahora tenemos el heraldo, ¿vale? O sea, que voy a ir a top Y vamos a matar top Hacemos heraldo, ¿vale? Yo en verdad estoy sacando detalle al farmeo Sin usar TP Bien, pues perfecto Está bastante ok Kindred tiene marca aquí, ¿eh? Buah, pues tardo un poco en llegar, ¿eh? En serio ya no quiere tirar ganchos Nada, se la ha hecho ya, ¿eh? Ha desaparecido la marca, si se la ha hecho Kindred es aquí, bye Ok Está pusheando mundo Sale heraldo en 30 Tiene guardada de la línea Para heraldo voy a estar yo, ¿eh? Buena Yo quiero pushear y irme a base ¿Qué fue el mundo? ¡Mata, mata, mata! No puede estar el otro No puede estar el otro Tiraos Traogear y todo Yo me estoy yendo a base Es que es inmune al CC Y tú no le puedes quitar la inmunidad Y yo tampoco Ha sido Gord Cirote Y ha sido la otra Kier Está bien, ¿no? Sí O sea, te hemos matado a puntos Sin meterle el CC No creo, ¿no? Lo único malo es que, bueno Me ha robado la jungla de topside, ¿eh? ¿Qué? Que el Raven se lleva la recompensa Pero que da igual Míralo ¡Kindred! ¡Kindred aquí! ¡Kindred aquí! ¡Kindred aquí! Estoy viniendo de base Estoy viniendo de base Puedo llegar en breves Pero Akali llegará antes Vale, Akali está ahora mismo aquí Es nivel 5, tío Está fumándose un pedazo de porro Eh, podemos intentar matar a Mundo Sin CC Le damos un try Eh, sí, pero voy a tirar TP Chocas Vale, vale Pues no, no, ven, 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 ven Sí, sí, ven, ven, ven Está guardes Me hago heraldo Me hago heraldo El 6, yo no soy 6 Nuestro 6 es el fuerte, ¿eh? Sí Porque realmente el 6 de este Con el nuestro salto y tal Yo creo que no es tanto Se mueve Mundo Chocas Te han visto, ¿eh? Vale Te va Mundo Te va Akali Vale Me ha quedado plaquita Akali No podemos ir, no podemos ir Yo no lo quiero dejar esto, Reven ¿Puedes venir? Yo no voy a dejar esto Yo vengo, yo vengo No voy a dejar esto Vale Estoy viniendo, eh Estoy viniendo Estoy ya No puedo ir, eh Buena, buena, buena Yo estoy, yo estoy Estoy pushando Para que pierdan minions, eh Pulo con TP ahora Bueno, bueno Tengo esto Tengo todo, eh No, no No, no No, no No, no No, no No, no No pueden pelear Va a venir Akali de base Vámonos, vámonos Vámonos Dejamos que vengan si quieren Y nos peleamos Lo pillaste tú ¿No, Reven? Sí Lo he pillado Salvo Entonces Mira, Kindred Mira, Néstor Yo creo que los han tirado No sé Pusamos esto y hacemos cangrejo Ya está Kindred ¿Quieres que lo matamos? Si no está el alerte Lo matamos, eh A ver, sigue esto Voy a tirar adelante en medio Escucha, escucha Vamos a divear, eh Está Kindred aquí Vale, yo estoy yendo Pero tardo, eh Tardo ¿Por qué no? O sea, tú le metes en ulti 100% Bien hecho, bien hecho Yo estoy aquí en medio Llegando, eh Reven Baitelos, baitelos Hacia ti Baitelos hacia ti Yo estoy contigo Es que se mueren, es que se mueren Tienen que ir Pues sigue a la segunda Sigue a la segunda torre Yo me quedo aquí atrás tuya Sigue a la segunda Pushar bot que no pueden ayudar Pushar bot que no pueden ayudarle Desde medio Vamos, vamos, vamos Este lo puedo matar también, eh Me dejo en la marchita Me estoy tanqueando la torre No puedo tanquear Nada, vámonos, eh Guarda la jula si quieres Te niega algo Y a ver A ver si está su blue Su blue debería estar, ¿no? Podría, sí Qué poquito, cabrón Bravo, bravo Está aquí inderdez Está aquí inderdez Voy, 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 voy Ah, pero mira como estoy, eh Nada, no, no, dreven No, no, dreven no va Nada, dreven está ahí Yo me vuelvo, eh No, sí, yo me vuelvo Ey, 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 mírala, eh No tiene R, no tiene R, no tiene R Tengo que esperar un poquito Y tengo que subir ya, eh Venga, no sé Bueno No tenías ninguna oportunidad No sé que iba a seguir, tío Ya, minuto 10 de Surera me representa Eh, sale Drake ya Yo me voy a quedar aquí, eh Quiero matar a los de bot y hacerle Drake, ¿vale? Cosa que me quedo aquí Que es el Drake este nuevo Que no sé ni lo que hace Es el que da el static Que es el que da el static No, 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 no Debe que darle muy poco Acá el Ibis puede estar rameando Debe que darle muy poco para el... Para el... Clash otra vez Está solo, está solo ¡Voy, voy, 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 voy! Nada, está borracho, está borracho Nada, esto nos ha ido a costa Sí, sí, sí ¿El tío tiene alguna tinta? ¿Lo ha entrado ese tío? Sí, se ha tinteado, se ha tinteado Pues venga, vamos push, vamos push Que venga el Drake Lo hacemos de vuelta cuando acabemos Que aún hay placas Y vale, voy a intentar subir Creo que me están mintiendo aquí Estoy llegando, si quieres Estás bien, ¿no? Draven Se va a quedar ahí, ya veréis Vamos a pushar torre, ¿no? A ver, estoy aquí Push, full push, full push Aquí en medio Que venga nada de cerca ¡Eh, mira, mira! ¿Quién eres de esta arriba? ¿Quién eres de esta arriba? Go, 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 go Dive Yo voy, yo voy, dive Sí, vamos ¡Estrellas supertonicas! Se ha caído Minions Reven Y tú eres por player ¿Cómo? Tanqueo yo, tanqueo yo Vamos a por la segunda, ¿eh? Porque abajo están haciendo bastante Sí, 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 sí Yo seguí a Eba, ¿eh? No, no, tiramos torres Tiramos torres Vamos a tirar torres a muerte Nos queda Kinder detrás Nuestros creo Da el de Goldie Nah, mejor vámonos Nosotros seguimos push, ¿eh? Si seguís Si seguís seguimos nosotros Nada, nada Vamos a comprar Y acabamos la partida Vamos, vamos La he enviado La he enviado Oh, y le entró a tiempo, que pena No fui lo subí tan rápido Madre duu Le hemos plaseado todo o soy yo No, no, yo le digo No, no, yo le digo Es verdad No sabía Soy el fider del equipo El equipo ha destruido una torre No Podríamos haber hecho dragón Esto si que es igual No, es que hemos dicho he hecho uno O sea, la jodida está siendo Va dragón, miráme ya ahora ahí Calentito Mundo Me tira mundo, eh Vuelvo, 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 vuelvo Está bien, está bien, estoy bien, estoy bien Vale, podéis matar a alguien Matáis Buenísimo Está Ibai, está Ibai, que es inmortal Ibai, que es inmortal Matadlo, matadlo, matadlo No lo matáis Yo pego como un hijo puta Bueno, uno por uno Pero nada, calentadito Esto ya es calentarse, aquí ya no tiene Es que tengo dos mil de oro Claro, yo también Vámonos Revencito El calentaditas, ¿no? No, ahora que soy yo Ya lo he matado yo Me he calentado Es que bro, me voy muy caliente siempre Ni polla sin vinagre, como me gusta Como me gusta Me voy muy caliente Vale, aquí voy a pillar el Putrificador este Igual entonces de segundo Me voy a empezar a hacer la cliver Es que, no sé, hacerme el baile de la muerte Hombre, contra full AD, sí Pero... no sé Que no me he vendido ¡Muake! Vamos directos, sí Cuando lleguéis lo hacemos Voy arriba Torre Hacemos el heraldo si quieres Y tiramos la torre de tier 2 Es que vamos demasiado acelerado, tío Attack speed Ya, era esto o esto, ¿no? El diente de Nashor, ¿no? No sé, me ha hecho esto Un poco más save Quizá debería haberme hecho Debería haberme hecho La gente es... La gente es... No sé quién es Vale, podemos matar Así que en el club puedo seguir Tengo ulti, no quiero gastarlo Ahí no la mate, no la one shote Qué pena Me muero ATP Está bien, que le esté bien La he matado yo La he matado yo ¿Esto hay barbe? No, tenía el ulti No lo he querido gastar Pensé que la matábamos Pero se acabó hit Si, se acabó Si barbe, si les pokea Se mueren Hostia Es que no me da mucho de esto Mira el 3, eh No tienen guarda aquí, eh Te pego mucho Pega mucho cuando das, ¿no? Sí, tengo que dar Pero... Vale, ahí pegas, ¿no? Hijo de puta, ahí sí pegas, tío Oh, dios mío A por ellos Uy Está ahí, eh A veras cómo pegó Vámela Porque le hemos pegado mucho en línea, eh Dios aguanta Ay, mierda ¿Por qué tiene la W tan tarde? ¡Oh! 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 ¿Por qué tiene la W tan tarde, tío? ¡Oh, dios! Me podría haber hecho 3, eh Pero hay dos muertos, eh, Barbe Pero... Yo estoy aquí Sí, la W Es que ya ni me acuerdo de tener la W Como no ha tenido toda la partida No sé Joder Gilipollas, chaval Estoy aquí Estoy aquí Tengo ult, eh ¡Hostia! Si lo veo claro... ¡Hostia! ¿Quién está aquí? ¿Es que no lo había visto? No, yo tampoco lo había visto, tío Escucha, de haber salido ese tío Ha venido del suelo, ¿no? ¿Podemos terminar? Yo creo que sí Todo para adelante, eh Yo todo para adelante Hoy te he dejado el hueco, bro No, no, está ahí, está ahí Vamos terminar, eh Yo creo que sí, yo creo que sí He fallado Si lo veo claro, me tiene ganas, eh Si lo veo claro, me tiene ganas, eh Si lo veo claro, me tiene ganas, eh Buah, ahí me ha... Me ha reventado Ay, me he matado A mí quiero ir Sí Ha sido una otra helada, sí Sí Buena, 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 buena La que incidió todo, eh Me voy a dar dos torres ahí Me ha entrado todo La Q del uno y la Q del otro No estamos, eh, Ibar Buena Sigue, sigue, sigue Aunque moras, sigue Aunque moras Eso es Eso es Eso es Estima, Reven Buena, 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 chicos Vamos a terminar Es que es el minuto 19, tú Claro, claro Es difícil, eh No os confiéis Esta gente es muy mala Pero... Pues no ayuda, no ayuda Es que sabe Kindred es... Eh... Ander a los cuatro de la mañana, eh No hay que ir levantado, ¿no? El laboratorio de Pochipón Hostia, duro, tío ¡Ey! Ay... Pensaba que iba a tener así una fumada, darme una vuelta ahí Pero pensaba que iba así No, a ver Yo creo que los matábamos Pero uno de nosotros iba a morir Sí, no, no, no Es complicado Es difícil dar las R's Es que es como normal todo el combo E auto Q, R, E auto Q, R Es como... Sí, es muy difícil La verdad Creo que sí Creo que sí Te estás pasando bien Yo me voy a esconder un planta Yo me voy a esconder un diamante Y... ¡Joder! No... Chicos, hay que pronizar Tobler, no sé qué El telepore Un mago de control Hombre Yo supongo que te lo estás pasando De puta madre Te caigan botas TX, Peque Con TX, Peque No te jode No te jode Tengo que hacer solo 15 segundos Doctor Mundo No te jode Ha vuelto Peque Del... Del olvido Venga, venga Venga Esta le hemos maldao Al Lost Ark Sí, sí Directa, eh A escoger servidor Negro también No sabe lo que es jugar Con barbe tilteado Ya verán que guapo Compré la línea La pasiva que recibirá Va a acumularme ni una vez Chaval Soy el hombre de hielo Escucha, pues será como Con lo del coche ¿Sabes? Será como Lo del coche Yo puse un tío Posoto Kip Es que estos son muy malos De momento Tío Que ganas tengo de ver a Ibai A necro convulsión O sea, no se me hace Es que no No podemos terminar Con esta oleada No, no? Eh, tiene que venir Barbe Si viene Barbe, sí Eso es una oleada De puta madre Esperen, te voy a usar el Nexo ¿Eh? Hostia Media vida a todos De nada A por ellos Uy Uy, la de agantito Pero salen, eh Esta es la policía fronteriza Aquí, tú Jajaja Está aquí a aduanas Mira, salió Mira, salió Ultimate Oh my god Esto es muy feliz y muy bonito Contra Platyp Pero… Por eso A ver cuando se suba A ver cuando se suba Sí, sí, ahora estamos con chistes Que no es más Ibai La que te cuento, coño Ya venimos, Luis No pasa nada No pasa nada Hoy serie de un día O que no tiene otras cuentas El próximo día Y así sucesivamente Yo a Barber He llegado a escuchar Minuto dos Yo no puedo hacer nada Me rendiría, eh O sea, os aviso ¿Eso quién lo dice? Barber Algunas duocues ¿Quién lo dice? Ah, no ¿En serio? No, no Sí, sí, sí Hombre, yo no Esa frase boca sería de boca Quitad el cliente Quitad el cliente Es verdad O sea, a mí el cliente se peta O sea, que a la verga Ah, es verdad Tienes que siempre Bueno, dos dedos Let's go Va, 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 va Bien, bien, chicos Bien, chicos Bien, chicos Bien, chicos Es muy bonito de verlos Los cinco golems, la verdad Hay rumores de que no vamos a llegar ni a oro, eh Cuidado, eh Ni a oro, eh No, ahora sigue Si las diez placements ganadas Casi que salimos en oro, ¿no? Vamos, equipo Si ganamos las diez Probablemente salgamos en plata dos, plata uno O oro cuatro Seguramente Claro Lo que pasa es que ahora El MMR que vamos a pillar O sea Esto escala, eh Sí, sí En una de estas de golpe nos tocan ya full platinos Algún reyote me podría ayudar con esta movida, tío O sea, ¿por qué se me peta el ordenador con el cliente en LOL? Es el único juego que me hace esto A ver, voy a buscar en Google Pero espera, espera un segundo ¿Cuál es el problema que te sale? ¿Te sale? ¿Te sale un problema o no? Eh... Cada vez que se acaba una partida Joder, chaval Qué putas risas Eso le tiene que pasar Hijos de puta, macho Hijos de puta Eh, no, es una putada Eso me pasaba a mí con mi portátil antiguo, tío Y... ¿Sabes qué problema tenía yo? Un problema de bios O sea, un lío de cojones No le digas eso a Ibai que le da una emboliada Vamos a ir jugando, chicos Jajajaja Aquí pone un problema de drivers o DirectX DirectX 9 Jajajaja Eso sigue existiendo el DirectX, tío Sí, claro Yo tenía un problema de bios que no solo me daba el problema del LoL Esto lo quiero decir para que lo sepáis porque flipas Yo tenía un problema de bios gigante que me hacía que el LoL se me petase solo el cliente Hacía que el OBS se me crashease todo el rato Y era por la bios Era por la... De hecho, no era mi ordenador antiguo, era este Era este No era mi ordenador antiguo, era este Y era un problema de bios, un ordenador nuevo Y tenía la bios mal La reactualicé, ta, ta, ta Y no me ha petado nunca nada Para que os deis cuenta, tío, de lo que son las cosas ¿La distancia que hay entre tú y yo en Twitch? ¿Barbe a Prox? No, no, tanto no Tanto no había No, no Bueno, ya he estado con las lucias personales Tanto no, tanto no No creo que tanto, Ibai No creo que tanto, tengo que exagerar más Seguid, seguid haciendo bullying Seguid haciendo bullying Seguid Luego Barbe te da un speech de una hora de que hay que tener empatía Seguid, seguid haciendo bullying Me da la polla Reven, por lo menos estate conmigo esta tarde No me dejes solo, macho Estoy contigo Me dejes solo uno contra cuatro Tío, uno contra tres Yo me la conto con los diamantes ¿Cómo se va a reír Barbe? Yo me voy a reír siempre, chaval Porque la sonrisa no me la quita nadie Una polla Es lo que ha dicho el chocas Están preparados De verdad, que ahora sonrisas, tío En serio Nosotros nos quedamos estuques mucho, eh Mucho, mucho tiempo Bex, tengo que banearla ya Nosotros con el team, cuando pushamos Nos quedamos estuques en platino Puede que casi dos meses Y éramos cinco tíos que en solo queue Estábamos entre diamante tres y diamante uno Aviso Yo te lo dije, chocas Que yo creo que a la larga vamos hasta a bajar de división Que sí, que sí Que no es fácil, tíos A ver, yo solo de la Season 5 Un momento, un momento ¡Cuidao! Ghosting Ghosting al MVP de la jornada anterior ¿En qué elo estamos? ¿Os ha salido el elo? Yo no lo he podido ver todavía ¡Bronze! ¡Bronze, bronze! Tenemos que tener el mismo, eh Es como la que tengamos exactamente el mismo elo todos Sí, tío, eso es la polla ¿En qué elo estamos, Reven? ¿Qué no he escuchado? ¡Bronze a Ramón! Ramón, escucha, escucha Esto Ghosting, eh Ramón Ramón el Rainbows ¡Bronze, dos! ¡Bronze, dos! Ramón On the wheels, venga ¡Bronze, dos, sí! Hombre, contra Ramón una Lulu sería espectacular La voy a jugar por ti Y voy a hacer robar a Mina y bebé ¿Quieres early sin contra Ramos, chocas? Eh, no, la verdad es que no Estoy pensando Yo piqueo la jungla Tú piquea para ti o para otro A mí me lleva una Lulu Una Lulu ¿Qué has hecho? Pues Lulu Luzeri Escucha, luego me dices a mí del freestyle Y este tío No, 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 no ¿Estás para el puto equipo que coño haces? Eh, la he liado, la he liado, perdonad La he liado, la he liado No sabe que piquear y antes que panic piquear he preferido piquear Bueno, escucha que cada uno juega lo que sale a la polla Ven, perfecto, chico, venga, hala Buen draft, eh, perfecto No, no, lo siento, ha sido my draft Es que es muy rápido Yo voy contra Ari Y… Ay, qué cagada, me cago un dios Pues claro que sale a la polla como estos No pienses en el equipo Reven Eh, Reven Un Rastra Rice, sí Cuidado, eh ¿Eso qué es? Un Rice Un Rice Lo he pensado, eh Lo he pensado, pero contra Ari puede ser duro Bueno, a ver, en línea En línea Piensa que Rice yo te campeo Si eres Rice yo te campeo Te campeo, te campeo, te campeo Cualquier campeón con CC te voy a campear Reven, doble taunt, eh Con Kasadin tú Ramus Oriana O sea, Ramus Ari, perdón Rápido, ¿qué quieres? Eh, no sé si Kasadin o Rice Tú escoges Canegro Eh, ¿qué has dicho? Kasadin o Rice Kasadin o Rice Tú no sabemos Coña, cabrón Vale Esta partida chocas Sí que tienes que jugar a Topside seguro Tienes que hacer que Renekton gane a Irelia Vale Y cuando abajo gasta en Summones Creo que ganó solo Creo que ganó solo, eh No, pero arriba Ibai Si le destrozáis Y gasta el teleport Y le destrozáis A Irelia no juega Tienes que poner que nunca A ver Vale Y tú y yo abajo, Necro 100% Tenemos que jugar defensivos Luego me lo decís Pero puseando, ¿vale? Defensivos pero puseando Porque si suben al nivel 2 Antes que nosotros Nos destruyen Tío, no me da tiempo En general, vale No me ha dado tiempo Ah, la skin, perdón Ah, lo tengo bien No es eso Va de modo pobre Estáis tapados el mapa, ¿verdad? Que ahora igual ya Hay alguno de Albacete por ahí suelto No creo, no tiene pinta Ramón yo creo que era aquí, eh Bradunet este Me suena Sí, seguro que sí Nadie jugaría sino Ramón el Ruedas Bueno, 2-0, chavales, eh Tío, no está Espera, ¿qué queréis? Que lo siguiente si queréis Me dais por el culo Cojo Yumi A ver, no El chocas, Lee Sin Lee Sin contra el puto Ramus Y yo una luna, ¿por qué? A ver, Nekro Eres con diferencia El peor del equipo A ver, es lo que se me mande La primera partida la he bocalado Por mi en bot O sea, mientras tú estabas Con mi sobrino De 15 años ahí arriba O sea, con el Ignite y todo Chicos, hay que priorizar la línea y todo ¿Sabes quién tenía 10 años, Nekro? Jinx, 30 minions Mi padre Javi Probándole al first time Me he cagao, la verdad 30 minions Son minuto 20 Javajings Barben, no, tío Ya me acuerdo Buah En fin, chicos, hay que espabilar No me la tiene que poner una duda nunca, tío A ver si con suerte esta botlane te lo explica, Nekro ¿Cómo te vas a callar en partida? ¿Cómo te vas a quedar calladito? Si ya te partías con el Renek solo Voy a girar alrededor de top Esta partida corre de cuenta de bot O sea, la bot va a ser… No la voy a tocar hoy Este game Vamos a demostrar si puede ganar Chocas, le he metido dos soloquiles a un Doctor Mundo O sea, si quieres sigue jugando around Canekro Que hay que mantener la leyenda de que es bueno el LoL, ¿vale? A ver, si pusean muchos sí que tienes que venir Pero si no, no Chocas, ¿quieres un… Eh, estos ya son oros, eh Oro… La Ari y el Lucian… Casi platinos Predicción en el chat Una predicción, chicos Una predicción, me apetece Tengo una gala de partida del Orton, ¿verdad? Hay muchos… ¿Os mola mi camiseta rosa? Sí Está guapa, locos Vamos por abajo, por abajo Viene por aquí Vamos Vale, lo que pasa es que… Uff, tienen un buen nivel uno ellos también Solo un hombre muy viril, viste rosa Va, he troleado yo con mis… He troleado con las runas que flipas, tío Es que no me da tiempo cambiármelas nunca Oh, no te pusiste flit Oh, el flit mola, la verdad Oh, ¿qué te querías poner? Lo de que… Aparte del flit… Lo de que cuando mato me recupero manadas, ¿sabes? Oh, que eres god, claro Eso es god, tío No llevo esa, tío Sí, sí, sí ¿Lasamos? ¿Lasamos? Bueno, podría ser peor, piensa que podría ser peor ¿A dónde vais? Contra tres o no Sí La verdad es que no somos muy buen nivel uno, la verdad Sí, pero sí Pero si esperamos a FK en el rojo Ya, pero si somos cinco streamers Todos… ¡Ey, ey, ey! Uy, qué pena, tío Qué cabrón No, no, volvemos, volvemos Volvemos Uff, no me gusta, eh, no me gusta No, 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 volvemos No, 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 volvemos No, no, volvemos, quiero decir Ah, volvemos, vale, pensaba que… Vale, vale, vale Sí, no, 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 que le den por culo Eso sí, si me puedes echar un vistazo aquí, tío Que no esté yendo nadie Antes de ir a la línea Vale De hecho, si quieres te lo guardeo Pero no creo que el Rammus invada, ¿no? Eh, sí, el guard lo prefiero, lo prefiero aquí Aquí o aquí Donde quieras ¿Dónde habrá empezado Rammus? Vale, en medio, tú ignórame hasta que pase Ah, no sé que lo veas muy claro, era muy claro No, no, sí, tú con un… Ya está, ya está, muchas gracias, chicos Puse a empezar en azul, ¿no? Porque no estaba en el rojo, ¿no? O te ha invadido Chokas, quizá No creo que te haya invadido, eh No, no creo Yo espero que no con ese guard, tío Eh, necro, hay que pushar, ¿vale? Sí Tendría que presalir Toda la oleada ¿Son oros? Sí, el Ari y el Lucian son oro uno Oro uno, eh, chicos Cuidadito, eh Oro uno, pero con muchos puntos, rollo Principio de Season Estas son… Si son pasadas, platino mínimo Pues ya con la Q y todo, eh Tienes caído No, he dado la E Vale Si acaso, ¿sabes? Van a subir, van a subir, eh El para atrás Paso de movimiento, eh Pero se moría, claro No, 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 no Vale, vale Vale, vale, esos tíos saben, eh Vale, vale, vale Sí, sí, han pushao Y… Están ahí pesados, pues Está bien Tampoco, esto es una ley, chicos Si alguien del chat va a hacer un marcador de victorias de rotas, lo pongo también, eh Ahora estaría bien para que se vaya conectando, lo tengo al menos Vale, eh, yo estoy fine Voy a… Es que estás muy pushed arriba, macho Y medio sin gankable porque es un puto casadín de mierda Eh… Vale, a ver, que está gankeo de Rammus, no lo sé Sí, puedo hacer un countergank de Rammus, pero bueno, voy a hacerme el crap de momento porque me lo doy hecho antes de que él venga, tío ¿Ven a Rammus, creo? ¿Sí? Estoy subiendo arriba Estoy corriendo hacia atrás Ah, con este personaje, en verdad Puedes tratear un puto? ¿Puedo tratear un puto? ¿Puedo tratear un puto? Qué bueno la mitad, acabo de meter, hija de puta Estamos como muy para atrás Eh… Déjale, déjale, que te pegue Si te pegas, que te pegue No quiere tirarse, tío ¡Testuneada! ¡Buena! ¡Buena! ¡Nada, todo! No te preocupes. Ya, bueno. Tenemos tres dentro de lo malo. ¡Mata al gordo! ¡Eso es! ¿Tres medio? ¿Tres medio? ¡Hostia! Casi me da el gancho. Vale, estás muy ajeado ahora mismo. Aunque me llevo yo los dos kills, la verdad. Vale, estoy a punto de pillar el 6 en medio, eh. Yo soy 5 en el minuto 4, by the way. No he liado. Mierda, tío. Me he comido un town, tío. Hay un salto que no sé pegar, que es como lo de bardo, desde aquí hasta aquí, pero no sé cómo sea. Ya, lo tienes que hacer con plantilla, eh. Si no, no te sale. Tienes que pegar el pixel. Hay que tener cuidado con estos. Salgan bastante más estos, eh. Ya oro, uno, platino… No, yo lo he liado, la verdad. Ah, te has muerto al 2 para 2, negro. Vale, vale. No digo nada, le callo, eh. No voy a hacer bullying. Sí, se ha dado. No, no, yo no hago bullying. Va, tío, yo te animo. Mámonen, creer. Te estás haciendo baby-sino, que rayos. No sigas ahí, que estás bien. Ahora te paso el biberón. Intenta no morirte cuatro veces en línea, porfa, que luego vamos a tener problemas. Este es oro, yo no lo sé. Ahora lo vamos a ver. ¿El ramo está jugando? Estoy llegando a bot, estoy llegando a bot, estoy llegando a bot. Engage, 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 engage. Irelia SS, Reven. Ay, qué pena que no lo he enganchado. No ha llegado. Está guarded. Irelia SS, Reven. Irelia, hay medio Reven detrás. ¿Está guarded o no? ¿No está guarded, maybe? No lo sabemos, no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí. Sí, está guarded, está guarded. Me voy, me voy. I'm done with this. A ver si le puedo robar algo. Bueno, sí, a ver, a ver. Yo ya tengo 6. O sea, es mejor el Thresh que el Lucian. Pero el Thresh es bastante decente. A mí el Thresh me ha pegado un gancho a un predict del esquivar. Que te digo yo que ese tío es platino para arriba. No, no, el Thresh es controlado. Cuatro hay que guardear ahora, eh. Tengo un puto guardi. Estoy llegando a medio, estoy llegando a medio, 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 medio. Go, 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 go. Buena, 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 buena. Oh, no. Tengo R. Me ha entrado la R. Me ha entrado la R si vuelven. Yo tengo, yo también tengo. Lo que pasa es que no quiero pegarme yo primero. Vale. Oh, le quedaba la R. Lo matas. No me mata, no me mata, no me mata, no me mata. Buenísima, coño. Os va Thresh, creo, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Va para allá, eh. Oh, y pensé que no le quedaba la R, que se le había acabado el tiempo. ¿Cuánto le dura? Ahora tú, lo han bufado justo. Oh, y me viene Thresh, eh. Pero no me puede robar, yo creo. No sé qué más. Igual estoy, 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 estoy. Vale. Yo esquivo el gancho aquí, por acaso. Vale, gracias. Gracias, gracias, chicos. Oh, y lo podía haber hecho un pelín mejor, tío. Y ya estaba, tío. Pensé que no le quedaba R y te quería regalar la Tila aquí y luego matamos a Ramos. Buena, buena, buena. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No, no puedes lastar a tiempo. Qué importante. Ya veis, la verdad lleva... Vale, en la botlink estáis un poquillo jodidos. Os voy a ayudar ahora, ¿vale? Sí. Estamos aquí. No, pero abajo, abajo la cosa es que no podemos pelear, o sea... No, no, claro, claro. Conmigo sí, conmigo sí. Conmigo sí, no os preocupéis. Ahora, paseo hacia bot, ¿vale? No, no te comas el gancho, está todo bien. Arriba está muy bien, medio estás de puta madre. Nah, nah, está hecha la partida. Me voy a encargar yo ahora de poneros bien en bot y se acaba la partida. Es que te... ¡Ey, Heraldo, Heraldo! ¡Ey, Heraldo, Heraldo! ¡Ibai! Quiero que te muevas más por delante, quiero que pilles tier 2. Vente al Heraldo directo. Salgo ya para ahí. No puedo guardear ahí. El tema es que no puedo hacer nada. Es que no te... Atero, tú solo chocas, ¿eh? Porque te meto... Ahora mismo he dejado la torre a un golpe de rayo. A menos. A ver, dentro de los vuelos estoy a ver las kills, así que... ¡Sí! Ah, perfecto. Ari mis... No quiero que se vaya, pero... No la veo. Creo que está guardeando en algún sitio. Vale, la guarda en la zona de abajo. Yo he pinkeado esto, ¿eh? Esto lo tengo pinkeado. Es que no hagas ni TP, chaval. Eh, ¿sabes qué? Yo creo que haz un TP agro, tío. Y vamos a tirar el puto Heraldo. Pegamos el Heraldo y le tiramos hasta el puto tier 2. Le vamos a... Le vamos a meter una puta paliza a ese señor. No tengo flashes. Llevo 80 veces al 8 sin gastar TP. Es que no ha fallo un puto minion, la verdad. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Tiene 3. Vale, go, 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 go. Hace engage arriba. Vamos a matar a esa zorra. Y le tiramos... Le petamos todo. Eh, Rammus está aquí, ¿eh? O sea, no vais a... ¿Quiénes es tú? ¿Quiénes es tú? Acaba de flashear. Pues nada, nada. Pushamos juntos. Mirad a Dragón, ¿no? Cuidado, que puede volver. Ahí tiene ya ulti y todo. Yo no tengo el task todavía. Miss Ari. Vale, Ari viene a defender. Pusha como un loco. Ari viene a defender. Pusha como un loco. Tu equipo ha destruido una torreta. Ulti en 34. Chocas se me ha interminado, eh. Yo tengo R. La tienes en el azul ahora mismo. Vale. Tengo ulti en 30 chocas, ¿vale? Y tengo primero interminado. Si tú me proteges, he matado a todo el mundo. Vale. Mira, 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 mira. Ari abajo, Ari abajo. Vale, mira cómo se ha quedado. Seguimos el push, eh. Si viene que sea, podemos nivear. ¡Mete un guard! ¡Mete un guard a la derecha! ¡Mete un guard a la derecha! Por ahora no estamos muy fuertes nosotros respecto a ellos, eh. No, pero el 2 se tiene que ir. Tengo que poner yo un guard, ¿vale? Que si no, no tenemos visto. Estará nacido ese dragón, yo creo, eh. Para compensar un poco lo que se hizo arriba. Bueno, vamos. Si tiramos tier 2 esto es una ventaja de cojones, eh. Mira, Rammus también abajo. Mira cómo están, eh. A ver, aún no se mueren, eh. Ah, buenísima, buenísima. Ahí, 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 ahí. Yo estoy, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Vienes? Sí, 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 sí. Ha fallado la Q porque mi madre es una puta. ¿Sigues? ¿Cuánto te quedaba para el W? Vale. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Oh, me ha dozgueado, la muy puta. Espera, pégale, 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 pégale. Confía. Pusha, pusha, pusha. No puedo más, no puedo más, eh. Vámonos, vámonos. Te podéis dar en medio, Reven, si quieres, eh. No, 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 yo estoy… Vale, pégale. A mí me gusta la bot, eh. Están ahí, vamos a pillar una plaquita o algo, ¿no? No sé qué habéis hecho arriba, pero se acaba la partida. Estoy jugando como literalmente mínimo diamante 5, la verdad. Para mí mismo. Buah, está afuera. Y tiras medio, Reven, eh. Estás en jet de cojones también ahora mismo, eh. Hay que pillar guardas. Ni siquiera sé si la llego a tirar, porque… Nosotros para estar bajo torno… No tiene ulti, Reven, eh. Ya, lo pongo un poquito. Me compraría… Idleia, Rammus, Aril… No, hombre, al culo, se va a fallar. No tengo guardas… Eh, Merckx, Merckx, compra Merckx, yo creo. Las Merckx. Pero Lucian… Lucian va muy fuerte, tío, paso, la verdad. No, no, mira cómo va ese, chocas. Ya, ya. Yo es que me he pillado Merckx porque es que tienen demasiado… Ha gastado flash, eh. Ha gastado flash el Lucian. No tiene flash para nojo. Por si queréis hacer una falta ahí. Estaba matando ese yo una kill, eh. Ya se ha calentado, que flipas, no sé qué ha hecho. No, saca un poquito de ventaja, pero tampoco mucho. Está bien, está bien. Nada insalvable. Abajo, si venís, ahora les matamos. Sí, sí, yo estoy llegando abajo, ¿vale? Yo no tengo ni flash ni real, creo. Pero yo sí, yo lo tengo todo. Vamos. 111, niños. Lleva Lucian, tú. Estoy llegando, eh. Vamos. Estamos adolescentes. Sí, sí. Podéis venir también, Reven. Flota. Vamos. Sí. Lo has tirado. Rammus arriba. Rammus arriba. Irelia arriba. Rammus arriba. No hay nadie abajo, ¿ok? Reven, ¿tú puedes venir conmigo? Eh, estoy yendo vol. Estoy yendo vol. Hay tres arriba, eh. He choqué, he choqué. Vale, vale, ya está. ¡Eh! Diviamos, 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 diviamos. Vale. Buena. Buena. Revencito, esa es. Ah, tiraste la quinto. Bueno. Me he llevado una, sí, con la última. Bien, bien, bien. Te llevaste a Lucian, ¿no? Sí. Eso tenía Shatdown. Yo creo que sí, ¿no? No sé, la verdad. Puto gilipollas. Pensaba que estaba un hit mío. Ari en medio lo tiene. Ulti, Rammus medio y Nile también. Ah, tiráis abajo a los cuatro. Ay, qué putada. Ay, qué putada, chicos. Pensaba que estaba un hit. Esta la puxamos. Y estaba dos. Aquí hay un ping. La puerta sin control no sirve de nada. Vale, vale, equipe. Let's go. Yo sí, pero no tengo R. Ojo. Vete, 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 vete. Vete conmigo, vete conmigo. Vamos. No me vais, eh. Yo estoy aquí. Tengo ulti y todo, eh. Qué roto está la corona. No tiene sentido. Me das el blue. Sí, sí, cógelo, cógelo. Tranquilo. Vamos muy bien. Te lo haces tú solo, ¿no? Uf. Pues te la hago yo, te la hago yo. Te la hago yo para que no pierdas vida. Me voy a perder vida de gratis. No pasa nada, no pasa nada. Me hago Surellias. Surellias. Ya me la haré, ya me la haré. Vete al rojo si quieres, eh. Porque tengo el pack perfecto y me tengo que ir. Va a quedar. Vale, vale. Abajo puedes matar a R.I.S. otra vez. Deberíamos movernos en el bot, eh. Yo creo, Barbe. Queda un minuto para Heraldo. Queda un minuto para Heraldo. Queda un minuto para Heraldo. Pero os digo, vamos Mith y luego rotamos algo que sea, ¿no? Toma, que solo para uno, eh. Rebienta. ARI, MIS. Esa, eh. Buena. ¿Qué haces? Grande. Dragón en 50. ARI y esta MIS. Vale, Ibai. ¿Quieres matar a la ARI? No, que no lo pagamos. Eh, ayuda, ayuda, ayuda. Me muero. Hostia. Llego a medio, llego a medio, llego a medio. Llego a medio. Oh, go, 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 go. Ya, no se lo esperaban, eh. No, y seguimos, cabrón. Vamos a la junta sin quieras. Fucking right, baby. Este personaje para retrasados, eh. Firefly, todas las señales del juego. Que tal, he fallado todas las señales del juego y sigo viviendo. Ya ves. Un saludo, eh, chavales. Un saludo, eh, chavales. ¡Sales! Repiro, eh. ¡No! Buena, 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 buena. Voy a medio. Voy a medio. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Chao, chao, chao. Voy a medio. ¿Podemos parar en medio? Estoy aquí, estoy en medio. Ven, 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 ven. Acercaos, acercaos, acercaos. Buenísimo. He fallado, no. Unlock. Venga, tú. Vuelves, 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 vuelves. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¡Buena! Ahí va, ahí va. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oooey! Te he jodido. No te podía escudar, no tenía escudo. No tenía escudo de tampoco. Me ha pegado mucho, tío, el Lucian. No me quitaría tantísimo. No, 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 no romp, no romp, no romp. Lárgate, negro, lárgate, lárgate. Lárgate, 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 lárgate. It's okay. ¡Ay! Bueno, está bien. Vale, ahora me haces un dragón si os da tiempo, ¿no? Vale, déjame eso chocas, eh. Porque no... Ahí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que si no... Ya se hay neutral. Vale, menos estoy con esto, ¿no? Voy a ir a medio entonces, ¿no? ¡Buah! Es que además llevas Casadin con la build esa de retrasado. La corona esa. ¡Qué asco de objeto! Ya, es que son mis sentidos, ¿no? Tiras y no te van a matar durante todo el mundo. No te matan, es que no tiene sentido ese puto objeto, tío. En Casadin, además, qué asco. Qué puto asco. Yo estoy. Cuidado que te... Ah, no, no tengo red, no tengo red. Vamos a por... A por esto que quiero backear, tío. Venga. Que sí, que eres gilipollas. Fuera de arriba, tengo tope. No tengo... No tengo smite. No tengo smite, no tengo smite. No abandones. El Rammus está aquí a la derecha, eh. Yo me he pegado. Vale, pues sácalo, sácalo del todo. Vale, vale. Está jodido el Rammus, eh. ¡No, me looo! Ey, 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 ey. ¿Qué cojones, tío? No, tengo smite en cinco. Atrás, 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 atrás. Atrás todo el mundo, atrás todo el mundo. Ya, 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 ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, team! ¡Le di, le di, le di! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No llego, eh. Ostia, que justo que tal vez se había petado. ¡Le dodo la puta Q otra vez, tío! Se la estoy dodo todas con mi propia Q. ¿Vale? ¡Bueno! ¡Entra casa, entra casa, entra casa! ¡Entra casa! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguid con Ari! ¡Seguid con Ari! ¡Seguid con Ari! ¡Que les weshotea todo Reven, que va con el blue! ¡Toma! Hostia. Bueno, fallaste la E, pero no pasa nada. ¡Ah, toma! No pasa nada. Vale, yo te puse a medio y yo puse bot. ¿Cómo fallas una con casa ahí? Bueno, no sé, pero bueno. No estoy seguro, ahora. Han pasado. ¡Oh! Tío, verdad, tío. Bueno, chicos. No sé ni cuántas cosas nos han tirado chocas. No tenían ni puto sentido, chaval. Dios, qué puta paliza, hermano. Le he dodeado todas las Qs al 3 con mi Q, tío. Todas. Le dodeo todo. He flasheado pa' burstear a Ari, pero no… Nada, estamos… Estaba bien, eh. Estuvo bien. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, Ibai. Yo te tiro escudo, ulti y tal. Ramos es useless, Ileria es useless. Ramos es useless, Ramos es useless. Mata a Revencito, porque gilipollas. ¡Muchos porros, tío! ¡Pero muy gordos, tío! ¡Como un aguacate de gordos! Eso es verdad. Eso es verdad, eh. No es cierto, eh. Pero si yo nunca miento. Se ha acabado montado. Se va pronto, tío. El escudo te lo tengo que tirar a ti y ya está, eh. Tengo que salvar a los manitos estos. ¡Go, eh! Alguien se viene calentadinha, eh. ¡Tengo yo, eh! No te sigo a donde vayas, eh. Aquí se compra. Uy. Se me escapó este auto-attack. Es que… Es que no quiero ni el Zonias, tío. Estoy aquí Pinked, eh. Pfff. Me falta muy poco para el huracán. Aunque yo en segundo ítem soy flojo. Es que no tengo nada para verme. Yo voy a escuchar que tengo TP. Ey, ey, ey. ¿Me voy a echar un cable, necro? Sí, voy, voy. Estoy lleno, estoy lleno, chill. Si me ponéis Wardip, puedo venir, eh. Yo estoy aquí, eh. Yo estoy aquí. Cuidado, chocas, que estamos ahora aquí solos. Sí. It's okay. No tengo flaco. El heraldo… 45 segundos. No, no, no. Has dado tiempo, ¿no? No, no, no. Creo que le quitan 10 segundos antes o algo así. Dale, dale por si acaso. Pero bueno, pero bueno. Reven, Reven, tienes que venir. No, no, no podemos. Tengo TP, tengo TP, tengo TP, tengo TP, tengo TP. Ya, pero ya. Me valga. Estoy agarrando a tiempo, eh. Tomás. ¡No, no, 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 tírate! ¡Ah! Qué malo eso, coño. Tiro activado. ¡Ay, socorrea! A la buena. Está bien. Vale, le metí todo, pero ahí por sí. Tienes cuatro, tío. Claro, es que… Yo estoy detrás tuya, Reven. No tengo kick, pero estoy detrás tuya. Reven, tienes que estar antes, ¿sabes? No puedes tirar TP. No, es que Reven espera que todo el mundo te tire el CC y luego limpia y dice… Hizo un vídeo a YouTube. Hijo de puta. Y luego le matan… Se han muerto muy grave. Yo es que pensaba… Pero tú Reven solamente con presencia y haces mucho, tío. Claro. Si no, vuelvo a regresar. Yo estoy delante y no vienen. Porque si no, tiran un gancho, me matan. Me han dado, eh. Pero… Espero que… Vale. Voy a baquear, creo. Me pido el bastón, ¿no? No lo meto ahora. ¿Cuándo pongo el escudo? Vale, está bien. Vale, eh… Pues yo creo que matamos a uno, a dos. Y hacemos el Baron y hacemos un buen push, tío. Y acabamos… Creo que me haces inmortal en las peleas, negro, tío. Te lo digo totalmente en serio, eh. Claro, sí. Yo te estoy dando a ti cuando eso. A no ser que pillen a nuestro AD Carry fuera de posición y tal. Como antes, ¿no? Cuidado, cuidado. ¿Puedo poner arriba? No, está en medio. Ostias. Pensaba que era LUL. Llego a medio, llego a medio. Estoy llegando, eh. Estoy llegando. ¿Tienes teleport? Sí, ¿no? No, pero estoy… Cuando queráis iniciar o que sea, me lo decís. Porque yo tengo… Tengo suurelias, eh. Podemos ganar la visión del Nashor también, eh. Estoy, estoy. Chao, tío. ¿Y Lulia no está? ¿Esto de la visión? Uh, qué guapo. Están aquí los cinco, eh. ¿Venís a Nashor? ¿Venís a Nashor a baitearlo? ¿Podemos ganar visión aquí, por favor? Es que están muy hundidos, eh. Lo podemos hacer. Es que están muy hundidos. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Tenemos el cagrejo, eh. Vamos, vamos. Le pongo yo aquí un pin. Tengo el flash en 38. Están muy hundidos. ¡Ojo que vienen, eh! ¡Limpio esto! ¡Limpio esto! ¡Limpio esto! ¡Limpio esto! Hostias. No, es que me lo ha bloqueado con Sue. Cuidado Ramón por la espalda. Capus salta. Bien. ¡Vuelve igual, eh! Está bien, está bien, está bien. Está bien. Estamos en una zona complicada, eh. Está bien. Ha sido su flash, tal. 45 segundos para mi R. Flash de Thresh. Estamos bien. Podemos volver a baitear con este pink, eh. Tienen que venir a mirar esto, eh. Tienen que venir. Hay dragón, chicos. Se lo van a hacer. ¡Que le venga dragón! ¡Que le venga dragón! ¡Go, go, go, go! Tradeamos, tradeamos dragón por esto. ¡Go, go, go, go! Un dragón, chicos. Tienen muchas habilidades que me dais la E. Mira, mira el guardeo que tenemos de tres pink. No tiene sentido, ¿no? Es que no voy ni a vacar, tú. Yo es que tengo cositas, tío. No muchas, pero... A ver si me voy a pillar el azul, tío. Me faltan 200 de oro y me pillo el gorro. ¿Qué pasa, chicos? No podemos pushar, eh. Meto la oleada abajo yo. Meto la oleada abajo yo, ¿no? Sí. Te voy a acompañar. Te voy a acompañar. Si quieres, voy arriba. No, no. Puede haber gente aquí, chocas, eh. Sí. Está bien. Pusead el… Pusead un poco. Yo voy, yo voy. Vamos a bot. Vale, me da base que me pillo el gorro y me junto rápido. Soy casi, me muevo rápido. Vamos a dive. Yo dive a la torre tier 2, eh. Como se… Como le intenten defender. Si queréis. Puedo hacerlo, tengo ulti y todo. Yo puedo hacerlo también. Puseo medio y roto hacia bot. En caso de que le intenten defender, les diveamos. Perfecto. Eh, una oleada y vengo con Guardian Angel con TP. Una oleada. Eh, también. Te bloqueo yo, te lo bloqueo yo. Me voy, me voy a ir, me voy a ir. Vengo con TP. Como la vea clara, me tiro, eh. Estoy, eh. No la ha visto clara hasta que llegues. Me voy, eh. Me voy con… Vengo con Guardian Angel. ¿Puedo hacer TP ahí, Reve? Podemos guard ahí. No tengo guard. Voy delante. Voy delante. Voy delante. Voy delante del minion. Voy delante. Aquí podemos divear, eh. Es una torre de mierda esto, eh. Bien. Bien. Seguimos. Bien, seguimos. Oh, shit. Me ha aplicado la puta corona. Defendete, el gordo. Defendete, el gordo. A mí no, el minion. Defendete, el grande. Perfecto. Vale, eso, eh. Vale, no, no, no. Tengo Guardian Angel. Tengo Guardian Angel. Tengo Guardian Angel. ¡Ago kick aquí! ¡Ago kick aquí! Tengo ulti. Aguanto. Aguanto. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Bueno. Yo tengo sentido eso, tío. Vale, se vuelen todos. Nice. Enmedio, enmedio. O sea, abajo, abajo. 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 Como a la juarcería cuando nadie te pega, tío. Están pegándose a todos, tío. MAMAMAMAMAMAM!! MIRRA, me puedo sacrificar con el equip y jugar una ywing hoy Una ywing hoy Lo ello como Dean A haber que ir jugando Ok. O fonction , one different broke Pues tóxica Sin sentido, ¿eh? Escucha, pero no cuatro tíos, ¿eh? Poco se habla, y luego que si no, no sé qué tal No sé cuánto está, ataqueando, pum Uff, yo la verdad Esta partida me he cagado un poco encima, ¿eh? Daño es a campeones, 2K he hecho Full escudo, cabrón La Lulu pega, en verdad Además me subió el puto escudo, obvio ¿Sabes? En línea Parecía la puta llana, pero en enana, no me jodas Ya, sí, sí, literal A mí me estás poniendo escudos de barbaridades Pero está bien, yo que sé Por el equipo me puedo sacrificar, ¿sabes? Vengo rápido Pues estos no eran tan malos de Elo, ¿eh? No, no, no En bote eran buenillos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, porque oro 1 y tal Con pocas partidas Es decentillo Pero bien, bien, bien Muy bien jugado, ¿eh? Nos veo muy tryhards ¿Qué teo un Brantz ahora? ¿Me lo dejáis? Yo no jugaría Brantz Pero en la puta vida, ¿eh? Me parece asqueroso, tío Lo que sí que podemos jugar Una partida es Un Brant O Luxembot Con un Veigar, tío No lo he practicado Hoy no lo voy a jugar, ¿eh? Escucha, escucha Esto es lo que teníamos que Dijimos un día Que no acerta Dijo Ibai Lo que no hay que hacer, chicos Es cuando vayamos ganando partidas Me apetece jugar a un no sé qué Sí, sí ¿A que sí? Literal, tío Lo dijo ayer Pero si encima Pero si encima A ti te acaban de pelar en bot, Warbe ¿Por qué te apetece cambiar de ti? ¿Se te lo ha explicado? ¿Se te lo ha explicado? Primero, yo estoy hablando Completamente en serio Y no estoy bromeando Segundo No nos ha peinado nadie No te los pelos O sea, es tercero He dicho que hoy no Porque yo no sé jugar a Veigar Es jodido de jugar bien, Veigar Hay que testear eso Off streaming Veigar necesita Necesita que uses muchas veces La cárcel para saber usarla bien No es fácil usarla a la cárcel No es fácil clavar el stun De la cárcel en la gente No es fácil, tío Creo que ahora Nos puede tocar unos decentes A partir de ahora Con un 3-3 en placement Se acaban de tocar los 1, ¿no? Sí O sea, el MMR Nos va a subir muy rápido Cada win va a ser dos misiones Yo tengo una pregunta ¿Nos puede tocar contra 3 y 2 O solo prema de 5? No lo sé Conta a todo el mundo, ¿eh? O sea, puede tocar Claro, es que eso cambia mucho Sí, te puede tocar 3 y 2, ¿eh? Yo he jugado a ver Te puede tocar 5 platinos Pero que si son 3 y 2 La comunicación se nota mucho, ¿eh? Yo creo Hombre, por supuesto ¿Y en qué lo estamos ahora mismo? Es que a mí no me ha cargado Ninguna partida todavía De 5 solo, dicen Ah, sí que pueden 3 y 2 Dice la gente Bueno, que no tienen A ver Estamos bronce 2, 47 LPs Bronce 2, 47 LPs Y empezamos en bronce 3, 0 LPs Me gusta, ¿eh? Poquito a poco escalando A mí me gusta esto Porque quiero empezar de abajo, ¿sabes? No tiene un sentido Yo es que se lo dije Me aburro Se lo dije a Kyls Que empezásemos con low elo Para pegarnos contra gente mala Y aprender a jugar en equipo Porque es que si empezamos Directamente contra platinos Vamos a perder Pero a perder Estamos con MMR de diamante Nos comemos una polla Pero una polla Gordísima, además De flex, vamos No, no, no Miramos energía Bien, equipo Bien, bien, bien Eh, chicos Un segundo, ¿eh? No le deis un momento Vale Quita, quita, quita Entonces, quita entonces Que si no puede coger Quita Sí, sí, sí Quita, quita Sí, ya después A ver Igualmente El tema de snipeo y tal Chavales Si pasa, pasó ¿Sabes qué te quiero decir? Y le ganamos Que lo hagan Y además que le van a banear O sea, no pasa nada Claro, no, no Estas cuentas están en el punto de mire Ya te lo digo Estas cuentas están tocadas por Goz Están ahí siete rioters Ahí con el PP este Que es el Freehackerman Ahí está tocando las teclas Toda hostia Yo lo único que He puesto la mía en venta Ahí en alguna página Ya que tiene un par de skins Oh, pero no lo digas públicamente Cabrón Que te van a pillar, joder Es verdad, tío Goz Goz Cuando me baneen a Lee Sin ¿Qué queréis que juegue? ¿Vamos a jugar en función De la compo enemiga O queréis rotar y jugar más agro? A mí me apetece un Jarvan Yo Jarvan lo juego de bien O sea, bueno, hace mucho que no lo juego Pero yo creo que bien Bien, si dijiste el otro día El sábado, literal, no Bueno, no sé ni qué digo El otro día dijiste es Jarvan, bueno, tendría que practicarlo, ¿no? Tendría que practicarlo, pero a ver Yo tendría que practicarlo Para jugar a nivel diamante 3 No, para jugar contra platas I mean ¡Oh! Una a Nidalee, ¿cómo te ves? Ojo, ojo, eh Yo jugaba muchísimo a Nidalee Fue mi main mucho tiempo Pero la cambiaron La nueva no la juego tan bien La más o menos Lo que no podemos depender Es de un Lee Seal Un Rakan Cosas así, ¿sabes? O sea Tenemos que empezar A abrir mente Ay, yo todos los tanques Los juego Si me jugaste una setup Más de pil Rollo, si yo me pillo un Cherath Y cosas así ¿Con qué podríamos jugar? Yo puedo jugar Podemos pillar una Kaylin Cosas así Una compo de la serie Cherath Kaylin me mola ¿Eh? Cherath Kaylin me mola Opciones general Activar bajo rendimiento Lo que es muy asqueroso Para el Para el pokeo Es la karma Karma support No tiene sentido Cerrar el cliente Durante la partida ¿Quieres una Karmita? Siempre o nunca No joder, ¿eh? Sí, sí Escucha, escucha Vamos, vamos A mí Karma me mola Karma me parece muy roja Yo puedo jugar cualquier cosa En voz Se juega y ya no se juega No, yo creo Puedo jugar cualquier cosa ¿Quieres una Blue? Toma ¿Quieres una Soraka? La juega tu puta madre Nunca Eh, Ibai No la viste Una pregunta, por favor Es que Necro no para Hacer gilipollas Y no se puede preguntar nada Escucha No tengo la culpa Sácate La desinformática Qué pesado eres Cerrar el cliente Durante la partida Nunca o siempre Siempre Es que a uno me dice Siempre Tú estás haciendo las cosas Que se hacía de domingo Entonces ¿Qué es que la pared? ¿Qué estáis diciendo? En ajustes general La gente me está diciendo Que para intentar Solucionar mi problema Cerrar el cliente Durante la partida Hay tres opciones Siempre Cuando sea necesario Nunca A mí me pone As needed O sea, cuando sea necesario Yo también lo tengo en eso Es que es la estándar Pero No, no, pero Coño Si no te funciona Son todos No, no Pero si el cliente Es tu problema Cerrarlo siempre Y a tomar por el culo Prueba así Cerrarlo siempre Tenerlo cerrado Y a tomar por el culo Y que se te abra Cuando ya tu ordenador Deje de tener la carga De estar jugando A lo mejor eso funciona Y si no prueba No, no, es que Es que como el puto negro Estaba haciendo hechos chistes No se puede decir nada Tío A ver si ahora nos A ver si quiere decir Dani Rovina Tío Vamos a ver Escucha, estoy motivando al equipo Lo que no puede ser Estar amargao No sé en qué lo estoy No sé qué Métete de los BG Crack Crack Crack, crack Loco, loco Putita Bitch No, no he dicho nada de eso No, no, es que Escucha, literal No he dicho nada de eso Bitch, loco La gilipollas Hay que ver Ay, Dios Ay, Dios Sí, va Y cogete otro Let's go Putita Vamos A ver si ganas alguna En línea con Tauroro Va, venga, tío Hacía los tutoriales Tío, va Inténtalo Va, Nekro Se me ha dado una estompeada Cabrón Oye, Nekro En el enlíc De la anterior partida Estamos un poco mudito ¿Estabas muteado? Haciendo dos No paran de caerme Por mi maravilloso Rakan Yo vivo con tu novio Por tu resao Chocas, por favor, arriba Por favor Y literal Chocas Hice todo lo que tiene que hacer Chocas, en plan No, mate a este minio una hora No, ese no lo le agité Si no te la ves Joder Una cosa Chocas también me ha metido 100 minions al 10 También los ha farmeado él, Nekro No lo ves Escucha Levanta hospital Y no me extrañaría Que haría eso también O sea No lo ves ni contra bots Si se farmeo, Nekro Ni contra bots Dejadnos las rencillas a un lado Y somos un equipo Chicos, venga Vamos Qué bonito Va, 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 va Ok Vale, ir pensando Aquí piqueamos Super, jungla o ad carry Vamos a jugar Dos de esos tres Karma es real Y de hecho Podemos hasta invadir a nivel 1 Si queréis Como se supone que se puede hacer Vale A ver Karma es real Para jugar alrededor de Me t-top Me mola, eh Escúchame En los dos No es un puta madre En el partido 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 Primer Primer ¿Sabes jugar Jhin, no, no? Tengo Hulissi, ¿no? Y ya está Firpik Hay un white Susge No lo veo Lo quiero ver Hay un white Susge Hostia, lo quiero ver Tío Eso no lo había visto nunca A ver Hostias Hostia Putada Bueno, yo puedo jugar cualquier cosa Eh, perdona, que me tuve que mutar un segundito Incluso un blitz que me han montado, eh Oh, contra Kha'Zix Ese tío es gilipollas Si piqué a Kha'Zix in Tourism Ese tío es bronce 70 Si piqué a Kha'Zix in Tourism Contra Darius Que te pillas, Ibai Dejamos el pick de medio Para el último Ya no sé ¿Cómo la ves? Darius chilzao Vaya pato Desde lejos No me gusta nada Estos tíos son snipers Estos tíos son snipers Aviso, eh Vale Aviso NAR quizá top Estoy pensando en... Estoy pensando en Poppy Estoy pensando en Poppy Eh, Sion Joder, Darius chilzao Me cago en su puta madre, tío Estos son más españoles Y decís el support también, eh Kha'Nekro, veslo pensando Tenéis 10 segundos No, yo quiero karma Quiero karma Que estamos de puta madre O sea, le da bien a todo Y tú, Ibai, pídate lo que veas Necesitamos una B muy duro, eh En mid Pero muy tocho, eh Muy tocho Sí, necesitamos un hipercarry En mid Ah, never A ver qué piquean ellos A ver qué piquean Me gusta mucho Solaka Solaka Leblanc Vale, mía Leblanc A ver, déjadme mirar Contra Leblanc Solaka Es líneas fáciles Sol Kasadin, ¿cómo lo veis también aquí? ¿Sale otra vez? Kasadin contra Leblanc Está bien Está bien, pero es muy pasif Está bien, pero es muy pasif Eso, Kasadin o Rumble Pero yo prefiero... A mírate, Kasadin Puedes coger una B si quieres, eh Dame Kasadin Dame Kasadin Igual Rumble con Gragas Te fitea bien Con puta madre, tío Vale, chicos Somos Koy Academy Por favor Hay que hacerse un 4-0 No un 3 Y luego perder Por favor, eh Vamos a dejar, eh Vamos Swap, 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 swap Swap, swap, swap Swap, swap, swap Yo ya tengo el Kasadin, ¿no? Yo ya tengo el Kasadin, ¿verdad? Eh... Lo tienes, sí Tengo que tener todas las skins Y todas las cromas Me ponen muy cacho Lo que pasa Para ti Es una parte un poco de mierda, eh No tenemos prioridad en ninguna, eh Bueno, un bot quizá Me da quien pa mear Voy a mear rápido Ah, que potes a hacer al Soraka Es verdad Sí, pero... Uf, hostia Kasadin hay que echarle polla a esta partida Espero que sean malos, tú Es una pena que no juegues Nami Porque con Nami Lucia Que sí que la puedo jugar Pero, a ver, es como... Sí, puedo jugarla, cabrón O Fantasma No, pero... Va, 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 va full Va full O sea, a ver Yo quiero que juegues algo que no te guste No, cabrón Yo voy a jugar para ganar Si quiero divertirme Me voy con el Petrusco Con tres cervezas, coño Claro No es coña, eh Juego a la vez que hace falta Yumi también, eh Yumi Me encanta que el Petrusco Sea una persona Y no sea un porro enorme, tío ¿Qué dices, tío? Es que Petrusco... Pero, escúchame Yo a mis amigos le digo Me voy con el Petrusco Y te aseguro que no piensan En voy a jugar con el colega de Canegro Bueno Siempre he pesado un porro Perdón, estaba me alto Jugamos contra... ¡Hijo de la puta! ¡Para de girar! ¡Con el grande! ¡Suscríbete! Zeta, ¿no? Eh, invadimos, no, ¿verdad? Eh, bueno, se puede Tiene una sonaca ¿Qué van a hacer los coches? Yo soy medio inútil, pero ellos tampoco son muy fuertes. Con todo el respeto, me voy a subir la Q, eh. No me subo yo la E con este personaje en línea ni borracho. ¿Para qué? ¿Para quién me va a subir la E, cabrón? Apartad, que voy a los premios a Slab. Apartad, que voy a recoger un premio. Eh, eh, ¿vamos, bot? No tenemos ese, nada. Pasad, pasad, pasad. Arriba, siempre hay que cubrir arriba. Bueno, tenemos tu E, claro, si empiezas con la E, pero mejor empieza con la E. No, no, no. Qué modo de la Q mía, eh. Un pepazo de empapela. Sí, la verdad que karma al 1 mete una hostia, pero… Con la R sí… Escucha, chocas. Hacemos late in vain. Lo que voy a hacer es un poco risky, eh. Vamos a sustituir con la karma. Es que… Ya empiezan las peronadas de Barbesito, me gusta. A ver, ayer lo hizo Koi y le salió mal, pero es muy fácil hacerlo. No, 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 no. En teoría. O sea, es llegar, le metes la Q al grande, le metes la karma a la Q, yo le meto la Q y tú barres y te piras. Vale, pero ¿queréis que no va a haber nadie? Tu celda. Ah, mira. Los tíos están en el rojo. ¡Míralos! ¡Pum, pepazo! No, no volvemos, no volvemos, no volvemos, no volvemos. Es un buen poke, es un buen poke. Escucha, escucha. Eso no iba a salir bien, o sea, de más, eh. Lleva las gafas del chocas, es de granada. Soy yo literal. Tengo una línea complicada, eh, la verdad, joder. Tú y yo, Reven, deberíamos mamar bastante esta partida. Si no, estamos bien. Nada, esto toca sobrevivir. Ahora sobrevivir un poquito, sí. No me lo creo. Es que mal me quedo esto. Al dos podemos destrozar. No te preocupes. Me doy el escudo, al dos. Toma. Mira, mira, que rico, mira, que rico, mira, que rico. Mira, 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 mira. Déjate esa. Ya la vemos para bailar, cabrón. Vale, subimos al dos rápido y hacemos all in, eh. Dominaré. ¿Pero me doy el escudo o me doy la W? Claro, no voy a dar, no vamos a poder hacer nada. Yo haría escudo para dar una velocidad y ya está. Vámonos. Está bien. De clean, eh. Vamos buseando, con calma. Acaba de guardear la del blanca ahí abajo. Vamos a ver, todo se hacía súper mal. Vamos a ver. ¡Ponja! ¡Ponja! Bien, bien, bien. Lo que pasa es que debemos castigar a Soraka porque luego va a empezar a cuidar. No es malo ahora el blanca. La velocidad se convierte en buena. No se ha subido el foge hoy. Vamos a tirar la Q. Vamos, este es tuyo. Como un auténtico desquiciado, chaval. No se ha subido la W, esa tía. Es una gran duda. Estoy llegando a medio. Está arriba. Va a guardar el río. Vale. Está bien, a mí eso ya me viene bien. Si una W no me la tira a mí... Sí, 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 está bien. Te juro que ya me da ventaja. Vale, está aquí el jungla. Jungla aquí, eh. No te puedo ayudar, eh. No te puedo ayudar ni la del blanca, sí. ¿Darius se puede mover? ¿Ha guardado el río? Vale, eh, eh. No tenemos ningún aprio para poder pillar el craft de abajo, ¿no? Pues me voy a hacer los goles y vacío, tíos. Le dejo los crafts. Le dejo los crafts. El de abajo, sí. Pero tardo mucho en llegar, así que no voy a ir. Me cago en mi puta madre. Tengo que tener más cuidado, tío. Me overextendéo, sorry. Tengo que hacer una flaca aquí abajo. Eh, ¿tengo mirar karma de full AP? Qué troleada, tío. Yo volveré a dejarme. ¿Albesito, karma de full AP? No sé por qué. Yo diría que sí. Llegando a top, ¿vale? Llegando a top. Tengo guardado, río. ¿Te va a hacer el que ya? No importa, eh. Go, 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 go. Ok. Está jodido. Voy a hacer deep. A ver si flashea. Vale, a ver si hace TP, eh. No, no, no tienes, yo me voy. No tiene TP. No tiene TP. Vale, pues le pushamos. Ahí, 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 ahí. Vale, vale, vale. Que gilipollas, tío. Le estaba ganando la línea, tío. Ten cuidado, eh, que el Jhin te mata solo. Yo tengo la W todavía ahora. Vamos a bajar la jugada. Chicos, este va a ser un hard game O sea, muy focus Intentad tenerlo controlado, intentad guardear Intentad estar muy, 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 muy focus Vale, este game me lo pinta un game fácil Y es un Shinzao que no le voy a poder sacar Demasiada ventaja, ¿vale? O sea que, atentos Vale, yo pido el 6 en nada Yo voy bastante bien en medio Aunque me haya muerto, me saco far Estoy muy cómodo Hay que darse una más Hay que darse una más Es que el de una más hace más daño, ya, ya Pero bueno, era por meterle Si es que con esta build de Gragas y el parril al 1 Chicos, es el slow tampoco No hay full CC Nada, tengo TP, estamos bien Coño Tengo R ya Vale Vale, aquí Están jugando Full mana este personaje Vale, pues ya que haces una de Arden Me cago en la puta madre, que asco tú Yo no sé si una de Arden Bueno, igual es lo mejor Hombre, a ti el Arden Te pega un boost, cabrón Voy a invadirle los raids Vale, estate atento Que eres 6 Necesito robarle los raids Y robarle experiencia a este hijo de puta Yo no estoy No los tiene, macho Me cago en Cristo Abajo no tiene mana Ni vida Ni nada Tampoco Ha hecho full clear, vale Está paseando hacia arriba este tío En medio En medio creo que puede morir, eh Le tengo que robar los raids Me importa más robar raids Pero por qué no me seme quitar del mapa No entiendo Vale, le puedo robar el red Y vienes Y le robamos el red A este tío Yo puedo venir Tengo presión No, nosotros podemos Cogemos aquí Es que no veo a la botlane tío Roto yo, roto yo, roto yo Mito este Minion, mata ese Si hay drama, llego el primero Vale Está ahí con ti, eh Perfecto Sube hacia arriba, eh Ahora conmigo Negro Mira, 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 mira Le he dado, le he dado Quédate conmigo, quédate conmigo Buena, 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 gracias No te va a matar en la zona que hay otro Perfecto Eh, nos vamos a encontrar medio Vale, kill, eh Muy buena Es muy importante esta kill, eh Que acabamos de sacar Muy, muy importante Porque me llevo cramp Limpio mi jungla hacia arriba Esto le acaba de hacer mucho daño Y le hemos gastado el flash Esto es muy, muy bueno ¿Y el dragón? ¿Puedo hacerlo? Lo podemos hacer, lo podemos hacer Pero no tengo spain No, no, no Esperamos un pelín, eh Si queréis Más que nada porque sea safe No tiene jungla No, no, ya, nada Igual, igual, igual Lo puedo ir empezando Lo voy a ir empezando Lo voy a ir empezando, ¿vale? Vale, pues pushar Podéis pushar Podéis pushar En bot Voy directo a Heraldo Cuidado No, está bien, está bien Lo tengo controlado Era mi autoataque Y el otro ¿Por qué no quiero que se me... ¿Por qué se lo he guardeado? Eh, pues no lo sé Yo creo que sí No lo sé El Leblanc se ha ido a base Yo me voy también Vale, estoy muy bien, estoy muy bien Me he muerto porque soy un poquito descerebrado Pero está bien It's okay Yo estoy muy a Her Del otro Pero quiero hacerme ese puto Heraldo, tío Me lo quiero hacer ya Eh, ¿me lo puedes guardear, Ibai? ¿Tienes un guard de sobra para ponérmelo? No, justo no tengo guardia Pero podemos ir igualmente No limpio más Vale, es que tengo mucho miedo ¿Ha guardado el río Darius? Ya, porque se quieren hacer Heraldo Voy a... Voy a... Voy a pasear hacia allá Ya, ya O sea, no voy ni a pasear No voy a limpiar Voy a hacerme el Heraldo Ya O sea, lo quiero hacer ya Porque este hijo de puta Se lo quiere hacer ahora Intenta pushar en medio Barbe... Eh, Barbe... Reven Intenta pushar en medio Y arriba también Vale, necesito que tener Prío en ese... En ese Heraldo Ahí lo tienes, ahí lo tienes Mira Se muere, eh En un momento dado Con tu ulti Vale, vale Vale, ahora va a ir a Heraldo ¿Vale? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Desde... Desde medio Lo matamos Yo puedo intentarlo Pero... Vale Pero está la situación En un... Si seamos esta oleada Rompemos la... Como... Me espera un sinfín Va a caerse Vale, está haciéndose el blue ¿Vale? Voy a dejar esto pink Que dime voy Vale, yo creo que va a pasear Hacia bot ¿Vale? Va a pasear hacia bot Ahora voy a aprovechar Y me voy a hacer yo el Heraldo ¿Vale? Lo voy a... Voy a entrar desde aquí atrás Necesito que estéis atentos ¿Vale? Vamos a ver si lo tiene guardeado O no No tenéis mana No lo podéis matar ¡Va! Claro, te joder el bar Pusea a saco arriba Pusea a saco arriba Ibai Necesito que Leblanc no se venga Barbe Necesito que Leblanc no se venga ¿No te puedes ir a vos? Que Leblanc no venga para aquí Estoy atento, estoy atento Ah, vale No lo había entendido la broma Perdón Vale ¿Coges tú esto? O lo cojo yo Lo voy a coger yo Sí, sí, lo voy a coger yo Mira, 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 chas Sí, 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 sí No tengo ulti, ¿eh? No Vale Acabo de dar hasta la Q Vale Sí Por intentar No, no, no Chocase No, no, no Le quería joder un poco Le quería joder un poco solo Así o me ha llevado He tirado una E de gilipollas En medio le baiteo Con la punta del nardo A 14 clases Horaca Puedes jugar abajo Y está con la línea presionada O sea, van a estar Tequeando esa torre Todo el rato No sé dónde puede tirar el heraldi No puedo guardjampear, tío Eso es problemático Aquí Escucha Si tiras aquí abajo Te hago torre Vale, pues voy directo para abajo Vais a vacar ahora Estáis frisseando No, 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 no Estamos bien He tenido que flashear en medio Porque... Van a venir Van a venir Y la Soraka no tiene flash Entonces Vale Sinzao va, ¿no? No lo sé No tiene flash, han dicho, ¿eh? No tiene, no tiene La ha gastado Yo, yo me tiraría con ella ¿Estará aquí? Que venga a chocaste Estoy yendo, estoy yendo hacia abajo No había vida, coño Pero no tengo guardjampe No tengo guardjampe Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Puede que esté sinzao, ¿eh? No, sinzao está medio ¡Oh, oh, oh, oh! Go abajo Go abajo A Soraka, si puede ser Hombre, claro, claro Vale, le blanque y chintzaos bajan, ¿eh? Le blanque y chintzaos bajan Vale, ¿saben qué quiero tirar? Tenía escudo Igual te voy a salvar, ¿eh? Ya, yo tenía Yo simplemente no te he visto Te he visto tarde Yo tenía flash Te he visto tarde Vamos a ver aquí en medio ¿Qué puede pasar? Nah, me están protegiendo muy bien, general Lo quiero tirar arriba Podemos tirar arriba Y vamos arriba Y vamos arriba Y vamos arriba Y vamos arriba Corre, 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 corre Y vamos arriba Y al alto Déjame llegar No tiene tempea además Sino fruto de la ira del dragón Llegamos, 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 llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Vamos, 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 vamos He fallado Está bien los loquiqueos Loquiqueo Por favor, puedo tirar en el alto Quería poner un poquito reventido Está bien, está bien El blanco se puede bajar quizá, ¿eh? Lo ha aprovechado Yo me tengo que ir a base Oh, qué buena ¡Qué buena, loco! ¡Te la marcas! ¡Donate en Cristo! ¡Qué buena, Ibai, me cago en Dios! ¡Oh, me ha flasheado, me ha flasheado, me ha flasheado! ¡Le das, le dais, le dais! ¡Joder, lo matabais! ¿Puedes dar, eh? ¿Le das? Sí, lo matabais, lo matabais Muy en serio, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Da igual que mueras! Está bien, está bien No me creo que me haya pegado a la puta torre, tío ¡Qué buena, Martín! No sé si te quiero que me haya pegado a la puta torre, tío Ay, no voy a poder tirar a la puta torre Ay, eso es una puta Porque tardé yo una hora en tirar el puto al alto Que no me dejaba el juego, tío Necesito tirar a la puta primera torre, tío Mira cómo está, tío ¡Oh, my God! No ha sido perfecto, pero bueno, ha estado bien Quiero hacer el Fire Rake ¿Lo podemos hacer? Estamos un poco abogados, pero... ¿Cómo que el Fire Rake, tío? Esto está flipado Eso lo he escuchado yo en mi vida, tú Es el inferno, ¿sabes? Yo lo llamo Fire siempre, tío ¡Fire Rake! ¡Fire Rake! ¡Ay, quería la primera torre, me cago en su culo! Ya, yo también la quería Fíjate eso Estamos good, estamos good Estamos good Necesito el blue ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Achu! Estoy jugando ahí, chicos Gracias a ti, brad Por la ayuda Por el leash Me tomazo de pasta, cabrón Yo tengo mi tienda, tío Tengo el Galeforce y... ¡Pilla, pilla! Yo ahora mismo voy bastante tocho, ¿eh? Podemos hacer cositas Yo estoy muy tocho, muy, muy tocho Estoy muy ajea, te supongo Nada, vamos El tema es que la... Claro, el contra cura mejor un poco, ¿no? El este Hasta que me lo haga, pues... Le blank miss Yo voy a ir a bot, ¿eh? Yo voy a ir a bot, ¿eh? Yo voy a ir a bot, quiero matar otra vez a Soraka Voy a TP para bot, ¿eh? Vale, a lo que ya tiene... Voy a TP me a guardas Vale, vale, tiene flash, ¿eh? Vale, vale, tiene flash, ¿eh? Voy a intentar pushar la oleada Y me voy a ir para bot Llego a bot Llego a bot Eh, tengo warjam, tengo R, no tengo flash Eh... Yo tengo... Hay piña Vale Llego, llego a bot, ya Llego a bot, ya Llego a bot, ya ¡Aquí Soraka! Muy, 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 Soraka ¡Le he dado! Un poco lanzado, ¿eh? ¡No se... ¡No! ¡No se... ¡No! Se va, se va Ese se muere, ¿eh? Se ha ido, se ha ido Ya lo he dicho ahí, Choca No te he entendido, tío No, no, no Es que lo he dicho Lo he dicho en japonés ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué grabé, tío! ¡Ja, ja, ja! Ami, vamos a rota Vamos, vamos, yo estoy contigo Me parece real aquí Lo reviento, ¿eh? Ahí tienes un rival por ahí Vale Vamos, y otro Está limpio todo, ¿eh? Reven, mira arriba, tío Es que estas rotaciones son... Vale, mira Está bien, le estamos metiendo presión Podemos volver ahora abajo, ¿eh? ¡Mira Soraka, mira Soraka! ¡Mira Soraka, mira Soraka! Estoy, 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 eh ¡Vengo! ¡Tiene true damage! ¡Tiene true damage! ¡Nice! Lo revienta, ¿sigues? ¡Uh! ¿Te protejo? Me ha chinzao, eh He chinzao baja, eh ¡Si baja, muere! ¡Vaya! ¡Vaya, tío, yo aquí! ¡No soy tonto! ¡Fire Drake! ¡Fire Drake! ¡Jejeje! 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 ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Está muerto en el vehículo, eh! ¡Ah, no puedo decir! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No puedo! ¿Lo saltas? Sí, no, no Tenía que saltar Guardian Pensé que podíais vosotros Pero no Ha venido Ibai, tío No lo hemos visto Que no lo hubiera peleado de otra manera ¿Raven, vienes? ¡Yo estoy aquí! Estoy aquí, pero mira mi vida, eh He hecho un passing de mierda No tengo nada, no puedo pasar Hola No puedo pasar, no puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Tornada de barresito, ¿eh? Te voy a morir, ¿no? Arriba la E Te vuelve la E Muy buena, ahí va A ver si te da tiempo a llegar a base, arriba A ver si podéis defender Que no tire el bounty de torre, tío De bastante, tío No creo que llegue No pillas nada de manada, tío No pillas nada de manada, tío Juego en la puta Ayy Esto es… Ayy Voy arriba y a formear, de hecho, necro Si me dejas el formeo Sí, sí, claro, obvio Oh, Dios santo, tío Bueno Bueno Es que son Son chinzaos Son… Es que es complicado, tío Tiene unas setas, hijos de puta Y ahora tiene los bounty De puta Ahora esto lo matamos, eh, Ibai Estábamos muy… Sí, pero… Te necesito tu ignite Podemos hacer esto, ¿no? Vienes, vienes, vienes Vienes, vienes, vienes Yo estoy yendo, estoy yendo arriba Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, me tengo mucho farmeo Ojo que pega, eh Voy, me tengo mucho farmeo Buenísima A ver si me llevo a SIS Que paso, loco Que paso, loco Ay, puta Otro cadáver Y se salva Diego, no, no, no se salva Estoy bien, estoy, estoy No, no, si, 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 es que se salva No tiene saltos No, la reventa, reventa No tiene saltos Ya, pero yo no tengo más mana Vale Están aquí solo a la calle Freal O sea, estoy uno contra dos Ahí debería ser ventaja Vale Eh, yo quiero hacerme esto ya Quiero hacerme esto, quiero hacerme esto Quiero hacerme esto, quiero hacerme esto Ayudadme O protegedme Ayudadme, no, pero protegedme, sí Esto está pinke, eh, lo he pinkeado Que no vengan, por favor Me da igual que tengáis que morir, eh No van ahí, no van ahí, no van ahí, chocos No van ahí, no van ahí No van ahí porque están en la mierda Es que yo no les veo las vidas, solo los veo en el mapa Bueno, bueno Pégale, pégale, pégale Es torre de tier 2 esto De abajo, maybe De arriba La puedes coger, la puedes coger La puedes coger Voy, voy, voy No, 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 pílalo, pílalo, pílalo Es que antes me ha reventado de una forma Habría que tenerlo ya, eh, chocos Ya estoy corriendo Con el que quiero que lleva atrás Ahí gangrejo aquí Voy a tirar al bot O sea, me voy a farmear al bot O sea, le hago un TK Uff, yo no estoy muy fresco con el gangreo Intenta friar frío de medio No, no tenía que haberle flasheado Pero es que quería que morías antes de acuérdense Luego, 1300, joder, se ha quedado un golpe, tú Ya La, la torre Nah, ha sido un poco Quizás ha sido un poco demasiado agro mío Tirarlo tan pronto No sé Voy a ver wards Vale, le habrán que instar por el drago Ok Voy a nacer el drago Sí, están ahí ¿Lo dejamos? No, 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 no No quiero que lo empiecen, eh Vale, lo han empezado, lo han empezado No llego Estoy corriendo, pero no llego Si los paráis No puedes salir, no puedes salir de ahí No puedes salir de ahí Obligado a flashear, estoy llegando Obligado a flashear Buena, sigue le dando, sigue le dando Que no se vaya de ahí Es el Payne, te está mutiendo Cuidado que tengo a hacer olin Parame en 13 Además, me están reventando Que tanqueo, que tanqueo Oh, hijo de puta Sale Blanc bajando Va, 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 queamos Oledas, oledas Bien Mira la Soraka, donde está Estoy muy low yo Remen, ¿puedes? Me das una galleta Me ha arruinado en la boca Joder, la Soraka está fuerte Ay, perdona, lo siento Perdona, perdona Píllalos, píllalos Lo puedes, píllalos Resentimiento No, no, está bien Ay, se me fue la olla Además, en ti es muy importante Me va a hacer Zorias esta partida Yo me voy a hacer el corta curas Lo tengo yo el mío Pero os haré el de los spudos luego Lograré la expiación No puedo vacar Cuidado, cuidado, Bexten Estoy llegando Ah, karma es ghost, eh Estoy llegando Ojo Es buena, es buena, eh Uno Otro judito Hijo de puta He fallado yo a la Q, que soy gilipollas El puto, el puto Shintao me destroza, eh O sea, me matan un segundo Voy a entrar, voy a entrar, estoy calentito Yo no tengo ki, que no tengo nada No puedo entrar, no puedo entrar La Soraka no tiene sentido Qué cojones es esa Soraka Vámonos, vámonos Cuidados anti-heal, eh Yo tengo, pero... Hay que hacerse anti-heal, sí El puto pega mucho, eh No sé... Uff, me borra muy rápido El esterak, el escudo que se pone Que cojones Es que yo no lo veo mal en early, tío Es que no me parece malo O sea, hasta nerfe de eso, ¿no? O sea, yo lo veo guay En teoría sí, pero no sé Va a ser una puta trolera que te han pegado Choca, es espectacular, eh Que yo sepa, o no No sé, yo no lo he leído en ninguna parte Me estoy haciendo una cosa de barco Solamente en Juan al Dark Souls No, méteme perma, que lo ha dicho eso A ver, por favor, vale Ah, si fuese Choca, le metería perma No, hombre, yo de puta calle Va a ser una partida Estaría muy close esta Hay que seguir pillando objetivos, chicos Tenemos dos Drakes Hay que amenazar cuarto con el tercero A ver, Barben va muy tocho, eh Sí Hostia, va muy bien, en verdad, ¿no? Sí Realmente más fuerte, ¿no? La fuerza de mis puños Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Pégale, pégale, pégale ¿Vale? No, lo vas a volver Vale, pues vaquea, vaquea Pongo pink aquí ¿Está esto de aquí? ¿Se lo pongo a robar? Lo meto en el bush, lo meto en el bush ¿Lo pillas tú? Lo voy a pillar yo porque es que me da más miedo Lo siento Pues vale, Blank, pues vale, Blank Prefiero llevármelo yo y que... A que no se lo lleve nadie ¡Le blame! ¡Le he hecho! Lo tengo, lo tengo, lo tengo avanzado ¡Seguí, seguí, 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 que está en slow! ¡Ay! ¡Ah, venía fea, Lingo tirado, tío! Vale, vale ¿Lo tengo marcado? ¡Marqued! ¡Nasotó! Buenas, chicos ¿Qué dices? ¿Qué le pasa a Choc? ¿Qué le pasa a Choc? Estás loco, tío Has muy fedeado, Reven, ¿eh, tío? Sí, no, muy fuerte Y aparte, Kassadin, ya, ya a este punto Tiene sentido ¿Te cae poco o me mato a mí? Si me maten, me fentú, venga, matá la calma Me subo a la polla, ¿eh? Eh, yo creo que... Vale, no, 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 va a cama, va a cama Yo aquí sí tengo 600 de oro, tío Muy fresquitos No sé quién ha dejado La torre tier 2 ahí abajo tan fácil Pero, ojo No sé qué estoy haciendo Voy a meter la cabeza, 100% Chocas, mira, queda así, 100% Voy a meter la cabeza O sea, no hay ninguna posibilidad De que no me hagan Kichinzao Pero ninguna posibilidad Porque se creen que nos hemos ido a base Ya, pero... Te han dicho Te han dicho que he jugado muchos años, coño No, no he podido igual jump No, no he podido igual jump ¡No! Hijo de puta, tío Hijo de puta otra vez, tío No he podido tirar la R Vaya troleada Es que me bloqueo mi jump Con su R, tío Y no pude hacerle jugada Para llevármelo Vaya troleada Uy, qué cagado este Snatcher Pero, ¿pa' qué he chingzao Meter la cabeza en un arbusto Y se abre un B1-3? Eh, porque me salió a mí Mala jugada porque me la bloqueo Uy, le tenía que haber hecho CC Para matarlo, tío Y no pude hacerle CC Rebens, lo aguantas, eh Me bloqueo, puta R Ha parado mucho Rebens, tengo que verme en 20, eh Pero, ¿cómo es posible? Chingzao está más broken, tío Sí, está muy broken, tío Sí, pero es una vergüenza Ah, por lo que va a decir 4 Rebens ¿Zonias? Rebens, ha vuelto a fallar una E de casa Ching, mira Mira lo que falla Voy, Rebens Voy, 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 voy Yo me voy a base y tiro TP Voy, Petrus Yo me voy a base y tiro TP Que no va a caer en todos, eh Que no va a caer en todos Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Oh, Kani, que no te quiero Te la baiteo Let's go Oh Porra de mierda Hija de la grandísima puta Que haces ahí Mira hacia este, mira hacia este Bobby Mira hacia este Bobby Mira hacia este Bobby Necro a full, necro a full, eh Eh, sí, sí, sí Vamos a correr, chicos Tengo TP, eh Tengo R, tengo R Yo, o sea, podemos hacer 5 para 4 La puta es que tienen Nashor Solo hay un muerto, eh Tío, tío Tengo Fidu 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 Ojo ¿La mía, tío? Sí, tío Nada, me voy a farmear bot Vámonos, vámonos, ya Yo estoy cerca de... Este ítem lo necesito muy fuerte Shinzao, Shinzao es ridículo, campeón Es muy fuerte Shinzao es puto ridículo, chaval Sí, sí, sí. A mí en solo queue me da mucho por culo también. De hecho, lo baneaba. A ver, va hinchadísimo, eh, pero… Hostia puta, tú. Da igual, hinchadísimo, también voy yo, tío. Ya, ya, mete la puta cabeza en el suda de la polla. Sí, sí, sí. Además, farmea mucho más rápido que yo y eso le da mucha vez farme. Tenemos que darle prioridad a los dragones y un poquito más de orden a la partida porque estamos haciendo cosas para juntos. Sí. Sí. Estoy silenciado. ¿Estáis pegando? Os escapáis, os escapáis. No hay dragón. Está bien, no pasa nada porque yo muera. Él la he cagado, yo la he cagado. No tenía que haberme metido ahí. Ahora mismo estamos peleando por nada. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de hecho cazada o…? Sí, estamos en plan cazadas y mierdas, tiene razón. Está bien, está bien. No sé si comprarme esto o comprarme pinks. No tenemos demasiados, ¿no? Voy a comprar pinks. Ellos son los que tienen que ir a medio y pelear, ¿sabes? Y si la cagan, pues peleamos nosotros. Sí, está bien, está bien. No hay problema. No hay problema. Dragón, dos minutos y medio. El naso se ha desacabado ya, ¿no? Se levanta en breve. Me falta nada para el Zonias, tío. No tengo un puto... ¿Qué haces el Arden? Voy a robar todo. Roba, roba a mí la jorna. Róbalo todo, róbalo todo. Yo ya estoy bien. O sea, yo más de lo que pueda aportar así, ya no lo voy a aportar. Vale. Vale, yo tengo... Voy muy bien ahora, eh. Voy muy bien. Podemos pegarnos. Tengo flash, metido. ¡Compra a Zonias en esta back! Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Estamos fuertes. ¿Qué haces con esto, Reven, tío? Es que, bro... Íbamos muy bien, tío. Me lo he hecho comprármelo si habéis muerto ahí en Nashor, tío. Se me ha liado. Me lo he comprado con 10 cargas, ¿sabes? Lo voy a worth it. Mira, let's go. No tienen torres, eh. Les sacamos mucho oro, tío. ¡Ay, mierda! Hay que matar a Soraka, eh. Yo voy a intentar flanquear y voy a por Soraka. De hecho, hay que esperar a que se acabe el Nashor. Hay que esperar a que se acabe el Nashor. Se acaba ya, eh, Nashor. No, no lo tienen ya. Estoy yendo, pero estoy lejos. No tienen más vision, eh. De eso. No tienen vision aquí, eh. Mirad la web de bot, eh. Voy a pulsar la web de bot. Que si no... ¿Os estáis pegando? No. No, 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 no. Estaba ganando vision. Estoy protegiendo a Necro para que compre vision. Ahora, atrás, mientras pusea a Reven, puseamos línea de medio. No puseis más, no puseis más. Hay que pillar este Drake 100%. Vale, queda 1 minuto 15 segundos. Hay que pusear, pero ¿para qué? Correcto, correcto. Dario, fue chequeando. Dario, fue chequeando. No tiene vision. Dario, fue chequeando. No tiene vision. Se va. Mira, esta Soraka detrás. Vale, Reven, acércate un poquito. Aquí ganas a todos. Aquí ganas a todos. Ok, se lleva un poquito de pokeo. Voy a ganar a Soraka, tío. Vale. Si le pegas con alguien, Ibai, le tiras la ulti instant. Vale, otra vez. Atrás, 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 Ibai. No, no, no. Debería aguantar bastante más con karma, eh. No os asustéis. O sea, tengo flash, tengo todo, Kassai en esta bot. Necro, pilla esto. Hay que presionar medio otra vez. Cuidado que se te va a tirar. Chizao, dip. Chizao, dip. Chizao, muerto. No, no, no. Que nos baitea. Vamos a saludar antes, chico. No, 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 pero está muy dip. Está muy dip. Hay que castigarle, coño. Claro, chico. Flash, flash de Darius. Flash de Darius. Flash de Darius. Voy a por Solaka, eh. Voy a por Solaka. No puedo pelear. Me ha metido silencio otra vez, tío. No puedo pelear. Es que... ¡Buena! ¡Métete, métete con clase, que tienes tonias! ¡Mata a todo el mundo! ¡Eso es! ¡A tomar pa'l culo, hombre! ¿Rever estás? ¿Rever estás? Estoy, estoy, estoy. ¿Rever estás? Me he hecho yo fatal. Poderme te lo trae. Poderme te lo trae. Te meto un barril. No me hacen nada más. La Soraka está viva. No he matado a la Soraka, pero no… Es dragón. No habéis esas troleadas, en serio, con la Soraka por detrás y tal. O sea, chicos, estábamos haciendo presión en las dos líneas para poder hacer el dragón… Claro. Que salía en 30 segundos. Sí, a ver, a ver, a ver. A flasheado a Darius en la boca de chocas, ¿eh? ¿La vais ahí? Sí, claro. No hubiera pasado nada. Teníamos que haber blakeado un poco antes. Teníamos que haber blakeado un poco antes, es verdad. Pero fantasmal flash es difícil de evitar, igualmente. O sea, es complicado. No hay, tío. O sea, estábamos aquí presionando y aquí presionando. Tenemos toda la visión de todo el río y el dragón era gratis. O sea, ellos no pueden venir sin que les veamos. Correcto, sí, está bien. Teníamos que haber blakeado un poquito antes, es verdad. Venga, venga. Claro, tío. No lo digo a malas, pero para prender a la siguiente, coño. Sí, sí, es cierto. Teníamos todo… O sea, hemos pasado de tener dos dragones a tener dos culotes. Yo tengo que comenzar a la Soraka a todas las fights, eh. Ya está. Estaba curando a full. Tu única misión es esa. Pensaba que ganábamos esa teamfighter, la verdad. De hecho, no tenéis casi anti-gear. Lo tengo yo con los escudos y no es suficiente. En plan… Yo, de hecho, estoy solo todo el tiempo. O sea, no… Me hago siguiente objeto yo. Claro, claro, yo me tengo que tirar. Claro, claro, yo no te voy a quedar con Barbe. Yo lo que no puedo hacer es que os tiréis a lo loco y yo voy detrás con los escudos. No puedo. Vale, partemos todo el rato. Vamos a pillar visión de toda la zona de Nashor. Claro, eso es. Yo tengo ping, ¿vale? Lo pongo yo aquí. Soy conmigo, soy conmigo. Yo estoy solo. Tenemos toda la zona de Nashor controlada. Entonces, ahora, Ibai tiene que pushear arriba. Y si ellos vaden como agua… Ahí están, eh. Porque no está el es real. Aquí no está el es real, no está el es real. De hecho, le busco… Silenciado, silenciado, silenciado. Barbe reventado. Hola, 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 hola. Están haciendo engage. Aguantamos. Están haciendo engage. Aguantamos. Siguen gastando cosas. Otras cadenas de LeBlanc. R al muerto, R al muerto, R al muerto. Me siguen pegando, me siguen pegando. Estoy llegando por detrás, estoy llegando por detrás. Necesitamos que… Reven, Reven, si no estás tú en la fight, si no estás tú en la fight… No, no, pero es que me he cargado el R, ¿vale? Me he cargado el R, es 4 para 4. Pero aquí el problema… Ya, pero es que necesitamos que estés en la fight. Aunque mates a la de carry… ¿Puedo pegar esto? Nuestra fight es irrotir. No, 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 yo no puedo pegar. Ah, el poder podemos, pero la Soraga tiene que morir. Si no, no se va a morir nadie, obvio. O sea, la Soraga tiene que morir. O sea, tú vengas a la fight. Antes que piquear a alguien, vengas a la fight. Porque si no estás tú en fight, lo hacemos. A ver, a ver, a ver, pero eso es worth it siempre 100%. O sea, que me he cargado la de carry… No, porque casi moremos 4 porque tú no estuvieses. Aunque tú mates a la de carry, piensa que su AD carry es trash. Hayas matado a un Ezreal que iba 3-4. Su AD carry y Reven es Shinzao ahora mismo. Claro, su AD carry es Shinzao, exacto. Exacto. Si tú no estás, nos falta mucha presencia porque nos revientan. A barbie le quitan 80% de la vida de un combo. Entonces, barbie no estás, tú tampoco, no tenemos daño. Somos las mierdas, Fernando. Hay que matar, hay que matar. O sea, Soraga tiene que ser tu focus. Porque es la que está levantando a todo el mundo. No, no, tu focus tiene que ser… Estamos como el desgaste y no están jodiendo. Tu focus tiene que ser que ser una amenaza en fight. No, no, no matar realmente. Matar tienes que matar cuando engage en o no se engage en. Ahí tienes que aparecer tú de sorpresa como una Katarina y limpiar la fight. A ver, la cosa es que yo tengo que jugar y matar al que está desposicionado. Porque soy un Kassarin. El Ezreal me lo ha dejado gratis. No, no, pero tú puedes entrar en fight. Necesito que me dejeis los azules. Pero tú puedes entrar en fight. O sea, tú puedes entrar en fight. Si peleamos a la vez que… O sea, si tú peleas por un lado y nosotros peleamos cuatro contra cuatro, ten en cuenta que yo soy Lucian y que Chintzao me está pegando. Una follada que tengo el culo abierto. Necesito que tú, si viene el Chintzao y se tira a todo el mundo pa'lante con el Darius, tú cojas y digas, venga, Soraka muerta y estamos. Eso es lo que tienes que vernos, ¿sabes? Hay unas posibilidades de cazadas por aquí. Tenemos que estar más tarde. Es que se suicidan, tío. Vale. Yo estoy aquí. Tengo TP. ¿Puedes venir aquí un segundo? Hay que… No hay nadie, no hay nadie. No tienen guardia en esta hierba. Reven, voy a flashear en Soraka, eh. Muy probablemente. Hay que buscar a Soraka y… No vas a llegar. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. ¿Tú me ha quedado muerta? Ya, estoy jodido, estoy jodido. Yo estoy un puto gado, eh. Una muerta, otra, otra. La he matado yo, la he matado yo. Soraka muerta. Me voy a base y tiro TP, me voy a base y tiro TP. Vamos, 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 vamos. Mira, por Soraka es worth. Uno por otro, vale, vale, vale. Oh, Dios. Yo tengo el Dominic ya y les podré pegar un poco más, porque hasta ahora no podía pegar mucho. Me voy, eh, a curarme. Dragón en un minuto. No tenemos jungla, pero llega a tiempo. Tengo un corte de la cubra detrás. Madre mía, madre mía, Nicro, chaval. Ah, está un show. ¿Estás bien, Ibai? No sé, creo que me van a chasear. Me van a divear, aguanto, tengo flash. Me van a divear, aguanto, tengo flash. ¡Puño, me acabas de tirar al ladrillo encima! ¡Me cago en la puta, tío! A todos, estás desde a todos, eh. ¿Lo necesito? No tengo más nada, tío. Lo había hecho por el chinzao, parme. No sabía que estaba. Dale, dale, dale. ¿Lo vas a chasearnos? Yo necesito los blues, tío. Me quedo sin manada, tío. Ya, lo siento. No estoy acostumbrada a dejar el blue. Igualmente, esto es una troleada por su parte, eh. Acaban de divear a un Gragas. O sea, están mal de timing, eh. Leblanc se tiene que ir a base. Leblanc se tiene que ir a base. 28, Drake. 28, Drake. 28, Drake. 28, Drake. Hay que posicionarnos, limpiar la zona y hacerlo, ¿vale? Leblanc está en base. Leblanc está en base, eh. Vamos a un guard ahí, eh. Ya, ya, voy a limpiarlo, voy a limpiarlo, pero tengo que poner el guard aquí, porque si no, no vale de nada. Vamos, vamos. Necesito visión aquí, necesito visión aquí. Voy a guardar, gastar yo mi guardón. Tengo yo, yo puedo, bueno, tengo dos... Lo rusheamos, eh, lo rusheamos, lo rusheamos. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Vale, vale, que le pegue, que le pegue a Leblanc. Que le pegue a Leblanc. Eso es. Podemos venir, podemos venir, porque falta tanta gente. Pégale, pégale, pégale. Barbe, Barbe, Barbe. O sea... Se va a caer muerta. Necesito daño aquí, necesito daño aquí. Cuidado con chizao que no lo robe. Cuidado con chizao que no lo robe. Cuidado. ¿La Blancuarta? Bueno, bueno, chicos, heripos. Esnaz, 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 esnaz. Vamos. O end, end, quizá, por 50 segundos. Podemos acabar, podemos acabar. ¡Seguro! Podemos acabar, podemos acabar, 100%. Vamos, 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 vamos. Eh, méteme escudo y le saco de la torre. Méteme escudo y le saco de la torre. No, no, no acabamos ni de coña. Sí, 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 sí. Sí, porque matamos a los que defienden, van a defender. Si matamos, sí, sí. Méteme escudo y le saco de la torre. Méteme escudo. Ok, 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 ok. Me he quedado, me llevo en el magonazo. Vamos, vamos, vamos. Si matamos, sí que acabamos, eh. Si matamos, sí que acabamos. Un segundo, un segundo. Defendete al gordo. Defendete al gordete. Defendete. Méteme escudo, negro. Si puedes. ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Me cuida a todos? Le he fallado, le he fallado. Seguimos en torre, seguimos en torre, seguimos en torre. Dale a la torre, dale a la torre, dale a la torre. Nexo, 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 Nexo. Nexo, te defiendes, Nexo. Le tengo a este tío, le tengo a este tío. Darius, 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 Darius. ¡Le estoy dando al Nexo, a Nexo! Le Blanc. Nexo, 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 Nexo. Buah, yo no estaba seguro que si acabábamos. Bueno, si matábamos, sí, si matábamos, sí. Pero, joder, la esperaba que no matásemos, la verdad. Buena, muy buena, muy buena, buena call, chicos. Buena, buena call, buena call. Buah, esta parte me ha pasado muy mal. Pero estas son las que más me gustan a mí, ¿eh? Estas son las más divertidas. Y perdona, perdona los azules, Reven, que es que me olvido, tío. Me olvido de los azules. Me olvido mucho. Buah. 4-0. Bien, bien, equipo, bien. Creo que el único fallo que tenemos, de verdad, es que estamos muy acelerados, ¿sabes? O sea, los calls son muy… No, estamos buscando muchas kills. O sea, buscamos escaramuzas que no hacen falta. Sí, sí. Igualmente, la de chocas ha sido… Gastado todos los amores, Darius es difícil evitarlo igualmente. Pero bueno… No teníamos que estar ahí, teníamos que estar en los arbustos de detrás, donde está el dragón. Entonces, ellos dicen, vale, se han ido. Voy a poner un ward y al que va a poner un ward es el que matamos. ¿Sabes? Pero lo que tampoco puede pasar es que un chinzao juegue… Chinzao juega como un auténtico retrasado y se mete super deep y no le castigamos. Es como, no, es que Reven está pusiando bot, vamos a juntarnos. Lo deleteamos a chinzao de los cinco, no hay ningún tipo de duda. Ya, sí, con Reven sí. Sin casa de ahí no podemos. Sí, sí, pero es que tiene que estar ahí. Es que al chinzao es difícil de deletearle con una Soraka detrás. Sí, sí, es muy difícil. O sea, yo con Kasadin no puedo gastar mi combo en pegarle a un chinzao, a no ser que sea completamente retrasado y se haya quedado muy desposicionado. Tú no tengas demasiado miedo. Yo es que a esa Soraka no la dejo jugar. Si la Soraka quiere curar en la fight, yo llego por la espalda y la mato, que es lo que he hecho en las fights. Pero si yo intento pegar a un chinzao… Ya, pero ¿el chinzao de verdad se muere en dos segundos? Pero Reven, ¿tú crees que pegar a un chinzao es gastar 84 segundos de cooldown? Tú saltas, pokeas y lo revientas y luego vuelves a saltar. ¡Seis segundos, Reven! ¡Seis segundos! No es pegarle de gasta todo, es pegarle de salta y hazle el combo y ya está. Yo de verdad pienso que contra una Soraka, con casa y yo no sé lo que estaba haciendo, que es flanquear y ir por detrás a la Soraka y matar a la Soraka. Ya, pero… La fight por la espalda. Era difícil matar. Era un tío que iba muy hinchado, iba a 10-4. Tenía el… Exacto. Es un chinzao que es que… Claro, claro, o sea… Cuando le intentamos matar, tira la R, os tira para atrás, va a ganar ese tiempo de mínimo, tiene R de Soraka, tiene un esterac, tiene el Q chupasangres ese… No es fácil matar ese tío. Pero Reven, yo creo que no tenías que matar a Chinzao, pero sí que tenías que estar con nosotros. Porque cuando yo estoy ahí delante, si el Chinzao me da lo B doble, o sea, da igual lo que hiciese Necro, me estallaba. Porque Necro me puede meter escudo y lo que quiera, pero es que me mata de una hostia. Entonces, tú lo que tienes que estar es ahí para decir… Ah, que el Chinzao viene. Vale, se lleva a mi AD Carry, yo mato a todos los demás. O sea, es que tú matabas a los cuatro. Es que muchas veces… Pero muchas veces, Barbe, Kasadin está con Chinzao en una cazada, no porque lo mates de un combo. Y es que son a Kakuri y no puedo. Es porque tu presencia al daño que le haces le hace irse siempre. Claro, claro. No es que no ha trachizado. Es que está Kasseri, me ha fedeado, me quita el 45 % de vida, no sigo. No es lo voy a matar. Ya sé que no lo vas a matar, pero lo vas a echar seguro. Y lo podemos hasta matar, da igual que tengas Sonaka, tío. Sonaka cura y tú eres un puto casa de nivel 18, ¿sabes? Con un Lucian, con un Gragas, con un Isshin… Y es que eres una amenaza, representas una amenaza. Está claro, pero ya os digo que es muy importante también pushear las oleadas. Pushear y que tengan que ir a defender las oleadas. O sea, yo creo que… A ver, tenéis razón en parte, pero… Pero, hostia. Es difícil. O sea, piensa que hay que tú que haces a… A Ezreal es… Vale, verga, porque nos están matando 4 contra 4, porque sin ti nos ganan la fight. Es que además ha habido una teamfight, ha habido una teamfight que ha sido 4 contra 4, que Reven ha matado a su Ezreal, pero como a Barbe le quita el 80 % la vida a LeBlanc, no tenemos ningún carry. Me pueden pegar durante 47 segundos porque no hay amenaza. Y ahí entra Reven, mata a uno. A ver, pero el tipo de amenaza es que han perdido a la de carry. Estamos 5 para 4. Da igual, porque perdemos la fight. No, por acabar… Pero no tenéis por qué pegaros, ¿sabes? Tenéis una karma… Pero nos hacen engage, porque no estás tú, Reven. Es que la amenaza eres tú. Es de karma y os vais para atrás, ¿no? No es tan fácil. Vamos a hablar más ordenados, vamos a hablar más ordenados porque estamos aquí, tenemos un debate extraño. Lo que te iba a decir, Reven, lo que pasa en esa pelea no es que nos hagan engage y que tengamos el escudo de karma y que nos vamos a ir corriendo, porque es que a mí me mete la W, Xin Zhao, o me salta LeBlanc, me mete todo el combo y Xin Zhao salta con flash E y da igual que tengamos la E de karma porque nos ralentiza, se mete en medio de todos. Y el tema es que Ezreal en esa teamfight no estaba. O sea, tú has ido a buscar a Ezreal para matarlo. No es que lo hayas matado con Ezreal estando pegándole… ¡Claro! O sea, has matado a Ezreal fuera de la teamfight. No, pero es que encima Barbe… Es que encima Barbe, Ezreal es que es el tercer carry de su equipo. Claro, pero no es que mate al carry, es que Ezreal es absolutamente useless, ¿sabes? A ver, a ver, es una de carry al minuto ya treinta y pico, ¿sabes? Yo os digo que ahí, tal cual se pone el Ezreal, vosotros, si os intentan iniciar, hacéis R de karma, R de Lee Sin, R de Gragas, cosas para hacer disengage, y después tenemos 40 segundos para 45 contra 4, ¿sabes? Que muero en un segundo. Chinzao me mataba en un segundo y medio. Ya, ya, ya. Un Chinzao nunca te debería… A ver, a ver, un momento, un momento. Un Chinzao nunca te tiene que llegar a un Lucian con una karma, un Lee Sin, R de Gragas… Ahora tengo que explicar lo que pasaba para que te entiendas. O sea, vamos a ver. Las calentadas de vamos a pillar a este tío hacía que yo tuviese que posicionarme mal y poner los escudos a esta gente que se echaba para adelante vendiendo a Barbe. Si nos pegásemos en condiciones, a Barbe no le matan. Pero claro, si vais a pillar a alguien, yo tengo para que esos lleguen, ya sea Chocas o Ibai, y meter el escudo. Y es lo que estaba pasando, obviamente. No, pero es que además Barbe tampoco ha muerto. Simplemente es que si la presencia de Kasadin es más jodido, ¿sabes? Que no haga lo que le sale de los cojones. Pues ahí nos hemos ido. Lo que pasa que, bueno… Y sobre todo una cosa, Reven. Piensa que si tú dices, vale, sí, yo mato a Ezreal, ni otro 35, da igual que vaya 25-0 a Ezreal. Porque si tú matas a todos, Ezreal no puede pegar. Entonces, Ezreal no estaba en la pelea. Si tú hubieras estado con nosotros, hubieras matado a todo el mundo y Ezreal hubiera dicho, bueno, pues estoy vivo, pero no puedo hacer nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, ya ves. Pero que yo no te lo diga malas ni creo que estemos flameándote. Simplemente… No, no, eh, no. ¡No, no! Estamos discutiendo… No, no. Yo estoy flameando, eh. Aquí al único que flameamos es a Ibai, que es jodidamente malo. Pero lo que estamos es discutiendo sobre cómo jugar la partida. Claro, claro. Hay que hablarlo. Estoy jugando una clean, no clean, mega clean. Y he hecho un flash panzazo a cuádruple combo. Lo que pasa es que solo estabas tú. Ya, estaba muy guapo ese flash, eh. La verdad. Sí, sí, estuvo guapo ese. Pensaba que los matabas a todos, de hecho, pero es que Shinzo iba hasta el puto culo. Sí, si llegas a verle un pelín antes con Kasa, yo es que juego Kasa también como un kamikaze también. Pero tú lo juegas mejor, o sea, lo juegas más inteligente. Yo lo juego como un warangutan, pero yo en esa con Ibai ya caigo encima de él. Caigo encima de él y vuelan todos. Porque es que cuando te meten un CC en área con Kasa, oh, goddamit. Es espectacular. Es espectacular. O sea, eres una bomba. Una bomba de 10 y 10 de rojero. Va, next game, next game. Let's go. No, no, y bien jugado, que hemos ganado, que está bien, coño. A ver, resumen, Barber se posiciona fatal y K'Nekro tira las S para iniciar. No, no, a ver, K'Nekro es el mejor de los nascos. Yo juego perfecto y sois muy malos. Sí, escucha, escucha. ¡Nekro, Nekro, escudo! ¡Escudo, Nekro, escudo! Venga. Sí, entonces tú querías ir al Naso y ir a por el Nexo. ¿Sabes el objetivo neutral cuál es? Yo lo he dicho Naso. No, no, yo no he dicho Naso, eh. Nexo, querrás decir sexo. Sexo, querrás decir nexo. El objetivo de League of Legends. Vale, ahí queremos jugar. Depende de eso. A ver. Yo siempre empezaría con Nautilus y lo que quiera el Chocas, tío. Me parece lo más sé. Como una olla, juega Nautilus, yo voy a llevar de seguida, cabrón. Pero si no has jugado ninguno. Por eso. Escucha, sí. Juan, dame un Nautilus, una leona. Mira, han pillado esto. Vale, dame un Nautilus. 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 Ojo. A ver, ¿hacemos setup de de pilo o de engage? ¿Creéis que tenemos que banear a Diana o es mejor banear a Shinzao? Nautilus. Nautilus es Lee Sin sin ninguna duda. Podemos banear a ambos, eh. Yo puedo quitar en vez de Yasuo el Shinzao. Mira, contra un Jin podemos hacer un Lee Sin. Contra un Jin voy a jugar Lee Sin 100%. O sea, no hay absolutamente ninguna posibilidad de jugar a otra cosa. Nautilus. Vale. Correcto. La verdad que es un Jin que ganas, eh. Hostia, a ver si voy a jugar a la Yana con el Might. No, mejor. Nooo. Eso sigue siendo meta. Eso sigue siendo meta. No me digas eso, por favor. A ver, no creo que lo jueguen. Tiene que ser un equipo como muy... La Yana da mucho por el culo en línea, eh. Da mucho asco. Mucho, mucho asco. ¿Panteón es ese campeón? Sí, ¿no? Hace que no vele el puto Splashar, tú. Es Pantheon, sí. Eh, hostia, Pantheon, qué por culo, tío. ¿Qué hacemos? Reven, ¿siempre quieres ser last pick, tú? No siempre, pero bueno. Depende. Es que ahora mismo Pantheon, tío, es que... Yo no sé qué me pillo yo. Eh, pídate algo safe en medio, Reven. ¿Qué te pillo? Eh, no lo sé. Píllame Varus, si quieres. Rise, Varus. Lo veo good, eh. Lo veo good, me gusta. Sí. Uf. Off-rise contra Pantheon, no sé yo, eh. No, no, pero Pantheon es jungla, ¿no? Diría. No sé dónde lo veo. No creo. Pantheon puede ser todos lados. Junglao top, yo creo, Pantheon, eh. Pantheon es lo que quieras ser, chaval. Puede ser medio. Tiene muy buena setup, chocas, esta partida, yo creo, tío. Sí, sí, la tienen. Tienen una setup con mucho CC. No, no, no. Tú, digo, para ti. Para ti me mola. Ah, para mí. Bueno, Jana top, ¿no? Jana top, ¿no? Jana top, eh. Sí. Es Jana top. Es el típico por culo. Pero Lulu con Jin es una absoluta mierda, eh. O sea… Ya, pero tiene muchísima protección para mis engage. Muchísima. Tengo que jugar agresivo, eh, contra Jana top. Voy a jugar pokeo esta, eh. Voy a jugar pokeo. ¿Qué puedo jugar contra Jana top? ¿Vas a hacerte, no? ¿Eh? ¿Juego reme? Contra Jana, algo que te fides. No, no, algo que escales una barbaridad. Un Jace, por ejemplo. ¿Wen? ¿Jace? ¿Wen, Jace, cosas del rollo? Porque vas a escalar muchísimo. ¿Wen está bien? Una Camino es Goz aquí, eh. Bloqueas todo con Wen, eh. Bloqueas todo. La Q de Lux. Y no tenemos demasiado daño mágico, incluso, en esta compo. Bueno, Varus es full AD, ¿no? Ahora, no tiene… No, Varus es full AD. Sí, sí, sí. Se juega full AD. No me va a dar tiempo a mirar esto. Cambia a Cane Cream. Tienes que haceros varias páginas de runas, tíos. Haceros una de amarillas, otra de… África y eficaz. Azul. Nada, paso. Fue la armadura. Bum, 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 bum. La mola más. La de Koi, ¿no? La morada. Morada Koi, tú. Eh, Wen, cafetera. Voy tome moraíto. Yo de ahí voy morada. Grande, grande, grande. No sé cómo va a salir el Rize, eh. O sea, yo en mi época jugaba Rize, pero ahora… ¿Qué cojones es esto, tú? Papá es Burf. Papá es Burf y ya no top. Ok. Eh… Yara, en teoría, le puleo un primer campamento a Pantheon y luego hacen una especie de funnelling, eh, estos. ¿Qué los son? ¿Qué los son estos? Eh, te lo miro. Vale. Mientras vamos… La Lulu lleva a Heal y el Jhin lleva a Xaust. Muy para allá. Lux lleva el icono de la Season 3 de oro. Y lo luce en plan como… Mira lo que llegué. O sea, que vamos a palizar a estos tontos. No, yo creo que igual es al revés. Puede ser irónico y que van a pasar en Jhin. ¿Sí? Nah, nah, no creo, no creo. No creo. Eh, chocas, una cosa. Hay que invadir a donde Janna es Vite, eh. Hay que invadir 100%. Vale, pero late, 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 late. Que nos vean, que nos vean. Late, late, late. O sea, ¿cómo es el funnelling de Janna? No tengo ni idea. ¿Al especulcillo o al rojo? Yo creo. Seguramente sí. Pero yo no lo sé porque no me da vergüenza ajena. No lo he ni mirado. Eh, son platinos, eh. Platino 4. Joder. Platino 4, Lulu Panteón y Lux oro 1. Escuchadme, vamos a invadir ya. Y que Reven ponga un guard en el rojo de chocas. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. He dicho que, mirad arriba, por favor. A ver, está Panteón ahí abajo, no creo que vaya a entrar. La verdad, que invadir con el jungle abajo, no troleada. Claro, no hace falta que malgaste el guardia. ¿O Janna puede smitear para alguien o no? Mira cómo estamos, necro. ¿Janna puede smitear para alguien? Esto es bastante risky, eh. No, no. Vale. Lux no tiene segundo summoner defensivo. Yo voy a jugar bastante tranquilito en medio, eh, porque esta peña va a dar bastante asco. Vale, necro. El que lleva hacia él es el de la luna, ¿vale? El otro lleva exhaust. He hecho exhaust, pero lo va a servir para bueno. Y bueno, para raíz, ¿sí? Eh, vamos a subir al 2 rápido. Cuidado el petal de sueldo. Son gilipollas. Es que no me quiero llevar los castles, pero no. Vale, vale. Mira qué bueno, ya va. Janna le está llegando a Pantheon, ¿no? Va con él por la jungla, la verdad. Sí, sí, sí. Corre. Sí. Sí, sí, tú tienes que farmear, llevarte plaquitas y tener en cuenta, tener mucho cuidado con cuando te gankeen. Porque en algún momento irán a top y te intentarán gankear. Vale, lo hacido bien. Ay, sí le pillo ahí. Me han hecho el gordo de mi jungla. Oh, me han hecho el gordo de mi jungla. Me cago en la puta. ¿Lux miss? Nada. Corre, negro, vete tú, vete tú. A ver. Ha bajado Janna, ¿eh? ¿Está la Janna? No hay una aquí. Bueno, no sé si te da la kill, tío. Ya, bueno. Ya has hecho la kill, ¿no? Sí. He gastado flas, no debil. Hoy sí te molé. Me he equivocado las runas. Me cago en la puta madre. Pensé que venía a jungla también. Pensé que venía a los dos. Ya, ya. No pasa nada. Está bien, ¿eh? O sea, la ha reventado, ha gastado GA, la tiro prender. La ha gastado en puta madre. Janna está en medio. ¿Iba a ir jugando solo en todo? Sí. Pues eso es raro, así no se hace. Yo sé que es muy raro. Nada, viene a Pantanora. Vale. Le podemos matar, ¿eh? Si te pusheo un poco ahora. Te va a pushear un poquito ahora, yo creo. Te tarda en llegar la wave. Te va a pushear, ¿eh? Vale, lo matamos. Lo matamos. Déjale que te pegue, déjale que te pegue. Déjale que te pegue. Que te pegue. Llévate un poquito a la wave. Janna está yendo hacia abajo, creo. Me está llevando un poquito a la wave incluso, ¿eh? Me dio a ver, Sten, pero no. No, no, no. No, estás bien porque estoy yo aquí. Va a venir para aquí, ¿eh? Yo creo que lo mato aquí. A ver. Janna sigue en medio. Janna está en medio. Ay, qué pena. Le falló, blanco. Va a ir Janna para ahí. Hoy sin demoler, tío. Oh my god. No sé dónde está Lul. Siempre que la vidiera le ha reventado por... Voy a pillar el karma. Ah, qué lástima. Qué lástima, ¿no? Eso es lo que me ha hecho, tío. ¿Cuánto hay ahí? Eh, casi lo mato, pero no le he dado matado. So good, I guess. Vale. Tiro primera placa. Ahí está Janna, Janna top. Chavales. Joder, voy sin demoler. Me cago en mi puta madre. La Janna está mal fuera, mira. Chúbame la polla, guarra. No saben jugar, ¿eh? No saben jugar esto, ¿eh? No saben jugar esto, ¿eh? No, no saben, no saben. Voy a tirarme, ¿eh? De hecho es que es muy difícil jugarlo. Yo tengo flash, pero no Janna. Ella tendrá Janna en 30 segundos. Vale, yo tengo el Janna. Yo le voy ralentizando de vez en cuando y tú ahí, pues, de buen extravisillo. ¿Qué haces, hijo de puta? No hay cuidado. Vale, puede que Pantheon nos venga ahora un ratillo. No sé lo que tarde. Voy a guardar a ver si puedo. Vale, paseo hacia abajo, yo creo, ¿no? Porque arriba es que no hay nadie, tío. Un poco... No, abajo ahora mismo no hay mucho que hacer. Nada. Ok. Yo lo voy a pushar. Yo debería guardear un poco esto, la verdad. Janna está aquí. Panteón, 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 Panteón. Baitéalo, 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 Baitéalo. Baitéalo, Baitéalo, Baitéalo. Podemos matar a Janna, ¿eh? Nivel 2. Está por aquí, ¿eh? Me está subiendo Janna también a medio. Me está subiendo Janna a nivel 2. Matamos, matamos, matamos. Collapse, collapse, collapse. Go, 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 go. ¿Te necesito esto todo o qué? Hoy, he fallado la Q. Nice. Buena. He fallado la Q. My bad, chicos. Sube Lulu. Sube Lulu. Sube Lulu. El fracaso. Nada, no puedo. No tengo más nada. Vale, vale. Me voy, me voy. Vuelvo para poco. Ha sido My bad, ha sido My bad en medio. Lo siento. Yo la verdad he estado un poco en panada, no os voy a engañar, ¿eh? Mi concentración ya ha bajado un poco después de unas cuantas partidas. Por tanto, que no nos queda, cabrón, el día de hoy. Me tengo que espabilar. Ahora me hago una paja y me despierto. Hay cuatro bots. Van a hacerse dragones. Seguro que se están haciendo el dragón. Le daba, ¿eh? ¿Se están haciendo el dragón 100%? No le voy a dejar, no le voy a dejar, ni de coño. Mi entrenamiento me ha dejado. No tengo visión, ¿eh? Yo creo que sí. No, no están, no están, no están. No están, no están, no están. Pues estaban... Estaban ahí, ¿eh? Antes estaban, sí. Lux miss. Vale. Never fucking mind, man. Se harán el trick ahora, supongo. Tenía que haber dos que ha dado eso. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ya ves, esto es troleada, ¿eh? Dos y cuatro, me voy a gustar. El espíritu del dragón me ha dado... Voy a volver al drag, voy a volver al drag, que son muy malos. Aunque yo lo haya cagao, son muy malos. Quiero volver al drag. Están perdiendo más el tiempo. Lo bueno es que arriba vas a tener muchísima ventaja. Esa hand es una puta inútil, veo. Hostia, excel. ¡Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo ha matado el dragón. Qué putos malos, que son muy, muy malos. Son muy, muy malos, te lo acabo de decir, te lo acabo de decir. Son muy, muy malos. ¡Déjame pillar a SIS, déjame pillar a SIS! ¡No, no! ¡Jua, perdón, 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 perdón! Es que ya voy con el automático con Rize, tío. Apreta los tres botones del tirón. Pego el pianista, tío, lo siento. Es seis, yo estoy muy por detrás, ¿eh? Bueno, cuatro, cuatro. Recuerda que no tiene... No tiene plata, aparte. Tengo ulti... No tiene plata. Vale, no voy a ir a gankearos porque estáis muy push. No, no, no quiero divear ahí. Con una Lulu... No, 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 no lo vamos a hacer. Quiero pushar a... ¿Esto es a Luz? ¿Yana? ¿Está aquí, Yana? Sigue viniendo Yana. Es nivel tres. O sea, la guaseteamos, ¿eh? Pero... No sabemos ahora eso. ¿Tienes que coja a Lulu? La matamos, ¿eh? Ah, no tiene manos. Déjame comprar porque es que... No, tienes... Tengo... Tengo 1400, espérate. Partida de botas de movilidad. No sirve a ver pillar, ¿eh? Para... Es como pega, brother. Para... Estoy top. Al que venga le diveamos directos, ¿vale? A ver, a ver, a ver qué passing hace, Yana. Oh, Yana, ¿dónde vas? Va por arriba. Sí, 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 sí. Eh... Esta partida bien, ¿no, Ibai? Te veo chill, ¿eh? Ay, qué pena que no te haya dado. No voy a usar la piña, ¿eh? A ver... Sí, es verdad. Menos mal que van a ir. La enteada. Puedo subir, ¿eh? Tengo R. Tengo R. Yo estoy aquí. Ya tienes el primer back. ¿Le podemos tibiar y matar? O con la protección ni de coña. ¿Dónde está esta peña? Yo bueno que sí. Voy a ver si viene Hanna. Voy a ver si viene Hanna. Yo puedo venir, pero viene Lux también, ¿eh? Lux está coming. Estoy, estoy, chocas. Voy, chocas. Voy, chocas. Me da Lux. Nice. He querido meter un autoataque para meterle. ¿Vas a dar, B? Me va como a... Me iba como a... A 40. Para peña... Tontitos, ¿no? Porque esto... A mi 6, lo matamos, ¿eh? Lulu no va a ser 6 ni de coña. No debería, ¿eh? Yo, bro. Es muy difícil jugar eso, Robert. Es difícil, pero porque te tienes que ver muchas partidas para aprenderlo a jugar. O sea, no creo que sea sencillo. Dale. Te voy a pillar yo. Te cojones. Vale, hay que darle. Ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Tenemos 4, tío. Se lo cae. A ver, a pegar, a pegar. Claro, ahí ya nada. Es que es mejor. Podemos matar en medio fácil, ¿eh? Vale, voy en medio. No tengo kick, no tengo kick. Ah, sí, claro, claro. Igualmente se ha quedado un hit. Vale, va a venir aquí Hanna, ¿eh? Va a venir aquí Hanna. A ver si la doy matado sin kick. A ver si la doy matado sin kick. O sea, tú sigue farmeando. Ahí no podemos hacer nada. Está bien. Sí, está bien. Vale, puede estar guarde de esto. Esa va a venir ahora, tío. Tú farmea, Aliva. Vamos. Tú sigas en torres y todo, ¿eh? O sea, que he farmeado entero y he tirado la torre. Tengo kick en kick, vale. Se han llevado una aquí y un par aquí, vale. A no ser que bajes abajo, sí. Estoy aquí, vale. Si te viene… ¡Mira, mira, mira! Tiene que estar con una trolleada. Está a nivel 4. ¿Qué cojones están haciendo? ¡Fumar porros! Loose no es mala, ¿eh? No, no tengo… A ver, es que va a 12 o hubiese llevado dos kills a la pista así, de random. ¿Me quieres darle en medio? Yo estoy aquí, ¿eh? Tengo kick. Bueno. No tengo flash. No tengo flash. Tengo ulti en breve. Life en medio, ¿eh? Vamos. ¡Ay, ay, ay! Este. Joder, otra vez aquí, tío. Si la kickeo, la matáis. Si la kickeo, la matáis. Sí. Podemos ya, bot. Ahora, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Hostias! ¡Noooo! Pero la llana puede ser que esté ahí si se acaba de morir. Se acaba de morir, ¿no? ¿Cómo ha llegado tan rápido, coño? No sé, tío. Oh, my God. Estoy pensando pillarme Merckx, ¿eh? Fíjate lo que te digo, tío. Estoy pensando pillarme Merckx. Ya, ya sé que es llana, coño. Ya sé que es llana, coño. Es que justo he visto que ha muerto aquí. Yo me hago Merckx, ¿eh? Yo me voy a hacer Merckx también. Sí. Porque estoy hasta los cojones de Lux. Eh... Me voy a ir para todo, Pibai y yo, ¿vale? Me voy a empezar a bañar Lulú, eh. Estoy bajando a bot, eh. Vete a base, tú. Vete a base y vete a top. Vete a top que vas a tener. Estoy llegando a bot, estoy llegando a bot, estoy llegando a bot. Teneis R y tal. Llego, 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 llego. Creo que están escuchando. Me tenía que haber hecho… Ay… Me tenía que haber hecho Mercurion, yo estoy de acuerdo, tío. Porque he hecho esto por… Me lo has hecho por el Pantheon, pero… Vale, aquí hay un pin que tengo que quitar. No, 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 no. La Lux lleva una fira. Pantheon, yo estoy para… Yo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. A ver si llego. Voy a ir a derrotar yo también. No llego, no llego. Vale, le matas, ¿vale? Podemos tibiar bot, eh. Sí, 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 sí. Cien por cien, cien por cien. ¿Hacemos el rojo rápido? No, 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 no. Hay que bussar. ¿Qué es vosotros? No hay que bussar. Quedaos ahí, quedaos ahí, no le heis aún. Va a gastarla, eh. Déjame que tiene Yolul, tío. Vamos a fugusear a alguien. Ya está, estamos fugseaos. Llega Lux. ¡No, no, 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 no! Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Ay, me cago en la puta! Se ha limpiado la vuelta, tío. No, la vuelta sí, ¿no? Sí, 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 te puedes dar la vuelta, eh. Yo quiero ver el cosa. Va muy gorda, tío. Está bien, podría haber sido mejor, pero está bien. Está ok. Va muy gorda esa puta, tío. Sí, pega duro, pega duro. Pero da igual, porque le voy a hacer jugada en cuanto haya fights. O sea, que está fuera. Como no se rushe el zon y ese está fuera. Tengo Solari, chico. Vale, bien. Bueno. Píllale. Eso es. Ya, ni vaqueas, tío, con lo que recurres. Bueno, no sé que tengan mucha pasta. Ahora el teleport es así más raro, tío. Vamos a Drake, ¿no? Es muy risky. Yo voy tanque. Es una build coreana. Está guapo. Esa es la de Dwayne B, ¿no? No. No me quites mucho en medio, por favor. Voy a go. Hay que pushear rebelde, tío. Con tu puta madre, tío. ¿Ganamos el dos para dos? ¿Cómo lo ves? Ah, mierda, es maiteado. ¿Crees que no? Tenemos Solari, yo también. Estoy bajando. A ver si le pillo a él, no te lo hagas ganar, ¿no? Estoy bajando, matamos, eh. Mi ceguera no es sobra. Llegando, 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 llegando. No, no. No os adelantéis. En medio está pusheado. Puedo venir con R. Vamos, Bok. Menos Ux. No te hace nada, no te hace nada, nada de Dive. Nada, nada de Dive. Aguantad, aguantad aquí apoyándome. Yo os voy pokeando. Partió. Vale. Vale, tengo un ulti todavía. Cuidado por aquí. Está bien, ok. ¿Os podéis ir para atrás? Si os vais para atrás, yo tiro medio, eh. Dame cálita, perdón. Perdón, perdón. Dame cálita. Dame mucha mierda que esquivar, eh. La W, la E, la E. No sé qué voy a hacer. Tío, porque voy con Mercs, pero vamos así. ¿Tienes que ir a la rebelde? ¿O lo dejas para para la rebelde? Vale, los dos fotograditos, pero... Heraldo en bot también. Vale, Heraldo en bot. Estoy contigo, Ibai, eh. Estoy yo, estoy yo para proteger al Heraldo, eh. A ver, ahora mismo poco podemos hacer. ¿Le damos a resumarme? Bueno. Haleame. 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 No, no, no. Si es un 4, pues nada. ¡Ah, sí, exhauste el suyo! Eh, Reven, Reven, ¿no vienes? Es que esto lo vamos a perder, sí. ¡Que va, que va, que va! Me estoy pegando, estoy pegando de lejos. ¡Venga, pega, pega, Reven! ¡Entra, entra, entra! No he venido. ¡Gatalo, por favor! ¿Qué está pasando? Sí, era ir, era ir, eh. Cien por ciento. Claro, claro que era ir. Yo ya estaba llegando yo. Era atravesar a la gente, Reven, o sea, pasar de la luna y del otro y matar a los que estaban matando. Sí. Tal cual. Pero bueno, está bien igualmente. Reven, ya sabes, Barbe, que si no es el protagonista no va. O sea, primero tiene que gastar toda el CC. A ver, no es sencillo que yo entre ahí, ignore a tres personas y pase, ¿sabes? Estamos cinco para tres, tío. Pero me van a reventar a mí 100%, ¿sabes? No, 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 no. Y había matado a Lux, tío, que me tiré con todo para matarla, que es la única carry. Sí, pero si encima eres Raiz tanque, tío. Sí, 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 tío, que matan en esa. Seré tanque. Yo llegaba ahí en yo salga ya. Con la ulti llegaba, eh. Tiene mucha vida, tiene mucha vida. Muchísima. A ver. Está Lux en medio. Yo creo que no es tan sencillo, pero bueno. Es que también os digo, estoy jugando Raiz, no first time, pero me parece que jugar esto a tres años. ¿La matamos a esta? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, necro. Si vas, voy. Joder, mío. ¿Qué no se ha de ser la gente? ¿Qué no veo? Esto es trollear, lo sé. Lo he visto. Lo he visto tarde. A ver, no tengo mucho. Me voy a hacer el blood. ¿Qué es lo que me gusta? 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 Sí, la nueva malmortez. ¿Quieres matar a esta? ¿Quieres matarla? ¿Esto funciona exactamente? A ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres juntarnos en melee ahora, chicos? si queréis. Están más tres bots, eh. Yo estoy aquí. Eso está guay. Podéis rotar rápido, eh. Podéis presionar en bot, Panteon y Lux en medio. Ya, está rotando Lux, eh. Voy a ir arriba yo también. Lux rota, va a medio otra vez. Panteon aquí. Voy a ir yo para abajo, pero tampoco es que sea increíble esto. Podemos matar a Lux en medio. Podemos matar a Lux en medio. Sí, entro. Ayuda, ayuda, eh. Estoy corriendo. No tienen daño, no tienen daño para matarme. No estoy farmeando nada, eh. Hoy no lo puedo matar, eso es inmunidad total. Hoy, qué cagada, tío. Pensaba que no era inmunidad total. Creo que solo le puedo pegar por detrás. No, tío, tío, tío. No lo sé. ¿Dónde estoy? Estoy yo, estoy yo, estoy yo. No tiene la… No debería tener la inmunidad, no lo sé. Claro, estáis trolleadas, Panteon. Estás trolleando, sí. Bueno, en medio estaban sin torre, la verdad. Pero Lux tiene ulti todavía. Pensaba que lo podemos matar. No te puedes meter bajo torre con una tía que hagas cero. No, pero ahora me he metido bajo torre. Me han matado sin darme ningún uso de torre. Por la espalda era, ¿no? Vale, vale. Tenemos que aprovechar la ulti de Ryze, chico. Aquí no estamos con nada, eh. Eso es trollear. A ver, con Ryze aquí al lado no estaba tan torneada. Ahora mismo, sí, eh. A ver. Me refiero ahora, que ahora, como venga Panteon ulti, o no sé. Eso sí. Pero necesitamos empezar a utilizar a Reven. O sea, Reven va a 6-1 y no está ni una a pelear. Tenemos que hacerlo de manera que no. Ahora que tiene que ir a top, tío. Es que top tiene que ir a alguien porque es gratis totalmente. O sea, todas las peleas ahora pasan por Reven, chicos. Siempre que esté Reven peleamos. Si no, no queda. Me tiraré de ulti a la luz, a ver si es. Me tiraré. Este dragón es muy importante. Muy importante. O sea, si no se hacen el tercero ya y están a punto de alma. Y cualquier fallo es... El dragón abrazó mi camino. Seteamos visión en 30 segundos. O sea, ya. Y hacemos y forzamos el dragón. Vente para abajo. El teleport no se lo veis para abajo. Es que tienen mucho a peta con la luz. No sé qué podría pillarme para ayudar a la gente. ¿Cómo? No hace nada de arriba. Vente aquí. ¿Cómo? No sé qué podría pillarme para ayudar. ¿No te has metido trae? Eh... Si tengo teleport, no tengo aquí la bot, ¿verdad? No, pero si estás aquí no tienes que usar el teleport. Ya, estoy usando la máscara también. Claro, pero el teleport se utiliza para que yo pueda seguir pushando mientras hacéis cosas en otro sitio, ¿sabes? No tiene nada de arriba. Si nos vienen, les reviento, eh. Hacemos pila barbe. Yo hago Lux y demás. Yo no pego mucho ahora mismo. Acarao. ¿Puedo pegarlo? ¡Iro está ahí! ¡Le tiro a los tres! ¡Le tiro a los tres! ¡Iro está ahí! ¡No, no, no! ¡Iro está ahí! ¡Va, va, va! ¡Estoy pushando arriba! ¡Es worthy! Dragón y torre, ya está. Vale, 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 vale. A ver, creo que podemos seguir, ¿eh? Podemos pushar, ¿eh? Yo ahora mismo voy... Si me dais max, sigo. Pero salió de todos, ¿no? De hecho, podemos... Flackeamos en bot. Dulce está en medio. Podemos ir a por ese. Podemos ir a por ese. Ese está muerto. Ese tío tiene que morir. Si no muere, algo falla. Hay que ir a por él. Igual están rapeando. Cuidado, ¿eh? Puede que os están seteando una trapa en el red, maybe. Nah, no hay mucho. ¡Le pillo! ¡Le pillo! ¡Le pillo! Vale, flash, es flash. Esta parrilla estoy teniendo cero repulsos. Jhin no tiene flash, ¿eh? ¿Puedes pegarla a la torre un poquito? ¿Lux baja? ¿Lux baja? ¿Panteón también? ¿Lux está arrojando? ¿Lux va a tirar ulti? ¡Oh, Dios mío! Hay que irse, hay que irse. ¡No, por ello! Sí, lo sigo, lo sigo. Y loco que si no... ¡No ganamos esto, ¿no? ¡Oh, sí! No. No. ¡Sí, sí, sí! Tengo ulti en cinco. No, no, no. Atrás, atrás. El red ulti se atía. Está llegando buen, está llegando buen, ¿eh? ¡Oyo, llego yo! ¡Lux no está! Estoy... ¿Chocas, puedes ir? ¡Yo puedo, yo puedo ir! Te puedo reventar. ¿Ulti en tirada? ¡Este, este, este, este! Estoy contigo, estoy contigo. ¡No puedo hacer el puto Kiko, ¿qué? ¿De reporte quién, delux? ¿Quién no, tío? Mátala, mátala, mátala. ¡Venga, pega, pega con todo! ¡Buena! Muy buena, coño. ¡Oh, Dios! Buena girada. Vienes, Ibai. Vienes con Reven. Creo que me mata, Reven. Creo que me mata, ¿vienes? Estoy, estoy, estoy. Estoy contigo, eh. Estoy contigo. Cuando se salta encima, dasías hacia atrás, Ibai. No sé cómo va a Pantheon, no sé cuándo se va a volver inmune. Tiene que crear un escudo, se pone como brillante. No, si sé cuándo es inmune… ¡Ey, lo estuneo! Estoy quedando yo. Está muy OP esa mierda. No te lo deis, no te lo deis. Va a salir Luz y va a buen sotear. Sí, sí, sí. Los han quedado aquí. Ahí. Es que no tengo la puta mana a Mune, tío. Madre de Dios, tío. Dios santo, Pantheon, chaval. Qué puta locura. Ven a quitarle la E hacia atrás, eh, pero es que me meo. Va a full la D, a ver, es normal. Tiene la inmunidad y tal. ¡Egulti! Los van a matar. Pero Reven, ¿por qué no la has pegao? Bueno, porque me muero, tío. Tengo miedo. Sí, vea, he estado una mierda también. No, lo matabas. Lo ganabas tiempo. A ver, Rue, tiene una Lulu detrás, le pega a R, pega a lo que pasa y nos ponimos los dos, eh. Lo digo. Pegan una LUX con R también. Chocas, 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 tengo TP ahí, eh. Yo estoy ahí. Voy a ir a farmear, voy a ver si puedo pillar a alguien. ¿Puedes ir? Yo estoy. Lux está arriba. Yo estoy también, eh. A ver. ¿Se han ido, de verdad? No, 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 tienen que estar ahí. ¡Vengo, vengo, 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 vengo! ¡Nos pegamos! ¡Llega, llega, llega! ¡Sigue, sigue, sigue! Vale, bueno. Aviso alante, Reven, tío. No le he dado. ¡No tiene la inmunidad! ¡No tiene la inmunidad! ¡No tiene la inmunidad! ¡Pega a Pantheon! ¡Ulti, ulti a este! ¡Diveamos! ¡Diveamos o qué? ¡Yo diveo, yo diveo! ¡Me tengo como un loco! Vale, no puedo pasar. No puedo dejar de polvo, no puedo pasar. Eh, ¿pucheáis medio? Están chocas, eh. Con que hagamos un poco de presión aquí. Mira a este. Vámonos, vámonos. Esa va a tener ulti en... 10 segundos, ¿sabes? Yo tengo flash. ¡No es viable hacer varón! ¡No es viable hacer varón en este tiempo! ¿No lo veis viable? Sí, sí podemos. Yo creo que lo dais hecho con el daño, eh. Vete, Barbe. Yo creo que tenéis daño para hacerlo. Barbe no hace mucho daño, era el varón, yo creo. Sí, pero no está muerto. Yo creo que podemos hacerlo. Ya la ha muerta, eh. Ya la ha muerta. Ya la ha muerta. Yo creo que yo lo haría, yo lo intentaría. Dejadme la planta esa para tanquearlo, ¿vale? Estoy llegando. Eh, limpiad la visión que nos pegue Lux. El ulti con visión, por favor. Limpiad la visión en cuanto llegues, necro. Sí, puedes. Yo no tengo panche. Yo no tengo nada. Tengo... Quito el ping que se da. Necro, necro. Venga, a tanquear. Ya voy, tranquilo. No sé qué ítem me hago, tío. Me quiero hacer MR para tanquear a Lux. No sé qué hacerme. Como le meta blind y lo mate, me cago encima, tío. De verdad. Vale, vale, bueno. Yo he pegado mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Muy bueno, chicos. Eh, Barbe, ¿te quieres hacer el ref? Unas ganas de mear. No pego una mierda esta partida. Pero puedo hacer yo, de hecho. Hártelo, hártelo. Yo soy más support ahora mismo. Yo soy full support, vamos. Yo esta partida no la jugué. Dragón, vamos a Dragón, chicos. Y Dragón, no sé qué tiempo, ya. Y coger la zona. Tengo R, tengo R. Tengo el ascensor. Os digo una cosa, os digo una cosa. Tengo un plan. Nos metemos todos aquí y desaparecemos en la espalda. De golpe. Despegó la R detrás. Cuando venga. Limpia visión primero. Limpia visión primero. Limpia visión primero. Aquí nos puede liar una la que te cuento. Que venga, en que entren, en que entren. Es importante que te la lleves, chocas. Pusha. ¡Ya, ya, 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 ya! Buena, buena. Vale, base, base. ¿A la base? Tengo varios de verdad, eh. ¿Quién es esto, tú? Está pusha de en medio y arriba, eh. No, 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 da igual. Pia, tú. Pero... Esto, pillando. A ver, tenemos Nashor, eh. Deberíamos hacer cositas. Claro, claro. Tenemos Varus, podemos asediar. Pero es que estás con media vida, Reven. Estás con media vida. Reven, curate ahí abajo. Curate ahí abajo y el team push. A ver, me capa. Y te vayas con nosotros con el toro o lo que sea. Como a ti te gusta, eh. ¡Buena! Puchamos, puxamos, puxamos. Adiós, presión. Adiós, presión. Buena. No puedes limpiar las oleadas. Que no nos enganche Lux, es importante. ¡Pillo a Lux! Si la matamos, la pillo. Tenemos que ir a alguien a otra línea. Tenemos que ir a alguien a otra línea. Tengo que ir a otra línea, tío. Es que esto es useless. Ah, sabía que estaba ahí. Pusha de así. Sí, sí, sí. Tenemos que... Hay que ir despacito con Varus, desde lejos. Venga. No a Lux le puedo pegar un stun, eh. ¡Ey! Voy a meter el push abajo. Voy a meter el push abajo. Cuidado, eh. Estoy caldo, tío. Voy a meter el push abajo, ¿vale? Ok. Voy a abajo. Ese está muerto, eh. Se muere. Bueno, tengo ulti todavía. Tengo ulti todavía. ¡Oh! Mira, va a ser rápido. Y vengo con TP. Ah, no tengo TP. Vale, vale. Mierda, no tengo TP. Gente, he trolleado un poquito. Ah, bueno. Estoy trolling. Bueno, podéis tirar bot de gratis. Me estoy meando, tío. No sé si aguanto en la partida. ¿Qué dueño? A la que te muera has pegado un sprint. Sí. Vamos aquí, eh. Atentos aquí. Yo no estoy, eh. Yo no estoy, pero tengo TP en 5. Voy a intentar presionar medio. Voy a intentar presionar medio. Si os entran... Yo estoy bien. Yo tengo a Merckx. Tengo a Merckx. Si os entran, avisadme. Que no estoy mirando. Eh... Choga está muy tocado. Yo puedo mandar a Luke antes de morir. Vá en medio, vá en medio. Estamos en tres líneas. Estamos en tres líneas. Estamos en tres líneas. Aguantad. Estamos en tres líneas. Aguantad. Os vale iniciar, eh. Os vale iniciar. Voy con un grande. Voy con un grande. Vuestra función ahora mismo es solo sobrevivir abajo. Vale. Cuidado con la... Cuidado con el ulti de Jhin. Te no he visto bien en toda la partida. La verdad es que... Cuidado. El pantheon está reventado, eh, Ibai. Vengo, 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 vengo. Venga... Mira esta. Un ulti, eh. A ver, ahora. Memeo. Tiro, tiro. Esta, esta, esta. No puedo, no puedo revent. Seguimos, seguimos. Ayuda, ayuda, ayuda. Desengage. No puedo revent. Tiramos, torre, tiramos, torre. Hemos tirado arriba. Hemos tirado arriba, eh. Hay una puta, nada. He tirado la R mal, tío. Me podría haber salvado. Lo que ha pasado en el Jhin, no me lo creo. Sí, tío. Ha sido muy raro, ¿no? No puede ser lo que ha pasado en el Jhin, tío. Se han... Hemos equichado los dos con el Flash al mismo tiempo, ¿no? Y hemos jodido la jugada el 1-1-1. Ya, ya, son las jugadas. Pero cuando nos dividimos, ha sido mucho más worth it. ¿Te habéis visto? Hemos tirado arriba. Hemos tirado dos dos. Hemos tirado bot. Está todo abierto. Los malos no llevas un inhibidor, pero ven. Está todo abierto, ya está. Pero ha sido espectacular, porque le ha pegado chocas a un Insect y en medio del Insect ha volado con la ulti de Nautilus. Se ha quedado en el sitio. La mejor jugada del año, cabrón. Del año, cabrón. ¿Se lleva una cuadra? El Panther. Es que el Zeke no vale mucho, yo creo, ¿no? ¿Para ti, Barbe? No, que va, que va. Estamos muy bien. Hemos abierto todo. Voy a hacer algo más para mí. Nashor en un minuto. Hacemos ese Nashor y acabamos, yo creo. En un minutito. El fracaso nunca conseguirá detenerlo. El rompescudos me podría hacer. El Mikael es bueno, sí. ¿Cuál es el rompescudos? El Mikael es bueno, sí. Sale su blue. Para quitar esto una api. Pero bueno. Pues ya es tu bot, ¿no, Ibai? Bueno, es Anon, es Alma. Ojo del Jhin, ¿eh? Por medio de serpientes. Tengo R para pillar al Jhin, ¿eh? La ON en 40. Hostia, Ibai, están todos. Estáis, 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 estáis. No, 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 no llego, no llego. Es que si me ha molido, cuando entro aquí. Esta pelea, por ejemplo, no teníamos que haberla hecho porque sale el dragón en 30 segundos. No, si no has que pelear. Pero, Barbe, a ver. Estaba Jhin aquí en bot, he intentado ir a matarle y estaba los cinco rodando bot. Parece mi profesor de matemáticas. Coño, pero… Vale, si quieres no digo nada. Claro, pero… No, pero, Diego, que estaba Jhin en bot. Por eso he ido. Ya, estaba Jhin en bot, pero estaba con cinco. Claro, pero es que en el mapa no había cinco personas, ¿sabes? Había cuatro bases de una trampa. No sabes si está la gente en la oscuridad. Hay que ignorar esto, eh. Que si no fuera a Jhin, Diego. Hay que ignorarlo, no lo dejamos. No, 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 Iros, 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 Iros. Vámonos. Lo dejamos. Vámonos. Es el tercero, igualmente, eh. Bastante, Jusmes. Eh… Vamos al Nashor, eh. Al Nashor sí que habría que defenderlo. Salgo en 13. Y les dan bounty. Bueno, claro, es que los tenemos sin torres abajo. Voy al Nashor, eh. No se lo hacen, ¿no? No, no, no. De hecho, deberíamos hacer Nashor nosotros. Deberíamos hacer nosotros, eh. Pues, dame un momento. Voy a por Pinks, ¿o qué? Si no está Barbie, igualmente. Vamos a pillar el cangrejito. Salso azul, eh. En Jokers. Me echas un cangrejito. Eh, vale, vale. Uy. Hostia, hostia. Puede ser risky esto. No, no, no. No caen de... No, 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 no. No estás, Mike. Vamos. Sí, sí, está bien. Vale, hay que presionar medio, pillamos toda la visión de esto. Tendría que estar yo en una línea, tío. Mucho cuidado con la Lux, eh. Si no, esto es totalmente de Usless. Sí, de hecho, si tienes teleport, que lo vas a tener ya, que está en bot. Pepe, ya. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Le he dado a todos! Buena, buena, buena. Eh, ulti de Lulu. Voy a bot. Vale, medio tenemos wave, eh. Podemos... No nos renta pegarnos, eh. Vengo TP, voy a bot. Podéis pushear los cuatro medio y le robo yo el Nashor. Podéis pushear los cuatro medio y le robo el Nashor. No pueden hacer Nashor. Si no morimos, no lo van a hacer. Pero si os ven en medio, lo van a... Tengo teleport. No pueden hacer el naso rápido. Tienen un Jhin, eh. 3-6, eh. Toma. Nosotros sí que lo podemos hacer, eh. O al menos estar ahí. Tenemos que dejar que Ibai esté en bot solo. Su único TP es una Lux. No pueden parar el split push. Tenemos que ir a Nashor ya. Tenemos que empezar el Nashor. Ibai, vete atrás, vete atrás, vete atrás. Me estoy oyendo, me estoy oyendo. ¡Mira esto! ¡Mira esta guerra! ¿Por qué lo llevo, tío? ¡Oooh! Porque es Yala, y porque es Yala. Eh, ha hecho Lux. Ah, ¿qué viene? Ayuda, 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 ayuda. Morra. No nos da ni tiempo. Ya, ya, ya. Hay que irse de aquí, hay que irse de aquí ahora. Yo no puedo hacer nada, tío. Si lo intentan hacer, yo confío en robarlo. La verdad. ¡No muráis en medio, por favor! Va a ir a por Ibai ahora. No, de hecho sigue en medio, pero tiene que estar riéndote un par por aquí. Ibai con el TP, con el split push, nadie le puede parar. O sea, el único que tiene un TP es una puta Lux. Si la Lux en uno para uno, no debería hacerle una mierda. Si estás solo, igual lo matas, Ibai. Está acabado. A ver, yo voy a intentar pillarme mi último item. Me faltan 300 de oro, ¿vale? Te voy a robar la junta de aquí. Roba, roba. El dragón responde. Cuidado. Te va, te va, te va otro, te va otro. Vete, 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 vete. Buenas, chocas. No, no, buena, no. Corre, 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 corre. ¿Van ahí? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Vale, bueno, bueno. Vale. Vale, Ibai presiona en bot. Te van a ir, Ibai, pero bueno. ¡Viene! He intentado hacer algo, pero no. No, está bien, está bien, porque Ibai tira el inhibidor de abajo. ¡Entretenedlos, entretenedlos! Que tiene inhibidor de abajo. Baja con él, pero bien, baja con él. Baja con él al inhibidor. Baja con él al inhibidor. Baja con él al inhibidor. Ha bajo el flash aquí. No tiene flash. Buena. ¿Tienes inhibidor? Yo creo. Sí, sí, inhibidor, prioridad, por favor. Vale, ya nada. Voy a limpiar la oleada de medio. Mira, ahí está, eh. Estoy viniendo para pegarle la R. Ahí está, ahí. Está sola, eh. He esquivado. He esquivado, dicho. ¿Harvey? ¿Harvey ha esquivado? Sí, ha esquivado y por eso corre menos. Es como un side-tap que pasa. ¿Va a ver esa stealth ya? No, la verdad es que no. Estoy un poco sap, porque… Esta partida no hago una mierda. Se ha quedado Jerox y han rotado… Voy a pillarme el blue, voy full-wheel. ¿A cuánto se va que el inhibidor antes, tío? Dios santo, tío. Hay que jugar así todo. ¡Es Nash! ¡Es Nash! Tienes blue, para darme visión. No pueden, Nash. Tengo TP en 19. Un minuto en este y es su alma. Yo creo que sí que pueden. Estoy corriendo. Tengo TP en 13. No está Lux, esto es troleada por su parte. Voy a pegar la R. Hacen gate chocas, pasa lo que pasa a Warfeet. Estoy llegando. A uno, a uno, es pronto. Es pronto. Tengo TP en la espalda, pero no está Lux. ¡Qué haces, loco! Pero Reven se ha metido en el medio. ¡Que soy tanque! Pero, pero, pero… ¡No, joder! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Back, back, 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 back! Por favor. No, no, pero chicos, ¿qué estáis haciendo? No, 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 no. Es que no llegamos, Ibai. No podemos llegarte. Estamos muy lejos. La verdad, la verdad. Es que me dio TP en la espalda porque pensaba que iba a irse ahí. Yo entré muy pronto. Yo pensaba que entrábamos, tío. Pensaba que entrábamos, la verdad. ¡Saltake! Está borracho, tío. ¡Aaah! Tengo TP. Tengo TP, va bien. ¿Por qué no habéis venido con el TP aquí a la espalda? Creo que los ganábamos. De hecho, ha matado a Jhin, ¿eh? No sé. ¡Eh! ¡No! Si no era el TP, no era el TP, es que qué chido. No lo empiece, Parve. Ya lo sé, ya lo sé. Yo me estoy entrenando de todo, Reven. Vale. Aquí hay que hacer algo, no puedo dejar el arma. El arma es su arma, ¿eh? Dragón, las mil de vida. Mil de vida, dragón. Es suyo, mi alma. Vamos a pelear. Va. Es que eso, ¿por qué no hemos ido ahí, tú? Hemos hecho muchos errores. Hombre, aquí era el arma suya. Había que nunca lo hago, ¿no? No, no. Seguro, seguro. Estoy, ¿eh? Eh… Cada uno a nuestra bola. Claro, cada uno hace lo que quiere. Estamos preñados. Yo creo que mi TP estaba bien jugado, tío. O sea, estaban sin Lux ellos, ¿eh? No, tu TP estaba bien jugado, por supuesto. Hasta que Reven ha dicho… Quiero que sea contra contra contra. Sí. O sea, no, pero ha sido… Es que me ha atado a Jill solo. A ver, a ver, que no hay que ser catedrático de League of Legends para darse cuenta de que he trolleado ahí, ¿eh? Reven es suyo. Visión, 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 visión. Ya he tirado el de esto, ya he tirado el de esto. Pero que te chocas como mucho. Lo roba. A ver si… Como es muy difícil, ¿sabes? Un pantheon en make him no debería ser muy fuerte, ¿eh? Dejamos tirar a Bard ya nosotros Vamos a defender, venga Va a ser difícil No, no es tan complicado Yo no juego, ¿vale? Yo directamente no hago una mierda Vale, pídate esto, farmea No, no, que ya no puedo Tú, tranquilo ¿Vas full build? Pues entonces farmea, cabrón ¿Para qué la quiero yo? Cabre, no, no, eso pillalo tú Si él no quiere nada También te digo que full Varus A de mago, de A de carry Es complicado, o sea, es complicado quiero decir Que es un gran A de medio Daría inibi, daría inibi, daría inibi Daría inibi, daría inibi, eh Si, si, daría inibi tal vez Ah, pegamos Oh, dios Dios Es selecting, es Em55 Madre dios En final que lo han hecho como el culo al principio La puta que le ha parido de la gana No me ha ganado eso Yo no he jugado una gran partida He jugado bastante mal Y una derrota Hay que palmar También os digo que eran los primeros que a nivel individual Más o menos jugaban alguna línea Alguna, no todas Porque Panteon era bastante malo, Hanna era malísima Tenían varios malos jugadores Pero ya tenían alguno que más o menos jugaba bien Las otras partidas no O sea, Panteon 52 caras de daño Y Luz 50 caras de daño Es que Luz se ha llevado una partida gratis Se ha llevado un montón de kills por la cara Report, Janna, Fortroll Hostia puta Hostia puta, no eran 5 Janna era una puta inútil Era malísima No sabía dónde estaba Joder, tío Igualmente cuando hemos empezado a asignar bien las líneas Hemos tirado ahí las tres torres de inhibidor Realmente ha sido todo en el puto Cuando lo hemos perdido Pero han pasado varias cosas que no hemos hecho O sea, en plan Por ejemplo, lo del dragón Prepararlo lo tenemos que hacer siempre Porque lo sabemos hacer Y hay mucha gente que no lo va a hacer nunca Eso lo tenemos que hacer siempre Luego, no pelear cuando quedan 30 segundos para el dragón También lo tenemos que hacer Sí, eso es cierto Eso es tal cual Pero claro, la cosa es que A ver, es que Yo entiendo que ahí Ibai se había titleado Porque no es que quisieramos hacer un 5 para 5 Es que Jim parecía que estaba fuera de posición Pero nos han baile Pero es que Reven eso consiste El... Bueno, pero también te ha puesto tú 10 segundos más tarde Porque si eres el dragón Yo lo que te digo es que Lo dices a veces Con una pasiva agresividad Cabrón Que digo, joder, tío Estoy hablando con pasiva agresividad En ningún momento No, pero es que A mí Barbe Ya, pero es raro, ¿eh? Porque a mí había un comentario Barbe Que me he tilteado un poco Cuando me has dicho de golpe Dices A ver, en verdad me voy a ganar Pero lo que pasa es que Reven no está en ninguna fight No sé qué Eso ha sido Al principio de la partida Minuto 15 o así Y miro Y era la persona que más En más kills había participado De todo el equipo No, he dicho eso, Reven He dicho Que tú eras el que estaba fideado Y que si no estabas en la pelea No teníamos que pelear Y hemos forzado abajo Y hemos forzado arriba Y tú no estabas en ninguna pelea No es porque tú no estés Porque no quieras estar Sí, pero Barbe Entiendo lo que dice Reven Que a veces tú te mueres ¿Sabes? Me muero yo Y me dices Ya, como que le echas a culpa a otro No deberíamos morir A falta de un minuto pa'l dragón Coño, ya lo sabemos Pero siempre hay un contexto Igual ves a Jin solo Vas a por él Hay tres tíos en una hierba No eres imbécil Como os digo Barbe, intenta pegar Al carry rival ¿Sabes? No, el fallo está ahí El fallo está en pensar En que ellos son tontos Y que te puedes matar Sin embargo Si hubieran estado No, joder Pero es que estoy hablando tranquilo O sea, deja un momento Si tú estás Si estamos en la zona de dragón Rompemos todos los wards Está Por un lado Necro en un arbusto Esperando Y en otro lado chocas esperando Y si vienen Cazamos a alguien Y si no hacemos dragón Está bien Si tú presupones Que no están ellos Y te metes tú en su zona Y te matan Hemos perdido el dragón Por eso lo digo No estoy diciendo la malas Estoy diciendo Que si en vez de Si en vez de estar Donde estabais Donde estabais vosotros O pensar que ellos son tontos Si le vais a cazar Vamos al dragón Pillamos visión Y les esperamos Está bien hecho No he dicho en ningún momento Ibai eres tonto No he dicho en ningún momento Ibai haz algo obvio Porque evidentemente Te has equivocado Pero te has equivocado No porque seas idiota Sino porque en ese momento Has pensado Está solo Pero el pensar que estás solo No es porque seas tonto Es porque tú piensas Que el otro es tonto Entonces Si en lugar De estar En el sitio O sea Limpiando wars Y dejamos la zona cerrada Para hacer el dragón gratis Nos peleamos Si sale mal Hemos perdido el dragón Y es una decisión de todos No es una cuestión De que tú seas tonto O el otro sea tonto O sea Es cuestión de hacer las cosas bien Si no queréis hacer las cosas bien Del todo Y queréis cazar gente Y matar Las hacemos Y no pasa nada Pero podríamos haberlo hecho mejor Y luego El teleport que ha hecho Ibai detrás Y que Reven ha suicidado También era mejor Que Reven no ha utilizado La ulti en medio Abajo Para romper el inhibidor Cuando le he dicho Utiliza la ulti Y no la ha utilizado También ha sido un error Porque podríamos haber roto el inhibidor O sea Son muchas cosas pequeñas Que si se hacen ordenadas Ganamos presión O ganamos parte de la partida Y no os sintáis mal No os sintáis mal Porque 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 os digan las cosas Porque De eso se trata A ver Si no sabe Yo cuando la cago La cago Fin de misterio Y muchas veces En algunos casos Vas a sentir Que no la has cagado Pero que bueno Que a lo mejor Desde otro prisma Si la has cagado Pero no te has dado cuenta O sea Vamos a intentar hacerlo Siempre constructivamente Porque vamos a recibir Muchas críticas entre nosotros Para intentar hacer lo mejor Yo lo primero Yo me he hecho una partida de mierda En early game jugué muy bien Y luego me estampé He ido muy greedy Me he pushado demasiado He diviado cuando no tenía que hacerlo He tirado un Mal Yo hice una mala partida Y es lo que hay Y yo no he hecho nada No pasa nada chicos Está bien Happens Es lo que hay Pero si que Tenemos que aprender A publicarnos Rolio porque Junto cuando nos acabamos de morir Que tú digas una crítica Tampoco justifica el cómo la digas O sea Si está bien decir las cosas Pero digo que Depende de como si lo digas a Reven Le puedes sentar mal A ver, a ver Pero ahí no le doy la razón a Reven En plan Le ha dicho Nunca Que no estaba nunca Pero no le ha dicho mal Tampoco Sí, pero que yo Pero tío Imagínate que te digo Nekro Intenta el ancla A su AD carry Te trato como Como si fuera gilipollas Que rollo Oye Hay que tener cuidado con la visión Porque te cazan Que yo entiendo lo que ha dicho Reven ¿Sabes? Que si a veces Yo que sé No sé Si fuera tan evidente No lo habría hecho Supongo Porque yo cuando tengo A AD carry Si que pego No es que me tengas que decir Tú que le pegue a AD carry ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Que no es cuestión Es cuestión de que Si señalamos cosas En el momento Y nos acordamos Dejaremos de hacerlas Intuyo ¿Sabes? O no Pero es que Yo propongo una cosa Propongo que alguien Ha dado el soft calling siempre Y da igual Y si nos estampamos Lo que no puede ser Es que alguien diga Vamos a esto Y otro diga no Y otro diga sí Y pasa lo de ahora Que cada uno hace una cosa Si alguien quiere hacer soft calling Que lo haga Y aunque esté mal Hay que seguirle Pero lo que no puede ser Es que cada uno diga una cosa Y pasa estas cosas ¿Entendéis? O sea yo propongo eso El que sea Me de su lado apoya Yo de hecho Os juro Os juro que no he dicho Con mala intención Es que ni siquiera Eran prima de ellos Tío Bueno serán 3 y 2 Es lo que sea No Ha sido muchas cosas Han salgado la partida Se han llevado los objetivos Tenían 3 escudos Era muy difícil Yo no pegaba nada Yo literalmente No pegaba nada Esta partida A ver Que también Errores cometemos todos ¿Sabes? Que Revena al final Se equivoca en una Pero más 7-2 con Ryze Sabes que tampoco Yo que sé Yo ahí la he liado La verdad Tira donde me hay detrás Pensaba que De hecho voy a mirarlo Soy tanque ¿Cómo es esto? Eso sí Increíble ¡Para de girar! ¡Hijo de la puta! ¡Te meto una hostia! ¡Te quedas empapelado! Muy malos Tío No sé cómo hemos perdido Estaban trolleando No sabían jugarlo Me he pegado una calentada Es que también te digo Yo pierdo mucho la concentración Cuando jugamos mucho seguido Ahora me he levantado He caminado un poco Bebí un vaso de agua Y ahora vuelvo a ser persona Pero estaba pegando una troleada Eso es bastante worth it La verdad No es broma Había un momento Que con Rize En esta partida Yo me he dado cuenta Chocas estaba pegando a mi lado Y yo ni me he dado cuenta Que Chocas estaba ahí He tardado en verlo Y también También hay momentos Del game Que cuando llevas 4 o 5 games A lo mejor pierdes un poco El norte Te espabilas un poco Cachetito, cachetito Y venga para adelante Yo he perdido el focus Voy a banear Lulu Porque me da un asco Que flipa Baneala, baneala Toma por el culo Vosotros no baneis Como competitivo Banead lo que os salga De los cojones Lo que os sintáis mal Jugando contra ello Tío Yo baneo a Vex Porque me da por el culo O sea, punto O sea, banead lo que os salga De los cojones Si coincide que es lo que Se banea en competitivo Me suda la polla Yo baneo a Vex Porque me da asco Es un campeón muy fuerte Muy fuerte y muy fácil de jugar No quiero jugar contra ello ¿Tienes vio a Lissing, no? O Eh, si es first pick Sí, pero puedo jugar Lo que queráis Tío, puedo jugar Mazotanques Puedo jugar Ahora pillamos Vale, vale ¿Cuál es el champion pool? ¿Chocas? Yo mi champion pool es toda Yo sé jugar todas las junglas Pero lo que pasa es que coño Hay algunos que juego mejor Y otros los peor Por ejemplo ¿Cuáles son tus top 3? ¿Fuera de Lissing? ¿Top 3 más cómodos? Fuera de Lissing De Asesino Kha'Zix ¿Queréis jugar algo que sea Un poquito más, ¿sabes? Una setup un poco más cómoda Para que Barber juegue la de carry Algo rollo Jarvan, Orianna Leona Yo puedo jugar Jarvan si queréis Yo puedo jugar Jarvan si queréis Eh, podemos hacer Jarvan Leona De primera rotación Vale, venga Me parece bien Porque si jugamos tanto splitpull También a veces es complicado Jarvan Leona Es bastante engage Más que pill Bueno, es engage y pill Depende de cómo lo utilices Y Orianna Si juegas Orianna Es bastante pill también A ver, depende de lo que hagamos Si entregamos o defendemos a Orbe Me mola bastante Cherath Tío Si os parece O sea, que Cherath Bueno, no está mal Lo único depende Contra que vayas Contra Kali no puedo A Kali Eso Soy bot Soy bot Perdón ¿Puedo picar el último De una partida? Es que, bro Sabes que vas contra NAR Tío Es que Bueno, yo contra Kali Claro, claro ¿Qué cojones? No, no, calles Leona Leona No sé qué jugar contra NAR Es NAR top Puedo jugar Ezra Esta partida Me parece Sí, píalo Pídate lo que quieras Contra NAR O si no, píame rumble Píame rumble ¿Rumble? Picas tú, eh Ibai Buena, buena Qué rápido Let's go Sí, porque rumble Contra Kali Creo que es bastante bueno Diana, jungla Swainbox Falta la de Kari Falta la de Kari Swain será su port Contra NAR Es bueno Irelia Pero no puedo jugar Irelia Chicos, o sea No tengo mucha confianza La verdad Había pensado En Jax, tío Sí, vi letalidad Maravillosa Jace Jace O sea, que no me gusta Contra Diana Jace Eh ¿Puedes esperar un poco A piquear Para mirar unas runas? Eh ¿Vas a jugar Jace Entonces? Eh Puedo jugar Jace Puedo jugar Jace Con TANAR Está guay Jace De hecho En midgame Seremos más fuertes Que en late Pero está muy bien Eh Me vas a las runas Piquealo El último segundo Eh Esto es Perdón Es esto Yo de verdad Perdonad Si 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 suena a veces Como Como algo Agresivo Lo que sea Pero no es mi intención O sea Yo lo que estoy intentando También es eso Que nos demos cuenta De los errores Para no cometerlos Porque lo del dragón Creo que Lo tenemos tan fácil de hacer Que podemos abusar Súper fácil ¿Sabes? Sobre todo estando Cinco players Primates Es muy fácil Hacer eso, tío Venga Claro, por eso Creo que eso es súper top Si lo hacemos ¿Sabes? Hace tiempo que no jugamos a Jarvan Eh A ver si falló algún combito De risas Uy, que rico Mamacito Vale, si Si A mitad de vida No me jodas ¿Qué pasa? ¿Voy sin flash? Vale Menos mal Porque Jace sin flash Joder Sería una putada La verdad Porque estáis en el chat Que hemos hecho esta partida Con el cliente viéndose Que posiblemente No estén Sipeando Ah La cola A ver O sea, lo que es el Champions League Se ve siempre Lo que no se ve Es la cola No, no, no La cola tenía full cam Que no Que en cola Alguien estaba con No sé quién Ah, vale Ah, bueno Uf, Diana Creo que se me olvidado a mí Creo que me... Bueno Lo que sé, tío Si quieren Tío, si quieren Snipear, tío No sé, tío Uy, qué guapa Esta skin No la había visto así de azul Ehm... Akali no tiene flash Venga, concentration, eh Que es lo que ha hecho chocas antes El mental se pierde bastante rápido Es normal perderlo, además No os preocupéis Que es el primer día Venga, venga El mental ya está afuera Ya te lo digo Yo ahora mismo os odio a todos Pero eso es bueno Especialmente a Barber Me gusta mucho esta setup, eh Como Ibai y yo Nos pongamos a pokear Y reventir una ult Ahí Fresquita Esto hay que Lo que hay que hacer Es jugar alrededor De forzar El flash de Sivir Y cuando sepamos Que Sivir no tiene flash R de chocas Le meto la R encima de rumble Y está muerto No juega Acali, by the way No lleva Se puede flashear Vamos, básicamente Acali sin flash As five And focus on the curry Group meet, guys Please stop trolling Chocas, intenta por favor Si puedes Gankear todas las líneas Y matar a todos ¿Vale? Perfecto Trabajo de jungla Lo más importante De hecho, chocas Es que empiezas 10-0 La jungla Si empezas 10-0 Estamos good Y sobre todo Que vuestra vida No baje a 0 ¿Vale? Fire Drake Fire Drake Fire Drake Fire Drake, guys Vale, a ver Eh... Sí, sí Cuidado, eh Que tienen Tienen buen combo Cuidado aquí Cuidado con ese fan Ahí metidos En la segunda oleada Te necesito pushando ¿Vale? Sí, sí, sí Se ha dado la S Que venga Vale ¿Vale? Atento, eh Que la procedemos después De eso Vamos Ah, este, este, este Vale, real ¿Qué pasa? Cabrón Cuidado Ah, te lo has liado Me ha tirado para atrás En el último momento Eh, lo hemos jugado mal Lo hemos focusado mal O sea, hemos empezado con un lock Que yo pilla Swain Pegamos así Y lo cambiamos Bueno, está bien Está bien Si le vamos a pegar así Y el stun La reventa Que pilla Mucha vida Han gastado todo El Swain ha gastado flash Y creo que la civil Diana aquí, Diana aquí Solo heal Diana creo que la he visto aquí Si no me he jugado tres porros Vale No tiene maná O sea, no tiene maná Casi Abajo Swain no tiene flash Y no tiene heal Vale Vale Voy a guardar un momento Cuidado Si hemos de morir Será matando Quieres que pilla me lo dices O te ves flógete A ver Estoy cojillo Dale, Diana está aquí Pero está full vida ¿Podemos ir a por ella? No, 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 no Pero yo no quiero Pero yo no quiero Pégale, pégale a esta zorra Pégale a esta zorra Vale Voy a ir a por el otro Me subo a la olla No quiero un tra de ahí 20 segundos No quiero En verdad estaría guay Irse a base Y volver Píllate la lagrima Sí, bueno Vamos a pushar Llego, eh Llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego Llego, llego Llego, llego Llego Alguien interno Dale carga Se muere Se muere Puede que vuelva Puede que vuelva Voy arriba Voy arriba Me da igual que me vean Me da igual que me vean No mueras No mueras Llego, llego No puedo hacer nada Con Vaxi Vale No, no, pues Vaxi No tire este P No voy pushando hacia ti No le voy a dar tiempo No puedo pushar Vale Vale, ahora tampoco Me voy a volver a decir Vale Esta está diveable en medio ¿Sí? Abajo el Swain recupera flash En dos minutos Vale Es que no sé si irá Arriba Es que divear en medio Arriba Estoy yendo ¿Eh? Ya Voy a ir a top Voy a ir a top Es mucho más safe ¿Vale? Estoy llegando ¿Vale? Arriba Estoy llegando arriba Llego ya Llego ya Llego ya No mueras No mueras No mueras Llego ya Estoy aquí Cuida 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 No te jodan a ti No tiene escudo ahora No tiene mana swing Y a este eso muere También Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Que te pushé Baitealo Venga hacia mí Venga hacia mí Usamos rápido Lo he jugado yo un poco mal Lo siento Lo he jugado yo un poco mal Lo siento Lo matamos Si le pegas una Q Joder Estás jugando Diana puede estar Voy a baquear Voy a baquear Voy a baquear Miata me ve Atento 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 Vale Está bien Acaliz puede bajar Vale Nevermind Vaquea Vaquea Lo he hecho yo mal Perdona Ibai Lo he hecho yo bastante mal Tenía que haber Me he tirado un poco antes Joder Qué cagada ¿El tool? No Espérate Es que uff Casi me doy la vuelta Si yo no tengo nada Me tiro Vale Ahora intentaré guardar todo Cuando pueda Tengo brillo yo ahora De ello yo otra espada O sea que yo voy bastante Flying Yo voy muy fuerte Pero Pero claro No te llevaste a 6 De mi kill arriba Joder Qué puta No Está Estoy jodiendo Da igual Pero NAR no tiene No tiene flash By the way Gastó el flash conmigo Vale O sea que le volverá En el minuto 10 Más o menos NAR no tiene flash Vale Me han limpiado la jungla de bot NAR no tiene flash No Hasta el minuto 10 Más o menos ¿Las daron cosas aquí? Creo que han recuperado Todo ahora La Sibir no ha llegado A estar flash Akali Puede estar romeando Quizá Sí porque si no está en medio Está romeando Akali Estoy llegando a bot Vale Estoy llegando a bot Llego 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 a bot No pasa nada Llego a bot No podéis engage Vale me voy para arriba Me voy a No tenían ward ¿Cómo me han visto tío? Voy a Estoy llegando a medio A ver si vuelve A ver si vuelve Vuelve Siempre vuelve Son como los leesings Llego Llego Deja esto yo Sí Tarda en la Tickearlo Tarda Que se queda Poquita Vale Tengo R Voy para arriba Tengo R Voy para arriba Aguanta Aguanta No mueras No mueras No mueras No mueras Voy a intentar bajar Vale Llego arriba Llego arriba Llego arriba Llego arriba Si ves el engage Canekro Ay me han visto Me han visto Llego Llego No mueras No mueras No mueras Quiero que te lleves la kill Perfecto Voy a hacerme El este El este Vale Tú ahora ya estás Back in the game Vale Tengo R Steel Adoro los desafíos Viene el hookla Viene el hookla ¿Me podéis ayudar? Puedo venir Yo puedo estar Yo puedo venir Pero viene Akali también Deja me pushar en medio ¿Puedes tener cuidado? Sí Estoy teniendo cuidado Ahora esto es eso Me voy a tirar Ahora nos podemos pegar Podemos forzar ahí Yo me voy Vale Yo me voy Menos mal que no se me ha tirado La zorra esta Sí, está bien Está bien Lo tengo pinkeado Y me lo quiero hacer La verdad O sea que hay faimones Mira esta Estoy ya lejos Yo quiero matar a esta puta La quiero matar O sea Le quiero hacer lo ese Tienes mi R Tienes mi R Vale Mira esta en medio Llego 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 Tienen prioridad Tienen prioridad En top Nal está en meragar Aún así nos podemos matar Ahora lo tienes Llego Bien Me llevo una plaquita Y voy a ayudarte Vale Nevermind Saca la diana Vale Vamos Vamos Directos Pero puedes hacer solo En verdad Yo me lo puedo hacer solo Siempre y cuando el medio Este muerto Como ahora Lo tengo pinkeado A por el A por el A por el Es que me va a venir Y si tu vaqueas Este es el problema O sea Yo Me lo puedo hacer Si tu estás Si me viene la diana Porque acabo de gastar Yo no veo ese caliente No ves Ahora no me lo puedo hacer Yo si le esquivo El shuriken Está muerto Eh pues espera 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 Chocas Nos podemos pegar Te digo Deja que se lo haga ella A ver si se lo queda Que piense que es retrasado O sea que es retrasado Que es gratis Si 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 No estoy llegando Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Estoy Estoy Lo podemos forzar Vale Vale Yo ahora Medio lo puse en un segundo No está ahí Está aquí diana Vale No me quiere dejar hacer el edaldo Y me lo quiero hacer Quiero que Que estéis atentos Nada más Vamos a pusear Uy estoy Vuelvo eh El shun es 6 Quiero gogear Quiero gogear O sea ahora ya maté a los malditos Aunque le pongo Venga eso es lo que quería Coño ¿Me oyes? Ya está en línea Voy a haber gastado el combo Pero Te vas Que le pase Que le pase a ese tío Tiene una tienda No es tu sentido Escucha lo ha gastado Vuelvo Tengo ultimo todo Vuelvo a morir No no a la vuelta A la vuelta A la vuelta De hecho esta partida Son mobility La veo frescita Me gusta Pero Aún no No tiene una cantidad Que va Lo único que tiene Es de Podemos divear aquí Al de arriba Pégate con él Pégate con él Pégate con él Eso es Eso es Y ahora pusea La línea Y ahora pusea La línea Cinco Vamos a correr No tiene ulti Le bucheamos Pum Esa que está cuajada Me dejo pegar Vendrá Diana Supongo que sí Pero El heraldo Es worth it Arriba Yo lo voy a pegar Como un hijo De la gran Tiene pena Sí Lo siento Intenté llegar Con la pasiva A ver si lo mataba Pero Hasta flash Es que es muchísimo Gol Este tío Lo he matado Bajo torre Vamos Lo tiene Zonial ¿Crees que lo matamos De una? No sé Confía 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 No ha parado ¿Eh? Dos a tres Qué buena Locura Gane Kreen Vamos Creo que tenemos que jugar Más cosas De esta Por ahora Por lo menos Yo estoy Fuertísimo 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 Muy muy fuerte Lo que pasa es que no te llevaste Tu gold De arriba Eso es lo que me jodió Eso es lo que me jodió ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha gastado? ¿La ha gastado? ¿Qué ha gastado? ¿Qué ha gastado? ¿Qué ha gastado todo? ¿Qué es lo que la mato? Estoy llegando Swain Coño Eh Troleada 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 Estoy yendo Estoy yendo Estoy aquí Estoy aquí Te puedes quedar Vale vale Baiteada Para que venga Reven Bien baiteado El becherito El becherito Nada Rush Flash de Swain Se me ha cagado la oleada Quiero R5 Corre no sé ni como tú Yo estoy aquí eh También Reven En cuanto llegue Le meto Mandanga Tengo R Pero ha gastado su R Ha gastado su R Vámonos Se te tira Go Vale 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 Lo que no tiene sentido Es que casi me mate Yendo 0-5 y 5-0 Y me mata Tengo que decir Que intenté yo hacer un predict Como un puto gilipollas Pero porque estoy super agave Y quería reírme Nada más Y casi te mato por mi puta culpa Vale ahora sí que tiene ulti Yo no tengo ignite O sea ahora ya matar al Swain Más se mató Ah vale mierda Eso tiene que tener Ese Swain no tiene flash eh Yo voy a pushear medio Voy a pushear medio y bajo para abajo Vale vale eh Aquí se muere Aquí se muere Yo estoy usando mucho esto No estoy acostumbrado a usarlo ¿Tienes el ulti tuyo? Es pesado, bro Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Le matamos a este Puede que te plashee, puede que te plashee Me he calentado yo ¡Ojo! ¡Fallo mío! ¡Yendo yo! ¡Yendo yo! ¡Yendo yo a bot! ¡Yendo yo a bot! ¡Me quedo yo, me quedo yo, me quedo yo! Joder, chaval ¡Qué calentito! Cuando sepa que vuelto, soy gilipollas Ahí no tiene que haber iniciado Porque tú no llegabas Te esfuerzo a que pases por delante Claro, porque no tenías saltos Ya, ya, ya Yo no tengo saltos Y yo me he sancurado en mi cabeza Pero claro Literal, literal ¡Vale! Aquí hace que sí que está bien No tengo ni las putas botas, tío ¿Qué hacen las botas, tío? Un dragón en un minuto Yo estoy aquí, eh Yo voy a topar 100, medio Para abajo otra vez Vuestra torreta ha sido destruida ¿Tienes el combo, Leona? Sí Yo tengo mi combo, sí Pero no me quería engagear Porque no tengo visión Por allá atrás Vale ¿Me entra? Akari, medio Diana, medio Diana, por aquí ¿Qué puedo volver? Dragón en 40, eh Voy a guardar esto Estoy yendo a medio Llego, 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 llego Hola Vale, dragón Y a ese le matamos, eh, cabrón ¡Le voy, le voy! ¡Voy demasiado! ¡Voy demasiado! ¡Auto control! ¡Auto control! ¡Cambién! ¡Me cago en Cristo! ¡Aaah, cabrón! ¡Auto control! ¡Aaah! ¡Ay, se moría! ¡Oh, my God! ¡Oh, God damn it! ¡Eh, dragón! ¡What the fuck! ¡Drake, drake! Yo es lo que me tengo que ir a base, eh Estoy tocadísimo Un nuevo que saque la otra Eh, yo he pillado seis bois por abajo Voy en cuartel Pide ahora también, eh ¿Barber? En 20 tengo ulti, chicos ¡Oh, Dios mío, no! ¿Dragón? Vamos a hacer dragón, sí Aparece el necro volando, sí Vamos directo, Drake Sí, sí, voy directo Sácalo, sácalo, ¿no? Sácalo, sácalo, sí Valve estaría muy tocada, eh Si le pokeas Creo que la han podido matar Tengo R, eh Tengo R, by the way Los cazamos aquí, los cazamos aquí Los cazamos aquí Sí, 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 sí La he fallado, güey A por esa, a por esa, eh Foku, foku, foku Vale, vale, vale ¡Voy agro, eh! ¡Voy agro, hijo de la puta! ¡Me cao en Cristo! ¡Dios! ¡Vamos, Val! ¡Vamos, Val! ¡Vamos, Val! Que se rindan, tío Tenemos que acabar las playmates rápidos Va ¿Y da Kali arriba? Sí Está borrada en soldados Los memes estos que salen las desmotivaciones Con la imagen congelada y pone algo Sí, sí Yo de verdad que con las bolas, tío Yo de verdad que con las bolas, tío No sé qué estoy haciendo Acabo de pegar una troleada Acabo de pegar una troleada ¿Te salvas? ¿Te salvas? ¡Vamos, aquí, po! ¡Venardo! ¡Madre de Dios! ¡Píralo tú, píralo tú! ¡Vale, bien! ¡Buchi! ¡Rop es esto! ¿De ellos quién va echado? Dos, 26 Ya, igual, que a ver si hay VMR o lo que sea No le he dado, tío Heraldo no nos da tiempo ni a Kali Eh, no, no da tiempo Si estuviese yo ahí, sí, pero Bueno, le he dado Leona de padre Sí, sí, no A negro está Kling Kling ¿Cómo ha bajado el nivel de la anterior partida esta, eh? También te digo El VMR, tío Se ha roto de una oja Puede haber matado perfectamente a Kali, tío Estoy usando poco el este No estoy acostumbrado a llevarlo con Jarvan Es verdad, hay que ese cambiarte de trinta especial Bueno, gane green Porque como no eres Lee Sin Ya, es verdad, tío, también Estas parteas son verdad, tío No entiendo por qué de repente Toco un Sivir Swain en botlane, tío Es como una cosa rarísima, tío Además, lo he dejado muy mal, eh Porque podrían haber sido muy asquerosos Sí, sí, sí Pero ¿Quién coño ha jugado a Sivir Swain? Yo ¿Es en serio, eh? Yo soy yo, eh Tengo R en 15 ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, con el inhibidor de bot Si les matamos, acabamos, eh Quizá deberíamos ir los cinco juntos Y se acaba ¡Voy a agro! ¡Hola! Vale, están yendo a por Ibai quizá Podemos acabar aquí ¡Acabamos, acabamos, acabamos! ¡Hola! ¡Me fue un perro! ¡Al rey! ¡A ver, ahora olemos a Shutdown, eh! ¿Has causado ulti? ¡Diana detrás, eh! ¡Diana detrás! ¡Vamos a por ella! ¿Qué va a hacer? ¡Tercero del mundo, bitch! ¡Ya por ahí, hija de puta! Están estampados... Están la oleada estampada, tú Abajo, casi te estiramos la torre Me voy a comprar ¡Eh! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Diana está ese, tío? ¡Blind, eh! ¡Dios! ¡Nos ha quitado en este! ¿Hacemos Nashor? ¡Es gratis, eh! Vamos a hacerlo, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Lo podemos hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! De hecho, aunque a veces te chocas, tío Si es que... Dale, dale, dale ¡Ay, que me pica el puto pie! ¡Venga, equipo! ¡Vamos! ¡Esta, eh! Esta, tía, jugó unos porros ¡Nice! Está muy desesperada, la verdad O sea... ¡Ha visto el cangrejo tocando y ha dicho ¡Pues voy a fordí a ver qué pasó! ¡Hostia, está aquí a Kalia! ¡Voy a intentar! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Está llenando! ¡Es mucho boost! ¡No deberían tener! ¿Este, este? Ahí va, tío Se le acaba de acabar el meganar, tío ¡Pobre chaval, tío! ¿Llegas? ¡Es un peta! ¡Ah, que llegas! ¡Oh, my god! ¡Tremenda ultimate! ¡Dios! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Detrás, detrás! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la taipa! ¡No tengo los values, tío! De las habilidades ¿Cuál es la opción que te pone el coste de habilidad, tío? Se me cunde verlo ¡Ese interfaz! ¡Ese interfaz! ¡Ah, yo también quiero ver eso! Sí, ahí puedes poner la experiencia que te hago pichos Que ya es un poco… ¡33, 3! Interfaz… Sí, lo tienes en… ¡Abajo del show! Show spell cost, en ability and attack ¡Esto de combat! ¡No, pero no os vayáis! ¡Vamos a acabar, cabrones! ¡Joder, por crack! Tranquilo, joder, qué nervioso te pones ¡Hijo de la gala en puta! ¡Chúpamela! Vamos, media Aquí… Es que SCP es troll ya, ¿no? Yo creo que acabamos, eh Cuánto dinero le falta. ¡Tran dragón también! No sé… Me voy a poder Bueno… No, 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 Barbe No te da un poco igual Dís lo que ibas a decir Lo que estás pensando tú El Barbe interior Si, no sabéis hacer nada ¡GRABE! ¡Joder, dilo, ahora, venga, va! ¡Dilo, Barbe, dilo! ¡Era eso, era eso! ¡A la polla! ¡A la polla! Es que ha quedado súper falso que sí, ¿eh? En plan, no, yo, lo que queráis ¡Una polla! Bueno, es que le queda ¡No, gente! Yo lo que queráis por dentro ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! A ver, hay que admitir que Barbe Es el mejor de lejos de todos nosotros Sabe más de Macro Estrategia Y que hay que hacerle caso siempre ¡True! No sabía que cuando me pegaban los… ¡Vamos, a ver, ahora! Cuando pasamos de esta base… ¡No, no ha podido pillar! ¡Va, acabamos, bot! ¡Me cago en la puta, fallé! ¡Todo! ¡Todo, bro! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Lo pueden ir a robar! ¡Pam pam 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 pam! ¡No! ¡No salió, cabrón! ¡Oh, hostia! Se pillan el… el Anathema con este personaje Esta roto ese pedito Anathema ¿Que es el Anathema? Eso esta roto, míralo Suena a ETS ¿En cual de las opciones habiais dicho que era Reven? En la de… En interfaz, eh… Ability and Attack Display Este es cojonudo Es que lo tengo en castellano Ability, attack, display, habilidades y tal Descripción de... Mostrar habilidades de no sé qué Tiene que serlo Casi, casi ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! Nice Yo creo que no he muerto, de hecho Sí, sí Partida de mierda Ganar es ganar, ¿no? A win is a win, ¿no? At any cost A win is a win, ¿no? De repente se me hace caso y ganamos 38-4 Gente, me gustaría un poquito que sepas que casa de insalta con la R. No te lo digo malas Soy empático Chocas, una cosita O sea, el smite es pa' los objetivos neutrales Estaría bien que lo hicieras, ¿eh? No te lo digo malas ni muchísimo No, Ibai, la verdad Sería bien que participases en alguna pelea Ibai, 93% de kill participation Ay Dios Venga, chicos, que salimos de bronce ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¡Miren dos arriba! ¡Rotu diamante! Está lejos, de momento, el rotu diamante Se puede llegar a plata, gente Lo voy a apretar al cliente Como siempre Vamos 5-1, ¿no? Sí Vale ¿Cuatro o 5-1? 5-1 4-1 5-1 A ver No, 5-5 Tenemos 5 wins 5-1 Bueno, bueno Bueno, bueno Tenemos el mismo modelo todos, ¿no? Literalmente vamos a ir parejos todo el tiempo Bronce 1-21 A ti te ha pasado un poquito mal, Barbe Es que no sé exactamente cómo funciona, la verdad O sea, en plan de si hay algún tipo de diferencia No creo que no Estaba a petar al cliente, ¿eh? Nadie absolutamente... ¡Te ha petao! ¿Qué podemos jugar ahora, tío? Vale, ahora... Ahora vamos viendo A ver, a mí me molaría jugarme un cherazo o algo así, la verdad Sí, claro Y a mí también me gustaría jugar saco support Ay, cabrón, pero que es un cherazo en medio, tío Ya lo sé, jugarlo si quieres O sea, si quieres jugar eso, pidamos una Kaylin Cosas de ese estilo, ¿eh? Bueno... Kaylin, Karma, Yana... Cosas de disengage Karma, Yana o Lulu Me representa Me representa A ver, el clip de ese también lo tenéis Muchísimas gracias a todos, chicos Para esos son de nuestros follows Jugar Lux, Xerath, Kaylin Daría mucho asco Lux, Xerath, Kaylin Vale, pero tenemos que tener algo... Un tanque, torchete, algo por ahí, ¿no? Sí O sea, tenemos mucho... Ah, el Lux Kevin da por culo, ¿eh? Mucho Ok, vaya, a ti que te apetece jugar En top No, se se va a petar el cliente Literalmente, every game Se te ha petado el cliente entonces, ¿no? Mmm Oh, Dios mío, menudo porro me he fumado, tío Esto es lo más lamentable que he visto en mi vida Oh, mi... Mira, la del Ikea ¿Eh? Nada, la del Rize, tío Mira, te la tienes en discurso y todo por eso No, no, yo he visto esa jugada Yo estaba llorando de la risa, eh Te lo dijeron, ha sido muy lamentable O sea, se tira el tío contra todo, le meten en esao por si acaso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Éntras detrás, que soy tanque! Hostia, quiero ver el clip, quiero ver el clip Quiero girar de su parte, eh ¿Estamos en bronce 1? Sí Estamos en bronce 1, sí 5-1 Tengo tempen 13 No está Lux, esto no le da por su parte, eh Voy a pegar la R Pego el ascensor desde la sedida A una, a una, a una A una, a una, a una Tengo tempa la espalda Tengo tempa la espalda Pero no está Lux ¡Qué haces, loco! ¡Pegad, pegad! Que soy tanque Bueno, pensaba que entrábamos, tío ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Pegad! 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 ¡Que soy tanque! ¡Qué buenísimo el clip! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno el clip, tío! ¡Pegad! ¡Pegad! ¡Que buen tanque! ¡Y lo matan en 2 segundos! ¡21 segundos! ¡En dios! ¡En Shows! ¡Es bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! No, pero realmente no estábamos visto Lo que pasa es que estábamos hablando todos juntos y era muy difícil entender si estábamos entrando o no ¿Sabes? Pero... Pero sí Además con la cimitarra esa que te protege y tal, sí que tanqueas con el Rise ¡Pegad! ¡Es el cielo! ¡Es el cielo! ¡Es el cielo! ¡Es el cielo! ¡Bronce 1 a punto! ¿En solo Q? ¿Dónde estáis? En vuestra cuenta Yo es que en mi cuenta no he jugado solo Q aún Yo la dejé en Diamante 4 la season pasada Pero no he jugado solo Q Igualmente... Es lo que decía antes Barbe, tío Cuando alguien... Cuando alguien... Un segundo No vas a jugar Lulu, ¿verdad, Nekro? Lo que requiera del equipo, chicos Cuando alguien esté shotcaleando, vamos a hacerle caso a él Porque es que estábamos antes diciendo yo ¡Chokas, entra, entra, pasa lo que más es worth it! Y dice Nekro ¡Tranquilo! ¡Es demasiado pronto! No, yo no he dicho eso, yo no lo he dicho Sí, lo han dicho Lo han dicho, sí, sí Mira el Krim de Reven ¿Cuál? Ah, en eso dices ¡Ah, claro, claro! ¡Chokas, entra, entra! ¡Pasa lo que más es worth it! Y dices tú ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! Tenía 6 cards de vida ¿Cómo se va a tirar? ¿Estás tonto o qué? Pues eso, pero que le hagamos caso a mí ¿Sabes? A uno de los dos Ya, ya, ya Tranquilo Tranquilo Hostia Kassiopea voy a jugar Lee Sin Voy a jugar Lee Sin ¡Uh, me lo han baneao! ¿Qué pillamos? ¿Qué ha sido full? Te pillo Karma Yo voy a pillar Kha'Zix, creo Creo que es el momento de sacarlo Kha'Zix ¿Puedo jugar una Karma full pepazos? ¿Full AP? ¿Me lo permitís o no? ¿O tengo que ser full superior? No, no, no Estamos trolando ya ahora mismo Con estos comentarios No tengo todo el troll Ya ahora mismo No, pero lo que pasa es que pondré Escudos más tochos, cabrón Venga, venga Venga, voy con lo que tenemos Eh, Reven, piqué algo muy tryhard en medio Píame Renekton ¿Qué ancor? Voy a mear, eh Yo contra esto Contra Kassiopeya ¿Vas a jugar una partida de atrás? Lo pregunto en plan no flame O sea, lo digo No, ya sabéis como le llaman a Barbe No se puede decir en directo Claro Creo que esto Creo que esto es Es Fizz, eh ¿Cómo? Es Fizz Acabamos de perder el focus totalmente La partida No, es que tenemos Kha'Zix, Karma para hacer engage Es Fizz así Y podemos iniciar Necesitamos un medio que iniciemos Si no nuestro engage es tú Es tú, eh Pa'lante Eso es verdad, eh Tienes razón Necesitamos algo de engage Oriana, Oriana, Oriana Oriana, con la pelotita y eso No, no, Fizz, Fizz Oriana Piso por el equipo, Ibai Bueno, pues Oriana Bien, worth it Vale, dámela rápido Porque no te lleves las putas runas, tío Dámela cagando hostias Y a mí dámela también, eh No es que no me acuerdo Ey, ey, ey Cámbiame, cámbiame, negro No llevo runas ¿Dónde estás? No, no tengo runas Tranquilo, tranquilo Te da tiempo Venga, cuatro No, no, estoy fuera Estoy fuera Venga, dale No llevo runas Tengo Oriana Ponte la random Ponte la random Random Con el cometa Si no te da tiempo En 20 segundos Aquí tenemos un problema, eh De equipo En serio Yo no sé si me he hecho las runas bien o no Me la has inventado, la verdad A ver, Oriana la veo bastante mejor, eh Para esta partida, eh, tío Que Fizz Sí, está de puta madre, coño Es que Fizz Una predicción Va Venga Fizz no era mal pick Podríamos ir donde asesino ¿Se hará tanque, Radelsito? Venga Me acabo de… Me acabo de… De equivocar en las runas de Renekton Me he puesto golpe de escudo Pero bueno, chicos, es lo que hay Haciéndome las runas A falta de siete segundos Pues bueno Lamentable Nada Eran 20, pero bueno Llevas con Kero No, 20 no Pero tengo una página mala Te pusiste las placas Te pusiste las placas Creo que no ¿Me he puesto las placas, chicos? ¿De moler? ¿O no? No, el Bleach no, chicos El Bleach es una troleada, gente No, creo que no llevo placas Joder, me cago en su puta madre Bueno, tío, no sé… No pasa nada Las gordas están bien, ¿no? Las gordas están bien Pues ya está Vale, en tu defensa diré Que yo tendría que haber pillado Esa parte de esta partida Con libertad Sí, pero bueno A ver, de ti tampoco esperamos mucho KenCream No pasa nada KenCream Dios Loco, escucha Deberíamos invadir 100%, eh Deberíamos invadir 100% con karma, eh Mira que equipo tiene de mierda Late o normal Normal, un invade normal A ver si no son pre-made Y se la comen A ver, tenemos un CC bastante nulo, eh Ya Chocas A ver, ahora nivel 1 es worth it, eh Muy pro Juega para arriba, eh O sea, si matáis a Irelia está afuera No tiene telepop Sí A ver si podemos 30 segundos para los ópticos Esperamos aquí No me voy a subir la E ni de coña Eh Venga, ahí va para Venga Vale, lo he caseado Pero no pasa nada, chicos Va con botas el Jin, lol No os preocupéis Porque lo voy a hacer ahora No sé por qué me ha salido de Trivia España Pero No, porque Es barro interior Va saliendo poco a poco Pues Va saliendo Va saliendo Va saliendo Pasiva agresividad Nacionalismo Vamos a lo que es barbe Vamos, básicamente Yo voy con el tomo ya, eh Con el librito Acabo de estudiar Cuidado Hostia Se viene la carnita, eh ¿Ese plato de qué ha sido? ¿Uno de los cuatro que tienes ahí? ¿Chocas o qué? No, porque tengo uno Si rompo uno, ya no ceno hoy Es que cena con las manos, tío Ceno con las putas manos De la mesa Mmm Yo no sé qué cojones hago Juan Doriana, la verdad Vamos a ver qué pasa Wow, qué big pass loco, ¿no, brother? Conch La cosa es saberla jugar, hijo de puta No, pero Oriana es muy clásica, tío Te sale sonido A ver Oriana es esto La Oriana antigua todavía Pero esta es patondo Que te pone el rango de todo, ¿sabes? Sí, esta Oriana es ¿Por qué no te ponen esos campeones, Reven? Tipo Oriana, no sé, Víctor Pues me posiciono como un pato mareado, tío No, 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 no No, 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 no Fuimos al dos No tienes una bola ahí Un K menos Dale, lo que es de bot Toma Es que empezó con la W por la primera sangre Oh my god Bueno, vamos a estar chilling Esto está jugando agresivo Va con ignite, ¿verdad? Ok Vale, pulsea Pulsea, pulsea Esta gilipuera es Que le había hackado eso No tengo nivel uno, tío No estoy pulseando una mierda Ya no estoy No estoy pulseando No, 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 no No puedo farmear ese minion No, si, pues ya sí Vale, me voy para atrás Es que fallo miedo, ¿no? Tenía que haber saltado, tío No tiene flash el pie Vamos a caer encima No sé qué estoy haciendo Empieza con las cuatro botas Ah, empieza con botas y cuatro Hay que intentar matar al otro Arriba, arriba de summoners Y aparte se ganó La delgaste no vamos a ganar Vale No pasa nada Cuatro botas sin las botas ¿Qué lo es ese, tío? Hasta la mierda Yo tengo presión Yo voy a robarle los dos crabs Voy a ir a por los dos crabs De Warwick Va a venir Warwick No le dejes pasar free Si, por aquí no pasa Pero está lejos, ¿eh? Porque has visto lo dado Va a ganarte No, no, va a ganarte medio Va a ganarte medio, cien por cien ¿O no? Mírale, mírale ¡Le vamos! ¡Le vamos! Yo me estoy haciendo el crab Si lo bloqueas un poquito Tiene que dar toda la vuelta No pasa, no pasa Perfecto, gracias, gracias, gracias Merci Merci, merci, merci ¿Está ahí, eh? ¿Le vamos? Sí, sí, yo estoy aquí preparado, eh Soy cuatro, yo, eh Soy cuatro, eh Va a su rojo, eh No tiene el rojo, creo, eh Vale Estoy, eh, estoy Tengo bastante pasta Tengo bastante pasta Como viene ahora Pero ahí voy Espera, espera, hay que ir a la chota ¿Alper que tienes miedo? Hay que rotar, hay que rotar Pégale, pégale, pégale Estoy, 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 estoy Pelea, espera Nice Tiene que morir ese tío Como sea No me voy a dejar el vivo, eh Pues ya dirás Es que tanqueé yo Oh my god, estoy fuera Espera, espera, espera Aguantad, aguantad Aguantad No es la que me va a ganar tanto otra vez He reventado ¡Eh, baja Cassio! ¡Baja Cassio! ¡Baja Cassio! ¿Vale? Está curado, está curado No me lo creo ¡No me lo creo! Eso es malísimo ¡Eh, lárgate, lárgate! Lárgate Mete tu W, lárgate Mete tu W, lárgate Buah, hay W encima He fallado la Q, tío Qué lamentable, tú El Jhin es muy bien Como tengo la wave, tío No te preocupes, volveré Quiero matar a Cassio, eh Quiero matar a la Cassio Bueno, está bien, eh Yo no he dado kill, así que no está Si la Cassio farmea esto, yo estoy muy bien Vale, vale Yo estoy ok, eh, chicos No os preocupéis, o sea Venga, a ver Yo tengo Ignite, eh Vale Yo tengo fiar en 40 Hemos perdido mucho Minion aquí El Jhin va muy cerca delante Yo he llegado fiel Nada, la pegase fue lo justo Si es así Hay W, fiel Va bien bonito, tío A ver que se compran Hostia, mago en la Muramana con Orianna Hostia Bueno, la orera va muy bien ¿Cómo estás, Ibai? Es bastante bueno este tío Bastante, bastante bueno Sí, aparte lleva 40 y pico minions Al 5, sabe jugar Me da igual lo que tenga, ese plata 1, plata y la 2 Es el contacto mejor o toda la tarde Vale, bien, yo estoy llegando a top Podemos matarle, yo creo Flash no tiene Vale, se va a tirar No puedo llegar, chocas Da igual, pero lo matas A mí me mata también Venga, por Dios, menos mal Buenísimo, buenísimo Es que si no llegas a ganar eso Me quedaba muy jodido, tío Es que no era yo 6 No era yo 6 también Eh, pero es que encima te hacen los link Un medio es garantiz, eh Sí Está bien, está bien Está bien porque te pongo a ti un poquito por delante Ese tío es bueno Va a ser un problema ese tío Lo has visto, ¿verdad? Es bastante bueno Igualmente estaba mal jugado por mi parte Tengo que esperar un poco más Eh, where we got Where we got Where we got Vámonos Yo estoy llegando a bot, estoy llegando a bot Estoy llegando a bot Se muere este tío, dale, dale No, te sigo genial, te lo tiro Aguanta, aguanta, aguanta que llego, aguanta que llego Buenísima Sigue, sigue, sigue Sigue, seguimos equipo, eh Os pezo escudo ahora, 6, 6, 6 Sigo, chocas, chocas Bueno, Reven No llego, no llego una asistencia Ahí está Buena Toma, gilipollas Buena, chicos, buena Qué buena, coño Sí, señor Vale, yo popeo 6 ahora, eh Me gustaría hacerme el Drake Guau, me lo voy a solar Voy, voy, voy Yo de allí, eh Pues venid, venid Los que me podáis ayudar, venid Yo busheo esto a tope Es fire Drake Ya, ya, que sí Que será plata 1, chicos Pero que es buena Que queréis condena Si no juego contra Platino Si son algunos malos Que no tiene nada que ver No sé Juega bien El mejor contra Platino Juega con mucha diferencia El plan de oro con su gran Ya está No hay paz Se ha tirado Warwick Se ha tirado Warwick Lo matamos Que yo pego, amigo Que yo pego Dios Me toco como un camión Vámono, gente Buena Uuuh Qué fresco Si veía el mal a Reven O lo está reventando Veía 30 minions, eh ¿Verdad? No sé, la verdad Creo que no se para Queda más muy por delante Estaba muy bien esta partida Yo estoy jodido Pero estamos bien No sé qué está haciendo el Warwick con esto La verdad El Warwick Está Belasville ¿Miscas que se pilla? ¿Miscas que se pilla? Vamos, tío Estaba jugando su porro También Rubotillas Bueno, sí Me la pego de ti También me estoy subiendo la acción Te cuesta ya, ¿no? Mil Creo El DOS o no lo ganan De calle Pero Íbamos Eh Coqueando un poquito Y tal En medio creo que se puede morir fácil Perfecto, voy ahora O si no Pusheamos Y grabamos junto Oh, vale Porque no he flasheado antes, tío Le estaba dando el flash Y no No estaba podiendo flashear Uy Voy a intentar ir a bot Me ha dejado de la torre ya, pero Hostia, se ha cura entero Joder, madre de Dios ¿Cómo lo veis? Llego, llego top Sí, lo puede Pero a ver cómo iniciamos ¡Hacés TP! Me dejo pegar Me dejo pegar Vamos, vamos Este no Este mundo es delicioso Vale, me va atrás Tiro ulti Sigue el Pyke aquí atrás Sigue el Pyke Vamos, el Pyke Hay que matar a ese tío Mamaste verga No puedo creer ni esto Y Casio, Casio, Casio Que esto es una fumada Te salvas, no No podía haber sido yo peor Warwick Heraldo No tiene flash arriba, chakas Ya, pero ese Warwick Heraldo Me acaba de destrozar El Pyke acaba de hacer una play De locos En el sentido No os confiáis Esta partida va a ser jodida Aunque a las junglas Lo estoy aplastando Pero da igual Qué tía Qué liada tú ¿Estás muerto, Rabel? Sí Sí, abajo nos han hecho el 2-4-3 ¿A por este, tío? Guau Qué pena Atrás, atrás, atrás Madre Buena, llevada Necesito ayuda Me voy Ya, estoy aquí otra vez Pero no sé si estoy Haciéndolo bien Me va a saltar instant No tiene ignite Me va a saltar instant 100% me salta instant Vale Estoy aquí Estoy aquí Guarruca arriba Guarruca arriba Mete a la payaso este Lo one-shoteo Porque meto el puto horror Con el puto bicho, tío Sí Es muy squishy, Nelia, eh Claro Sí, sí, sí Pero la W la hace ganar tiempo Bueno, sí que voy con 180 AD Que es minuto 11 También eso También la hace squishy Pillamos este y nos vamos, eh Vale, tengo guardado Pero no puedo No sé dónde está el otro, eh No sé si pushar la test worth Buenísima Buenísima, necro No sé cómo lo has hecho Podemos matarlo, ¿quieres? Sí En cuanto recargue En cuanto recargue La KCP ya no puede jugar, eh Solo piquenza ni un puto minuto, chaval Madre de Dios, tío Métalo ¡Sacadita! ¡Me quiero joderle la puta vida al de medio! ¡Voy, eh! ¡Métele, mandan go! ¡Métele, mandan go! ¡Métele, mandan go! ¡One shot! ¡One shot! ¡One shot! ¡Otto orilla, petón! ¡Me fue un juuatro porros! ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡No, pero cuidado con esto! No puede matar Pyke, los dos, eh Pyke ¿No? ¿O no más? ¡Ya está! ¡Oh! ¡Dirito! ¡Asco la viana, tío! ¡Qué haces esto! ¡Déjame el siguiente blue, porfa! ¡Vale! ¿Te gusta Ori? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, es que no sé si este tío es muy malo, que no está muy rota, pero no... ¡Rota no está, pero es un campeón que es muy bueno! A ver, está bien, a ver, siempre se va a jugar. Tienes que la polla. Sí, es muy malo. Podría haber esperado un poquito más, tío. ¿Cuánto me reduce esta mierda? ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Son dos cincuenta! ¡Son dos cincuenta! ¡Vamos, bro! ¡Fuck my life! ¿Cuánto le faltaría a esto para comprar, tío? ¿No me da doscientos cincuenta de gold? ¡Fua! ¿Cómo va la R de Oriana para limpiar oleadas, tú? Lo estaba probando. ¡Vaya, tío! ¡Hostias! ¡Descubriendo a Oriana, eh! En pleno 2022. ¡Nice, tío! ¡Dios, el Warwick está muy tilt-es! ¡Me representa! ¡Me representa! ¡Estoy corriendo hacia ahí! ¡No moras, no 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 moras! ¡Me fumo un porrito! ¡Madre! ¡Madre! ¡El Warwick es el... No te vas a estar ni nada. ¡Es mi brinda! ¡Esta... ¡Esta gente no es Primavera, eh! ¡No, pero claro! ¡No siempre te puede tomar contra Primavera! ¡Claro! ¡Pongo mierda! ¡Vaya, voy al blue! ¡Vente, chif! ¡Vente, que lo one-shoteo, tú! ¡Voy, voy, voy! ¡Me quiere matar desde la hierba! ¡Me quiere saltar! ¡Me lo voy a matar! ¡Me lo voy a matar! ¡Me lo voy a matar! ¡Me he tirado la B2 de esa locura! ¡Lo tengo que haber dejado, por Dios! ¡Hasta la B2! ¡HALOOOO! ¡Un porro! ¡Me lo voy a matar, pues! ¡Puedo matarlo, pero cuando venga la siguiente oleada! ¡Sí, sí, sí! ¡Es canon, vamos! ¡Te puede ir el GIN, pero está muy rompada! ¡No, no, no, no! ¡Lo mato, eh! ¡Dale, dale! ¡Soy un peligro ahora mismo, eh! ¡Para la vida en general! ¿Qué haces, bobo? ¡No se lo arreglamos, o sea! ¡No es que se muere, eh! ¡Vale, vámonos de aquí! ¡Está venido Reven, eh! ¡Que no dice nada, pero está ahí calladito, eh! Eh, estoy aquí ¡Mira el Warwick, eh! ¡Está ahí detrás! ¡Uuuuuh! ¡Tengo un plan, eh! ¡Hostia! ¿Qué se hace en el Joumo? ¡Aaah! ¿Sabrá que? Habría que haber puesto esto en el 3 ¿Se habrá ido? Hace tanto tiempo que no juego Kha'Zix, tíos Que esto me lo pongo siempre en el 3 Y ahora me lo he puesto en el 1 Y en el 1 es donde llevo el Joumo Entonces no me quiero confundir Y voy a jugar sin Joumo esta partida Pero me tengo que acordar para la próxima De que esto me lo tengo que poner en el 3, tío No en el 1 ¡Dios! Me olvidé, tío Hace mucho que no lo juego Me voy a subir la R Es que me gusta mucho la R, tío Vale, vamos a hacer el Leoraldo En un momento, ¿o qué? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, tontito! ¡Uy! ¡Hostia, Barbe! No te puedo curar Vale, bueno, también Vale, carajo, debes ir por el delante ¡Toma! Lo he sentado, eh No me voy por el delante No me voy por el delante No te puedo subir este No me voy por el delante Vale, vale,eth Tengo un plan Nooooo ¡Escuco! Vale, vale ¡Axoparo ya! Tp medio Quería Quería O sea No es que haya esquivado Es que pensaba que Kanekro Iba a cubrirme a mi Pero ha cubierto a Reven A ver Son prioridades Caletas fuera ¿No? Caletas fuera Prioridades Caletas fuera ¿Qué tiene más B-W? O sea No estás Ibai Que te va a poner un escudito Hombre Pero esa tía ¿Quién es? ¿Quién es? No me hagas ¿Quién ha dado todo? ¿Qué es eso, tío? Es que luego encima No sé por qué Lo hubiera subido muy rápido Pero nos ha dado gente Que era como No sé Pero mira a Warwick 2 27.000 milen de veces Mejor que esta gente Es que Habrá un poco ¡A fútbol porros! Habrá un poco porría Al principio Claro Al principio es que te puede tocar De todo Porque hay mucha peña En placement ¿Sabes? Y en placement Bueno Mira este, tú Negro Me tiene como un loco, ¿eh? ¡Hola! Esto es como un puto camión ¿Cómo tiene que sentirse esa persona, tío? Bueno La acabo de bebear entre cinco ¡Ja, ja! ¡Fivement Diamond, bot! ¡Hurts! Vamos, ¿eh? Pego aquí una buena R ¡Reven, ponme la bola! ¡Reven, ponme la bola! ¡Vame la bola! ¡No te traes! ¡Pombe la bola! ¡El Pyke, el Pyke, el Pyke! Ha pegado el ulti al aire Es que asiopea, ¿eh? La tienes, la tienes ¡Ayuda! ¡Métete, Ibai! ¡No puedo! ¡Méteme la bola! ¡No me han metido a mí la bola! ¡¿Qué sí?! ¡Que me das ahora?! ¡¿Qué sí?! Me hace una puta PentaGill, tío Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre ¡No! ¡Dios! ¡Es que me muero! Os da la torre No puedo, yo no puedo tanquear Yo estoy en un día de mierda, tío Muy tocahuevos la tía, tío ¿Me puedes tanquear? Eh, vale, entonces ¿Sabes lo que son los minions, necro? ¿Que tanquea la torre? Haz otro tutorial Haz otro tutorial jugando a carla ¡Sí! ¡Tap! ¡Pum! ¡No me he jugado en cien, tío! ¿Me esquivo al Pai? ¡Concentración! ¡Concentración! Eh, chicos, estoy a estropear, eh Vamos a jugar en serio, bueno ¿Lo has dicho a Ibai? Lo que dice karma Concentración No, pero lo has dicho así A él no dio aceptación Y digo que vale Mira que puta, toda la de necro ¡Ve chitarro! ¡Ve chitarro! ¡Ve chitarro! ¡Ve chitarro! ¿Cuándo? ¡Eh, se puede venir, eh! Pero ese pavo está totalmente drogado, tío Se llama... Es español Flechazo eco Voy por la espalda, voy por la espalda Esto es Orianna, man Holy fuck man Full Orianna todas partidas eh One man ultimate Para el minisaldito que ha hecho el choc AAAAAAR A por ello, no mi fumo peda Joder… ¡A por él! Joder… Son vagas importantes… Let's go… El que pasa a ese tío era un papel, ¡pum! ¡Se me halla con todo! Sí, mañana también es Navidad. Falta, asistente de PAI. ¡Toma falta, eh! Ya tengo cooldowns, soy mierdas. No, no, confía, confía, tú confías. Pepazo, pepazo, pepazo. Pepazo, po, amén. Escudito, me lo sé. Esto no te vas a dañar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡No da ninguna! Eres un hijo de puta madre, que te conozco como si te hubiese parido, cabrón. ¡Bum! ¡Oh, boy! Quiero tirar TP. No hay escape. ¿Quieres la tonelada, Ibai? Nada, tienes aquí. Voy yo a estamparme, literalmente, a medio, eh. O sea, a bot. Voy a ir a estamparme. He volti en 12 y cronómetro, necro y cronómetro. ¿Qué es esa ulti? Me entro con Invis, entro con Invis full, eh. Me subo a la polla todo. Me ha tirado el dragón, tío. ¡Me fumo, porrito! ¡No! ¡Hola! ¿Tienes mi bola, eh? ¿Te pensabas que no estaba? Pues, me fume un porrito. ¿Tienes mi bola, chocas? Vamos, equipo, bien. ¡Ah, pues voy! Yo al dragón. ¡Dios! El escudo. ¡Te pongo la bola, te pongo la bola! ¡Ah, Ibai, la tienes, la tienes! ¡Ey! ¡Noooo! ¡Corre, corre, corre! ¡Noooo! ¡Ay! Me ha atado un medio segundo, tío. No podía más. No podía más. La 7 partidas, vamos a trolearla 100%. No tengo ningún tipo de duda, eh. No tengo ningún tipo de duda, también. ¿Es que? ¡Y! ¿Lo has dado? Si la media había dado un hit, pero me atento. Tengo que guardar, voy a hacer otra vez, eh. ¡Eso de puta! ¡Hostias! Te peinare. Toma, asunto. Te pongo la toda la cara. O sea, tengo… Escucha, que tengo 31 asistencias, eh. ¡31! ¡Qué locura! ¡No, negro! ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué animal! ¡De qué mediojugador, ¿no? ¡Pero qué puto animal! ¡Pero qué puto animal! ¡Pero qué puto animal! Bueno, chicos, ¿sabes paso el Bizzun a los Pais Actos estos? ¡Pero qué puto animal! Escucha, que buen… ¡31 asistencia! Tío… Creo que tiene 31 asistencia. ¡Cállate, cabrón! ¡Qué puta locura, coño! Eh, fue Kila esta, cabrón. Pero, tío, ¿por qué tengo en Warwick 014, loco, troleando, tío? No entiendo. A ver, le he castigado mucho en el mío. Jungle Gap. Sí. O sea, le metí mucho. Le invaden… Sí, no digo que no, pero luego se ha estampado, ¿sabes? Flechazo eco. Sí. Pero es que se ha tilkeado mucho. La casipilla esa voy a verle, Lelo, pero mucho la digo yo que no tenía. Jungle Gap. El futuro faker creo que no es. Jungle Gap. Se oye por ahí. Y ahora mismo… Medio exhausto, eh, tío, la verdad. Hostia, son las 9 de la noche, con la tontería, eh, tú. Es que llevamos un rato, eh. Y estamos aún en bronce. ¡Estamos en bronce! No van a llegar ni a uno, coño, te lo digo yo, Ricardo. Todavía no podemos salir en la partida anterior, José, si es que te lo he dicho. Oye, 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 pero… Escúchame, el chocas este, menudo flamer. José, cuando juega con sus amigos… ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta de mierda! Hostia, literal, literal. Eso hace mucha gente, ¿eh? Mucha gente entra en el chat y dice, tío, no te tiltes, cabrones. Tenéis siete cuentas baneadas, hijos de la gran puta. ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de los ojos! Literal, literal. Es que no me jodas. Tenéis siete cuentas baneadas. Tengo que irte petado, eh, por cierto. ¡Ah, hombre! Qué sorpresa, ¿no? Oye, los de Manute son buenos. Es que da pereza ahora jugar contra ellos, eh. ¿Pero quiénes son? Que metan cola en flex y nos encontramos seguros. Los de Manute juegan por las noches a veces. Manute… ¿Quién más? Antonio. Ah, juega con Antonio. Joder, qué guapo. Es que meter un pro player por ahí ya rompe la ecuación, tío. Sí. A mí sí me da pereza. Rato y diamantes, chicos. Werly, Raptor, que el Yoya… Espérate, ¿el Yoya y Raptor podemos jugar en nuestro equipo una screen? Ah, vale, chicos, vení. Solo una. Hostia. No, pero, a ver, ¿alguna screen o algo por ahí de chill algún día? Yo, si les apetece algún día, sin problema, coño. Algún día que estemos aquí dándole, no hay problema. Pero con Antonio es difícil lidiar con Antonio. Antonio juega de puta madre. Claro, es que Antonio… El que se coma a Antonito en línea se le quita la cara. Y, además, va a ser Ibai. Los demás van a ser Ibai. Sion, 40 minutos de partida, no va a TC. Antonio contra mí jugaba un Norn 100%. No tengo ningún tipo de duda. Sí, sí, no… Sí, sí, sí. No le tiembla el pulso, ¿eh? A la hora de coger un tanque en una partida contra el abuelo. He liqueado, eh. Quitad cola, quitad cola. Da igual, da igual el Sniper, ven. Estamos siempre 11, tío. La verdad. No, 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 la verdad… Ah, Antonio juega jungla. Juega jungla. Bueno, pero es que jugar jungla, siendo pro player, está bien en un equipo del abuelo. Porque su colea es lo que le sale a los cojones, ¿sabes? Mira mucho más la parada. Así que da más miedo en la jungla que en top, ¿eh? Sí, 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 sí. A nivel de jugar la partida y ganarla. Porque puede prestar más atención al mapa. En top podemos destruir el resto del mapa, ¿sabes? En 15 minutos, pero en jungla está más difícil. Tienes que jugar contra Koi, pero los de verdad. O sea, ¿vos dos creéis que nuestra partida dure literalmente 3 minutos? Pregunto. Ya, ¿eh? Literal. Easy peasy. 6-1, chicos. Let's fucking go. Podrías mover la cámara para ver el minimapa. A ver, podría hacerlo. Lo que pasa que… También podría ser mejor y no ponerla, pero… Es que poner el minimapa es jugártela muy duro, tío. Esa es tontería, no. Da igual, chicos, es que no tenéis que ver nada. Nos los ponéis a todos y sabéis dónde estamos en cada momento. Ya está, tío. Exacto. Abre los cinco streams. Abre los cinco streams y ya está. Y meterse un par de subs, por la idea, venga. ¿Cuánto tiempo llevamos? Hemos empezado a las cuatro y cuarto, ¿no? Cinco horitas. Hemos empezado cinco horitas, sí. A las cuatro, ¿no? Que llevo tarde de choquitas. That's right. Efectivamente. Hostia, me he echado una pedazo… Bueno, una siesta, me he quedado bajao. Y me doy cuenta de eso a las cuatro. Pero te levantaste pronto. Ibai, Ibai, ¿dónde estás? Joder, Ibai, tranquilo. ¿Sabes? Hombre, es que a las cuatro y diez no estaban ni en streaming. Hombre, un poco raros, ¿eh? Ya, me ha pillado guarda. Rarillo. Me ha pillado guarda, me ha pillado guarda. ¿Pero te levantaste pronto o qué? ¿Cómo te dio tiempo a dormir una siestecita? Bueno, siestecita no. Es que me levanté y me voy a dormir. Dale, dale, dale. La siestecita de después de dormir. Escucha, me tiré hasta las siete y media de la mañana jugando el puto Rakam para hoy… … deslumbrar, cabrón. Nice, nice, nice. Bien, 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 bien. ¿No probaste el Dying Light, no? ¿Lo probaste? Sí, sí jugué. ¿Y qué te pareció? Lo que pasa… Bien, yo creo que… Peor que el 1 en algunas cosas. O sea, no es un mal juego, pero… Es muy Far Cry, ¿no? Se esperaba muchísimo más. O sea, no es mal juego, ¿eh? Es muy Far Cry, ¿no? Yo al 1 no. No, no, no. No jugué. Pero ese me parece, o sea, es muy parecido al Far Cry 3. Por chillo, ¿no? Ha dicho Alex el Capo que para él es bastante mal el juego, ¿eh? Malo. ¿Ah? Después de los jugadores de Dying Light 2 estoy muy decepcionado. El combate es igual de simple que el primero, el parkour no es mejor… Sí, el combate es simple. Tiene posiblemente el peor equipamiento de cualquier juego pseudo-RPG que he visto y no entiendo los niveles en general. Flameada, tú. Y que luego… Bueno, pues te ha puesto tu puto sitio. Cuidado. Te ha puesto tu puto sitio, tú. Y no miente, la verdad. O sea, sí que es cierto que el combate es bastante básico, es verdad. Es normalito el juego. O sea, sí que es cierto. Le faltan armas, balas. Le faltan. O sea, le faltan unas pistolas y unas escopetas, tío. Y el juego sería mucho mejor. Pero a mí el sistema de talentos me gusta, los gráficos me gusta. Está guay. No sé si luego puedes pillar armas en plan de eso, pero claro. La gracia de los zombies, o sea, como pilles armas no te van a matar en la vida. No sé que sacan un tier más alto, ¿no? Claro, pero coño, yo espero tiers más altos. O sea, espero zombies que, joder, sean muy difíciles de matar. Porque se muevan mucho, porque sean muy tanques, por lo que sea, ¿sabes? Y porque además no escaseen un poco las balas, ¿sabes? Nada, se esperaba mucho más del juego. Porque el uno fue increíble y este dejaba mucho que desear. O sea, no es que sea malo, pero tampoco mejor que el uno y eso dice mucho, ¿sabes? Eh, chavales, ¿podrías después de esta partida hacer un parón de una hora por ahí? ¿Para cenar? No, porque tenemos que grabar una cosa, Barbie y yo, tío. Vale. No es bobo decirlo, que si no sería hacer un fucking spoiler. Pero, no sé, una hora, una hora y media, como mucho, si… Yo… Yo sin ningún problema, eh. Yo paro, ceno tranquilamente y le damos luego. Ahí me jodeis un poco, bueno, si hay que hacerlo por el equipo. Jajaja. Bueno… ¿Vamos 6-1? ¿Vamos 6-1? Vamos 6-1, sí. Vale, no nos puedo ponerlo aquí. Bueno, eh, casi las Spiceman hechas, eh. Pues a que bronce, tú. Hoy tenemos que acabarnos, eh. Eh, que pido, rápido. Rápido, rápido. ¡Oriana! No, no, pica a Lee Sin. No, no, no. First pick a Lee Sin. First pick a Lee Sin. Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, está bien. No hay problema. First pick a Lee Sin, que I don't care. Me dice uno la apuesta. A ver, me he sentido cómodo con Oriana, eh. También te digo, iba contra el primo de Barbe, tío. Me he puesto por Barbe. Vale. Ya sabes de… Ya sabes lo que es, yo creo. Tío, es que claro, es que cuando juegas al LoL 5 horas, tío, te islas del mundo. Tú, se te olvida. Yo vuelvo a tener 16 años. ¿Quieres que pídatele pizza? O sea, ¿en serio? Soraka Twitch, Soraka Twitch. Soraka Twitch. Algo de hard engage, ¿no? Eh… Hard engage. Mmm… Podríamos jugar… Yo jugaba Rakan abajo, ¿no? Dame un Swain, ¿no? Te doy un… Te voy a dar un esto. Necro para Necrin. ¡Toma! Swain, Swain, Swain. La que te cuento es chill, la que te cuento es three. Mira, la que te cuento está acá. Hay que decir que el Swain me ha acojonado, eh. Cuando he visto lo del Swain digo, madre santa. Jax. La que te cuento es chill, la que te cuento es three. Vale. Top lane, mid lane. Un chi, no creo. Ah, vale. ¿Contra Eko? Espérate, me pillo… Es casa de un contra Eko. Es casa de un contra Eko. No, no tiene por qué ser medio. Estás dando por hecho que está blind piqueando medio. No tiene por qué. De hecho, yo creo que Eko. Tienes… Tienes toda la razón. Entonces… Es hora que a Twitch estamos fuera, eh, creo. Pero bueno, pasa nada. Voy a pillar una Oriana a la puta mierda. Está guay. Oriana está… ¡Yo, yo, yo! Yo que piqueo. Eh… Ibai, Ibai, Ibai. Eh… Eh… Gwen. Gwen significa cuando, ¿no? Gwen… No me gusta mucho Gwen. Swap rápido, Swap rápido, Swap rápido. Que tengo que ir a mear. Swap, Swap rápido. ¿Quién es? ¿Dónde es? Toma, dame eso. Eh… Eh… Toma, chocos. ¿Después de esta partida hacemos un parón de una hora y volvemos entonces? Eh… Bueno, tú y yo mínimo tenemos que hacer eso, la verdad. Ya, ya, por eso. Digo yo, pero que en cuanto acabemos volvemos. Sí, cuando acabe yo vuelvo. Vale. Eh… Voy a entrar en esta partida, eh, con lo de matar minion… Uf, no me ha dado tiempo a cambiarlo. Vale, let's go, chicos, va. Yasuo, cabrón. Encima me estoy meando y cagando, tío. Me estoy meando y cagando, tío. En medio contra el Yasuo va a ser divertido, tú. Me estoy meando y cagando, tío. Había un croma de Challenger. Me estoy meando y cagando, tío. ¿Cómo dices? El victorios Lucian tiene un croma que es como la skin del Challenger, digamos. No. No. Llevan prender, prender y exhaust. Abajo son free kill, eh, choquitas. Por si quieres hacer… Nah, Twitch va a tryhard, eh. Voy con todo ese tío. De hecho, va a ser, probablemente, Twitch AP, eh. Oxytrate, indian, bot XTT, hongia. Yo me digo porque tienes razón, que son unos hijos de puta, eh. Me estoy cagando, que flipas, chaval. Supongo que cuando empieces me pasará, tío. Sí, seguro. Me da tiempo ahora, Jota. Tú que básicamente limpias el culo, Jota, tío. Aparte, como no tenéis el baño ahí, a dos minutos caminando, ¿sabes? No te da tiempo ni de llegar, tocar el baño y volver. Antes de que empiece. Es lo que tiene, chicos, vivir en una mansión. No vivo en un piso de mierda como el que vive Reven. Tardo en ir a cagar. Tengo que pagar. Tengo que pagar. Tengo que pagar. Tiene que coger ascensor para ir a cagar. Es lo que tiene, chicos. Es lo que tiene haber invertido en el F3. El baño no tengo un kilómetro, gente. Hombre, yo cuando venda el golem de Willy te digo yo que… ¿Price of Flour? Me compro un baño. Chocas, pasea de arriba abajo, ¿vale? Sí. Empieza por esa parte. Vale. Básicamente, Chocas, que arranqueas diez veces bot. Si no has pillado un poquito el mismo. Básicamente eso, porque todos van a morir un poquito. Sí, pero son los que estamos ganando la partida, bot. O sea, vamos a centrarnos, ¿no? Sí. Vamos a empezar a decir las cosas. Claro, coño, o sea… Yo… Fuera coñas. Necesito recursos, ¿eh? Ese Yasuo se va a hacer la de Yasuo. Me va a venir aquí. Chavales, necesito recursos. 30 segundos para los subtítulos. Pues… Vamos a fumar un poquito a la midlane, chicos. ¿Quién es Dios? Es un Chroma de la de Downward. Mola muchísimo, ¿no? Uy, está guapo. Está guapa, eh, la verdad. Hemos ido a juego también. ¿Podría cambiar la contraseña y robarle la cuenta a Riot? Me gusta, tío. No sé cómo he aguantado más de cinco horas jugando al LoL, tío. Creo que hace años que no hacía esto, te lo juro. Estoy ahora muy drogado. Me eché el diamante el año pasado. Este año me va a comer la polla. Twitch con Ignite, eh. Ya, sí. No quiero hacer la hechiseada, pero no lo van a hacer. Vamos a subir al 2 primero. Vamos a matar a Soraka. Sí, pero la Soraka es complicado porque te tira a Shaxx y te pega a ti el otro con Ignite y te mata, eh. Es verdad. Pues a por el Twitch. ¡Va con Ignite! Joder. Por eso. Es que es AP. Es AP el Twitch. Vale, pues le damos aquí un poquito de mandangón y tiro para abajo, tíos. De hecho hechiseada a nivel 1, eh. ¿Nivel 1? No. No. No, no subiría el 2 primero. No, yo estoy en el Twitch, ¿no? Jajaja. Mierda. Mandangón. 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 Esto era el... Era el día, ¿no? ¿No? A que se queira, al UK modal. Y ha empezado de arriba a Shookx, eh. ¿Sí? Ha empezado en el mojero. En el rojo, quiere venir aquí a vos. ¿Pum, pam? Cuidado, cuidado, no me he�irido. Ah, ahí justo ha tirado ahí. Vale, subimos al 2 Subimos A ver, igual no tiene mucho daño ahora, ¿no? No Sí que podemos petar a la esta Va con a él Podría estampar la oleada Echo, Echo arriba Hey, Jack, es un teleflash Yo tengo que matarlo Es que no llegaba Si, como está ahí puesta, me expongo Ah, bueno, si tengo lo de matar niños Vale, está estampada la oleada Tío ¿En serio, tío? Está de chocas, atento ahora, Eva Se está haciendo la que le hicimos al otro antes, tío Tengo que hacerme yo el crab ahora y curarme Aguanta No puedo ir a medio Estoy yendo, estoy yendo Pero necesito hacerme esto primero Vale, dame 7 segundos, 6, 5 Ya, 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 ya Es que me, 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 se me quedó bloqueado el sitio, tío Se me ha quedado bloqueado el sitio, tío No, no me matan, no me matan Pero es que me has bloqueado el, el, el step, tío No, tenía que tirarme porque me moría, tío Oh, ha sido fatal, ha sido, ha sido horrible Sigue arriba No dejaba hacer warjamp, no sé por qué No entiendo por qué, creo que me hiciste loco Sí, me han metido el exhaust y todo Qué mal, qué mal Voy a volver, voy a volver porque me hago los golems y estoy ahí, ¿vale? Antes de que vaquen, ¿vale? Estad atentos, ¿vale? Voy a llegar ya ahora y tengo flash aún, ¿vale? Creo que se van a ir a los mores Sí, se van a ir a los mores Pues estáis, estáis jodidos Va a ser hard game este Porque a Ibai lo han, lo han reventado La rata ya hinchada Me ha metido tres gankos en cuatro minutos el eco, tú Tres, literal, ¿eh? Y a mí me ha salido mal el mío, así que No estoy mal del todo No estoy mal del todo, pero Reyesito, ¿qué tal? Bueno, no Ya, pero te gasto flash Estáis todos behind, estamos todos behind Yo no estoy mal, ¿eh? Lo que... Necesito que esto es por aquí Estoy llegando a medio, estoy llegando ya Estoy aquí A ver, para que ahora... Ya, se ha tirado, se ha tirado Go, go, go Cuidado la rata, vale Ay, me la ha bloqueado Pensé que le iba a tirar un pelín más tarde Bueno, está bien Corta, ¿cuál me va a hacer falta? Si no, no vamos a matar la rata dos por dos Ya Estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio Aguanta, aguanta, aguanta ¿De parado? No me ha visto, creo Tiene guarda ahí, vale Estoy yendo a bot, estoy yendo a bot Matedle a este, tío Que es un put inútil, es un eco Que no vale nada Está aquí el Twitch Esquivao Buena, vale La matamos, ¿eh? Hay que pegar, hay que pegar No muráis, ¿eh? Llego, 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 llego Buen stun, buen stun No quería pushar, pero... No quería pushar, pero me ha faltado Una Me pillo Nice Nice Push, 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 rápido Echo es un put inútil, o sea Es un campeón que no vale para nada en el game O sea, lo único que hay que hacer es Yo le he matado a la rata encima O sea, es que ha perdido mucho tiempo esta partida Muy buena, muy buena Estamos bien ahora Estamos back en el game Me está viniendo, me está viniendo Me estoy soleando el Drake Pues puede ser, puede ser ¿Qué no te han muerto, Barbe? Pensaba que te hayan muerto ¿Qué va, qué va, tío? Me he venido que alguien me ayude en el Drake, por favor Me estáis perdiendo atención Ya eso se va a morir Ya está la rata Hostia Malo eso Te va a Yasuo, eh Te va a Yasuo, eh Te va a Yasuo, eh ¿Tienes Sprite ya? Sí Ven a mí, ven a mí Veo que se ha vuelto por aquí y nos matan Cuidado ¿Se me ha caído, Barbe? ¿Se me ha caído, Barbe? Yo también Nos han piado, vivimos en Andorra Andorra Telecom otra vez haciendo las suyas, tío Su puta madre ¿Ha ido el soldagon? Sí, lo hice Oh... Bueno, está bien Yo he visto venir al Yasuo Y ya me muerto Yo estoy muy a Geath de su jungla, eh Muy a Geath, muy, muy a Geath Igual se hace una doble de la otra, eh Yo en medio... Este power tiene doble mejor ¿Quién es? Yo haría... Yo haría... Focus rata Pero te quedamos top al 6 Medio, tío ¿Quieres el 6 mejor? Yo creo que al 6 ya, eh Ah, ya Estoy yendo a top, pero no llego En el 6 hay que destrozar, eh Pues las colacas... ¡Ojo! 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 ¡Me he topado! Yasuo sube Yasuo sube Ten cuidado ¡Me cago en Dios! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fuera de mi puta vista, tonto! ¡Pesado eres, tío! Es 6 la red también Cuidado Eh, me está viniendo ¿También ya sube? No sé No creo porque... Lo que tenía, eh Sí, lo sabía ¿Es la tipa de 6? Nada, nada Ya nada, ya Ya me lo imaginaba porque... No más estoy 6 Porque soy mucho mejor jugador que él Eh, Soraka es 5 Hay que matar a Soraka Hay que matar a Soraka Soraka Bueno, se está viendo a base ahí Sí, sí, lo sé, lo sé Y aún le voy a cortar el backpunt ¡Puchea! No te creo ¡Pero puedo creer que nos ha quedado la Soraka, tío! ¿Se lo has cortado? No, no se lo he cortado, macho De puto milagro No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Vale Tengo kick, eh, arriba Te iba a llegar yo a ayudar, tío Pero es que me pillo el puto imbécil ¿Cómo nos ha muerto? No entiendo ¿Por qué no ha muerto? Porque ha flasero afuera Llegando a top Estoy llegando ¡Ojo, ojo! Mira el imbécil este Puto imbécil ¡Y no me da tiempo! ¡Mi madre es una puta! ¡Mi madre es una puta! ¡Uy! Me tiene que flashear en medio, eh Es horrible Chaval Ulti de Soraka Vale, es que hacemos Ya no nos pagamos entonces en bot Doy por hecho Bueno, no va a estar mal, eh Os subo y ya subo Os subo y ya subo No lo sé, a ver Tampoco está tan mal, pero... Os subo y ya subo, ¿Os podéis ir? Eh, sí, sí, está bien Está bien, está bien A ver, es que era nivel 5 O sea, hay que matarla No estoy pasando, tío Que sigue siendo 5, eh O sea, no la hemos matado siendo nivel 5 Es que no lo entiendo Ha sido ulti ahora, creo, la Soraka, eh Me sale que es nivel 5 Igual ha subido fuera de cámara Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Qué mal lo estoy pasando La puta que me parió No tiene R Ha salido mal esta pelea, es una pena Se ha quedado un golpe, tío Eh... Estáis todos muy jodidos Voy a intentar... A ver si puedo hacer algo, pero... A ver si puedo hacer algo, pero... Ven abajo, aquí tenemos un tío de Leona Vale Necesito vaquear, tío Necesito vaquear, tío Necesito vaquear, tío Me estoy curando un poco Aquí nos van a querer pelear ahora No tiene ulti la Leona, la Soraka en verdad Voy a smitear aquí, vale Para curarme Si, aparece la rata full rata Estoy llegando a bot 15 segundos para mi ultimate 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 No hace falta No hace falta, pues cuando quieras Hija Go No me lo puedo creer, chaval No hiciste Ya, nada, nada Es casualidad O sea, pero si aquí, además Mira, tú fíjate lo que hay O sea, hay un pink ahí Es muy raro Ya Pueden ser snipers Bueno, da igual, da igual Ganamos la partida, no os preocupéis Voy a seguir campeando bot Hasta que os ponga delante, vale Eh Os voy a poner delante 100% No pasa nada Porque yo lo hago el shoteo Que no tenía kick, tío Teníamos que haber esperado Pero... Pero me dijisteis que... Que sí Este era dos contra dos Estaba... No, no, lo sé, lo sé Pero me gusta tener kick para... Si no es dos contra dos Estoy... Estoy ahí, estoy ahí, Barbe Vete a por él, vete a por él Vete a por él, vete a por él Que no me gana Este es todo muy baterista ¿Cómo estás en medio, Antonio? Mmm, farmeando Es que ese matchup Es una tocada de polla Lo he jugado mal A ver, yo voy a escalar Yo le he matado otra vez a este gilipollas, tío ¿Te sube y subo? Ya con tres equipos Un mercurillo creo, a lo mejor Un de este, este Ha retrasado este Yasuo Ha gastado el flash Muy malo Yasuo sube Rata medio Si Yo debería quedarme abajo Si no se aparece la rata Yasuo sube Bajan eh Van Dragon Creo No tengo smite No tengo smite, me la sudo eh Voy a invadirle yo la jungla y le voy a Robar jungla Cuidado, esta la rata por ahí Vale, yo estoy cerca de pillar mi item eh Cuando pille el ruden seco Están en medio Eh, tenes que rusar o se grandificar Es que si no Es que retraso demasiado bien bueno Es que yo no puedo pillar nada para la rata Para antical Yo no puedo hacer nada ¿Choca? No, no, estoy robándole toda la jungla No puedo, no puedo ahí Tienes daño para matar a ese Si no? Si, lo que Yo tengo ignite Ah, yo soy yo Está de combo Está ahí eco Esto es si, si viene chocas Quizá podemos esto, claro No, estoy arriba Atrás, atrás, atrás Podemos matar aquí, podemos matar aquí Siguele pegando, siguele pegando, siguele pegando Siguele pegando ¿Le matamos a ese tío? Estoy bien Este tío no se mueva de bien, la verdad Lo matamos, lo matamos, lo matamos Acaba de trollear eh Lo hacemos OS, lo hacemos OS, no tienen Os suben, os suben, os suben, os suben, os suben, os suben Vale, vámonos, vámonos, vámonos No, lo ha quedado, lo ha quedado No, lo ha quedado, lo ha quedado No quiero que te maten, corre solo, corre Ahí le metí el slow tío Ahí le metí el slow y hoy no llegó aún así Qué pena Yo he vuelto con esto Vale, me pillo ítem Empieza mi partida tío Cállate todo el rando que han cross y se van a mover ellos Yo voy, andando al delante Me he movido ahora, he dudado este Es muy, muy malo Eko eh, muy, muy malo tío O sea, deberíamos ganar esta partida bastante de calle Con Twitch, Yasuo Yasuo sabe jugar eh Twitch no creo que sea un gran problema el late Pero para el nil si que va a ser un gran problema Vale Leona, estoy eh, si... Espérate eh, espérate que te ponga la bola Buena Buena Kencro No, no, no está de la pelota, se ha ido de rango Se ha ido de rango tú Ostia, es que... Vale, al atrás Bien, bien Nah, se fue de rango la pelota, qué mala suerte Se hubiese muerto hace mucho Uy, qué bueno Reven, casi te matas Estoy en tu espalda, estoy en tu espalda Es muy malo eres Eko, es muy malo Es muy malo, pegadle, pegadle, pegadle Vale Nos fuimos sprint, nos fuimos sprint Matas... Y tiramos medio, y tiramos medio, y tiramos medio Tengo kick en 9, kick en 9 Seguid, 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 seguid Seguid pegando, seguid pegando Nos tiran tier 2 aquí abajo El Yasuo ¿Tiramos tier 2 de medio? Sí, yo creo que sí Sí, 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 quedaos, quedaos Mando a Soraka, eh Mando a Soraka, atentos Vale, 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 solo paro un poco, pero... Vale, matamos aquí esto No me lo creo Cuidado, cuidado Reven que está el Twitch invisible Qué cojones Es va AP Tiene AP, tiene AP, tiene Nashor, vale Es que va APS, tío Abajo, eh, abajo Hay que moverse bien este, tío He intentado parar algo, no va a hacer nada Yo soy una puta grona Acabo de matar y tirar torre Haz teleport, haz teleport, yo creo No tengo TP No va a tirar esto, va Ahí me sale que tienes TP Eh, 74 segundos No tiene ulti, ni tiene nada No me salen los TP Yo voy a tirar TP en medio que no tienen torre Estoy llegando Tres Dos Uno Ya le hice mal Vale, buena, buena Se han hecho tolerados, tío ¿Estoy muerto? Creo que sí Un enemigo es invencible Un enemigo es invencible No respetéis a la rata, eh Ya sé Está la rata, 100% Hay que jugar en torno a ella Sí Me ha bajado el 70% Me ha bajado el 70% de la vida, tío Ha vuelto Ha vuelto porque había tirado ulti Ufff Me he muerto porque era la frecuencia A ver Toda su ciudad es Twitch, eh Claro, claro, iba a 10-1 Pero hay que respetar el juego en torno a él No podéis hacer overstanding Te va a matar No, no, no digo a ir No me refiero a ti ¿Queréis hacer algo en dragón? ¿Tiene Ibai TP? ¿Tienes TP, Ibai o no? Sí, sí Lo siento porque hay microcortes, la verdad A ver si se lo ha caído Barbe Ya, ya, pero es que además son cortes que dicen No sé, si se cae porque se cae Pues ya está, pues se ha caído Se cae dos segundos, supongo Bueno, ya está Estoy aquí, eh Estoy aquí Cuidado con la rata ahí Cuidado con forzar ahí, chicos Si haces el split boost Le gano el split boost a Jax Cuidado, eh Cuidado, eh Qué buena ulti La rata arriba La rata arriba, eh Tiene ulti, tiene ulti Puede volver, eh Cuidado Jax Una ofrenda para los dioses A este porto Va a ser una partida divertida A ver, se puede ganar Esto no es solo Q Se puede ganar Se puede ganar, pero se ha complicado Oh my god Es que Hay un problema, tío Yo no voy a poder hacer split boost Si no tenemos presión de ninguna línea Porque es que Está llegando, está llegando Oh my god A Dios le puedo matar a la fortuna Ayuda, 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 ayuda Ayúdale, ayúdale 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 Como nosotros peleamos Peleamos, peleamos Está la rata Es que Es que Tenéis que estar mirando al game, chicos Si Se los han pillado ahí, claro No, ha sido Ha sido No, era por Por Reven Porque si se me acercan Me saltaba el músculo Que podía ver Podía verlo No, gana, gana Gana la partida 3 No creo que remontemos esto, chicos Se puede ganar Se puede ganar, en serio Mmm Yo lo veo complicado Lo veo muy complicado Esto era imposible ¡HIEJO! O sea, si no Intentado hacer corta curas Aunque ralentice la voice Es que da igual La sobraca va a curar todo el mundo O sea, que sin eso No va a morir nadie No se mueren No vamos a burstear a nadie ¡Estoy! 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 Ya está No, no, ahora ya no ¡Arriba! ¡Arriba! Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Va, concentraos, eh No te pa... O sea, no vamos... ¿Esa tía? Aquí está este, aquí Nada, se ha multado a este No sé Es que... Oh, es que es muy difícil, tío Oh, my God Las caídas, tú Me cago en mi puta ¿Quieres guardar? Estoy viendo arriba, eh Pero yo no... No creo que pueda matar a nadie Pero... No, no, no Eh, no tiene muro, eh Yo tengo R en tres Nada, pero se va Es que si Yasuo lleva una fideada Se ha tirado las dos porres Las dos putas torres Es como si ahora mismo llevase Cuatro kills más Yo por eso no me gusta Jugar contra Yasuo, tío Porque... O sea, es un campeón Que podemos eliminar Y que... Hace snowball muy grande Necro Intenta estar un poco más activo En zonas Como conflictivas del mapa, ¿sabes? O sea, si me veis Ya, ya, pero el problema es la rata O sea, ¿qué hago yo? Ya, pero... Hay que seguir Caio, 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 caio Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy No marcas, pero no... No podemos hablar No se muere, hijo de puta Buena, chocas estoy Yo también Chocas estoy No puedo, no puedo No va a hacer nada Dale Quiero huir Es que es muy malo el eco, tío El eco es súper bajo Súper bajo Ya, pero va muy hinchado Sí, pero se ha hinchado No sé ni cómo, tío No te animéis No te animéis, venga Arriba todos, chicos Voy a hacerme yo de siguiente objeto El... Barbe, dale Barbe, dale Barbe, dale voy No te acuerdas Yo he hecho una parte de esta La coraja de mierda Te pongo escudo Buena Te quiero, tío El Jax va a 0-5 Y te hace uno pa' uno, tío No entiendo nada Ya, el problema de la rata Es que tiene la corona A ver cómo lo... ¿Venís a medio? Acabando la rata de puta Estoy aquí, estoy aquí Estoy en medio Pégate con él Pégate con él No puedo, eh Aparte me doleteo Voy a farmear arriba Voy a farmear arriba Necesito el segundo ítem Siento el segundo ítem Estoy segundo ítem Yo también Es que encima no puedo acercarme A farmear nunca Porque cuando me acerco Me mata Está medio Twitch Voy a descansar un poquillo Se puede ganar perfectamente Se puede ganar perfectamente Se puede ganar perfectamente Y compraos todos un ward rojo Se puede, se puede, sí Pero... Se puede, pero está chunga la cosa Ganamos esto Descansamos de forma épica Y seguimos Están en Nashor ahora mismo Comprad todos ward rojo Podemos hacer dragón rápido Mientras están por arriba Podéis estar arriba Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Pero es que vas a ir dragón Está, de hecho, ya ha salido ¿No quieres creadarlos? Pero si chunga está arriba Vas a hacer dragón con chunga arriba Twitch ¿Está ahí? ¿Está ahí? Voy, voy, voy Que está la rota Que vienen, eh Estoy súper mal posicionado Vete de ahí Vete de ahí Estoy yendo Puedo ir al dragón Es el tercero igualmente Es el tercero igualmente No me volvería a lo que está hecho Ya está Ya está, ya está Sí, 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 sí Es el tercero No, chicos Fuiste ahí al lado Solo Me lo he llevado No sé si me lo he llevado Se va a llevar la rota Se va a llevar la rota Me cago en mis putos muertos Es que no tenía smite Creo, ni mire si tenía smite Yo creo que no tenía smite Pero no tenía smite No sé, estoy autofocus Autofocus Lo siento, chicos Vale, por eso Vale, por eso Eh… Vale, hay que pelear En ese Nashor No tengo ulti No tengo ulti ni Galeforce Eh… Tenéis que aguantar Hasta que esté llegando yo Tenéis el trinquete azul Es que está tú, Sergio Sí, sí, sí No tengo ulti, eh Saluda Ulti de Oriana Vale, se van Se van, se van No pasa No pasa Yo quiero esto Vale, estamos Solo parado, eh Debe imponerse Hay que quitarle la puta corona a la Twitch Eh, ayuda No lo viste Ay, qué pena No lo viste, no, está muerto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estoy llegando a medio Ojo a la rata Atentos a la rata Atentos a la rata Atentos a la rata Está ahí la rata Está ahí la rata Cuidado Bueno, acá está esta No está en Nashor, eh Vale, cuidado Vale, podemos... Uy, le podienes haber pegado la... Ah, bueno, no, es seco No, no te voy a ver Ojo a la softwave Ojo a la softwave Ojo, hay una softwave, eh Ulti para limpiar Lo voy a comprar, eh Ulti para limpiar Eso es Vale, se ha salvado Se ha salvado Estoy bien, yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy bien Que soy DC Eso, pegarla... 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 Necesito ir a base No tengo nada de mal ¿No quísimo? No soy el último Ay, que fe... Nada, me muerto La joraka Que no tenemos la joraka Es que ese tema O sea, no podéis dejar que la joraka Eso Yo tengo morelos Yo tengo morelos Pero eso a la polla Yo tengo morelos Yo tengo morelos Ya, ahora No, no, ahora no Lo tenía ya del... Ya no, no va a caer nadie Va a ganar esta, tío Madre mía Ya, eh Va a ganar este puto eco Qué mala, qué mal, tío Qué triste estoy La verdad Qué triste estoy Que este tío vaya a ganar una partida Madre mía Bueno, es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Yo tampoco hice un gran game Midgame de los jugadores La puta rata A mí me ha jugado la vida, tío Es que aparecía en medio y... ¿Sabéis por qué hemos perdido? Hemos perdido por el gankeo que hice en bot Y que nos salió como una mierda No, no, no Ahí es primera partida, obvio Obvio Sí, 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 la perdimos ahí Ahí es primera partida Bueno, bien jugado, tíos Aparte, se está caer en internet en casa Me están tocando un poco los cojones Yo que vosotros reiniciaría Yo, si es posible Preguntadle a los chavales que están jugando Pero, vamos, haced un parancito y reseteas todo y tal Eh, si... Eh, ¿cómo? Eh, si jugamos después os avisamos por WhatsApp, ¿vale? Vale Vale A mí me gustaría saber Si va a ser que no, si lo podéis saber también ¿Entiendes? Claro, claro Si no jugamos más Si no jugamos más, cierro Y si claro Quedamos Quedamos diez y media Y si cancelamos os avisamos Ahora nos vamos al revés, ¿vale? Vale, pero avisad cuanto antes Si es posible Vale, sí, sí, sí Chao Venga tíos, GG Chao, GG Bye, 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 bye Adiós, adiós Eh... Vale Chicos A fumar porros Voy a pedir algo de Hala, ¿no? Algo de Geste ¿Qué tal os lo habéis pasado? Ha estado guapo, ¿no? A ver, aún seguiremos ahora dentro de un ratito Si les apetece y si tienen tiempo Pero... Me gustaría comerme un bocata o algo así, tío Voy a pedirme un bocata Eh... A ver, un momentito Puedo pedirme aquí un bocat Yo por mí, a mí unas partiditas más las jugaría y tal Podría hacer un pequeño parancito Voy a pedirme un bocatita de mandangón Tranquilo Un momento Que he hecho un vistazo a esto Vale, me voy a pedir un bocatita de pin y pon Y un poco de pon y pin Vale Uno de estos y uno de estos Pam Ok Vale, ya está pedido O no Creo que sí ¿Qué tal os lo habéis pasado? Ha estado bien Ha habido... Hay algún game que no he jugado muy bien, la verdad Este último game no lo he jugado demasiado bien, la verdad, tíos Eh... A veces pierdo un poco el focus y simplemente me hago una mala partida y ya está Pero... Pero bueno, yo creo que en general ha estado bien, ¿no? Para llevar tanto tiempo sin jugar, yo creo que ha estado bastante bien, tío Creo que ha estado bastante bien ¿Sabes que la gana top se ha jugado en la SL? Sí, sí, sí Sé que se ha jugado Pero me da puto asco Simplemente Y yo pensaba que ya habrían parcheado que eso no fuese viable Es lo que yo pensaba, tío Porque no estoy jugando solo Q No estoy jugando solo Q Entonces, no lo sé, tío Porque no estoy jugando al game No estoy jugando, tío Entonces, no, no, no Sé que... Sé lo que pasa porque estoy viendo competitivo Pero... Y porque estoy viendo también quejas Porque sigo a muchos jugadores de... De Challenger españoles Y... Y a nivel mundial Entonces, les he visto quejarse de lo de Hanna De lo de Hanna con Smite y tal Pero... No la he visto nunca en acción, ¿sabes? Porque no... No... No suelo ver solo Q de jugadores Sino que suelo ver competitivo Y en competitivo Yo la he visto muy poquito Nunca, prácticamente Yo en SLO se ha jugado alguna vez No... Y es que no he visto LEC Prácticamente He visto muy poquito LEC Grande el Kha'Zix El Kha'Zix es la hostia, tío Yo es el... Es el segundo campeón que más he jugado La season pasada De los 600 games Debí jugar 80 o así con Kha'Zix No sé cuántos Pero unos 70 o 80 Y es bueno Es muy bueno ¡Ah! Ayer se jugó en la SLO No... Ah, joder Pero es que el partido de ayer no lo vi Porque yo estaba en directo, tío Ayer se jugó en la SLO Vale, vale Es que no... No lo había visto No lo había visto Pero... Yo creo que se ha jugado antes en la SLO también ¿No? O sea, yo creo que... Yo vi... Creo que vi el pick alguna vez ya en la SLO Pero una O sea, no es... No es un pick usual Quiero decir La de la SLO de ayer no la vi Pero... Vi otras, coño O no fue nunca Es la primera vez en... En... No lo sé, no lo sé ¿Qué opinas de Diana Jungla? A mí me da mucho asco ¿De Diana Jungla? Diana Jungla está bien Es un muy buen campeón De hecho, te diría Yo no lo juego porque no me sale de los cojones Yo jugaba la antigua Diana, la que la E era la R Y la R la E O sea, eran las dos... Swapeadas Y... Y bien Sí, está bien Es un buen campeón A mí... En lo personal me aburre un poquito Diana Es un campeón que... No me... No me divierte demasiado Entonces por eso no lo juego Pero está bien Es un buen campeón O sea, es un... De hecho yo diría que ahora mismo para jugar solo Q Es un campeón de puta madre Es un campeón de puta madre para jugar solo O sea, está guay ¿Jugaréis más luego? Sí... Espero que sí A las 10 y media Yo he pedido la jala Y me vendrá... Yo creo que en 20 minutos o media horita Comemos tranquilamente Y jugamos una partidita más Tranquilitos, ¿no? Muy, muy tranquilitos Shinzao Jungle Wicked Tíos, tengo que mirar cómo funciona Shinzao exactamente Porque no lo sé O sea, creo que lo interpreto correctamente O sea, la W es como una lanza que lanzas Y que si le das te puedes tirar con la E Sin límite de rango, digamos O con un rango muchísimo más grande Si no la E es la E de siempre La Q es la Q de siempre Yo creo que también Y la R luego está guapa Porque es como la R antigua Pero que además no te pueden atacar desde la Ecos Está guapo, tío Está guapo O sea, el nuevo Shinzao yo creo que está guay Creo que es un muy buen campeón Y es un campeón que debería de aprender a jugar La verdad Es un campeón que debería de aprender a jugar ¿Qué opinas de Neko? La aprendí a jugar hace unos meses, tío A Neko la aprendí a jugar hace unos meses Y... Y está chulo Es un campeón divertido, tío Muy divertido Porque tiene mucho CC Y a mí los campeones de medio Los magos de control Me encantan, tío Me encantan los putos magos de control Y es bueno, tío Es un campeón... A ver, yo creo que en solo Q Te pueden castigar mucho Pero... Es que en cuanto sabes jugar contra ella Ya... Pierde mucho, ¿no? Pero... Pero está guay Es divertido Es muy divertido Muy, muy divertido, Neko A mí me mola mucho, tío Zack en jungle es free games No te creas Zack es la polla A mí me encanta Yo lo juego de vez en cuando Y me gusta Free game Con un tanque ¿Estamos hablando de solo Q O estamos hablando de pre-made? Yo es que nunca te recomendaré Jugar tanques en pre-made En... En... En solo Q Jugar tanque en solo Q Es no... Creerte buen jugador Esa es mi opinión O sea, yo no puedo jugar 500 games de Bolivar Porque entonces estaría dependiendo del equipo En gran parte Y... En cambio si juego Lysigno O si juego Kha'Zix tampoco O carrileo yo la partida O no la va a carrilear nadie Y yo sé que voy a jugar con 4 putos mataos Entonces debo de intentar yo carrilar la partida Yo no te recomiendo jugar tanques en solo Q Tanques en solo Q Te lo recomiendo jugar si eres malo Si eres malo mecánicamente Juega tanques Entonces sí, está bien Juega tanques, está bien Juega Bolivar Bolivar es un buen tanque Y... Puedes ganar las partidas como jungla Puedes jugar ese Juani Puedes jugar un montón de cosas Pero yo... Te recomiendo que si quieres ser bueno jugando Primero que... Juegues campeones que tengan impacto En la partida Los campeones que tienen impacto son Bruisers Bruisers o asesinos No tanques O sea... Un tanque puede tener impacto en la partida Pero como te fideas con un Ramos Como te fideas con un ZAK Te puedes fidear pero... Te fideas mucho más rápido con un Lee Sin Y si juegas bien Debes de confiar en que te vas a fidear Yo confío y... Por eso subo ELO Es así simple Yo confío en que juego bien al juego Y confío en que... Si me hago un... Mira, yo tengo un 33% de WinRattle La season pasada con Bolivar Mi... Mi... Mi KDA es 3,5 Todas las partidas ganaba la jungla Todas las partidas hacía objetivos No ganaba las partidas ¿Por qué? Porque yo voy 5 O... O voy... 3... 0... 5... Soy muy fuerte pero... Hay un Yasuo en el otro equipo que va 4-0 Y ese Yasuo no lo doy parado Y perdemos la partida Entonces... Intento jugar campeones con los que tenga impacto Porque, por ejemplo Si yo voy 5... 4... 3... 0... 5... Con Kha'Zix... Con Kha'Zix para empezar No vas a tener 5 asistencias Es poco probable Seguramente vayas 5-0-3 Eso es lo primero O sea que tendrás pues... 400 o 500 más de gold Que el otro Y... Y además... Yo cojo a su ADC y lo one shoteo Entonces... Con Bolivar no Con Bolivar si tiene un support piliándole un poquito Con que me pare un poquito ya tal No se que, no se cuanto O sea... Ya me puedo ir parando con una Sejuare Con lo que sea... Con un ZAC ¿Sabes? Con Kha'Zix te aparezco de la nada Y te hago PUM A tomar por el culo Te hago PUM A la mierda Por eso juego Kha'Zix O sea... Juego campeones que tienen impacto en la partida No juego tanques Juego tanques... Cuando juego en Premade, joder Yo en Premade si que puedo jugar tanques Porque todos confío en mi equipo Si confío en mi equipo Juego tanques, joder Por ejemplo... Si juegas competitivo Si juegas competitivo, por ejemplo Antonio Antonio es muy bueno, confío ahora Pero juega tanques ¿Por qué? Porque... El tiene que estar acostumbrado a lo que juega en equipo Porque para él lo importante no es el solo Q Es el equipo Entonces en equipo un Orne es muy bueno Jugando solo Q No creo que sea tan bueno O un Chogaz o un tal ¿Sabes? ¿Entiendes? Pero yo... Por eso... Yo... Una cosa es solo Q y otra cosa es Premade En Premade jugar tanques está bien Si confías en tu AP Carry y tu AD Carry Perfecto Tú los proteges tal Tienes un... Un campeón con el que puedes controlar Eh... Al enemigo Mientras tus carries matan Bien, de puta madre Yo puedo jugar eso perfectamente Yo puedo jugar lo que me salga de los cojones Porque yo juego todos los campeones de jungla Lo que pasa es que coño Pues no... No... No espameo todos Juego los que más me gustan Que son pues Lee Sin, Kha'Zix Los que se me dan bien y que además me gustan Me divierten Kha'Zix es un bonito de jugar Es divertido Es un asesino con invisibilidad Es un rogue Kha'Zix es un rogue Por eso lo juego, tío Lee Sin es un puto ninja Me encanta O sea... Y por eso lo juego tanto Entonces... No sé... Es que depende un poco de lo que te guste, tío Que yo no soy tan bueno tampoco, eh O sea... Yo era bueno, pero ahora juego más o menos bien Pero... Yo, hostia... Puedo... No sé... Puedo... Jugar prácticamente todo Y juego lo que me apetece un poco Yo de hecho la sesión pasada estuve en gold Mucho tiempo Sin pushear Pero porque no estaba tryhardeando Y porque quería disfrutar un poco de juego Probé campeones Probé a Neko Aprendí a jugar a Neko Eh... Practiqué mucho Varus medio Y me divierte No lo juego muy bien Pero... Lo entrené un poco Me divierte Me parece muy divertido, muy entretenido Eh... Juego alguna partida con... Con de todo, tío Con Xero Creo que he jugado una partida hasta con Gunplan Que no tengo ni puta idea De Gunplan Ni puta idea Ya sé perfectamente cómo funciona Pero no tengo ni puta idea de jugarlo Juega de todo Lo que... Diversión, por divertirte No, sin más Ascamid lo has probado Yo no juego otra cosa hasta Brocken No lo he probado Pero... Estoy seguro de que sería un campeón que jugaría Y que me divertiría Me da bastante asco, la verdad Tengo que decir que lo tenía infravalorado Cuando hice la tier list Hace un tiempo Eh... Lo tenía infravalorado a Ascam Pensé que era mucho peor campeón Y no es mal campeón Eh... Puede que... Igual es un poco malo en fights Pero... Eh... Joder, es buen campeón en línea Es un campeón fuerte Es un campeón bastante fuerte El hijo de la gran puta Yo lo tenía infravalorado Tengo que decir, eh También jugué contra pocos Tengo que decirte Cuando hice el push en solo queue En platino, diamante Me tocaban muy poquitos Entonces tampoco lo tenía muy medido Digamos, ¿no? Pero, joder Una vez jugué una vez... Jugué el otro día una partida con Fizz Contra un Ascam No veas Entre el escudo El salto Los push con el boomerang Tal... Ostias Vaya por culo de campeón Vaya por culo de campeón, eh Y encima matas reset O sea... Es un por culo de campeón, la verdad Eh... Es un buen por culo Un buen por culo Eh... ¿Cuál es el campeón más difícil de LoL para ti? Ahora mismo Es que algunos los recuerdo como los antiguos Para mí Lee Sin está... Es un campeón de los más difíciles del juego Sin duda Creo que Cassiopeia es compleja de jugar Jugar bien Cassiopeia es difícil Es muy difícil Estamos hablando de al máximo nivel, eh O sea, de jugar perfecto el campeón Creo que... Creo que Cassiopeia es un campeón complicado De jugar muy bien Eh... ¿Qué más? Os voy a decir uno de cada posición Puede que os diga alguno más de Kungla y tal Eh... Serían en la Kungla Lee Sin yo creo que es de los más difíciles En medio Cassiopeia Uno muy difícil en top Mmm... A máximo nivel, eh Obviamente ningún tanque No hay tanques difíciles de jugar en este juego No... No los hay Estoy pensando, pero... No sería un tanque Supongo que... Riven es difícil jugarla muy bien, la verdad Parece un campeón muy fácil de jugar No lo es Riven es difícil de jugarla bien, bien La verdad No creo que Irelia tampoco sea un campeón muy fácil de jugar Lo tengo como un campeón bastante difícil de jugar Irelia Irelia es un campeón que... Jugarlo bien, bien es difícil Es difícil Lo considero un campeón difícil Jugarlo mal es fácil Pero jugarlo bien es difícil ¿Quién más? Zed, que yo lo juego en medio Zed es un campeón difícil en medio Muy difícil Lo considero un campeón bastante difícil de jugar Bastante, bastante difícil de jugar Y yo lo juego mucho y me gusta mucho jugarlo Y me divierte mucho Y es un campeón que considero difícil No muy difícil, muy difícil es Cassiopeia Bueno, bastante difícil Zed Yo creo que es bastante difícil Zed Eh... ¿Qué más? Pues no me viene ninguno más Creo que de ADC ¿Sabéis quién es difícil? Me parece muy difícil la de las púas Eh... La de los pinchos La que te clava pinchos Que se está moviendo todo el rato Kalista Kalista es jodida de jugar Kalista yo creo que es un campeón jodido de jugar, tío Es jodido jugarlo bien Kalista Yo creo Creo que es un... Un campeón jodido Es un campeón jodido ¿Qué más? Eh... De... De AD Carry Yo creo que la mayoría de los AD Carry son relativamente sencillos de jugar Bain es fácil Bastante fácil, tío, jugar a Bain Es fácil Ezreal es... Probablemente de los AD Carries más fáciles Kaylin... Bueno, tiene un cierto grado de complejidad Pero tiene mucho rango A ver, jugar alrededor de las trampas es... Tiene cierta dificultad Es cierto Pero no lo pondría como un campeón difícil Hay algún carry que pusiese en el nivel difícil Creo que jugar bien Kalista es difícil Por ejemplo Creo que jugar bien Draven es difícil No creo que Draven sea un campeón fácil de jugar Es un campeón muy abusivo Pero creo que tiene cierta dificultad Creo que tiene bastante dificultad Jugarlo bien, bien, bien Mmm... En mi opinión, eh, cuidado O sea, hablo con la propiedad de una persona Que bueno, pues ha jugado mucho Y que ha tenido cierto nivel Mmm... ¿Qué más? ¿Hay algún AD Carry que sea muy difícil? Bueno, no sé cómo es Afelios de difícil No sé cómo es Afelios de difícil Tiene pinta de tener dificultad, eh Tiene pinta de ser un campeón difícil Porque tiene muchas armas, tal Tiene pinta de ser difícil Pero no lo sé No sé si es muy difícil, la verdad A Zir es jodido de jugar en medio Por ejemplo, a Zir es un campeón jodido de jugar en medio Yo lo he jugado unas cuantas veces y es difícil De jugar, también Me parece un campeón jodido de jugar el puto... Si, Afelios es difícil, no... Parece difícil Yo no lo he jugado nunca, pero parece difícil Parece un campeón jodido Y support... ¿Qué support es difícil? No creo que Pyke sea un campeón fácil de jugar Creo que Pyke es un campeón difícil de jugar Parece que su set es como muy básico, pero no Pyke es un campeón difícil de jugar In my opinion, es jodido de jugar Bard es un campeón difícil de jugar Sin duda Yo lo he jugado unas cuantos games Es difícil jugar bien Bard Eres un puto inútil si no lo juegas bien Bard es un campeón difícil de jugar Es difícil jugarlo bien Parece... Ah, es pegar un stun, no... Thresh es muy difícil Tiene cierta dificultad, la verdad Thresh... Pero no es tan difícil Pero sí No sé si lo metería en los difíciles La verdad A Thresh Tiene cierto grado de dificultad, sin duda Tirar bien las linternas Tirar bien las es La Q es muy básica La... La... R es una estupidez también Tiene un cierto grado de dificultad Pero yo lo pondría en campeón medio De nivel medio No difícil Thresh yo no lo meto en difícil Lo meto en medio Sí que es cierto que tiene mecánicas complejas De entender bien Cómo es la linterna Cómo es la E tal Pero lo demás no es complejo O sea... No es un campeón muy difícil Eh... No creo que tampoco Karma sea un campeón fácil de jugar Bien No creo que Karma sea un campeón fácil de jugar bien Parece que es meter pepos y meter escudos tal Es difícil saber cuándo utilizar la R Es difícil estar bien posicionado para poder ayudar Y para poder atacar Tiene cierto grado de dificultad No sé si sería difícil Karma Yo creo que tendría... Sería un poco como 3, ¿no? Medio... Un poquito alto Un medio un poquito... Complicado Pero no difícil Difícil no Difícil no es Eh... Quijana es muy difícil Quijana es un campeón muy difícil de jugar bien Por ejemplo Y my opinion Quijana es un campeón difícil de jugar bien Muy difícil De jugar bien De verdad lo creo No es fácil Quijana No la considero un campeón fácil La verdad No la considero un campeón fácil La considero bastante difícil No el campeón más difícil Pero, mira De medio... Bueno, es que Quijana no es tan medio Ya es más jungla, ¿no? Yo creo Quijana medio ya no se juega tanto Eh... De la jungla la pondría a la par con Lee Sin Yo creo, ¿eh? No, igual es difícil Lee Sin es un poco más difícil Pero... Es difícil No tan difícil como Lee, pero es difícil Yo creo que en la jungla el campeón más difícil del juego Es Lee Sin O sea, yo creo que Lee Sin es muy fácil de jugar mal Muy difícil de jugar bien Muy difícil de jugar bien De verdad lo sigo creyendo Y mira que... He jugado partidas con Lee Sin y tío Sigo creyendo que es uno de los campeones más jodidos de entender Y de jugar Yo para mí ahora no es difícil Pero... Joder, me recuerdo haberlo pasado mal entrenándolo y aprendiéndolo Y divirtiéndome mucho Porque era increíble Bueno, es que antes guardjampeabas y también te ponías escudo Es que antes estaba muy roto Lee Sin Pero... Pero... Es un campeón que siempre he considerado muy difícil de jugar Siempre Y eso es parte de la magia también, ¿eh? Por la que lo he jugado tanto Porque quería sobrarme con un campeón difícil Me apetecía mucho, tío Aprender a jugar un campeón muy difícil y masterizarlo Por eso masterizé Lee Sin en la jungla y Zed en medio Que son dos campeones muy difíciles Y muy bonitos de jugar Muy ninjas Me gustan Me gustan mucho los dos Por eso los juego bien Los juego... A ver, Rey Sin los juego muy, muy clean, la verdad Los juego muy, muy bien ¿Qué más? No sé ¿Hay algún campeón así que sea muy jodido de... De tal? Yo... Alguno más sabrá ¿Cuál creéis vosotros que es difícil? Rengar creo que es más chungo que Lee Ni de puta coña Ni de puta coña Bajo ningún concepto Rengar es más difícil que Lee Rengar no es ni siquiera difícil de jugar Rengar es nivel medio Lo puedes poner como Thresh Un poquito alto de dificultad Es Shaco más difícil de jugar que Rengar Es Shaco más difícil de jugar que Rengar No me puedes decir que Rengar es a la altura de Lee Sin Te has fumado un porro como una casa, vamos Ni de coña Ni de coña, vamos Bajo ningún concepto Eso es así Nidalee es un campeón jodidillo de jugar también, eh Yo lo metería en el bracket de difícil Nidalee es un campeón difícil de jugar bien Sobre todo en fight Nidalee no es difícil perseguir a alguien y matarlo No, eso no es difícil Lo difícil es jugarla en fight O en disengage Ahí es difícil de jugar a Nidalee Ahí sí que es jodida de jugar Obviamente perseguir a alguien tirándole Qs, no sé qué Eso lo hace cualquiera, pero Ostias, eh En un disengage Jugar bien con Nidalee Curar a tu equipo, pokear Meter una trampa Saltar a uno, irte tal No es fácil, no es fácil, no es fácil Zoe también me parece un campeón Es que Zoe es muy estúpido Zoe tiene cierto grado de complejidad Pero es muy estúpido Que te meta un Slip de 3 segundos con una habilidad Que tiene cada 10 No tiene sentido No tiene sentido O sea Es un campeón muy estúpido, tío La verdad Jungles, Nidalee, Shako, Lee Sin, Quijana No en ese orden necesariamente, ¿no? Es una buena tier list de campeones difíciles de jungla Shako yo creo que tiene un cierto grado de dificultad Sin duda, es un campeón difícil de jugar bien Lee Sin obviamente también Quijana también, Nidalee también Yo creo que son 4 campeones difíciles de jugar en la jungla Rek'Sai también considero que es un campeón bastante jodido de usar bien Sin duda Yo creo que Rek'Sai es un campeón difícil de jugar en la jungla Difícil, muy difícil La mecánica de meterte debajo del tal es difícil Sindra es jodida también No, yo juego bastante Sindra y Sindra no es difícil No, no es difícil Y mi opinión no es difícil No me lo puedo creer, me han traído la cena en cuanto tiempo ¿Qué hacéis girando, hijos? ¡Será grande! ¿Cuánto tiempo han tardado en traerme la cena? ¿Literalmente 15 minutos? O sea, literalmente 15 minutos O 20 Como mucho O sea, no lo entiendo Me han traído la cena, pero en nada, tío No entiendo absolutamente nada Me fumé un pedazo de clencho Muy, muy poco, eh Muy, muy poco ¿Cuánto han tardado? Nada ¿Cuándo hemos dejado de jugar con estos? ¿Cuándo empezaréis de nuevo? En mediarita, así Yo creo Mediarita, 40 minutitos Vale Dicen por ahí que no van a jugar más hoy ¿Ah, sí? A ver ¡Oh! Tienen microcortes Tienen microcortes, tío ¡Ay, vaya! Bueno, cenamos tranquilamente y vemos, ¿o qué? Cenamos tranquilamente y vemos qué hacemos Si no, paramos, eh Que no pasa nada, coño Me da pena, coño Sí ¡Ay, qué pena, coño! Es que están teniendo microcortes Ya, es que que les tire la partida es una putada De mi enorme banana ¡Cállate ya! Oh, un par de bocats Me gusta mucho cuando me como una polla Quiero que calles más a menudo A ver A ver Me he pedido uno de pollo Que me lo voy a dejar de segundo Y me he pedido uno de bacon, creo Vamos a ver Bocatita de bacon con queso, chicos ¿Os parece una buena idea? Bocatita de... Bocatita de... Mmm... Muy clean Por esta razón no me voy a ir a Andorra, chicos Que he sido trentito picoy Porque fuman porros Yo necesito mis bocats Así que a callar Sin esto No sería feliz Necesito absorber felicidad En mi vida Un poquito, aunque sea No No haría una tier list autorizada Lo que está hecho, está hecho No lo haría, yo creo O sea, ya hice una... Es que son muchos campeones, tío Son muchos campeones, tío Son demasiados Dejadme ver el nuevo campeón Renata Pasadme un vídeo, porfa Que lo quiero ver, que no lo he visto Pasadme un vídeo del nuevo campeón, porfa Que lo vemos No lo he visto, el Renata, tío Pasádmelo, que lo veo ¿Qué posición juega? De puta madre De puta madre Vamos a ver eso Support Reservent Es Ranged Renata Glass Basic Attacks Marks their enemies Vale Como la pasiva de Leona ¿No? Más o menos Bueno, la pasiva de Leona no es con autoataques Es con los skills Oye, esto lo hay en castellano Que no lo quiero estar traduciendo, tío Pásadmelo en castellano, tío Porque no tengo ganas de estar traduciéndolo todo, tío ¿Hay alguno en castellano? Pásadme el vídeo en castellano Si alguno no tenéis ¡Del laboratorio de Pochi! ¡Qué bien hecho! Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo en exclusiva Y es que Rayot ha presentado ya a Renata Glask El nuevo support que va a salir en League of Legends en el parche 12.4 Con este primer vídeo nos vamos a hacer una idea del rol que va a cumplir el campeón dentro de la grieta Un poquito cómo se mueve, su estilo, la manera que tiene de luchar En el terminal spot vais a poder ver las habilidades en detalle Como podéis ver Renata Glask es un campeón que se trata en conseguir que tu AD Carry sea muy fuerte Es decir, lo vas a poder buffar, incluso revivir Vas a poder hacer también que los enemigos se puedan pelear entre ellos Así que es un campeón muy distinto ¿Qué? 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 ¿En serio? Pues God este campeón El resto de campeones que tenemos y puede ser muy interesante Como podemos ver en aspecto es como una persona ¡Cómo mola que vaya andando con esto en la mano tío! Me encanta, qué flow, qué mujerón Como podemos ver en aspecto es como una persona muy chula Muy orgullosa y como en un posado muy de dirigente ¡Qué guapo, me encanta! ¡Guau, cómo coja! Van andando así todo el rato, me encanta esta piba, eh Me representa Con el AD Carry, por lo que será muy débil jugando realmente en solitario Porque sinergia muy bien como buffando al aliado Inmunidad CC Me gustaría leer lo que hace Me gustaría leer lo que hace Es literalmente Jesucristo Toda la puta línea de medio O sea, es como la serafín Pero el doble de ancho Pero qué cojones es esto Su frase insignia es El progreso tiene un precio Que los demás no están dispuestos a pagar Trabaja conmigo o contra mí Da igual Al final Todo el mundo se pone de mi parte Haciendo que se ataquen entre ellos Tiene sentido La pasiva se llama ventaja Y hace lo siguiente Los ataques básicos de Renata Marcan a sus enemigos E inflingen daño adicional El daño que inflinjan los aliados de Renata Consumen la marca Lo que infringe también daño adicional O sea, como leona pero con autos La Q se llama apretón de manos Básicamente, Renata dispara un misil Desde su brazo robótico Lo que va a inmovilizar al primer enemigo que golpee Una vez golpea Renata puede reactivar esta habilidad Para lanzar al enemigo en la dirección del objetivo Lo que infringe daño a los enemigos golpeados Y aturde si el objetivo al que lanza Es un campeón En la dirección objetivo O sea, le das Y lo puedes mandar hacia atrás Hacia delante O hacia los lados O hacia donde quieras Dirección objetivo Y los aturde Si lanzas un campeón La W se llama Rescate financiero Esto es un buffo que se puede lanzar A sí mismo O a un aliado Y otorga una gran velocidad de ataque Y de momento al desplazarse Hacia enemigos Si el que ha recibido el buffo Consigue matar a un campeón enemigo Esta duración Se reinicia Y tiene otra cosa interesante Que funcionaría un poquito Como la R de Cilean Y es que si el aliado Muere Mientras rescate financiero Está activo Va a recuperar toda la vida Y comenzará después a perderla A lo largo de 3 segundos Un poquito como la pasiva de Sion Pero si este aliado Consigue participar En la muerte de un enemigo Antes de morir Es decir Antes de estos 3 segundos Va a dejar de perder vida Y por lo tanto No va a morir realmente La E se llama Programa de Lealtad No puede ser eso Una W Es demasiado eso En la W Si fuese la R Pero en la W Es mucho eso En la W No sé Me parece mucho eso Es muy tocho Pero si este aliado Consigue participar En la muerte De un enemigo Antes de morir Es decir Antes de estos 3 segundos Va a dejar de perder vida Y por lo tanto No va a morir realmente La E se llama Programa de Lealtad Renata dispara Cohetes tecnoquímicos Que otorgan escudos Y se reinicia Es decir Atacas A toda hostia Pegas, 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 pegas Y se te resetea la W Es decir Eso es imposible que salga así No O no estoy entendiendo yo bien O eso es una puta locura O algo me estoy perdiendo O es una puta locura No, no, perdón No se resetea Vamos a ver La duración de la mejora Se reinicia Es decir Vuelves a tener el bufo ¿No? Es decir Atacas, atacas, atacas Te matan Te quedas vivo Perdiendo la vida Matas Y vuelves a tener el bufo ¿No? Supongo que se habrá consumido ¿No? Revives y ya está Vale Revivir en este juego Es demasiado No lo puedes tener en una habilidad Normal O sea Revivir en este juego Es demasiado Es demasiado Me parece una locura De habilidad Los tres segundos Va a dejar de perder vida Y por lo tanto No va a morir realmente La E se llama Programa de lealtad Renata dispara cohetes Tecnoquímicos Que otorgan escudos A los aliados Que inflingen daño Y ralentizan a los enemigos A los que atraviesan Los cohetes también Aplican efectos alrededor de Renata Al dispararlos Y en una explosión Al llegar a su alcance máximo La ultimate Se llama Adquisición hostil Básicamente Renata lanza una nube De productos químicos Que provoca que sus enemigos Entren en un estado de furia Lo que aumenta Su velocidad de ataque Y les obliga A utilizar sus ataques básicos Contra todo lo que esté Cerca de ellos Es decir Que puedes conseguir Que si ¿Cuánto puto tiempo Ha durado eso? No me digas que son Dos segundos y medio ¿Cuánto tiempo ha durado eso? No va a morir realmente La E se llama Programa de lealtad Renata dispara cohetes Alrededor de Hostil Básicamente Renata lanza una nube De productos químicos Y en una explosión Al llegar Adquisición hostil Básicamente Renata lanza una nube De productos químicos Que provoca que sus enemigos ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dos segundos con veinticinco Este campeón Este campeón Este campeón Contra todo lo que esté Cerca de ellos Es decir Que puedes conseguir Que se ataquen Entre ellos Los enemigos Los enemigos Van a priorizar Por encima de todos Los aliados Si no hay aliados A las unidades neutrales Y si no hay unidades neutrales Al equipo de Renata Y finalmente Si no hay nada de estos A la propia Renata Es decir Que puedes intentar Que ataquen el tanque En lugar de a ti mismo Y para finalizar gente Este va a ser La esquina alternativa Que va a tener Renata Llamada Admirante Renata Glask En cuanto pueda probarlos Voy a dejar un vídeo En el PPE Que voy a dejar aquí En una tarjeta Chao, chao Bueno Yo Acabo de flipar Un poco en colores Con este campeón Está guapo Está guapo Pero me parece Muy fuerte O sea Sobre el papel Es un campeón Muy fuerte Tío Pero mucho Muchísimo Tío No sé No sé Espero que no pegue Es que si pega mucho No va a tener sentido Tío Va a estar Permavanez Si es así Hombre Lo que espero Es que si sale así Lo nerfen Ni más ni menos O sea Es que la W Es demasiado fuerte Lo demás Lo demás está bien Es un campeón Que está guay Es un poco La R de Serafín Es un poco La La Q Que es la de La de Malzano La de Swain Hasta ahí bien Pero La W Esa No tiene mucho sentido Puede robar la jungla Con su ulti No No lo puede Porque si le mete Si le mete Min control Bueno Le mete Taunt Al otro El que lo mata Es el otro ¿No? Oh Le cuenta a ella Si Le cuenta a ella Hostia Es muy tocho Eso para robar barones No creo Que se lo vayan A sacar así Le cuenta a ella Eso es una barbaridad Porque no es ella Que lo roba Y les mete 100% De attack speed Es muy tocha Esa puta habilidad Muy tocha Vale Escala ¿No? Eso ya es 1.75 a nivel 1 2 Y 2.25 Ah no Mira aquí lo pone 1.25 1.75 2.25 Ok Ok Esto me parece Más lógico Lootra Oh yo 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 ¿Te cuentan a ti las kills? O sea que efectivamente sí, te llevarías tú el balón. ¡Tranquilo, cangrejo! Cálmate. Es interesante. No sé. Hay que verlo. ¿Cómo vamos de elo? Bien. ¿Qué porcentaje? ¿Qué estáis diciendo que nos hicimos, chicos? Yo creo que bastante bien, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Nos hicimos un 6-2, creo. A ver, estamos muy en lo vuelo. Estamos muy en lo vuelo. Pero bueno, está bien. Joder, es un buen comienzo. Yo creo que es un buen comienzo. Mírate la cara que le he dejado. Le he dejado la cara de mi enorme bullarate. Eh, vale, pues si no vamos a volver, me fumo un pedazo de porro. Vale, doy por hecho que no vamos a volver, eh, chicos. Pues a tomar por culo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir al sofá a ver una serie y que os den por culo. Vale, ¿os parece eso bien? Si, no, me suda la polla. Tomad, no, que va. Voy a... Voy a continuar con lo de ayer, tío. Vamos a continuar un poquito con Dying Light. Es que no me voy a poner a jugar solo Q, ni de coña. O sea, yo si juego con ellos de puta madre. Me juego 10 games más. Pero si no, no. O sea, solo Q no tengo ganas de jugar. No me apetece. No me apetece jugar solo. En equipo sí, porque en equipo a mí me gusta mucho jugar. Me gusta mucho jugar en equipo al puto LoL, tío. Me divierte mucho. Pues, yo os dije que yo puxé un equipo a diamante dosisos. Y... Me divierte. En general. ¡Para! ¡Ay! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! Como acabo de comer. Tengo ganas de dormirme después de comer tanto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que te calles! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. ¿Viste los tweets de Alex el capo? Eh... ¿Los tweets de Alex el capo acerca de qué? ¿Qué es lo que ha puesto Alex el capo? No me digas que ha flameado a alguien. Porque entonces los quiero leer. Alex el capo. Alex el chapo. El chapo Guzmán. ¡Ha flameado también al Dying Light! ¡Ah, es verdad! Que lo dijeron estos antes, tío. ¡Ha flameado al Dying Light! ¡Pero este, este, este chaval! ¡Este chaval no para de flamear el cabronazo! ¡Dios! Vamos a ver lo que ha dicho. Quiero leerlo íntegro. Después de 12 horas de Dying Light O sea, él hizo exactamente lo mismo que yo, ¿no? Ayer jugó 12 horas de Dying Light. Yo creo que con 12 horas de Dying Light ya entiendes bastante bien un poquito el juego, yo creo, eh. Yo creo que es suficiente. Me voy a quitar del LoL, eh. Me voy a quitar del LoL porque hoy, en principio, no vamos a jugar más. Así que... Voy a poner Just Chatting. Y me voy a poner aquí... ¡Calla ya! ¡Calla ya de una vez, coño! Me voy a poner eso de título. ¡¿Qué pasa?! Vamos a ver... Otra vez, Alex, el capo flameando a empresas. Pero, Alex, ¿quieres calmarte un poco, por favor? Ehm... Después de 12 horas de Dying Light 2, estoy muy decepcionado. Alex, el capo en Twitter es literalmente el emoticono de Megalul. O sea, así... Nunca... O sea... Me descojono, es la hostia. Ehm... Estoy muy decepcionado. ¡Muy! Decepcionado. Ehm... El combate... Es igual de simple que el primero. El parkour no es mejor en ningún sentido. Yo es que no he jugado el primero. Entonces, a mí el del segundo me ha gustado. ¿Sabes? Pero yo no he jugado el primero. Entonces, si es lo mismo... Está mal, tío. Porque es cierto que... Es cierto que si algo funciona y es bueno... Me parece bien que en una segunda parte también lo haya. Pero con modificaciones. Con... Más cosas. Porque si no es un poco... Eso... Es... Es... Lo entiendo. Yo es que no he jugado el 1. Entonces, a mí el 2 me está gustando. Es que esta es la realidad. Yo... El 2 me lo estoy pasando bien. De hecho, hoy voy a jugar ahora un rato porque me sale de los cojones. Es que tengo ganas de seguir jugando, coño. Me lo he pasado muy bien ayer, tío. O sea, de verdad. Me lo he pasado de puta madre. Es como un Far Cry, pero... Pos apocalíptico, tío. Es como un Far Cry 4. Pos apocalíptico. O el 3. Y me gusta. Está bien. O sea... Tiene sus cosas negativas. Pero está bien. A ver si estamos de acuerdo con Galaxy en esto. En eso no puedo decir nada porque no lo sé. Yo el 1 no lo he jugado. Tiene posiblemente el peor equipamiento de cualquier juego pseudo-RPG que he visto. No entiendo lo de los niveles en general. Equipamiento... Es que yo no he profundizado tanto en el equipamiento como para darle una nota. Yo de momento lo que he visto está bien, pero tengo que reconocer que el del último Far Cry es muchísimo más guapo que este. Yo creo que el último Far Cry, el Far Cry 6, tiene unos sets de equipamiento muy, muy guapos. Me da la impresión de que los del Dying Light 2 ni se le acercan. ¿Sabes? Tienen modificaciones, tienen... Tienen bonificaciones y tienen... No sé si los habéis visto. Básicamente cada uno... Él se refiere a las piezas que te equipas. Es decir, a los guantes, a las botas, a los pantalones, a tal... Es cierto que son un poco superfluos. Es en plan... Sí, pues la de escalar te da un 3% de mejor en el escalado. Te da un poquito de velocidad en no sé qué. Te da un poquito de más daño con un arma de una mano. Te da no sé qué. Pero sí que es cierto que son un poquito superfluos. En cambio, en el Far Cry 6 tienen un impacto real. O sea, tienen mucho impacto. Te mejoran mucho alguna habilidad. Te mejoran mucho alguna cosa. Molan. ¿Sabes? O sea, es cierto que el equipamiento es muy... Es muy... Un quiero y no puedo. ¿Sabes? Eso es un poquito... Eso es cierto. O sea, es muy irrelevante, yo creo. O sea, es bastante irrelevante, me da la impresión. El equipamiento. ¿Sabes? O sea, no notas realmente un improve. En el Far Cry, sí. Que es lo más comparable. Porque es un Far Cry post-apocalíptico este juego. O sea, este juego es un Far Cry post-apocalíptico. Con un poco más de parkour. Y sin armas Ranged. En vez de ser armas Ranged, que es otro defecto, yo creo. O sea, que vayas siempre a Melee. Que... Pero que estamos en... En mil... En mil novecientos... Eh... Pues que ni siquiera podría decirme en mil novecientos. Tendría que decir en mil setecientos. O en mil seiscientos. Que no vayan todos con pipas, con metralletas o tal. Porque... Como pillen la primera o la segunda guerra mundial, ya te hinchan a tiros. Entonces... Es que no... Si es todo el tiempo a Melee, tío. El sistema de combate es cierto que se hace un poco tedioso. O sea, yo entiendo que... Lo diga y tiene razón. O sea, tiene razón. Eh... Posiblemente el peor equipamiento tal. Estoy bastante de acuerdo. Es cierto. Es bastante irrelevante, yo creo. Eh... La historia es una tontería como un piano. Los personajes, eh... Decayeron... Ah, decayeron todo junto, ¿no? Decayeron al valle inquietante. No puedes craftear armas. Y en doce horas apenas he crafteado nada. El minijuego de las ganzúas es literalmente el mismo. La... A ver, la tonter... La historia no es que sea una tontería como un piano. Es que es la típica historia. Es la típica historia. Eh, de... Eh... Sí, bueno, ha habido un... Un... Eh... Ha habido una especie de pandemia muy grande en la que ha muerto mucha gente. Y quedan varias ciudades que están sobreviviendo, no sé qué. Es... La historia es muy... Pfff... Pues... Sin más. Obviamente no es un juego que te encante el lore. Sino que lo que te tiene que contar de este juego es el combate. Es el progres. Es el... El mundo. Eh... Te tienen que gustar otras cosas. El sistema de crafteos. El sistema de... De talentos. ¿Sabes? Pero sí. Es cierto que la historia es un poco, eh... Eh... No sé, insípida. Sí. Estoy de acuerdo. Eh... Los personajes cayeron al valle inquietante no puedes craftear armas. Eh... Lo de no craftear armas es una cagada. Eso... Es cierto. Eso es literal cierto. Y en 12 horas apenas he crafteado nada. A ver, yo estoy crafteando cosas. Yo me estoy crafteando vendas a puto CD. Pero bueno, es que eso se llama craftear. Es craftear, pero... ¿Sabes? O sea... No sé. Es un crafteo tan, tan obvio y tan... Eh... Default, tan normal que... No lo llamo craftear. Craftear yo lo llamo a cuando tienes que hacer... Unas geringuillas que te dan un... Superpoder de la hostia. O cuando te tienes que craftear un... Una chest ahí que te mejora no sé qué. Eso sí es craftear. Pero craft... Llamar craftear así. Tengo que juntar una... Una planta con otra y hacer una... Una cura. Literalmente la cura básica. Es cierto que el crafteo no tiene mucho impacto. Es cierto. Porque yo por lo menos en la... En la... En lo que he estado viendo... Eh... Las cosas que me podía comprar en el vendor en plan de craftear... Eran bastante irrelevantes. Son cosas que no necesito. O sea... Son cosas que no veo... El decir... Hostia que... Como... Que bien me viene esto. ¿Sabes? O sea... No, no, no. No es así. Pero porque sobre todo lo que... Los crafteos importantes deberían ser de armas. O sea... Yo creo que una clave es la puta arma, tío. La arma... Si se pudiesen craftear armas ya el... El crafteo tendría mucho más valor. Pero... Si no... El minijuego de las ganzúas es literalmente el mismo. True. Eh... El 90% de las animaciones son las mismas que en el primer juego. Eso... No lo puedo valorar, pero... Están bien. Eh... No entiendo que han hecho durante casi 7 años. Se juega y se siente como un juego que tiene 7 años, pero acaba de salir. Simplemente no lo recomiendo para nada. Comprad el primero que hace lo mismo, literalmente. Me jode mucho. Era uno de los grandes juegos de febrero para mí. Tengo la suerte de no haber jugado el primero. Entonces a mí el segundo me está gustando. Esa es la suerte. Yo no he jugado el primero, entonces a mí el segundo me está gustando. Yo me lo estoy pasando bien y lo tengo ganas de jugar hoy. Tengo ganas de jugar hoy. Pero porque no he jugado al primero. Si el segundo es una copia del primero, entonces estaría mucho más desmotivado y desilusionado. Pero es que yo no he jugado el primero. Entonces yo con el 2 me lo estoy pasando bien. Porque para mí es un juego nuevo y está de puta madre, tío. O sea, para mí está de puta madre. Entonces... Bueno, pero él se está quejando mucho en cuanto a que es réplica del primero. Bien. Yo es que para mí... Seguramente sí lo sea. Seguramente tenga razón. Pero es que yo no lo tengo. Entonces yo lo estoy disfrutando. Me lo estoy pasando bien. Es un Far Cry post apocalíptico, tío. De verdad. Cojo sitio para los que te digan que con 12 horas no es suficiente de tiempo. Bueno, hay que ser muy imbécil también para decir eso. O sea, si en 12 horas en un single player que tiene además un camino muy básico, un passing muy básico. Es un juego que juegas 3, 4, 5 horas y ya lo entiendes. O sea, no es un M.O.R.P.G. No es un... Yo qué sé, tío. Un puto... Eh... Yo qué sé. Es que, bueno, hay muchos juegos que los entiendes muy rápido. Tú juegas 3 o 4 partidas de LoL y ya entiendes de qué va el LoL. ¿No? ¿O no? ¿Sabes? O sea... Hay juegos que a lo mejor sí que es cierto que necesitas meterte deep. Un claro ejemplo son los M.O.R.P.Gs y tal. Pero... Entender lo básico de qué va el juego yo creo que lo entiendes rápido. Pero es cierto que para hacer una crítica un poquito más profunda, con 12 horas es suficiente, ¿no? Eso yo creo. Ni de coña, no, no lo creéis. Joder, yo creo que si juegas 4 o 5 horas al LoL entiendes de qué va el juego. Un poco, a grandes rasgos. Es decir, entiendes que tienes un campeón que hace cierta... También tengo que decir que, obviamente, estamos hablando de si has jugado más MOBAs o si entiendes de videojuegos. Si lo coge tu padre, tu padre no se entera de nada. Estamos hablando de si lo cogéis alguno de vosotros. Es decir, yo he jugado al Dota 15 horas y lo entiendo perfectamente y sé perfectamente de qué va el juego. ¿Entendéis? O sea... Estoy hablando de si entiendes un poco de videojuegos. Entonces, puedes tener a grandes rasgos un poco de qué va el juego. Pues el juego va de... Pues tú tienes un campeón, vas en equipo y tienes que intentar destruir el nexo rival. Y bueno, pues hay una jungla donde va un tío, va un tío a medio, un tío arriba y dos tíos abajo. Y bueno, básicamente te estás pegando y consiguiendo dinero para conseguir equipamiento y zumbarte. Eso yo creo que en 4, 5, 6, 7 horas lo entiendes. Otra cosa es que lo desarrolles correctamente. Eso no lo vas a hacer porque es un juego complicado dentro de la simplicidad. Pero, coño, entender la mecánica básica del juego sí que la entiendes. ¿Sabes? O sea... Pero es cierto que para hacer un análisis un poco más profundo yo creo que con 10, 15 horas más o menos entiendes los juegos en general. Pero claro, no es lo mismo los MMORPGs que son de un progres muy muy grande. Porque entonces solo vas a entender una parte minúscula del juego que es el leveo o el aprendizaje del personaje. Pero realmente lo gordo está en endgame, ¿no? Ahí sí que te compro que necesitas unas cuantas más horas. Pero en un juego que es repetitivo. Es decir, tú juegas una partida al counter y entiendes de qué va el counter. Es más sencillo que el LoL, sí, pero es un 5 contra 5 en un escenario con un sistema con el que matas a otros objetivos y con el que cumples objetivos. Punto. O sea, es un poco el LoL. El LoL también es así pero con personajes que hacen habilidades y pues con más elementos, ¿no? Pero quiero decir, también es un 5 contra 5, ¿qué tal? O sea, si entiendes esas mecánicas básicas de competitivo, yo creo que tampoco se te debería torcer mucho entender de qué va League of Legends. No creo que sea un juego tan difícil de entender a primera vista. Es más, si tú... Yo os pongo ahora mismo a las 50.000 personas que estáis aquí, os pongo una arena del WoW. Que son 3 contra 3, no os enteráis de nada. Yo os pongo una partida de LoL y más o menos la entendéis. Yo te pongo una arena de 40 minutos de Lich King y de verdad, vas a entender poco. Vas a entender bastante poco. Pero te pongo una partida de 40 minutos de LoL y... Tampoco vas a entender mucho pero vas a entender más. Bastante más. Vas a entender que el tío este ha tirado una onda roja y ha hecho que este bicho se pare. Y entonces todo tu equipo lo ha matado. Eso lo entiendes. En el WoW te pierdes mucho. Te pierdes mucho más. Mucho más. Mucho más. ¿Sabes? O sea, para empezar no sé ni siquiera si diferenciarás quienes van en cada equipo. Porque no salen rojos y azules. Ya para empezar. O sea, es un juego complejo. Es un juego que necesita más complejidad. ¿Sabes? Entonces... No sé, bueno, es mi opinión. Vamos, vedlo como queráis. Pero... Yo creo que a nivel básico con 10 horitas o 15 horitas en prácticamente cualquier juego. Más o menos entiendes un poquito de que va. Un poquito. Lo suficiente como para entender un poquito de que va el juego. Nada más. Pero bueno, no sé. Shokas tenditópica, eh. Sí, me burcharon por una movi... Por... Porque dije... Ay, es que... Me tienen hasta los cojones. Van a... Me voy a ir a Andorra, hijos de la gran puta. Lo dije exagerado y tal. Y sí, Shokas, te vas a ir a Andorra. Ya sabía yo que acabarías cayendo. Ahora que empiezas a ganar dinero. Llevo ganando dinero... No te puedes imaginar cuánto. Si no me he ido ya, no me voy a ir. Tú te crees... Mira. Hay que ser imbécil. Tú te crees... Llevo buscando piso dos años. Prácticamente dos años. Y no me he movido. No me he movido porque no he encontrado el piso suficientemente bueno. Y también por vago. Porque estoy aquí muy tranquilo. En mi piso de 30 metros. Aquí en mi barrio. En delicias. Eh... ¿Tú te crees que me voy a mover yo a Andorra? A hacer la mudanza y a tomar por culo. O sea, si me muevo para allí, aunque sea a Barcelona, coño. Para ver más a estos. Para ver al Necro. Para Ibai o tal. Vale, coño. A Barbe, a toda esta peña. ¿Pero de verdad crees que me voy a ir allí a las putas montañas? No me voy ni de coña, cabrón. ¿Qué necesidad tengo yo? Pero, chicos. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Pero a veces hay que hacer alguna amenaza. Alguna amenaza que no sea real. Os lo expliqué al principio del stream, tío. Tú con 15 años diciéndole a tu madre. ¡Mamá! Como no me dejes... Como no me dejes la puta play, me voy de casa. No te vas a ir de casa. ¿A dónde te vas a ir? Pedazo de gilipollas. No te vas a ninguna parte. No te vas a ir a ninguna puta parte. Pero es una amenaza. Es una amenaza un poco... En el contexto, tío. No te vas a ninguna parte. Yo no me voy a ir de aquí. ¿Qué joder me voy a ir de aquí? No me voy ni de mi piso. Imagínate si me voy a ir hasta tomar por culo a 700 kilómetros. No me voy ni de coña, vamos. Olvídate. Pero bueno, está bien, hombre. Que la gente imagine cosas. ¡Ay! Es que ya se bajó del carro. Ya era hora. Ya era hora, tal. Qué va, hombre. Qué va. No digo que nunca lo vaya a hacer. Porque quiero tener la libertad completa de poder hacer lo que me salga a los cojones toda la vida. Pero, francamente, lo dudo mucho, tío. Vivo muy tranquilo y muy bien en España. Aunque me jodan. Y además, las críticas que yo hice del gobierno no son por mí. Son por la gente que gana poco dinero. Cracks. Yo de lo que me he quejado ayer, que vosotros lo que pasa es que tenéis orejas pero no oís. Yo de lo que me quejé ayer fue de lo mismo que me quejé de los autónomos. Es que un tío que cobra 1700 euros le van a quitar 500 euros. Mira, es que esto es de lo que yo me quejo. Lo que pasa es que sois muy tontos, muy catetos y muy imbéciles. Entonces, no os enteráis muy bien de lo que os dicen. Pero lo voy a volver a explicar porque sois muy tontos. Mira, me puso aquí Wissack. Estaba leyendo los citados del Xocas por lo que dijo ayer de Andorra que si vete a salir, vete al salir, que quiere decir cierra al salir, gracias por irte, etc. Porque son así los comentarios. Subieron un vídeo mío, no sé quién, diciendo ¡Ah, pues venga, cierra al salir! Que ya tardaba en irte. Como si yo me fuese a ir, ¿sabes? Que soy más patriota que todos ellos. Todos los 2.000 o 3.000 que mencionaron el tweet son todos mucho menos patriotos que yo y no van a contribuir en su vida lo que voy a contribuir yo por este país. Pero, eso sí, ellos se creen que claro, pero Xocas, tú pagas autónomos y yo también lo pago ya, pero es que yo no tengo que hacerlo, cabrón. Tú lo pagas por obligación porque vives en este país y no tienes donde caerte muerto. Yo sí que tengo. Yo me puedo ir a Andorra ahora mismo, tú no. Esa es la diferencia entre tú y yo. Por eso yo soy mucho más patriota que tú. Que no lo estás entendiendo, tío. No lo estás entendiendo. Yo puedo irme, tú no. Tu puta ferretería está en la calle Juan Canalejo, tío. No te puedes ir, pedazo de gilipollas. Tu puta peluquería, tu puta floristería, tu puto bar, no está... No te puedes ir con el bar, pedazo de subnormal. Yo sí. Y tú en mi situación te irías, hijo de la gran puta. Así que cállate la boca y besa el suelo que piso. Hijo de puta. Y cállate la boca. Eso lo primero. Lo segundo. Esto es de lo que yo me he quejado. No de que yo pague. A mí me la suda porque yo gano muchísimo dinero. Pero esta gente no. Hola, Hacienda. Hola, Ivón. He facturado 650 euros. Hacienda, muy bien. ¿Y gastos? Bueno, pues 1430,97 sin sueldo. Y dice Hacienda. ¡Bien! Aquí va lo nuestro. 381 más 55 de IRPF por tu nómina de 0 euros. En Enero, menos 682 euros. Bravo. Es un funcionamiento magnífico, la verdad. Como para darte de alta. Como para darte de alta. Es magnífico el sistema. Yo es de esto de lo que me quejo. Pedazo de gilipollas. ¿Tú te crees que yo me voy a quejar de que a mí me metan un 47% o un 52% si a mí me sobra el puto dinero? Tú eres imbécil. ¿No te das cuenta de que este mes he ganado 120.000 euros? O es que no te has enterado. ¿Tú cuánto crees que me van a pagar por 45.000 suscriptores, tío? Te animo a que le des una vueltecita. ¿Tú te crees que a mí me importa ganar 120.000 o 110.000 o 100.000? ¿Tú crees que a mí me importa una puta mierda? Si a mí me importase, yo me hubiese ido a Andorra hace mucho tiempo. Pedazo de subnormal. Así que cállate la boca y lávate la boca antes de hablar de mí. Puto gilipollas. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué coño estás diciendo? Cállate la puta boca, imbécil. Que no te estás enterando, tío. No te estás enterando de cómo va la vaina. Me estoy quejando de la gente que está literalmente siendo parasitada por el Estado. Que no te estás enterando. Que yo me quejo del tío que no puede sobrevivir a fin de mes. Yo sobrevivo con la puta polla. Yo si no cobro más en mi vida, probablemente no tendría ni que trabajar. ¿O es que no lo entiendes? Que no te enteras, tío. Y dale con decir que si es de derecha o de izquierda. Que de izquierda ni derecha ni pollas. Que me suba los cojones. El partido que seas, pedazo de gilipollas. Que esto es sentido común puro. Que es una barbaridad las subidas que están planteando a los autónomos. Es una puta barbaridad. Es que no lo entiendes. ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Que me suda la polla el partido que seas. ¡Gilipollas! Que no te enteras, loco. Putos imbéciles, coño. Joder, y dale con la chuma. ¿Qué cojones me voy a ir a Andorra? Estoy de puta madre aquí en Madrid. Madrid es España y viva España. Joder, a mí me encanta mi puto país, puto subnormal. ¿Qué cojones me voy a ir? ¿A qué cojones me voy a ir yo a la puta montaña? No me voy ni de coña, cabrón. Pero ayer hice una puta exageración. Una puta exageración que todo el mundo malinterpretó. Y si algún día me voy, puedo hacerlo y tengo la libertad de hacerlo. ¿Y qué problema tienes? Igual que lo ha hecho mucha gente. Y viva por ellos, caga lo que les salga de los cojones, tío. Pero respétame que me estoy quedando, cabrón. Cállate la boca. Deja de hacer conjeturas que eres muy tonto. Deja de hacer conjeturas. Las conjeturas que los hagan los listos. No, tú que eres tontísimo. Tú dedícate a poner tweets y a hacerle gilipollas. Mientras yo, ya me encargo yo de ganar pasta y de hacer que el país vaya mejor. Tú pon tweets. Tú dale caña a Twitter, anda. Tú dale caña a Twitter que los trabajos importantes ya me encargo yo. ¡Gilipollas! Vamos por el culo, hombre. Haciendo conjeturas. Anda y chúpame la polla, hombre. ¿Qué cojones vas a saber tú de lo que haga yo o lo que deje de hacer? Pedazo de gilipollas. Puto imbécil. Hay que joder ese macho. Y os parecerá... Os parecerá bien, ¿no? O sea, a ti te parece bien, ¿no? Lo que está pasando. Te parece bien, ¿no? Te parece bien la nueva ley que le quieren imponer a los creadores de contenido para tratarlos como si fuésemos televisiones. A ti eso te parece bien, normal, lógico. No te parece... No te parece lógico que yo me enfade con el mero hecho de que se pueda plantear de manera gubernamental esto. No, no te parece bien que me enfade. Si quieres me tiro por la puta ventana, amigo. Si quieres me tiro por la puta ventana. Ay, Dios santo de mi vida. Eh, eh. Ah, Dios. Ah, Dios. Y la, y la, la... La, la... Los tweets... Es que no os puedo enseñar los tweets. Porque estoy siendo trending topic y... Y hay muchos tweets y tal. Lo que pasa es que la gente dice... Bueno, por cierto, quiero decir un comentario más. Toda la gente que decís que es bullying Que yo hable de alguien, sois unos hijos de la gran puta Y os merecéis todo lo peor que os pase en la vida Por eso sois tan frustrados y sois tan fracasados Porque llamáis bullying a las cosas que no son bullying Que tú le llames bullying a que yo haga una crítica A un profesional, o que yo haga una crítica a un tío Que en Twitter, mira, no tienes ni puta idea de lo que es el bullying Eres un hijo de la gran puta y te mereces todo lo malo que te pase en la vida El mero hecho de que llames bullying Que es una de las peores cosas que te pueden pasar de pequeño Que más traumas te puede generar y que más horribles pueden ser Que más te pueden penalizar en tu vida Y que más difíciles tienen que ser de llevar y de superar tío Que llames bullying, que es que te maltraten en el colegio Gente de tu propia clase o gente de otras clases Que te jodan la vida y que destruyan tu moralidad Tu ética y tu forma de ser que te destrocen tío Que digas que es bullying, que yo te diga que eres jibipollas Delante de mil, dos mil, cinco mil, diez mil o cien mil personas Que le llames a su bullying Solo demuestra que eres un hijo de puta O una hija de la gran puta Eso es lo que eres Hay que tener muy poca vergüenza para llamar a eso bullying Pero aún así yo no voy a poner aquí ningún tuit ¿Por qué? Porque si no la gente llora Porque a mí me pueden insultar Pero yo no puedo insultar a los demás machos ¿Por qué es bullying? ¿Pero qué bullying? ¿Qué coño dices? ¿A ti te han pegado un tortazo alguna vez en tu vida? ¿Tú sabes lo que es que te peguen? Que te peguen gente superior Gente que... Ante la que no te puedes defender Eso es bullying ¿Qué coño dices que es bullying? El que yo menciono un tuit tuyo en el que me estás insultando Esos que te pongan en tu sitio, puto subnormal ¿Qué coño de bullying y qué hostias? Tú eres un gilipollas, hombre Eso es lo que eres No puedes tener tan poca vergüenza, tío Llamar a eso bullying Me cago en tu puta madre, hombre Me cago en tu puta madre, hombre Si no quieres que te insulten en internet Apaga la pantalla El, el, el... O no, o no, o no insultes a la gente También O sea, si no quieres que te insulten en contra No, no te... No insultes a la gente Eso también puede ser una solución Oye, ¿qué te dice si la próxima vez abres Twitter Y te dedicas a decir cosas acerca de las que sabes? En vez de decir gilipolleces Claro, es que a lo mejor seguramente te traten mejor Lo que no puedes esperar es comportarte como un puto retrasado O una puta retrasada Y que no te te conteste A tomar por culo ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que, no, no entiendo, tío No entiendo, tío Es que leí un tuit de una, de una chavala De una streamer, eh... Pequeñita de WoW De WoW, creo que es streamer No sé si cojones streamer Diciendo Ay, es que, es que los que son bullies desde pequeño Tal, pero ¿qué dices, puta retrasada? ¿Qué dices de bullying? ¿Tú sabes lo que es el bullying? Se nota que no te han hecho bullying Seguramente de la típica familia acomodada de colegio privado Que no te han hecho bullying ni de puta coña, ¿no? Cállate la boca, anda Si hubieses visto alguna vez bullying Y supieses lo duro que tiene que ser vivir algo así Seguro que te limpiabas la puta boca Antes de decir esas burradas Puta subnormal Andate a tomar por culo Bullying, sí Bullying es que yo Diga a un tío que A un tío que trabaja como una puta mierda De alguna empresa de mierda Que le diga que hace su trabajo como una puta mierda Sabiendo que está expuesto Porque trabaja en una empresa Y es lo que hay Eso es bullying, ¿no? Tú eres gilipollas, hombre ¿Cómo puedes tener tan poca puta vergüenza? Cállate la boca, anda Payasa Andate a tomar por culo, hombre Y tienes suerte Que no te voy a hacer bullying Y no voy a poner tu puto tuit Payasa Bueno, hay un montón de ellos Como eso En plan, la mitad de los tuits son en plan Ay, ya está, ya está Shokas ahí Haciendo bullying No sé qué, que bullying y que hostias Yo estoy aquí en mi puta casa Currando y haciendo entretenimiento Si lo quieres entender bien Si no, chupame los huevos A mí qué me importa Piensa lo que quieras Yo estoy aquí en España Cotizo en España Hago lo que puedo Porque vaya bien el país Y porque vayan bien todas vuestras familias Que vivís aquí conmigo Y punto Porque es mi deber Como ciudadano Y punto Y ya está Que se quiera ir, que se vaya Yo no tengo ningún problema, tío Yo creo en las libertades de las personas, tío Yo me quedo aquí Y punto, tío Y ayer En un speech de dos horas Dije Andorra una vez Lo dije una vez Y automáticamente Trending topic Diez mil tuits Bueno, pues nada, tío O sea, que no lo entiendo, tío Hay demasiados tontos en internet, tío Toda la vida matando tontos Y todavía quedan Qué barbaridad, cabrón Qué barbaridad Y encima la peña diciendo No, no Es que te quejas de lo que mucho No, tío No te estás enterando de la vaina, tío No te estás enterando Tú te crees que a mí Suban la cuota de autónomos Me importa una puta mierda Obviamente no A mí lo que me jode Es que un tío que genere 1700 Le lleven 600 Es que me parece Una puta barbaridad, cabrón Me parece una puta barbaridad, cabrón Me parece una barbaridad Que un tío que ha generado De beneficio neto 800 euros Le lleven 350 400 Me parece una puta locura, cabrón Me parece una puta locura, cabrón Es que no os parece una locura Es una puta barbaridad Es una barbaridad, cabrón De eso me estoy quejando Y no, no Me quejo yo Sí, hombre Sí, me quejo yo De que se lleven un 3% Mío más Uy No veas lo mal que lo voy a pasar este mes Uf Preocupadísimo estoy Buah No veas Cago en la puta madre Que te parió Payaso de mierda Normal que te vaya mal en la vida Con lo tonto que eres Normal que te vaya mal, macho Normal que te dediques a estar en Twitter Diciendo tonterías Normal, hombre Sí que es normal ¿Cómo no vas a estar en Twitter Diciendo tonterías? ¿Tú que vas a estar trabajando Y haciendo cosas En vez de En vez de perder tu puto tiempo? Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Hay que tener muy poca vergüenza Y mira No os voy a poner los tweets No os voy a poner los tweets Para que no lloren, tío No voy a poner los tweets Para que no lloren Pero Pero de verdad Es leer las menciones A ver, realmente la mayor parte de la gente me apoya Y la mayor parte de la gente lo entiende Pero Me sorprende que un 5% O un 10% de la gente No se entere de nada, cabrón De verdad, tío Me parece una barbaridad Me parece una puta barbaridad Qué locura, joder Es brutal Es completamente brutal Pero no lo voy a poner No lo voy a poner Pero porque Porque no tengo ganas de De ver a A niñas de 20 años Ay, que me ha mencionado Le he dicho que es un hijo de la gran puta Y un gilipollas Y que ojalá se vaya del país Y que no haga yo ir Hasta allí Pero me ha mencionado De antes de 50.000 personas Es un bully Cállate la boca, gilipollas Lo que tienes que hacer es Dedicarte a terminar tus putos estudios Y ponerte a trabajar Y dejar de hacerle imbécil En las redes sociales Si quieres que la gente Te date bien No te comportes como un imbécil Es que es así de simple Uy, pero es que Joder Has intentado asesinar A una señora en la calle Y un policía te ha metido Un porrazo en la puta cara Y te ha metido a la cárcel Pero cómo me puede pegar un policía Bueno, te ha pegado un policía Porque eres gilipollas Es que si no hubieses intentado Asesinar a alguien O no hubieses intentado Atropellar a una señora Pues seguramente no te hiciese nada Lo que no puedes hacer Es que tengas Puño de hierro Y mandíbula de cristal Ah, yo te insulto a ti en internet Y como soy anónimo puedo Yo no te puedo contestar Chúpame la polla Mira, tienes suerte Tienes suerte Que no lo hago a menudo Tienes suerte ¿Cuándo fue la última vez Que puse un tuit De algún gilipollas? Hace mucho No lo hago Porque soy consciente Del poder que tengo Pero tenéis suerte Porque podría hacerlo Cada puto día No lo hago Porque tenéis suerte De que soy magnánimo Y no lo hago Vale, y porque tengo Tengo la empatía De saber Que obviamente una persona Como vosotros Sois gilipollas Y a una persona Que es completamente imbécil Pues tampoco hay que Destrozarla del todo Entonces pues solo lo hago Muy de vez en cuando Cuando creo que realmente Merece la pena Pero que se lo merezcan Ah, sí Lo podría hacer todos los días Lo podría hacer todos los días No lo hago porque no quiero Porque no No tengo ganas de veros llorar Simplemente Y no que tengo ganas De que hagáis la mítica De teneros que poner La cuenta en candado O que os borréis twitter Como hacen muchos también Que se borran el twitter y tal No, no quiero eso Lo que quiero es que espaviles Y a mucha de esa gente Se ha llevado la lección Y han aprendido Te lo aseguro Tío Mucha de esa gente Se ha llevado la lección Y ha aprendido Ha aprendido a no comportarse Como un puto imbécil Hasta es simple Tío Pasó cuando hablamos Del colectivo LGTBI Pasó cuando hablamos De Andorra Pasó cuando hablamos Del gobierno Pasó cuando hablamos De lo del Burger King O del McDonald's O lo que fuese Pasó con todo Tío Pasó con todo Con esto no es un juego Con todo Con cada una de ellas Tío Y eso que en algunas de ellas Tengo más razón Y en otras menos Yo ya os lo he dicho Muchas veces Tío Pero No sé Tío Me parece una barbaridad Shokas El presidente te ha hablado Mira este bemazo Ya, ya Pero ya lo he visto O sea Le he hecho retweet Esperad Si queréis os lo enseño Le he hecho retweet Le he hecho retweet Le hice retweet hoy por la tarde ¿Queréis verlo? Este tweet es muy bueno Ahí se oye así bien ¿Vale? Tengo el volumen al máximo Hola Pedro Sánchez Pedro Sánchez Y toda su puta madre Os calmáis ahora mismo Agárrame de la puta polla Hijo de la gran perra No te pases de listo ¿Por qué en vez de chupar Del bote Me chupas la polla? ¿Eh? ¿Por qué en vez de chuparme De la cuenta bancaria Y no me chupas la polla? ¿Está bien? ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Joder! Está ahí con la rae El tío No me puedo ni cagar en sus muertos Joder Ahí se oye así bien ¿Vale? Es un buen tweet Es un buen tweet Me reí mucho cuando lo vi Lo retweeté Porque me hizo gracia Con toda la situación De lo que estaba pasando Y con tanta peña opinando Sin tener ni puta idea Me hizo gracia Me hizo gracia Y lo retweeté La verdad Porque creo que es una muy buena definición De lo que está pasando Gente intentando dar al cazo Pero sin darle Es como peña Como la típica señora mayor O el típico chavalín Muy muy jovencito Intentando dar a una piñata Pero fallando todos los golpes Todos los golpes Todos los golpes Habéis visto el tweet Del 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 abecedario O sea Eso es Probablemente sea Uno de los mejores tweets Que me han hecho en mi vida Fíjate lo que te digo Esto es uno de los mejores tweets Que me han hecho en mi vida Tiene 40.000 likes esto Es uno de los mejores tweets Que me han hecho en mi vida Yo creo ¿Dónde debería poner mi cámara Para que no molestase? Supongo que aquí Aprende el abecedario Con xocas Este es un tweetazo Este es un señor tweetazo La verdad Aprende el abecedario Con xocas A is for Aaaaaa Mis ojos B is for Bueno C is for Cállate Vale Quiero que estés callado Me gusta cuando estás callado Porque me recuerdas A cuando no estoy contigo D is for Dos por uno en burros Esto no es un juego Nada es un juego ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú? ¿O qué te pasa? F is for Fumo porros Soy el xocas Te agarro de la polla Y te la arranco G Is for Gordo Pedazo de vaca H Is for Helado de Happy Hipo Helado de mis pequeños Happy Hipo I Is for Incluso si eres heterosexual Comerse un buen rabo De vez en cuando Es mano de santo Joder Vaya tetas Kinder buenos blancos Sí, ¿qué pasa? Estoy gordito ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pregunto Ah, vale, pensaba L Is for Lugo da asco Pum Baneado 15 días Al rincón de pensar Hijo de la gran puta Lugo representa Chúpame los cojones M Is for Me he fumado un porro M Is for ¡Ni de coña, chaval! O Is for Oye, lo de que te traiga lechuga abajo completamente seca Es siempre así P Is for Podéis agarrarme del glande si queréis Qué buenos momentos hay aquí Con la mano izquierda y con la mano derecha Porque si no, no le dais la vuelta Q Is for ¡Que ya te he escuchado, pedazo de retrasada! R Is for Si el gobierno decreta que se puede matar gente Yo me pongo a matar abuelas Porque me gusta matar abuelas T Is for Tell me what you want La Thunder Fury ¡Hostias! U Is for Una botella Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve botellas tengo aquí ¿Qué pasa? V Is for ¿Vamos a probarlo? X is for Xocas, quiero empezar en el WoW ¿Cómo me recomiendas? Mano, puño hacia arriba Preservativo Y culo Y culo Y culo Y tú callao Z is for ¡Hostias! Es buenísimo este tuit, tío Este tuit es muy bueno Además es que hay muchos buenos momentos aquí Muchos, muchos, muchos buenos momentos aquí Es tremendo Es un tuitazo Brutal, la verdad Es brutal este tuitazo Es brutal, brutal, brutal Hay mucho lore Efectivamente Hay mucho lore, lore, maco, maco Me fumo cuatro putos porros Está muy guapo este puto tuit Lo vi el otro día y me descojone Porque el tuit no debe tener mucho tiempo Yo creo que el tuit es de ayer ¿No? O de antayer, como muy tarde Y lo ha visto mazo peña Creo que medio millón de personas o más Es una puta locura Es una puta locura Vale, voy a dejarme limpiar las gafas A base de Ben Oh, Dios Menos mal que ahora ya Yo ya Ni leo Ni leo prácticamente las menciones Ni nada Porque ya he pasado tanto por esto He pasado tanto por el proceso De que la gente Diga gilipolleces Sobre mí Que ya las disfruto bastante O sea, ya no Ya no lo paso mal Yo me acuerdo que hace tiempo Lo pasaba mal Tengo que decir Que hace mucho tiempo Que no lo paso mal Ni siquiera con las gordas Yo creo La única con la ¿Sabéis cuál fue una Vez que sí que lo pasé un poco mal Siendo trending topic? Con la del McDonald's Eso sí que lo pasé un poco mal Porque Realmente mandé un mensaje Que era muy malo Cuando yo no quería decir eso Lo hice muy mal La verdad Eso sí que fue Un error mío Bueno, pedí disculpas en su día Pero Pero esa sí que me jodió Porque en esa es la única vez En la que En la que yo Misplayé En la única vez En la que yo Me equivoqué Al escoger las palabras Con las que Ninguneara a alguien ¿Sabes? Porque lo ninguneé Como queriéndole decir Que era un tío normal Y daba toda la impresión De que Es un mierdas ¿Sabes? Es lo que parecía Y no era ese No escogí las palabras correctas Tío Entonces me jode Tío Pero eso sí que fue Misplay mío Eso sí que Lo reconozco Ahí me merecí ser funado La verdad Aunque no fuese Aunque Por eso no pasó nada ¿Sabes? Funfun y ya está Porque realmente La mayor parte de la gente Entendió lo que quería decir Pero Es cierto que se podía Malinterpretar con mucha facilidad Lo que yo quería decir Pero Y por eso Entiendo Que me haya jodido Y tal Pero realmente La mayor parte De las veces Bueno a ver No siempre he sido Trendy topic Para mal ¿Sabes? Varias veces he sido También para bien Pero más para mal Bueno la mitad Yo creo ¿No? Más o menos Sí la mitad Mitad buenas y mitad malas Bueno Mitad buenas y mitad malas No El 90% buenas Porque las malas Las convertí en buenas La única Que no convertí en buena Fue esa La del McDonald's Que la convertí En 50-50 Pero Que fue un error mío De De No les No expliqué correctamente Lo que quería decir Y lo dije de una manera Porque yo obviamente Hablo muchas horas Y A veces no es No escogen las palabras correctas Y cuando quieres ser bruto Lo haces con cosas muy Eh Con comentarios muy déspotas Y a lo mejor Un comentario déspota Puede estar mucho más fuera de lugar Que otro Y entonces pues Eso Acepto el mea culpa Lo entono y lo acepto Pero Pero todas las demás no La verdad es que yo creo que Todas las demás fueron buenas Tío Porque en todas La gente no tenía ni puta idea Ni con el tema de Andorra Ni con el tema de los impuestos Ni con el tema del gobierno Ni con el tema de 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 meterle traya A algún puto subnormal Ni con el tema LGTBI En ninguna nadie tenía razón De hecho Todas me apoyaron La mayor parte de las veces Pero sí que es cierto Que había un porcentaje de FUNA Entonces pues bueno Eh Un poco de cada ¿No? Había un poco de cada Un mix Había un mix Como un poquito de ketchup Un poquito de mayonesa Y Salsa rosa Y a fumar porros Pero shockas ¿Qué es esto? Tengo que decir Que hace mucho tiempo Que no lo paso mal Ni siquiera con las gordas Yo creo Tengo que decir Bueno Es cierto lo que he dicho ahí Porque no lo paso bien Ni con las gordas Ni con las desgadas No lo paso bien Con ningunas En general Porque llevo sin quedar Con una piba Desde No me acuerdo Ni de cuando fue La última vez Yo creo que en navidades Tío Navidades Si bueno Pero no 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 En navidades no Fue antes Estas navidades no Fueron las pasadas O sea La última vez que quedé Con una piba Fue en Hace muchos meses Ya En Yo creo que en Junio Agosto En septiembre Del año pasado O sea Hace medio año Hace medio año Tío Lo digo abiertamente Es lo que hay Podría quedar con una tía Ahora mismo Y no No lo hago Tío Estoy centrado en mi trabajo Estoy con otras cosas Pero si si Quedo muy poco Con pibas Es algo que quizás Tenga que cambiar Pero no se tío Estoy con otras cosas Simplemente O sea Tengo otras prioridades Sin más No se Es lo que hay tío Es lo que hay Otro Vosotros en mi lugar No lo haríais Pero porque vosotros Sois unos pichaflojas Pero yo No Yo estoy bien Estoy tranquilo No No quiero estar despistado No me quiero enamorar Chicos Ese es el problema No me quiero enamorar Que si me enamoro Me descentro Y no quiero descentrarme Hasta ser el mejor No Así que Tengo que estar Focus No puedo Descentrarme Además es temporal Es temporal Llegará un día En el que ya Lo tenga todo Entonces ya Ahí Podré descentrarme Pero de momento De momento It's time For being best Nada más Ni nada más Ni nada menos Preservativo en el puño Y castillo Bien dicho Eso siempre Siempre es una buena opción ¿No? Cada vez que alguien Me pregunta ¿De qué va el WoW? El WoW va de Meterte cosas en castillos Así que callao Yo cuando estuve así Me compré un vibrador Y dejé de joder Con Encamarme Con Casa tarado Y fue la mejor inversión De mi vida Ya Pero es que Yo no me quiero Meter un falo vibrador En mi enorme Gujarate La verdad No de momento Si algún día me pongo Tontorrón Te callas la boca O te doy una hostia Pero de momento no ¿Vale? Tranquilo Si me dejáis ¿Vale? A mi Tranquilo Con mi sexualidad Tranquila ¿Vale? Silencio Ay Echo de menos el WoW De todas formas Lo echo un poco de menos Volveremos a tener WoW Dentro de bastante Yo creo ¿Cuándo va a ser La próxima vez Que volvamos a tener WoW? Yo creo que volveremos A tener WoW No lo sé No sé ni cuándo Yo creo que Para Lich King Este año En Lich King Yo creo Diciembre Puede que diciembre Este año En Lich King Va a estar guapo Tío Eh ¿Y probaste una Vagina de plástico? No hombre No No quiero No quiero tener Una vagina de plástico Porque no la necesito Si quiero follar Follo Chicos Por favor ¿Con quién os creéis Que estás hablando? ¿Qué creéis? Que solamente soy Exitoso Rico Guapo Y nada más No Tengo además Muchas Un abanico de posibilidades Pero Prefiero estar solo Estoy tranquilo solo Y además no me quiero follar Una vagina de plástico Hombre ¿Cómo voy a hacer eso? No me No me No me gusta eso No me gusta Respeto eh Respeto que haya gente A la que le guste Pero A mí no A mí no A mí no Prefiero hacerlo Mira Lo que suelo hacer yo Es Eh Cojo una sandía Eh Le hago un hueco La meto en el microondas Eh Cinco minutos o así Y luego la reviento Que te calles la boca De una vez Te imaginas Hacerlo tío Hostia te imaginas Sería la polla No sé que sensación daría La verdad No creo que fuese muy agradable La verdad O sea Sería un poco raro Además Una sandía Se calentaría por dentro Tardaría bastante En calentarse yo creo Igual la tendrías que calentar En el horno Mejor dicho ¿no? Porque en el micro No sé yo si se calentaría Una Pedazo de bola Así de 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 Líquido Porque literalmente Es líquido La sandía por dentro Es muy Es muy poco densa O sea No sé Yo creo que tardaría Mucho en calentarse No sé si en cinco minutos Se calentaría la verdad A lo mejor si por fuera Pero no sé si por dentro Tío O a lo mejor Lo tendrías que hacer Con una sandía Pequeña Porque todos nos imaginamos Una sandía de De Más de tres kilos Cuatro kilos Cinco kilos por lo menos O sea Una sandía gorda Pero Claro A lo mejor con una sandía De un kilito O así O un kilito y medio Ahí sería más fácil ¿no? Mmm Sabes mucho Mejor un melón Quizás ¿no? Es que el melón Tiene hueco dentro ¿no? O sea La sandía no Pero ¡Me cago en la puta Que me parió! We microwave We microwave A watermelón For half an hour A ver ¿Para qué? ¿Para qué lo querías hacer tía? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? All right guys We're a click Before we get into the video No 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 I have a microwave No I have a water I have a microwave ¡Absolutamente! Así que, mientras estéramos todo listo y preparado, decidí que deberíamos llamar el Watermelon antes de que la enviáramos a un... ¡Estalla! ¿O no? Debería, ¿no? Nada ha sucedido hasta ahora, así que... ¡50 más minutos! ¡Vamos! Bueno, definitivamente puedo escuchar brujos. No veo... Ok, hay como un... ¡Split! Pero, ¿sabes? El esplitó antes de que se explotó, así que creo que vamos a... ¡Oh, huele mal! ¡Es huele mal! ¡Es huele mal! ...que es un poco decepcionante. O sea, no ha pasado literalmente nada. ¡¿Qué haces?! ¿Por qué hay un Borba superfast? ¡Quitadlo! ¡Quitadlo! Oye, por cierto, ¿alguien ha regalado subs? Oye, yo ya no... O sea, se me ha subido, yo creo, ¿eh? Yo creo que ya se me ha subido. Yo ahora ya me paso 12 horas de stream y agradezco 20 subs. Se me ha subido ya. Acaban de regalar hace un rato suscripciones y ya no las he ni agradecido. O sea, creo que ya se me ha subido. De verdad, os lo prometo, ¿eh? Creo que se me ha subido ya. Eh, muchas gracias a todos los que apoyáis el stream, tíos, de verdad. Muchas gracias a Charis, a Mura, a Salvalaba, a Fran, a Checho... ¿De verdad os molesta? A los que estáis suscritos. ¿Os molesta que, en la mayoría de los casos, últimamente, los últimos años, no os agradezca los subs, tío? De verdad, sed honestos conmigo. ¿No os molesta, la mayoría? Gracias, gracias por entenderlo. Yo de verdad... ¡Muchas gracias, Posgar, tío, por los 5 subs! ¡Qué grande, coño! Te fumaste un peta y me dejaste sentado 3 horas esperando el bus. La próxima vez te pego una hostia. Eh... Gracias por entenderlo, eh, tío. Es que yo no lo hago por no parar el stream mucho, tío. Que... Si no, lo haría, eh, de verdad. Que a mí, ya sabéis que me gusta mucho agradecerlos. Pero, joder, tío. Una vez sobrepasas, yo creo, los 15.000 o 20.000 subs... Uff, se pone muy cuesta arriba, eh, agradecer las subs, tío. Porque ya pasan a ser... 1.000 al día. Cuando tienes 20k, es 1.000 al día. Y 1.000 al día... Decir 1.000 nombres al día. Más las subs regaladas, más tal. Más donaciones, más beats. Uff, se pone muy cuesta arriba, tíos. Entonces, por eso... Estoy empezando a hacerlo muy, muy de vez en cuando. Y lo siento, eh, por no... Por no agradecerlos, tío, de verdad. De verdad que lo siento, eh. Me jode, tío, porque yo... Ya sabéis que lo valoro mucho, chicos. Lo agradezco mucho, pero... Pero es que, joder. Yo es por hacer a menos el stream, tío. Es que si estoy todo el rato diciendo nombres, tío. La peña... Eh... Uff, yo creo que acabaría hasta los cojones, yo creo, tío. Creo que acabaría hasta los cojones. Muchas gracias, Bad Doggy, tío, por los 500 bits. Qué grande, tío. Hemos creado una empresa y no te digo más. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Andorra? Te quiero, suquitas. Eh... A donde tú quieras. A fumar un porro. Y a callar la boca. Grande. Muchas gracias por los 500 bits, hombre. Muchas gracias a Illo Addict, que lleva aquí 3 años suscrito. Te llamas Illo Addict, porque supongo que estás adicto a Illo Juan. Pero mi pregunta es, ¿llevas más tiempo suscrito a Illo Juan o a mí? Porque a mí llevas 3 años suscrito. ¿Llevas a...? ¿Llevas más tiempo suscrito al Juan Illo o a mí? O tienes puesto Illo Addict porque te sale de los cojones. No tiene nada que ver con Juan. Que también puede ser, eh. Ojo. Ojo. Pero doy por hecho que si llevas aquí 3 años suscrito, pues seguramente te hayas fumado un pedazo de pastillas. Estáis siempre sospechando de todo el mundo. Ojo. 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 Muchas gracias también a Zambas. Muchas gracias a Chean. Muchas gracias a Sik. Muchas gracias a Nicabel. Muchas gracias a Juan. A Alejandro. A Kema Wina. Muchas gracias a Ikeriano. Grande, chicos. Estamos con 45.000. No hemos bajado, eh. Lo habéis aguantado y no hemos bajado. Oye, tío. Me dijo, eh. Me dijo. Eh. Me dijeron desde Twitch. Desde Twitch España, tíos. Me dijeron. ¿Os acordáis de que el otro día? Oh, qué puta cagada. ¿Os acordáis de que el otro día os hablé acerca de la publicidad y acerca de que yo no ganaba mucho dinero con la publi? Eh. Para tener tantos viewers y tal. Eh. Vale. Pues resulta que yo utilizo un bot que se llama el Mubot. Ahora ya no. Pero antes lo utilizaba. Y... Me ponía la publicidad automáticamente. Pero con lo del leak que hubo de Twitch se des... Se des... Eh. Eh. Se desincronizó. Y no le volví a dar permisos. Y llevo sin poner publicidad desde septiembre del año pasado. Medio año. O sea, imagínate lo que me importa la publicidad. Y la importancia que le doy yo al dinero, que llevo medio año sin poner anuncios. Medio año. Medio año, tío. Y por eso no ganaba nada de anuncios. Ganaba muy poco de anuncios porque no estoy poniendo anuncios. Por eso ganaba tan poco, tío. Pero ahora ya los he puesto otra vez. De hecho, los debería tener puestos ahora. A ver, un momentito. Déjame mirarlo. Análisis del canal. O sea, ahora mismo los tengo puestos, creo, ¿verdad? Déjame mirarlo. A ver. Tiempo de publicidad por hora, sí. Ahora ya los tengo puestos. Tengo puestos cuatro minutos de publicidad por hora. Lo cual es muy poquito, eh. No os quejéis. Cuatro minutos de publicidad por hora. Estoy metiendo de... En total. Cuatro minutos de publicidad por hora. O sea, muy poquito. Muy poquito. Muy, muy, muy poquito. Espectadores, ingresos, seguimientos. Mi madre más gala de la burroque. Muy, muy poquito. Pero bueno. Ahora ya tengo un puesto un poquito más. Porque si no, a fumar petas. La verdad. Mételes veinte por plebs. Que me chupen la polla. No, tengo un puesto poco porque, joder. No quiero que la gente se coma tan poco mucha publicidad. Pero... Pero sí que es cierto que... Coño. Es bueno para Twitch, coño. Yo lo tengo sobre todo puesto para Twitch. A pesar de que a mí me dé dinero también, obviamente. Pero... Eh... Le viene bien a Twitch, coño. Porque gracias a que yo ponga Publi, de vez en cuando, Twitch va a tener más propuestas comerciales. De publicidad. ¿Sabes? Porque yo aporto mucho de Publi. O sea, yo pon... O sea, que yo ponga cuatro minutos de anuncios son muchos anuncios. Son miles, decenas de miles, centenares de miles de anuncios. ¿Entendéis? Y eso le da mucho dinero a Twitch. ¿Sabes? Y yo quiero lo mejor para Twitch. O sea, estamos en el mismo puto barco. ¿Sabes? Entonces... A Twitch le viene bien y a mí no me importa. A mí... Hombre, si Twitch me pidiese quince minutos a la hora... ¡Hostias! Lo íbamos a tener que negociar. Porque no pongo eso ni de coña. Pero... Cuatro minutos... Está bien. Lo acepto. No pasa nada. Cuatro minutos a la hora no es mucho. Al fin y al cabo es un... Un... Es un minuto... Un minuto de Publi cada quince minutos. Es poquito. Son catorce minutos de contenido, uno de Publi. Que son dos anuncios de treinta segundos. ¿Quince minutos? Dos anuncios. ¿Quince minutos? Dos anuncios. Está bien, tíos. Está bien. Es poquito. Es muy poquito. Dos anuncios. Tú piensa que Antena 3 te pone cincuenta y seis anuncios. Son veinticinco minutos de publicidad cada hora de contenido o menos. O sea... Es poquito. Eso sí. Eh... Quieren hacer una propuesta para... Para hacer como si nosotros fuésemos canales de televisión. ¡Y una polla! Entonces que Twitch me pague veinte veces más por Publi. Entonces sí. No hay ningún problema. Pero hasta entonces que me agarren de la papaya. Bueno, es verdad, eh. Son dos minutos para España y dos minutos para mí, eh. Aquí vamos fifty-fifty. En España vamos fifty-fifty. En el caso de YouTube serían tres minutos para España y un minuto para mí. Porque en YouTube se llevan un setenta por ciento. Entonces ahí sería un poquito más. Pero bueno, no hay ningún problema, chicos. Si tengo que carrilear, carrileo. No hay problema, chicos. Eh... Eneba paga bien. Eneba paga un sueldo. Más o menos. Un sueldo grande. Un sueldo grande. Un buen sueldo. Un pedazo de sueldo. Eh... Por... Por el sponsor. Pero también... Yo no le pido más. Yo le podría pedir mucho más a Eneba. Pero... Suceden dos cosas. Una. Que... No me dan trabajo. Es decir, subo un vídeo en YouTube, ta, ta, ta. Yo tengo aquí lo de Eneba, tal. Y no me dan trabajo. Por lo tanto, eh... Por eso estoy con el sponsor. Porque no me están pidiendo constantemente cosas. Ni tweets. Ni nada. Porque no los acepto. O sea, no... No. Si es con esa... Condición. Entonces no lo acepto. No acepto el sponsor. Eh... Entonces no me dan trabajo. Y punto número dos. Porque me gusta mucho la página, tío. Yo el Dying Light lo he comprado en Eneba. El Dying Light está en Eneba por cincuenta pavos. Cincuenta y uno con cincuenta, tío. Te ahorras ocho euros cincuenta. Si te lo compras en Steam, eres imbécil. Eres imbécil. Literalmente imbécil. Te lo prometo, tío. Eres literalmente imbécil. De hecho... De hecho... Tengo un código de un Dying Light. ¿Es esto correcto? Tengo un código del Dying Light. Que lo compré ayer, pero que ya lo tengo el Dying Light porque me lo dieron desde... Desde la empresa. Entonces yo tengo que tener aquí un correo. Efectivamente. Un momento. Tengo una clave de un Dying Light. Debería sortearla. Y tú callarte. Mostrar el código. ¿Quién ha regalado subs? Digo para cagarme en su puta madre. ¿Quién ha regalado subs? Que no lo he leído. Y no me sale. ¿Quién ha regalado subs? ¡Ha regalado subs Cook! Cook acaba de regalar diez subs. Su madre me agarra de la polla la muy cervecera. Muchísimas gracias Cook por esos diez subs. Qué grande, tío. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Muchas, muchas gracias. Espero que todo siga bien por aquí. Gracias de corazón, tío. Vale, tengo un... Un... Efectivamente, lo tengo. Abrir imagen en una pestaña nueva. Pa, pa, pam, 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 pam. Vale, le hacemos un guiazo. No, un guiazo no. Lo mando así. Tal cual. Vale. Uy. Vale. Ehm... ¡Muchas gracias Raycesu! ¡Por esos diez también! Llegamos a cuarenta y seis mil otra vez. ¿Cuánto es el récord? Mi madre me agarra la polla la muy cervecera. A ver. Cuarenta y siete mil ochocientos. Es que hemos llegado a casi cincuenta cas, tío. Hemos llegado a casi cincuenta cas. ¡Estamos muy parejos Ibai y yo, eh! ¡Cuidado, Presi! ¡Que te pillo! ¡Cuidado el Presi, eh! ¡Grande mi Presi! ¡Ciento diez mil tiene este animal y una polla! ¿Este tío quién coño es? ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este tío? ¡Cincuenta mil viewers! ¿Quién coño es este tío? ¡Cincuenta mil viewers! ¡Cincuenta mil viewers! ¡Joder! ¡Vaya peak! ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este tío? Portugués, ¿no? ¡Oooh! Un portugués, ¿no? ¡Interesante, son canales parecidos! Pero tiene 100k de subs That's huge That's fucking huge Algo ha tenido que pasar este mes A special event 390.000 euros de mes Neymar O Kaos preferido primer episodio Estreno global Quanta gente se suscribió este día Hmm, o sea, tuvo un evento con Neymar, ¿no? Sport Ah, es este tío Sé quién es, sé quién es Sí, es este tío A non ser que eu consiga os direitos de italiano para a minha live Si a fumar burrinho, cala a boquinha Deixo, deixo trapa Hmm, interesante Eh, está bien, está bien No tenía constancia No tenía constancia de que De que era tan fuerte ese tío No tenía constancia Está aquí Auron también Mucha peña, mucha peña, mucha peña Mucho texto, mira, está aquí Juanillo 27.000 tiene Juan, eh Cuidado con Juan también Cuidado con Juan también Mira, Summit 1G está por aquí Es una pasada estar en este nivel, eh O sea, estar aquí es mucho La verdad, eh Es una pasada, tío Estoy muy orgulloso La verdad Mira, Nick Merckx está aquí, tío Al lado Bueno, al lado Tiene unos cuantos también el cabrón Este tío tuvo muchísimos hace unos meses También Y no tenía ni puta idea de quién era, tío 114.000 Este... Este tío es Tocho, tío Midskid tiene 26.000 Drainwrex tiene 37 Bastante tocho, la verdad 86.000, excuse Un auténtico hijo de la gran borrosca Un auténtico hijo de la gran borrosca A ver ¿Qué es esto? Muy buena ¿Qué es esto? ¿El tío no? Ah, me han hecho un vídeo El ultimante donde he hecho que es el gobierno de España Ajá, pero Es porque puso un tuit, tío Puso un tuit Sí, ese chaval Ese chaval puso un tuit de... Que es el tuit en el que me mencionaron y tal Eh... Eh... Y nada, se lió, que flipas Es el tema de Andorra que hablamos y tal Sí, ya lo hemos explicado muchas veces Si a mí, a mí no me importa que la gente me... Me dé calla en tuit y tal Me divierte Lo que pasa es que lo que me sorprende es que estén siempre tan equivocados Con lo que hablan de mí O sea, me sorprende Toman demasiado... Toman demasiado al pie de la letra demasiadas cosas Ya, yo creo que Ahora mismo, tío Cualquier persona que se dedique a ver contenido en internet Sabe quién soy Aunque no me siga Si vive en España Sabe quién soy Si no me sigues ya es porque no te sale de los cojones Pero saber quién soy lo sabes Porque has tenido que ver algo mío Porque tal... Lo que sea Pero ya sabes quién soy Y... Es raro, tío Que siempre te estén dando con lo mismo Y no te estés enterando de que te estás equivocando Es decir Lo que no puede ser es que todo el rato Eh... Me estén acusando de ciertas cosas Y no te estés dando cuenta de que todo el rato Te se están riendo de ti Todo el rato Pero yo creo que la gente es muy... Ingenua, yo creo Y porque a la gente también le gusta mucho enfadarse O sea, a la gente le gusta mucho Eh... A la gente le gusta mucho Eh... Estar enfadado con alguien, tío Le gusta mucho a la gente estar enfadado con alguien Eh... Eh... No puedo ver... No puedo ver Reddit, tío Siempre se me pone esto, tío Así en gris ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se me ponga siempre en gris el Reddit? Es que yo no leo Reddit Lo leí hace muchos años, pero... ¿Qué es lo que tengo que hacer para... Para... Lo del Reddit? Siempre se me pone en gris ¿Acepta las cookies? ¿Y dónde las acepto? No puedo aceptarlas A ver El Choca se tiltea con Illo Juan Me pido un café y mi tostada con tomate y aceite de siempre No me quedé desayunando Y se me pone en la mesa de al lado Una señora mayor Con la típica silla de rueda En plan... Tiene marcha ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? ¡No! Total, que se sienta Esto a las... O sea, a las once de la mañana Diez y media ¿Sabes? Se pide un carajillo Y se pira sin pagar La hija de puta La vieja de mierda Llega con todo su coño, viejo, tío Me relajas un poco, ¿vale? Y yo... Yo creé un bebé pequeño Puse la semillita Y ahora es un bicho de ocho brazos Cuatro pollas Dos coños Y seis ojetes Que pega puñetazos Y asulta En un tato fuerte Se vomita encima Y yo ya, claro Me tuve que alejar No puedo controlarlo Sallo la mierda, ¿sabes? Esto ya Yo ahí ya no me puedo meter Porque es que encima Voy a salir yo perjudicado ¿Sabes? ¡Eh! ¡No te parece suficiente! ¡Qué puto imbécil es! Hermano, el puto Rolito Es un genio, tío O sea, el Yepa no era por nada Estos son barras, ¿eh? Y no de pan ¿Sabes? ¡Fuera de mi vista! Es buenísimo esto, tío Es mazo bueno, tío Es mazo bueno, tío El Juanito hablando Y sin importarle absolutamente nada Es literalmente Juan Es literalmente Juanito, tío Hablando de cosas Hostia, qué bueno, tío Es brutal esto Es mazo, mazo bueno Esto es que... Del Reddit de Juanillo, ¿no? Yo es que tengo... Yo tengo... Tenía la costumbre De leer Reddit de vez en cuando Pero... La perdí Leía Reddit muy de vez en cuando Y el Reddit en inglés De cosas de wow De cosas de lol Así Pero perdí la costumbre Y no lo hago No lo hago ya anymore Ya no lo hago anymore Pero bueno, no sé Es divertido, ¿eh? Reddit mola Reddit es una página que está guapa Pero... Simplemente pues no me divierte tanto A ver... Sí, ese, ese, ese ¿Viste los razos del Ashes? A ver... Buah, que hagan un resumen, tío Es que no me quiero ver una hora y veinte, tío Class Character Update Es que estoy un poco desmotivado Con Ashes of Creation, tío Estoy un poco desmotivado, tío Porque necesito ver... Necesito ver un combate Que se vea bonito, tío Y es que he visto demasiados combates De Ashes of Creation Y... Joder, le he dado 500 pavos a esa empresa, tío Para que desarrollen el juego Eh... Y... Tío Me joden la polla, tío Me joden la hostia, tío La verdad Me joden la puta hostia, la verdad ¿Qué es esto? El Shokas animado ¿Qué es esto? Hostias Este es el chaval que me hizo el... Este es el chaval que me hizo el de Gladiator Este chaval es el que me hizo el de Gladiator O no Es que no sé si es este chaval Sí Ese estaba muy bien hecho ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! Me fumo un porro con mi madre La cervecera Esto, Dios mío, se hizo super viral en TikTok Me agarra la banana Por las noches Aunque no quiera No sé por qué me salió eso, tío Mira, escucha y sale muy bien ¡Todo guapísimos! ¡Aaah! ¡BECAETA! ¡Aaah! 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 ¡BECAETA! ¡Aaah! 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 ¡Toma puta abeja de mierda ¡No hay otra! ¡Me la chupas! ¡Que haces! ¡Que haces?! ¡Me la chupas puta abeja! ¡Que viene hecho hasta Juans! Es God ¡Que haces! ¡Abejas! ¡Le mete una hostia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma puta abeja de mierda! ¡No hay otra! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Me la chupas! ¡Me la chupas puta abeja! ¡Pero por la hija! ¡Le mete una hostia! ¡Aaah! 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 ¡¿Aaah! ¡¿¡¿Qué?! Ven aquí si tienes cojones Vete una hostia ¿Qué? ¿Qué le hablas a la vieja? Porque es una puta guarra Hay un caballo aquí Se lo voy a coger ¡Hostia un caballo y una polla chaval! ¡Me cago en Jesús! Hostia, ahí en la imagen parecía que estaba tapando una polla de verdad Pero no, no No tenía nada Este es el video, el clip contra el oso Hostia, que bueno fue el clip contra el oso ¡No era un caballo! Tengo unas ganas Ganas de mear Este se hizo más someral también Me gusta chupar nabos Me gusta chupar nabos Puedo hacerlo, ¿vale? ¿Qué es esto? Este dibujo no me gusta Los otros si me gustan, esto no No voy No voy a comer tanta mierda ¡No puedo! ¡Para! Por favor Para o no vas a caber en la playa Vas a estar dando botes a la playa Como una pelota de Nivea Para de comer como una vaca Tienes que parar de comer como una vaca Por favor Para ya de comer como una vaca No puedes pedir un Burger King a la una de la mañana No puedes hacer eso Todo por lo que he luchado Se va a la verga Tienes que parar Vale It's time to stop Hoy nos encontramos ¿Qué? Cálmate Vegetta Siéntate Y cálmate Dos por uno en burros Like para que Shokas me contrate para hacer la serie de Shokas animado en su canal Agárrame de la polla Si quieres Sigue haciéndolo y gratis Y callao Como Shokaspop Haciéndolo y gratis y callao ¿Vale? Ni más ni menos Nada, está muy guapo el vídeo Está muy guapo La verdad, está muy currado Los vídeos de este De este chaval están muy guapos El chaval se lo curran mucho Le da mucho, mucho trabajo detrás Que guapo esto, ¿no? A ver... Buah, está muy guapo este dibujo, ¿no? Muy guapo, ¿no? Qué chulo, tío Qué chulo, tío Está muy guapo, tío Muy guapo Brutal, tío Brutal, es precioso, tío Es precioso, tío Es precioso, tío Está brutal, la verdad, eh Está brutal Brutal, brutal, brutal Increíble, tío Haces unos dibujos súper bonitos, tío Haces unos putos dibujos mazo bonitos, tío La verdad Es muy buen dibujante Está muy guapo, tío Muy, muy guapo Qué bueno, loco Brutal Le metemos al otro ¡Sí, no! ¿Qué os parece? ¿Os apetece? Un ratito, tíos Seguimos un ratito con el Dying Light Es que lo hemos dejado ayer Muy... Es que mira, vaya pelambrera tengo, tío Mira que mata Tengo una puta mata De pelo De cojones Ya, ya... Es que me queda así, tío Me queda un rebumbumbío ahí De pelo, tío Ya no sé ni por dónde ponerlo, tío Ehm... Quizás debería haberme lo metido en el culo ¡Cállate ya! Eh... ¿Queréis que le demos un ratito al Dying Light? O simplemente os hago caca en la cara, pedazo de guarros ¡Córtala y una polla! Chúpame los huevos, hijo de la grandísima Sí, le damos un ratito, ¿no? Es que estuvo muy guapo Es que da un poquito de miedo Y eso mola O sea, no es que de miedo miedo Es que da un poquito de cague O sea, es que da un poco de cague, tío Eh... ¡Ja, ja! ¿Cómo así? Esta pizza es un 8 Pero tus números no lo sabemos, preciosa ¡Tirad fichas a más y no! O te meto una hostia ¿Vale? No A más y no O te empapelo Ehm... Vale Vamos allá Vamos un ratito De... Mandanga pura, hijo de la grandísima puta Vamos allá Es que ayer lo hemos dejado en un muy buen momento En un muy buen momento de timing Y en un muy buen momento de mandangón ¿Cuándo continuaremos la serie? Antes de que... De que... de nada La serie la continuaremos pro... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿De qué es ese sonido? Es de Xbox Yo no tengo abierto lo de Xbox 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 Game Bar De eso De la Xbox Game Bar No, no puede ser, ¿no? ¿O de qué? Es una falla en la Matrix O algo así De Steam No, tengo cerrado Steam No sé qué coño ha sido eso Fue justo cuando cerré el LOL Ay, no sé de qué será Bueno, me vale verga Vámonos Ehm... Vale, continuamos con esto por aquí Era Steam, ¿no? Vale, vamos a abrir Steam Tecla de Windows Windows G Windows G Pero... Ay, es con la tecla de Windows, sí Pero... No, pero yo esto lo tengo todo desactivado No sé qué será No, yo no tengo nada en el... En el este No, no, no Es de Xbox Yo no tengo aquí nada No, yo... Aquí no tengo ninguna actualización Ni ningún nada No... No sé qué es No sé qué es De hecho esto no debería ni estar encendido Ahora que lo pienso, ¿no? Esto no debería ni estar encendido El Xbox este bar Pero bueno Vamos allá Dying Light A la puta verga Me fumo cuatro porros Me agarraste la banana Vamos allá Dying... Estáis preparados para cagaros Voy a poner... Sonido alto, ¿eh? Voy a darle volumen, tíos Ay, bueno, ya tenéis el volumen alto Me olvidé de bajar el volumen de ayer Claro, por eso oíais el LoL tan alto Por eso oíais el puto LoL tan alto Es que tenéis el... En siete decibelios plus Claro, y por eso yo lo oigo todo tan alto Es que lo tenemos en más siete decibelios, chicos Para jugar al juego de miedo y cagarnos de miedo Que es lo divertido, coño Es que no vamos a estar jugando con el volumen en bajito No, no, no Aquí que se... ¿Cómo? ¿Instalar Dying Light? ¿Tú eres gilipollas? Iniciando... Idioma... ¿Cómo? Ay, vale, pensé que me estaba pidiendo volver a... A instalar, digo yo ¿Cómo que volver a instalar? ¿Tú eres imbécil o algo así? Está todo bien, está todo bien Está todo bien, está todo bien